Capítulo 1. Comienza la aventura. En un elegante edificio madrileño, vecino por el norte de los jardines del Retiro, con balcones a la bolsa y cercanías al Museo del Prado y a las Cortes, se encuentra el despacho del Duque de Suárez. Lo veo sentado junto a una mesa llena de libros y papeles. A su espalda otra mesa grande, sobre ella dos fotos, una de sus hijos, otra de sus nietos. Al pie de los ventanales, el aparato de aire acondicionado exhala un murmullo continuo. Por entre los visillos se filtra una luz que me ayuda a observar el rostro meditabundo de Adolfo Suárez. Tiene 63 años. El paso del tiempo ha sido benévolo con él. Está muy delgado. Comenta sin darle mayor importancia que prácticamente sólo se alimenta de fruta. Como kilos de fruta. Bebo mucho zumo de naranja. Alguna tortilla a la francesa. No ha cambiado. También sigue siendo abstemio. Lo que no ha dejado es el tabaco. Continúa fumando cigarrillo tras cigarrillo de educados. Sonríe mientras recuerda que ya no practica el karate. No puedo levantar alto las piernas para dar patadas. Así que me relajó con el golf. Procuro jugar una vez por semana. Como casi siempre, viste traje azul marino, camisa azul clara y una corbata tan discreta que no es fácil de recordar. La soledad impregna este despacho decorado en tonos crudos. Sofá, sillas, alfombras, cortinas. Hasta la luz de las lámparas es el color de la lana sin blanquear. Fuera, el silencio reina en las antecámaras. Y se adivina el paso mesurado de sus colaboradores y el de su escolta en la meseta de la escalera. De repente me doy cuenta de que echo de menos algo. No sé bien qué. Miro los estantes donde, bien alineados, reposan los libros de derecho. En las paredes, dos cuadros firmados por Larrave. Un busto de escayola de un patricio romano desconocido y una esfera terrestre actualizada, junto a una palmera de plata guardada en una urna de metacrilato, son los objetos más evidentes del despacho. Desde una foto, una niña ríe confiadamente. Ya está. Es eso. La ausencia de fotos oficiales con otros jefes de gobierno, con personalidades de relieve mundial. No hay ninguna. En la librería, encima de las mesas, sólo hay fotos familiares de sus hijos, de sus nietos, Alejandra y Fernando. Sólo en una de las imágenes se vislumbra el jardín de la Moncloa. Está toda la familia Suárez al completo, y es el único vestigio de que un día este hombre, flaco y discreto, vivió y gobernó España desde allí. No se puede vencer la tentación de preguntarle por sus fotos de presidente. La respuesta es lacónica. Están en casa. Quiero que este despacho sea lo que es. Un despacho de abogado. Un despacho profesional. No el despacho de un político que fue presidente. La figura política de Suárez ya está descrita con letras mayúsculas en el libro de la historia de nuestro país. El tiempo suele poner a cada cual en su sitio, y hoy, por el duque de Suárez, se siente respeto, admiración y, sobre todo, reconocimiento. Su historia grande comenzaba hace veinte años. Carmen Díez de Rivera acota la transición entre diez minutos después de morir Franco y el veintiocho de octubre de 1982. Coincido con ella. Todo empezó a los diez minutos de expirar Francisco Franco el veinte de noviembre de 1975. A esa hora, Adolfo Suárez estaba en su casa. No se había acostado. Aguardaba, como tantos otros y como en tantas otras noches, que se produjera una llamada comunicándole la noticia. La noticia no podía ser otra que la del fin de la larga agonía de Franco. No había lugar para la sorpresa. Así cuando sonó el teléfono, y le dijeron ya, no sintió ninguna emoción especial. Era la constatación de una muerte anunciada. Recibía más llamadas y él llamó a su vez. Acababa de comenzar la transición. En ese mismo instante, su vecino del piso de arriba se encontraba, creía él, en un lugar más seguro que su casa. Raúl Morodo había buscado refugio en casa de un amigo, Emilio Casinello. El secretario general del PSP temía, y con razón, como otros muchos dirigentes políticos, por lo que pudiera ocurrir aquella noche. La casualidad había juntado en el mismo bloque de pisos de la calle San Martín de Porres, en el barrio residencial de Puerta de Hierro, a dos hombres que nada tenían en común, y que con el paso de los años llegarían a ser amigos. Suárez y Morodo. El uno iba a convertirse en secretario general del movimiento, y desde ahí llegaría a ser el primer presidente constitucional de la democracia española en este fin de siglo. El otro era ya secretario general del Partido Socialista Popular, el grupo nucleado por el profesor Enrique Tierno Galván. Dormía. Gaby Cisneros dormía. Estaba cansado. Desde hacía muchos días la actividad política que desarrollaba era frenética. El gobierno comenzó a preparar, milimétricamente, cuanto había que hacer diez minutos después de que muriera Franco. Y Cisneros era un alto cargo de la administración, con despacho en Castellana 3. Se suponía, y con razón, que era uno de los hombres mejor informados del régimen. A su condición de abogado hay que añadirla de periodista. En estos días me solían llamar muchos periodistas, incluidos corresponsales extranjeros, enviados especiales. Era habitual que me despertaran a cualquier hora, porque había corrido algún rumor sobre el fallecimiento de Franco. Precisamente todas las noches, a la hora del cierre de los periódicos, recibía una llamada de Yale. La conversación siempre era la misma. Yale me preguntaba, ¿hay algo? Y yo contestaba, nada. Y colgábamos. La madrugada del 20 de noviembre, diez minutos después de morir Franco, la voz inconfundible de Yale despertaba a Cisneros. Ya, ha sido ahora mismo. Ironías del destino, el reportero le daba la noticia a uno de los hombres mejor informados de España. Cisneros se levantó, despertó a sus hijos y les anunció que ese día no irían al colegio. A continuación fue a su despacho en Castellana 3. Teníamos que poner en marcha la operación Lucerovis, en definitiva, los pasos a dar desde el punto de vista de las instituciones, reunión del Consejo del Reino, pleno extraordinario de las Cortes, etc. Allí pasé la mañana con Antonio Carro, con Meilán, Ballina, Juan Antonio Ortega. Y es que desde la enfermedad de Franco, en el 74, cuando se rompieron los sellos, se comprobó que en la operación Lucero solo se había pensado en las previsiones político-jurídicas. Por ejemplo, había que editar un bue de luto. Bueno, pues resulta que nadie sabía cómo eran, y nos tuvimos que remontar a los de hacía un siglo, al de Alfonso XII, porque el resto de los jefes de Estado no habían muerto en España. El teléfono sonaba con insistencia en el pequeño apartamento. Felipe González se apresuró a contestar. Ya estaba. Franco acababa de morir. Veinte años después, no recuerda quién le despertó aquella madrugada. Lo que no se le ha borrado de la memoria, es que estaba cansado, que apenas dos horas antes había llegado de París. Bueno, realmente, había pasado por París a su regreso de Alemania, donde había asistido a un congreso del SPD. Le habían dado un pasaporte de ida y vuelta, y lo había aprovechado para reunirse en París con Santiago Carrillo. Hollande y Ma les prestó su despacho para el encuentro. En aquel momento, con el cansancio a cuestas, González se acordó tal y como me lo cuenta ahora, de lo que unas horas antes le había dicho Carrillo. Mira, Felipe, en cuanto se anuncie que Franco ha muerto, me cojo el primer avión y me presento en el aeropuerto de Madrid. Felipe le respondió a Carrillo que aquel planteamiento no era realista, pero que, si se decidía, quería que le avisara para ir a esperarlo a Barajas. Felipe se asomó a la ventana. Las luces de la madrugada ensombrecían los anuncios de neón de la Gran Vía Madrileña. Su apartamento estaba situado en el edificio de la Asociación de la Prensa. Se lo había dejado un militante del partido que, a su vez, se lo había pedido prestado a su tía que era pintora. El lugar no podía ser más modesto, tanto que para ir al servicio tenía que salir al pasillo junto al ascensor. En París, en noviembre, se empiezan a notar los rigores del invierno. Hace frío, llueve. Esa madrugada, Santiago Carrillo, como tantos otros exiliados, pensaba que se acababa de poner fin a su exilio. Había llegado la hora de organizar el retorno. Santiago se había despertado pronto para escuchar en la radio las últimas noticias de España. Desde hacía días la radio francesa explicaba minuciosamente el deterioro de la salud de Franco. Por fin la voz del periodista dio la noticia. La familia Carrillo escuchaba expectante todos y cada uno de los detalles de lo que estaba sucediendo a esas horas en Madrid. Carmen preparó el desayuno, un café bien cargado. En la nevera, desde hacía tiempo, reposaba una botella de champán. La tenían preparada para cuando se anunciara que Franco había muerto. Pero a esas horas a nadie le apetecía tomar champán. Manuel Fraga estaba en casa. Durmiendo, claro está. El día dieciocho había regresado a Madrid solo desde Londres, donde se había quedado su mujer, para terminar de recoger todas las pertenencias de la familia y dejar la embajada expedita para los nuevos inquilinos. El diecinueve almorzó con Pío Cabanillas y por la noche cenó con Jiménez Torres. A las doce en punto, como siempre, se levantó de la mesa y se marchó a su casa a dormir. Cuando despertó en la madrugada del veinte, a eso de las seis de la mañana, se enteró de la noticia por la radio y don Manuel se puso en marcha. Al fin y al cabo, había dejado de ser embajador ante su graciosa majestad británica para estar en primera línea durante la transición. Fraga tenía mucho que hacer y que decir. El diecinueve por la noche, me cuenta Íñigo Cabero, mi mujer y yo salimos a cenar con unos amigos. Recuerdo, como si fuera ayer, que cenamos en la Fuencisla, con Jaime González Castejón y su mujer. Nos dieron las tantas, y por el restaurante empezó a correr el rumor de que Franco había muerto. Mis amigos me hacían bromas, diciendo Cabero for President. Cuando llegamos a casa ya de madrugada, supimos por la radio que Franco efectivamente estaba muerto. A Alfonso Osorio le quedan pocos recuerdos de aquella noche. Sé que estaba en casa con mi familia y que alguien me llamó para decírmelo. Creo que fue Juan Luis Osorio el hijo del marqués de Valdivia, que es el primero que llama en cuanto pasa algo importante. Pero no estoy seguro. Esa noche estaba en la redacción de Cambio XVI. Recuerda a Luis González Seara. Esperábamos que se produjese el fallecimiento de un momento a otro, y allí, junto a Juan Tomás de Salas, o Neto, Utrilla y todo el equipo de entonces de Cambio, nos enteramos de la noticia. Al poco rato recibí una llamada de teléfono. Era el director general de seguridad, Blanco, al que conocía un poco. Me dijo que creía que no pasaría nada, pero que por si acaso era mejor que me fuera de Madrid. Le hice caso y me marché a la manga, al apartamento de un amigo. La de Lino la Villa se fue a dormir. Esa noche, como tantos otros españoles, intuyendo que se despertaría con la noticia del fallecimiento del general. Así fue. Por la mañana escuchaba por la radio que Franco había muerto. Más tarde llamaba al colegio de sus hijos para confirmar que aquel día no irían a clase. El resto del día lo pasó con normalidad. No hice nada excepcional. Es singularizable. Incluso el fin de semana me fui al chalet que tenemos en la sierra. Yo esperaba que todo transcurriera con tranquilidad, que era lo que todo el mundo deseaba. Fernando Abril Martorell, por no acordarse, no sabe si ese día estaba en Madrid o en Barcelona. Era presidente de una compañía de alimentación y procurador familiar por Segovia. Precisamente, se había presentado a aquellas elecciones a procurador, diciendo que muy pronto iba a ocurrir un hecho fundamental y que quería estar presente en el desarrollo de ese hecho fundamental. Se refería a la muerte de Franco. En Madrid o en Barcelona, lo cierto es que habló por teléfono con Adolfo Suárez, su amigo del alma desde hacía veinte años. Adolfo hablaba siempre de lo que pasaría cuando llegara ese momento. Decía, y me convenció de ello, que era importante estar presentes, participar en el cambio que se tenía que producir, y había que hacerlo, asumiendo responsabilidades. Plaza de San Marcos, Venecia, 10 de la mañana del 20 de noviembre de 1975. Miguel Herrero y su mujer Cristina están sentados en un café. Acaban de comprar los periódicos dispuestos a echarles una ojeada antes de continuar haciendo turismo por la mágica ciudad. Están contentos, disfrutan de su luna de miel. Hace unos días que se han casado. Dice Herrero, fue en ese preciso momento cuando nos enteramos que había muerto Franco. Naturalmente continuamos nuestro viaje. No regresamos hasta mediados de diciembre. Esos días, Óscar Alzaga pensaba en hacer las maletas y poner rumbo a San Sebastián, donde acababa de ganar una catedra. No imaginaba que ese viaje se retrasaría casi sin medio. No recuerda quién le dio la noticia, pero sí lo que sucedió al día siguiente. Fui a trabajar, y el jefe de seguridad de un banco, que era policía, me aconsejó que hiciera las maletas y desapareciera por un tiempo. Me avisó que estaba en una lista de los extremistas. Así que suspendí el viaje a San Sebastián y me quedé en Madrid, escondido en casa de una tía que me dejó un piso que tenía vacío. Me trasladé solo porque el piso era pequeño. Aunque me habían dicho que dejar a Madrid, consideré que con cambiar de domicilio era suficiente. José Pedro Pérez Yorca no ha olvidado aquella larga noche de hace veinte años. Me quedé hasta muy tarde viendo la televisión. Emitían un reportaje de pájaros. Cansado de esperar, me fui a dormir. Desde hacía días, Franco estaba agonizando, así que podía morir en cualquier momento. Mi mujer se quedó levantada. Al rato me despertó y me dio la noticia, avisándome que tenía una llamada. Era Luis Solana para decirme que Franco había muerto y comentar lo que podía suceder a partir de ese momento. Rodolfo Martín Villa recuerda hasta los más mínimos detalles. Yo era gobernador civil de Barcelona, así que ese día necesariamente tenía que estar especialmente atento. El 19 por la noche Martín Villa compartía mesa y con Juan Antonio Samaranch, el hoy presidente del Comité Olímpico Nacional. Era entonces presidente de la Diputación y tenía una cierta amistad con la familia Franco. Samaranch le dijo a Martín Villa que estuviera pendiente, porque esa podía ser la noche clave. Así que Martín Villa decidió que terminada la cena, se iría en vez de su casa al gobierno civil. A las dos de la mañana sonaba el teléfono. Era Samaranch para comunicarle que Franco acababa de morir. El gobernador llamó por teléfono a Madrid, al director general de Política Interior, José Luis Taboada, que era uno de los hombres encargados de poner en marcha la Operación Lucero. Taboada no sabía nada. Martín Villa le insistió en que su fuente era buena. Al cabo de una hora, Taboada devolvía la llamada y confirmaba lo que el gobernador ya sabía. Franco había muerto. Sabino Fernández Campo se encontraba en la secretaría del Ministerio del Ejército, en el Palacio de Buenavista. No le sorprendió la noticia. Escuchábamos el parte médico habitual y sabíamos que de un momento a otro se tenía que producir el desenlace. Teníamos todo preparado para cuando llegara el momento. A las seis de la mañana, Luis Gómez Llorente llamaba por teléfono a Miguel Boyer. Ambos dirigentes socialistas les unía una sólida amistad desde su paso por la cárcel. Boyer invitó a Gómez Llorente a desayunar. Mientras tomaban café con tostadas, escuchaban la locución televisada de Arias Navarro. Para ellos, aquel día comenzaba un capítulo nuevo en sus vidas. Ramón Rubial estaba en Bilbao. Aquel 20 de noviembre se tomó el día de fiesta y no fue a trabajar. Era socio industrial de un pequeño taller de mecanización de piezas. Eran los años del boom de las construcciones navales y el trabajo que sobraba en los talleres grandes pasaba a los pequeños. Ramón, el compañero Pablo, que ese era su nombre en la clandestinidad, dedicó la jornada a ponerse en contacto con sus compañeros de partido en Baracaldo, Sestau y Portugalete. La consigna que daba era tranquilidad. Ramón no oculta que ese fue para él un día de alegría. Sí, estaba contento. Estábamos contentos porque significaba que se abría una puerta a la esperanza y que la democracia podía dejar de ser un sueño. Chiqui Venegas se enteró por la radio. Estaba en su casa en San Sebastián. Esa misma madrugada fue convocado a una reunión urgente de la Ejecutiva Federal en Madrid. Bebió rápidamente un café y le pidió el coche a su padre para poder acudir a la cita en el despacho de Pablo Castellano. Me pasé todo el viaje pensando en lo que podía pasar, en la reacción de los militares. En fin, le daba vueltas a todo y el viaje se me hacía interminable. Rafael Escuredo se enteró de la muerte de Franco en la Registratura número 5 de Sevilla. La noche anterior se había ido a dormir tranquilamente. Nadie le despertó para darle la noticia. Por la mañana no escuchó la radio, pensando que otra vez iba a oír el parte médico habitual. A las nueve en punto entraba en el juzgado. Allí le esperaba una veintena de trabajadores de Renfe que habían sido despedidos. El juez les anunció que no se iba a celebrar la vista. Rafael Escuredo puso gesto de extrañeza, y el juez Marquina le espetó que Franco estaba muerto y se había decretado luto oficial. No sentí ninguna emoción especial, apunta Escuredo. Era un acontecimiento cantado. Lo que hice al salir de magistratura fue reunirme con los compañeros de partido, con los que estaban en ese momento en Sevilla. Nos dedicamos a analizar la nueva situación política, a llamar a Felipe a Madrid. Felipe nos dijo que estuviéramos tranquilos, que no se moviera la gente, o sea, lo que ya teníamos hablado y más que hablado. Porque es evidente que habíamos pasado muchos días, pensando en qué pasaría y qué había que hacer el día que muriera Franco. El 19 de noviembre cumplía años la madre de Gregorio Pecesbarba, así que hubo celebración familiar, y a eso de las doce y media el dirigente socialista se fue a dormir. A las siete de la mañana su madre le despertaba y le anunciaba la esperada nueva. Para mí fue una noticia natural, y no me produjo una alegría delirante como a otros. Tenía treinta y seis años. Me habían hecho sufrir mucho, pero comenzaba el futuro. Nicolás Redondo sí recuerda que a los diez minutos de enterarse de la muerte de Franco sintió alegría, mucha alegría. Esa madrugada le pilló en Madrid, en el Hotel de Inglaterra, en la Plaza Callao, a pocos metros del apartamento de González. Se levantó de un salto y se preparó para encontrarse con el resto de sus compañeros. Felipe convocaba a una reunión extraordinaria de la Ejecutiva. Pocas horas después analizaba el porvenir, junto a Pablo Castellano, Mújica, Venegas, Guerra. Luis Yañez vivía en Madrid, con Carmely Hermosín. Hacía unos días la Ejecutiva del PSOE, de la que formaba parte, había decidido que todos sus miembros cambiasen de domicilio por lo que pudiera pasar. Algunos hicieron caso de la advertencia, otros no. Ellos se refugiaron en casa de Antonio Marco, primo de Luis. En la memoria de aquellos días, guarda la imagen de la gente haciendo cola para ver el cadáver de Franco. La mayoría iban por curiosidad, por morbo, más que por devoción. Te confieso que yo también tenía curiosidad por verlo. Al fin y al cabo, entonces tenía treinta y dos años, y no había conocido otra cosa que Franco. Pero claro, no fui para que nunca hubiera malas interpretaciones. Estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. No recuerdo quién era, pero sí que me dijeron que pusiera la radio. Inmediatamente la puse, y escuché que acababa de morir Franco. Me levanté, miré por la ventana. Todo estaba en silencio. No sé por qué, pero tenía una sensación rara, de preocupación, de preguntarme, ¿y ahora qué? En cuanto clareó, me fui a la calle. No se veía nadie, no había ruidos. Yo estaba contento, pero procuré durante todo el día que no se me notara, para no herir la sensibilidad de nadie. Miquel Roca también recuerda que se decía a sí mismo, a partir de hoy este país va a cambiar. Va a ser posible la democracia. Y sonreía para sus adentros. Estaba feliz. Marcelino Camacho estaba en la cárcel de Carabanchel. Los rumores sobre la gravedad de la enfermedad de Franco hacía tiempo que se habían colado por entre las rejas. El día anterior había mandado una carta a su mujer, Josefina. Como sabía que cuando escribía pasaba por la censura de los funcionarios, tuvo especial cuidado en que aquellas líneas fueran algo más que una carta familiar. Casi era un manifiesto político para el futuro que se avecinaba. Cuando le confirmaron que Franco había muerto, sintió alegría. Empezaba el camino hacia la libertad. A Simón Sánchez Montero, dirigente histórico del Partido Comunista, le habían detenido el 14 de noviembre. Unos días antes operaban a Carmen, su compañera, en la clínica Los Nardos. El 19 de noviembre le trasladaron a Las Alesas, donde un médico le preguntó si le habían torturado. Extrañado, Simón contestaba que no, y que me hubiera gustado que en ocasiones anteriores, cuando me detuvieron, me hubieran preguntado lo mismo. El 20 de noviembre le trasladaban a Carabanchel, de donde saldría al día siguiente de la coronación del rey. Ramón Damames dormía profundamente cuando el sonido del teléfono le sobresaltó. Estaba en Berlín, invitado por Ignacio Sotelo, para participar en un ciclo de conferencias en la universidad de esta capital. Ramón escuchó la noticia de labios de su mujer Carmen, le dio las gracias, y a continuación, el por aquel entonces dirigente del PCE volvió a asumirse en un profundo sueño. Al día siguiente no pudo dar la conferencia tal y como estaba previsto. El salón de actos de la universidad se llenó de gente ansiosa por saber qué iba a pasar a partir de ese momento en España, así que Ramón improvisó, dio su opinión y terminó participando en una inopinada fiesta política organizada sobre la marcha por los asistentes, champán, coñac y coca-cola, para especular sobre el futuro. Jordi Soletura se fue con su mujer a dormir a casa de unos amigos, por lo que pudiera pasar. De madrugada les despertó la dueña de la casa para decirles que acababa de escuchar por la radio, que Franco había muerto. A las nueve de la mañana, Soletura, se reunía en casa de Pérez Portavella, con parte de la ejecutiva del PESUC, López Raimundo António Gutiérrez, lo más granado del partido de los comunistas catalanes. Lo más importante no es siempre lo que mejor se recuerda. López Raimundo, desde la sabiduría de sus más de ochenta años, sonríe cuando dice, ¿sabes que no me acuerdo muy bien? Sé que estaba en Barcelona, y que posiblemente me llamaron por teléfono, o quizás me enterara por la radio. Sí me acuerdo de que la vez anterior que creíamos que se había muerto, estábamos en una reunión clandestina de la ejecutiva, en una casa de la Costa Brava, y que brindábamos con Cava. Luego nos llevamos una desilusión cuando nos dijeron que no había muerto. Imagino que el día que de verdad murió sería muy parecido. Nicolás Artorius estaba en una celda de Carabanchel, al igual que Marcelino Camacho, los procesados del 1001 y tantos otros dirigentes demócratas. Recuerda esa madrugada con alegría. Teníamos un transistor oculto porque no nos dejaban tener radio. Como en los últimos días se decía que Franco estaba muy mal, siempre se quedaba alguien escuchando las noticias durante la noche por si se producía el fallecimiento. La radio la guardábamos debajo de una loseta que fijábamos con pasta dentífrica. Esa noche no recuerdo quién tenía la radio, pero sí que a las cinco de la madrugada empezamos a oír una voz que gritaba, ¡Franco ha muerto! Te puedes imaginar el alborozo con que recibimos la noticia. A la siete y media, cuando abrieron las puertas de las celdas, salimos todos fumando un puro. Los teníamos reservados para la ocasión desde que se empezó a decir que Franco estaba muy enfermo y podía morir. Puedes imaginar cómo tosíamos al fumarnos un puro a esas horas de la mañana. Luego, cuando salimos al patio, improvisamos inmediatamente una reunión para hablar de lo que podía pasar. Teníamos la esperanza de que pronto saldríamos de la cárcel. Brindé con champán con mis vecinos. En Euskadi todos brindamos con champán. Recuerda Xavier Arzayud y continúa. Me enteré por la radio, aunque nosotros en el PNV estábamos convencidos de que Franco había muerto la víspera. También estábamos preocupados por lo que pudiera pasar. Teníamos un dispositivo por si sucedía algo parecido a lo del alzamiento nacional. Incluso teníamos armas por lo que pudiera ocurrir. Ese mismo día 20 nos reunimos la ejecutiva del PNV en una naviera y me encargaron que redactara un comunicado. Lo escribí aunque, naturalmente, se tuvo que publicar por nuestros compañeros del exilio en París. Hoy, veinte años después, Xavier Arzayud me manda por fax aquel comunicado que pedía, entre otras cosas, ruptura democrática con amnistía, que el pueblo vasco pudiera hacer sus propias leyes, dando un parlamento de su propia elección, que el euskera fuese la lengua oficial de Euskadi. Jordi ha muerto Franco. Marta Ferrusola despertaba a su marido para darle la noticia que acababa de escuchar en la radio. La familia Puyol no modificó su rutina habitual. Hacía días que habían decidido que el 20 de noviembre irían a comprarse un coche nuevo. Así lo hicieron. Capítulo 2. Adolfo Suárez, el hombre del cambio. Madrid parece haber resignado todo ruido. En el despacho del duque de Suárez las palabras suenan como un eco llamado a perdurar. Tras un breve silencio me mira y de un cajón de la mesa extrae unos cuantos folios escritos a máquina. Me los deja ver. Es el texto que un día escribiera para convencer y vencer a los procuradores franquistas para que dieran luz verde a la ley de asociaciones políticas. Empieza a leer folio a folio. Lee muy despacio y bajito y de vez en cuando alza la mirada. ¿Te das cuenta de lo que significaba decir esto allí? Allí eran las cortes franquistas, el sanedrín del régimen. Y efectivamente, veinte años después, escuchar de labios de Adolfo Suárez aquellas palabras produce la extraña sensación de estar escuchando una voz hecha historia. Les dije que había que elevar a la categoría de normal lo que en la calle era normal. Sobre todo hice hincapié en que no podíamos ir por detrás de los acontecimientos y que la gente tenía derecho a agruparse como mejor quisiera. Insistí en que España tenía que tener instituciones como las de los países de nuestro entorno. Y recuerdo la cara con la que me miraba Arias Navarro, preocupado, seguramente pensando que yo estaba yendo mucho más allá de lo que él hubiera podido imaginar. Pero la ley se aprobó por trescientos treinta y ocho votos a favor, noventa y uno en contra y veinticuatro abstenciones. El duque saca un cigarrillo de la cajetilla, se levanta a buscar cerillas. Mientras, seguramente, continúa recordando aquel 9 de junio de 1976. Apenas un mes después se convertiría en presidente del gobierno. Hay quien recuerda todavía la lacónica declaración de Torcuato Fernández Miranda, acabada la reunión del Consejo del Reino. Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido. El día de su nombramiento, Adolfo Suárez estaba en su casa. Espera impaciente, sabe que esa tarde se está jugando lo que va a ser el resto de su vida. Ahora sonríe y me dice, yo estaba convencido de que tenía muchas posibilidades, pero siempre te queda un retintín. Pocos, muy pocos, imaginaban que aquel hombre joven y echado para adelante podía convertirse en presidente del gobierno aquel 3 de julio de 1976. Aunque hay quien recuerda que el rey don Juan Carlos había dado más de una pista. Por ejemplo, Fernando Álvarez de Miranda, quien me cuenta que en mayo de 1976 fue recibido junto a Íñigo Cabero por el rey. Hablaron con don Juan Carlos de la situación política. Le expresaron su preocupación por la actitud del gobierno Arias, que para toda la oposición democrática era una rémora en el proceso. Y de repente el rey le sorprendió preguntando, ¿qué pensáis vosotros de Adolfo Suárez? Se quedaron atónitos sin saber qué responder. Apenas le conocían, aunque a iniciativa de Enrique Sánchez de León habían celebrado un almuerzo para conocer a Suárez, al que también había asistido Óscar Alzaga. Les pareció simpático. De arrollador lo califica hoy Íñigo Cabero. Pero en ningún momento se les había pasado por la cabeza, ni a ellos ni a nadie, que el rey tuviera en mente para alguna operación política nada menos que el secretario general del movimiento. Precisamente el día en que almorzaron por primera vez con Suárez, Arias Navarro aparecía en Televisión Española para hablar de su proyecto de reforma. Y sí, tanto Cabero como Fernández Miranda guardan en la memoria que Suárez sutilmente les apuntó que el camino para una verdadera reforma política era otro. No les dijo cuál, pero él ya lo tenía diseñado y apuntó. Pero volvamos a aquel 3 de julio. Ese día Suárez no fue a trabajar y recibió en su casa a sus colaboradores más íntimos. Me lo cuenta Eduardo Navarro, un amigo del duque que trabaja con él, en su despacho de Antonio Maura. Es uno de los pocos que han seguido al lado de Suárez fiel como el primer día. En el verano de 1976, Eduardo Navarro, secretario general técnico del movimiento, junto a Ignacio García López, subsecretario, Manolo Ortiz, delegado general de provincias, y José Luis Graullera, gerente de servicios, acudieron a casa de Adolfo Suárez. Estaba bien, sereno, esperando. No sabíamos qué podía pasar. Había muchos rumores. Incluso nos llamaron allí para decirnos que en casa de don José María de Areilza se estaba brindando con champán. Al final, se produjo la llamada. El rey había decidido nombrar a Adolfo presidente del gobierno. Pero sería por la tarde. En ese momento compartía una taza de café con Carmen Díez de Rivera. Luego se dirigió la zarzuela, solo, conduciendo su Seat 127. Antes de salir, hubo otra llamada que Carmen recuerda. Pedro Calvo Hernando llamaba confirmando el rumor del nombramiento. Gabriel Cisneros no olvidará jamás el día en que nombraron a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Estaba junto a la cabecera del lecho de su padre, gravemente enfermo, que poco después fallecería. A veces las actitudes de las personas te condicionan. Mi padre murió ese día, y hasta ese día mi ministro era Fraga, y mi presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro. Pues bien, de Carlos Arias no recibí ni el más mínimo testimonio. Fraga sí me dio el pésame, con su estilo brusco y apresurado, pero me lo dio. Y Adolfo Suárez tuvo el detalle de llamarme por teléfono y hablar conmigo durante veinte o treinta minutos. Le acababan de nombrar presidente hacía unas horas. Tenía que formar gobierno. Estaba recibiendo llamadas, gente, y sin embargo encontró tiempo para darme el pésame. Tampoco podría olvidar la actitud de Rodolfo Martín Villa, que en aquel momento crítico en el que Adolfo Suárez le acababa de nombrar ministro. Encuentra un momento para meterse en un helicóptero y acudir al entierro de mi padre. Hay cosas que no se olvidan. Por eso Paco Fernández Ordóñez nos decía asombrado que se daba cuenta de que cuando Rodolfo me miraba, o miraba a Adolfo, no nos hacía falta decir ni palabra nos entendíamos. Eso a Paco siempre le llamaba la atención. Siempre había tenido ganas de preguntar a Adolfo Suárez si en aquellos días él sabía a dónde quería ir. Hoy, en la quietud de su despacho, ahora que está en la historia, se lo pregunto. La respuesta del duque es contundente. Tenía claro lo que había que hacer y que tenía que hacerlo con la mayor rapidez posible, sorprendiendo. De septiembre del 76 a junio del 77 aprobamos la ley de reforma política. Se legalizaron los sindicatos, los partidos, se convocaron elecciones generales. El camino no era sencillo, pero sabía los pasos que había que dar. Pero hay algo fundamental que a nadie se le debe de olvidar. Todo lo que se hizo contó con el apoyo decisivo del rey. Don Juan Carlos ha sido el punto de referencia en el que apoyarse durante toda la transición. Él animaba, impulsaba. La figura del rey fue clave. Sé que en aquellos años perdió unos cuantos amigos, gente que no entendía que estuviera liquidando el régimen. Pero nunca dudó, continuó adelante, respaldado por el rey, y sabiendo que cruzaba un campo de minas. Sí, es verdad, hubo gente que no me comprendía. Pero yo intentaba hablar con todo el mundo, y escuchaba, pero sobre todo explicaba que teníamos que instaurar un régimen democrático, que era el mejor sistema de los existentes, que era lo que quería la gente, y que no había marcha atrás. Algunos me entendieron, otros no, pero me daba igual. Yo sabía que íbamos a salir adelante. Otra vez se levanta y se acerca a la mesa del despacho. Busca en una carpeta y regresa con nuevos papeles en la mano. Es la ley de reforma política aprobada en las Cortes en noviembre de 1976, por 425 votos a favor, 59 en contra y 34 abstenciones. Una ley que sería ratificada posteriormente en referéndum, con los votos de 17,6 millones de españoles, que representaban el 77,4% del censo. Votaron sí el 94,2%, 16,6 millones. Votaron no el 2,6%, medio millón. Lo que intentaba era ir de una legalidad a otra legalidad, añade Suárez, para evitar la ruptura. La ruptura se tenía que dar a través de la voluntad de los españoles. No se podía imponer desde ninguna parte, y menos desde el poder. Suárez, mira siempre directamente a los ojos, sin vacilaciones, sosteniendo la mirada, dispuesto a saltar, se encuentra la más mínima reticencia. Ahora me dice, aquel referéndum lo ganamos nosotros. La oposición estuvo en contra. En contra no, respondo. La oposición aconsejó la abstención. Sí, replica, dirás lo que quieras, pero no ayudaron. El referéndum salió bien, porque la gente me entendió, y fue a votar todo el mundo, y lo hicieron afirmativamente. Otra vez empieza a leer, lentamente, en esta ocasión el texto de la Ley de Reforma Política. Empieza por el preámbulo. Ese preámbulo que escandalizó en su día al Consejo Nacional del Movimiento, y que Suárez, hábilmente, refundió con algunos artículos del proyecto. Reconozco que hasta el día de hoy jamás me había preocupado del dichoso texto. Resulta insólito escuchárselo leer a Suárez veinte años después, aquí, en su despacho, mientras el fotógrafo, Juan Manuel, le enfoca pacientemente a la espera de un ademán, de un gesto. Suárez lee. La democracia no puede ser improvisada. Es necesario partir de la realidad social existente y de la historia asumida. Me mira para subrayar. Esto se lo tenía que decir para que no se asustaran demasiado. Y continúa leyendo. La representación en cortes debe estar basada en el sufragio universal a través de un sistema electoral imparcial y eficaz. Deja de leer e insiste clavándome los ojos. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que les decía ahora. Prosigue. No se pueden suponer o reconocer como propias del pueblo aquellas actitudes que no hayan sido verificadas y contrastadas en las urnas. En las disposiciones transitorias se regulaban las primeras elecciones a cortes. No se decía nada de si estas elecciones serían o no constituyentes. He oído decir a González, a Morodo, a Carrillo y a muchos otros, que hasta después de celebradas las elecciones del 77, Suárez no se decidió a que esas cortes fueran constituyentes. Así que de nuevo tengo la ocasión de preguntarle. Y su respuesta vuelve a ser contundente. Siempre pensé y quise que las primeras cortes democráticas fueran constituyentes. Pero, ¿tú crees que yo se lo podía decir a los del Consejo Nacional del Movimiento? No, seguramente no. Lo sorprendente es que lograra que se hicieran el haraquiri político. De ahí que, cuanto más se repasa la historia, más se ve como acertada la decisión del rey de apostar por Adolfo Suárez para timonear los primeros pasos hacia la democracia. Suárez era el más valiente de los reformistas del régimen. Además era joven de la generación del rey, como para no tener una biografía política, que resultara imposible de digerir para la oposición. Por otra parte, en un principio, los guardianes del franquismo no desconfiaban de él. No lo hicieron hasta que ya se encontraron con la jubilación anticipada. Sin duda, Suárez tampoco habría podido dar un paso, como él mismo señala, sin contar con el apoyo del rey. Si don Juan Carlos no hubiera estado detrás de todo el proceso democrático, si hubiese dudado, las cosas no habrían salido como salieron, y no se sabe qué hubiera pasado. No sólo mantuvo una actitud democrática e impecable el 23 de febrero de 1981. Su apuesta por la democracia empezó mucho antes. Antes de dejar por ahora el despacho de Suárez, le pregunto por los momentos más duros que tuvo que afrontar durante su primer año de gobierno. El expresidente no duda, y como una letanía que se le hubiera grabado con sufrimiento en la memoria, va enumerando los acontecimientos que hacían zozobrar el camino de la reforma. Los secuestros de Oriol y Villescusa. Puedes imaginar lo que significaba intentar sacar adelante un proyecto de cambio de régimen, teniendo al presidente del Consejo de Estado y al presidente del Consejo Superior del Tribunal de Justicia Militar secuestrados. Los asesinatos de Atocha fueron un duro mazazo desde el punto de vista político y personal, porque fue algo tremendo. Estaba claro que había un intento de desestabilización de fuerzas que querían impedir la reforma. Todas estas cosas no pasaban aisladamente, sino que se intentaba minar la imagen del gobierno ante la opinión pública, dando la impresión de que no controlábamos nada, de que no éramos capaces de garantizar nada. Y luego estaba la oposición. Intentar conseguir alguna credibilidad con la oposición. También supuso un gran esfuerzo. No se fiaban de mí, y yo no tenía otra manera de convencerles que con hechos. Pero a veces no se podía ir tan deprisa como querían, ni como a mí me hubiera gustado. La legalización del PCE marcó un hito en la transición. Fue un golpe de mano audaz el que dio Adolfo Suárez el 9 de abril de 1977. Pero antes de llegar a aquel sábado de gloria, hay que regresar a septiembre de 1976, cuando Adolfo Suárez se reúne con los altos mandos militares, y la posible legalización del PCE es la preocupación principal de los jefes del ejército. ¿Qué pasó en esa reunión? Quizá sea uno de los secretos mejor guardados de la transición. Lo que es evidente es que aquella reunión, lo que allí se dijo y se entendió, marcó las relaciones posteriores del ejército con Suárez y con la joven democracia. Hay quienes aseguran que Adolfo Suárez engañó a los militares comprometiéndose a no legalizar el PCE. Durante toda la transición, y aún hoy, se han escrito versiones distintas y distantes de aquella reunión entre el presidente y el poder militar. Incluso entre sus colaboradores más cercanos de aquellos días, las opiniones divergen. No hace mucho tiempo, un grupo de oficiales terminaban un curso de Estado Mayor e invitaban al duque a dar una conferencia. Suárez aceptó. Les habló de la transición de los años vividos, y luego abrió el turno de preguntas. Tantos años después, la leyenda del engaño se hacía patente, y un oficial le preguntaba por qué mintió al ejército respecto a la legalización del PCE. Naturalmente, Adolfo Suárez les contó su verdad. Yo también se la he preguntado, y tengo la respuesta, pero antes de contarla. Y para saber lo que pasó de julio del 76 a junio del 77, hay que visitar otros despachos, otras casas, otra gente. La gente de Suárez, los que le ayudaron en aquellos momentos, y que vivieron en primera fila todos los acontecimientos. Capítulo 3 Gente nueva en la oficina Carmen Díez de Rivera fue la primera jefe de gabinete de Suárez. Está igual que siempre. ¿Acaso el color del cabello es más platino? Pero los ojos igual de azules inquietos. La sonrisa presta toda ella cordialidad. Abre la puerta de su casa ensanchando la sonrisa. Siempre me ha sorprendido de ella su disposición a echar una mano a quien se lo solicita, y también su exquisita educación. Carmen es de las pocas personas que jamás ha estado pagada de su importancia o de su relieve social y político. Así que si una marca su teléfono y no la encuentra, pero le deja un recado, tiene la seguridad de que responderá. Lo hacía cuando era una mujer todopoderosa mientras fue la jefe de gabinete de Adolfo Suárez entre el 76 y el 77. Y no ha cambiado ahora que es diputada en el Parlamento Europeo. Me mira asombrada cuando se lo digo y responde. ¿Pero no es lo lógico? A mí me parece que es una cuestión elemental de educación. Su casa es pequeña pero tiene mucha luz. Los muebles escasos, los indispensables, un sofá, una mesa de trabajo, un par de sillas y estanterías. Los libros y papeles se amontonan por todas partes, tanto que es evidente que detrás de un aparente desorden. Está todo perfectamente ordenado y en su sitio. Algunas fotos aquí y allá. Seguramente la que más llama la atención es una en que Carmen está compasionaria. Están agarradas del brazo, las dos se ríen. Es una risa que trasciende, una risa feliz, en la que ambas mujeres tienen algo de niñas confiadas. He querido ver a Carmen para que me cuente lo que fueron esos meses largos intensos vividos en primera fila junto al volcán. Su nombramiento, su llegada a la presidencia del gobierno, fue un símbolo del cambio, un guiño para la oposición democrática de aquellos años. Carmen fue valiente y apostó fuerte, y fue motor en los momentos en los que el proceso parecía que podía ralentizarse. En su casa, almorzando en el Hotel Palace o por teléfono desde Bruselas, ha ido recordando poco a poco algunas de sus vivencias en los albores de la transición. Carmen no es una de esas personas que libre los recuerdos importantes exclusivamente a la memoria. Impresionada por el ejemplo de los diarios de hazaña, ella tomaba nota de cuánto vivía y sucedía a su alrededor. Cuando Carmen y su equipo llegan a Castellana III, sede de la presidencia del gobierno, el pequeño palacio no estaba preparado para ocupar la jefatura de un gobierno democrático. Para empezar, no había siquiera el material suficiente y adecuado de oficina. Por ejemplo, las fotocopiadoras eran escasas. Y lo que es más, el personal asignado hasta el momento a presidencia no tenía costumbre de trabajar tantas horas y hasta tan tarde. Allí se había trabajado tradicionalmente hasta a mediodía y poco más. Así que en alguna ocasión, los ordenanzas destinados en el palacio, le preguntaban a la jefe de gabinete del presidente, «¿Pero es que ustedes no se van nunca? Llevan aquí desde las nueve». Sin duda, estaban asombrados de las jornadas maratonianas de Suárez y los suyos. Comenzaban en torno a las nueve de la mañana y a veces terminaban pasada la una de la madrugada. Si el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno sorprendió a todos, el de Carmen Díez de Rivera, como su jefe de gabinete, no se quedó atrás. Carmen procedía del grupo socialdemócrata de Dionisio Ridruejo, la USTE, y aceptó asumiendo el papel, de gotita de plomo, como a ella misma le gusta decir. No era partidaria de la ruptura, sino de la reforma pactada. Era una persona que nunca perdió el contacto con la calle. Rompía esquemas yendo a trabajar con faldas o pantalones vaqueros y alpargatas, y manteniendo los mismos amigos de siempre, muchos de ellos procedentes de la oposición, ya fueran del PCE, socialistas o liberales. Todo esto fue muy útil para el presidente Suárez, y sin duda, la presencia de Carmen Díez de Rivera, en Castellana III, daba cierto aroma de credibilidad a la reforma emprendida. Antes de aceptar ser su jefe de gabinete, advirtió a Suárez. Te cansarás de mí, porque al final un jefe de gobierno exige coba y alabanzas, que no le lleven la contraria. Espera que le acompañen al ascensor cada vez que sale o entra, o que le lleven la cartera, o que le destapen la pluma. Y yo no voy a darte esas satisfacciones. Y además, hay que legalizar a todas las fuerzas políticas. Ella cumplió con lo dicho, y Suárez jamás le pidió lo contrario ni se lo reprochó. Lo único que Suárez, con cierta guasa, sí reprochó a Carmen, es algo que ella dijo en la primera reunión con la prensa extranjera. Alguien le preguntó sobre una insidia puesta en circulación por gente reaccionaria. Decían que había una relación sentimental entre el presidente y ella. Cuando se lo preguntaron, la respuesta de Carmen fue tan contundente como irónica. Ya le gustaría a Suárez que eso fuera verdad. Según cuentan quienes estaban en Castellana III, Adolfo Suárez, riendo, comentó que su orgullo masculino había resultado herido por la frase de su jefe de gabinete. El secretario general del PCE, detenido. Los comunistas van para Castellana III. ¿Qué vas a hacer? Pues recibirlos cuando lleguen. La conversación telefónica transcurría entre Carmen y un periodista, que la había llamado para avisarle de que, como Santiago Carrillo, había sido detenido. La dirección del PCE había decidido mandar una delegación a presidencia para intentar que lo dejaran en libertad. Cuando Ignacio Gallego, Romero Marín, Lucio Lobato y Ramón Tamames llegaron a la presidencia del gobierno, Carmen dio orden de que los dejaran entrar y los condujeran a su despacho. Allí les ofreció un café. Lo que no podía imaginar es que iba a encontrar reticencias en el personal de presidencia para servir un café a los comunistas. Al final consiguió que apareciera el café, mientras escuchaba la preocupación de sus improvisados invitados por la detención y seguridad de Santiago Carrillo. Carmen salió un momento del despacho para atender una llamada, y en el pasillo se cruzó con Adolfo Suárez, que estaba presidiendo el Consejo de Ministros, y que, casualmente, en ese momento, también había salido de la sala del Consejo. Presidente, tengo una delegación del PCE en mi despacho. Adolfo Suárez puso cara de asombro mientras continuaba escuchando. Vienen a preocuparse por la seguridad de Santiago Carrillo, y te anunció que los tengo en mi despacho. Hubo un silencio tenso entre el presidente y su jefe de gabinete. Cuando regresó a su despacho, le contó a la delegación del PCE, que se había cruzado con el presidente, y le había dicho que ellos estaban allí, y que Suárez era consciente de su preocupación. A Carmen, en aquel momento, casi se le saltaron las lágrimas. Comprendo que la historia a veces es absurda, porque absurdo es que tengan que venir a pedirme a mí que vele por la seguridad de Santiago Carrillo. Les aseguró que haría todo lo posible por el secretario general del PCE, pero les pidió discreción en favor de la eficacia, que no salieran de allí tocando las campanas a rebato. Aquella tarde, Carmen Díez de Rivera se marchó a París. Por la noche cenó con Sartre, y éste le preguntó asombrado. Me decía que iban a favorecer la restauración democrática y las libertades. Pero, ¿cómo es posible que hayan detenido a Carrillo? La respuesta de Carmen no estuvo exenta de humor. Es para devolverle los papeles, y que no tenga ningún problema legal. Un chinchón con Carrillo. Quizá uno de los acontecimientos más llamativos de la transición fue el primer encuentro entre Santiago Carrillo y Carmen Díez de Rivera, que era tanto como decir, el primer encuentro entre el PCE y el frágil establismen político de aquellos días. Acaeció el 19 de enero de 1977. A Carmen Díez de Rivera nunca le han gustado ni las fiestas, ni los cócteles, ni los actos políticos de Escaprate. Sin embargo, aceptó la invitación de Rosa Regás para almorzar con ella en Barcelona, y a continuación acudir a la entrega de los Premios Mundo, organizada por el grupo editorial de Sebastián Auger. En el almuerzo, Rosa Regás le dijo a Carmen, «Creo que esta noche acudirá Santiago a la entrega de los premios». Carmen casi lo había adivinado, pues alguien le había avisado de que había visto a Carrillo en el puente aéreo. Posteriormente de este Madrid había recibido una llamada y una recomendación, nada de confraternizar con Carrillo. Por cierto, Rosa Regás intentaba que Carmen convenciera a Suárez para que escribiera un libro sobre la Reforma, pero el presidente, por falta de tiempo, no llegó a escribirlo. Aquella noche Carmen acudió, especialmente guapa, a la cena del premio que se entregaba en el Hotel Rich. El vestido negro, los ojos de un azul reluciente, la melena rubia. Todo en ello parecía especialmente cuidado porque confiesa. Sabía que será un día especial, que estaba trabajando en favor de la democracia y el país. Quienes acudieron a aquella cena describen a una Carmen espléndida, más arreglada que nunca, y ella sonríe cuando se lo recuerdan y admite que sí. Esa noche me arreglé especialmente. Iba a conocer a Santiago, a cerrar y abrir una página de nuestra historia. Desde luego estaba dispuesta a saltarse la orden recibida, evitar a Santiago Carrillo, pero no quería que le sentaran en su mesa, y así se lo indicó a los organizadores del acto. Lo que nadie imaginaba es que Carrillo estaba igualmente dispuesto a encontrarse con Carmen, de manera que pronto los asistentes a la cena observaron cómo el secretario general del PCE saludaba a cuanta rubia se cruzaba por su camino. Es más, me ha contado el propio Carrillo que, aquella noche, estuvo un rato de charla con una señora rubia, muy guapa, que le pareció que era Carmen, ya que a ésta sólo la conocía por fotografías de prensa. Al cabo de un rato de cháchara se dio cuenta de que la señora en cuestión era amable e inteligente, pero que no era la jefe de gabinete de Suárez. A Carmen le contaron que Carrillo no cesaba de saludar rubias, y decidió poner fin a tal situación. Así que le dijo al hijo de Rosa Regás, que era fotógrafo, que quería saludar a Carrillo, porque, si no, iban a estar toda la noche pendientes de ellos, de si se veían o no se veían. Ni corta ni perezosa se levantó, y se dirigió hacia donde estaba Carrillo, pronunciando la frase que ocuparía a los titulares de todos los periódicos e informativos. A ver, ¿cuándo nos tomamos un chinchón? Al día siguiente, cuando leyó la prensa en el aeropuerto de Barcelona, Carmen pensó eso de tierra trágame. Sabía que se iba a armar, y no por Suárez, que pensaba que la entendería, pero sí por otras personas del entorno. Cuando llegó a Moncloa, decidió presentar la dimisión por escrito. El presidente no se la aceptó. Habría sido peor aceptarla. Aquella misma noche, dos periodistas, Iñaki Gabilondo y Fermín Bocos, se ganaron una de las reprimendas más fuertes de su vida profesional. Fermín Bocos era el corresponsal en Barcelona de Hora 25, y Gabilondo, el director y presentador del programa. Fermín le comentó a Iñaki que Carrillo iba a asistir a la cena, y que podía entrevistarle y hacerle entrar en directo en Hora 25, el programa estrella de la cadena SER. Era la primera vez, desde el final de la guerra civil, que a Santiago Carrillo se le entrevistaba en una radio española. Y media España quedó conmocionada al escuchar la voz ronca del secretario general del PC, cuando Fermín Bocos dijo, señor Carrillo, buenas noches. Gabilondo y Bocos se ganaron una bronca, pero sin duda, obtuvieron un importante éxito periodístico. ¡Qué tiempos aquellos en que entrevistar a Carrillo era poco menos que una heroicidad profesional! De aquellos días, Carmen conserva una colección de anónimos. Le escribían, la llamaban por teléfono, la amenazaban de muerte, la insultaban. Para muchos, su apretón de manos con Carrillo y el invitarle a un chinchón había supuesto traspasar todos los límites. Pero a partir de entonces, se haría habitual que Carmen, Santiago Carrillo, el padre Llanos y Pacumbral se reunieran a degustar chinchón. El funeral que estremeció a España. Por todos es conocida la matanza de Atocha, el vil asesinato de un grupo de abogados laboralistas del PC. Lo que quizá no se ha contado, porque Carmen Díaz de Rivera nunca antes lo había revelado, es que ella había decidido asistir al funeral, en el caso de que no hubiera sido autorizado. Una mañana, el 26 de enero de 1977, Carmen recibía la llamada de Antonio Garrigues. La conversación fue escueta. Garrigues le llamaba de parte del entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid, Pedro Ríos, para que intercediera ante Suárez y su gobierno, y se autorizara la celebración pública del funeral. En aquellos momentos, la tensión política que se vivía en España era tremenda, ya que eran numerosas las fuerzas reaccionarias y grupos de presión que apostaban por la involución. Se temían todos los días sucesos dramáticos y violentos. Así que el gobierno Suárez era remiso a un funeral público, a todo aquello que se pudiera ir de las manos. Carmen apostó fuerte, y dijo a Pedro Ríos lo mismo que diría en presidencia. Si no se autoriza el funeral, entonces iré yo. Acudiré personalmente, pase lo que pase. El funeral se pudo celebrar, y constituyó una de las más grandes manifestaciones de duelo que se recuerdan en España. La multitud se expresó en silencio de una manera estremecedora. Fue una de las varias ocasiones en las que aquel primer gobierno de Suárez, desbordado, supo, no obstante, evitar el naufragio, y Carmen no tuvo que consumar su gesto. Los jefes de la oposición visitan a Suárez. El primer político de la oposición al que Carmen llevó a Castellana III fue Enrique Tierno Galván. Para la jefe del gabinete de Suárez, era imprescindible que éste escuchara a una persona del prestigio, experiencia y formación intelectual del viejo profesor. Un mediodía, Tierno y su mujer, Encarnita, acudieron discretamente a la sede de la presidencia. Llegaron en un mini, y la entrevista resultó un éxito. Carmen Díez de Rivera niega que la transición estuviera planificada al milímetro, como ahora algunas personas se empeñan en asegurar. Todo lo contrario, una de las ventajas de la transición fue la improvisación. Eso hizo que se tuviera que estar pendiente de lo que los ciudadanos querían, de escuchar, de hablar, de pactar. Lo que nadie imaginaba, ni ellos mismos, es que entre Suárez y Carrillo se iba a producir un auténtico flechazo. Carmen lo explica así. Cuando dos enemigos históricos se encuentran, se produce o un gran rechazo o un gran encuentro. Entre ellos se produjo un encuentro, porque yo creo que cada uno admiraba la capacidad política del otro. En su memoria está grabado una frase que un día le dijo Santiago Carrillo respecto de Felipe González. A Felipe González le falta la vocación política que le sobra a Suárez. De la relación de Suárez y González recuerda que estuvo llena de encuentros y desencuentros, pero que a la postre, entre ambos, se han consolidado unos lazos de amistad muy profundos. Traslado a la Moncloa. Si en Castellana III no había infraestructura para albergar una auténtica presidencia del gobierno, en el palacio de la Moncloa tampoco. El traslado se debió a problemas de seguridad. Un día el rey llamó al presidente y le enseñó unas cuantas fotos. Fotos de Suárez saliendo de su casa, entrando en Castellana, metiéndose en el coche, etc. Eran fotos tomadas por el CSIT. Venían a demostrar lo insuficiente que resultaba la seguridad del presidente y que, por tanto, había que adoptar nuevas medidas de protección. La solución pasaba porque entre la vivienda de Suárez y el despacho no hubiera demasiado distancia y, sobre todo, por evitar el paso continuo por el centro de Madrid, donde al final, tarde o temprano, los recorridos son los mismos. A Carmen lo único que le gustaba del palacete de la Moncloa eran los jardines, aunque durante los primeros días se llevó más de un sobresalto al ver grabadas metralletas en la corteza de algunos árboles, seguramente por alguno de los guardias de vigilancia en aquel lugar. La decoración me parecía como la de Sevilla Films, de cartón-piedra. Me agobiaba la oscuridad del edificio. Por eso solía pasear tanto por los jardines, para pensar y respirar a gusto. Hubo que acondicionar la Moncloa deprisa y corriendo, y Carmen recuerda que más de uno se mostró reticente a que la presidencia se instalara allí. Fuertes de Villavicencio, que en ese momento me parece que llevaba patrimonio, se oponía a que fuéramos. En la Moncloa había una biblioteca estupenda, y se llevaron todos los libros. A mí eso me fastidió. ¿Qué pensaban que íbamos a hacer con ellos? Ella, que vive rodeada de libros, que es universitaria, licenciada en ciencias políticas, que a los diecisiete años empezó a trabajar en la revista de Occidente, que ha sido profesora de enseñanza superior en Costa de Marfil, se quedó sorprendida cuando vio que se llevaban quizá lo único interesante de aquel lugar. Pronto Suárez mandó construir una pista de tenis y una piscina. Entonces al presidente le apasionaba el tenis, y Manolo Santana acudía a jugar con él al remozado palacete. Al poco tiempo se empezaría a hablar del síndrome de la Moncloa como expresión de todos los males que pueden aquejar a un político, el aislamiento. Un síndrome que afectó a Suárez no prendió en Calvo Sotelo, y ha tenido efectos devastadores en Felipe González. Moncloa es un pequeño oasis. No se escucha un ruido que no sea al piada de los pájaros. Los jardines serenan el espíritu. Pero el acceso selectivo limitado a los colaboradores del presidente hace que éstos dejen poco a poco de pulsar directamente la realidad y la conozcan o por estadísticas o por lo que les cuenta, no pocas veces de manera interesada, la gente cercana. Vivir y trabajar en la Moncloa supone no pisar la calle, y eso, a la postre, para un gobernante es suicida. El partido del poder Carmen no quiso participar en la formación de UCD. Es más, intentó convencer a Suárez de que las personas que habían trabajado en el régimen anterior tenían que facilitar la transición, dejando que las fuerzas democráticas asumieran la dirección del país. No le convenció, aunque le auguró lo que podía suceder y cómo terminaría UCD. Es más, se reafirmó en su idea cuando vio quiénes eran los candidatos en las listas del partido. Le recordaron su infancia, lo añejo del pasado. Una lista con Suárez, Carlos Otelo, Fanjul, no representaba el futuro que deseaba. El 12 de mayo de 1977 decidió marcharse de la Moncloa dando un último consejo, que la ley electoral contemplara lo que había sido tradición democrática de la República, listas cerradas, pero no bloqueadas. Tampoco le recogieron la sugerencia. La recuerdo el 15 de junio del 77, recorriendo las sedes de los partidos, llena de alegría por la celebración de las primeras elecciones democráticas, felicitando a todo el mundo. Ella se niega a mirar atrás y a revisar el pasado. Es más, afirma, si la generación joven no sabe gran cosa de la transición, mejor, porque eso significa que esto ha cuajado. Nadie te ve nada a nadie. Fue una historia de todos. A mí me parece muy bien que haya una ola de agradecimiento hacia Suárez, porque este país es de naturaleza antropófaga. Lo devora todo. Quizás hubiese sido mejor que se lo hubiesen agradecido un poco más en su momento. La transición devoró a Suárez, a Carrillo, a mucha gente. Espero que seamos capaces de acabar con la antropofagia y que no se haga lo mismo con Felipe. Me parece una suerte que la gente viva en libertad y no tenga que perder energía luchando, como lo hizo mi generación, por lo que eran derechos democráticos. Creo que lo importante ahora es el respeto, la tolerancia hacia las ideas ajenas y la presunción de inocencia. Cuando pienso que hay gente que ha muerto por defender la presunción de inocencia, realmente me estremezco. Recuerdo que la primera vez que fui a Francia hace muchos años, en París, me senté en un banco del barrio latino y me eché a llorar, porque pensaba en todo lo que me rodeaba, los libros al alcance de la mano, las mujeres emancipadas, el clima de libertad, la actitud de la gente. Y resulta que en nuestro país nos dejábamos la existencia por conseguir cosas tan elementales como poder ir a tomar una caña sola. Nadie tiene que agradecer nada. Lo que hay que hacer es seguir por ese camino de respeto a la libertad. Veinte años después, Carmen Díez de Rivera, es eurodiputada en las listas del PSOE, vive entre Madrid y Bruselas y continúa siendo una mujer que, como dice Santiago Carrillo, sorprende siempre por su inteligencia, su cultura y su belleza. Ahora que el tiempo ha pasado, le pregunto por qué no aceptó ser asesora del presidente, ya que Suárez así se lo ofreció en mayo del 77. Y Carmen, muy seria responde, eso habría sido aceptar un pesebre. Yo no quería participar en lo TUCD y hubiera sido inconcebible para mí aceptar un sueldo de asesora. Antonio de Senillosa, uno de los políticos más originales de la democracia española, hoy trágicamente desaparecido, decía de Carmen que era una de esas personas que hacen realidad la estética de la ética. Capítulo 4. En metro y con escolta. Simón Sánchez Montero, tiene escasa simpatía, por no decir ninguna, por Felipe González y por Alfonso Guerra. Es que las cosas podrían haber sido diferentes si ellos hubieran querido, pero ya sabemos cómo son los socialdemócratas, los socios más leales del capitalismo. Yo de quien tengo un buen recuerdo, al que más conocía en aquella etapa, era Pablo Castellano. Pero Felipe lo que hizo en esos años, de la mano Miguel Boyer y Enrique Sarasola, fue conocer y tranquilizar al gran capital. Por un lado, decían que eran un partido marxista, revolucionario, republicano. Por otro, estaban todo el día negociando con el gobierno y viéndose ya con banqueros y empresarios. Recuerdo que en una de las últimas reuniones de la Plata Junta, a las que yo asistía en representación de Santiago, Joaquín Satrustegui le cantó las cuarenta a Felipito Satrustegui, que era un monárquico, un liberal, un hombre que me caía bien porque era demócrata y decía las cosas tal y como las pensaba. Bueno, pues en esa reunión le dijo a Felipe, mis amigos me dicen que estamos haciendo el idiota, que los que venimos aquí creemos que estamos actuando conjuntamente, pero que usted se está entrevistando todos los días en secreto con Suárez y pactando con él. Felipe contestó que eso no era verdad. Hasta Francisco Fernández Ordóñez, que entonces tenía un partido socialdemócrata, dijo que si eso era así, era una tomadura de pelo. Además, los socialistas se portaron fatal con nosotros. No hicieron nada para que nos legalizaran ellos, eran legales, pero no exigían la legalización de todos los partidos. La gran debilidad de su organización les llevaba a preferir que nosotros fuéramos ilegales. En sus recuerdos, Simón Sánchez Montero, no se muerde la lengua. En noviembre del 76, antes de que fuera legal el partido, nos llamó Juan José Rosón, que era gobernador de Madrid. Por cierto, una excelente persona de la que yo me hice bastante amigo. Bueno, pues habló con Romero Marín para decirle que se temían algún acto violento de la ultraderecha contra alguna personalidad izquierda y que si el partido quería que se protegiese especialmente a alguien. Romero Marín dijo que sí, que a mí. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, mi mujer, Carmen, alarmadísima, me contó que había estado la policía. Yo le dije que no se preocupara, que seguramente era para protegerme. Pero ella me contestó, pero ¿cómo te van a proteger si uno de los que han venido es uno de los que te detuvo la última vez? No había manera de tranquilizarla. Así que nos fuimos a ver a mi hija y regresamos tarde. Al día siguiente, efectivamente, volvió la policía y me dijeron lo que Rosón había comentado a Romero Marín. Bueno, pues me empiezan a acompañar a todas partes. Estaban desesperados, porque yo iba en metro o andando. Toda mi actividad era ilegal, claro. Así que yo me reunía con gente de la oposición, con periodistas, iba y venía de un sitio a otro, eso sí, evitando que vieran a gente nuestra, porque no las tenía todas conmigo. Una tarde me acompañaron a la sede del PSOE, que ya eran legales, donde yo había quedado en reunirme con Felipe, con Ruiz Jiménez, con gente de la Plata Junta. Al salir me preguntaron si no me importaba ir con ellos en su coche, en lugar de ir en el metro. Les dije que no tenía inconveniente y fui con ellos. Recuerdo que uno me dijo, se dará usted cuenta de que le podríamos detener. Todo lo que viene usted haciendo es ilegal. Así que, si le detuviéramos, estaríamos cumpliendo con nuestra obligación. Yo les contesté. Efectivamente, pero de paso tendrán ustedes que pedir responsabilidades al jefe del Estado, al jefe del Gobierno, a su ministro y al gobernador. La historia de Simón Sánchez Montero es la de tantos militantes comunistas. Sufrimientos, penalidades, persecución, torturas, cárcel. Nadie ha sufrido tanto el oprobio de la dictadura como la gente del PCE. Simón vive con Carmen, en un minúsculo piso situado en un barrio obrero de Madrid. Está jubilado, aunque de cuando en cuando va por la sede del partido o contesta al requerimiento de alguna emisora de radio. Pero sobre todo, escribe y escribe, obsesionado por demostrar que la crisis actual del comunismo nada tiene que ver con el fin de la historia que proclama Fukuyama. Así que pasa los días escribiendo teoría e historia política, sentado ante la vieja máquina de escribir sobre la mesa camilla. Vive modestísimamente, fiel a sus ideas, entre recuerdos de lo que pudo ser y no fue. Capítulo 5. Un hombre de derecho serio y algo triste. Su despacho en el Consejo de Estado es tan sobrio como él. En una mesita, junto a una lámbara, fotos de su familia. En un estante, fotos de cuando era un político inactivo. Una con Suárez, la de más allá con Calvo Sotelo, otra presidiendo el Congreso. Landelino la Villa es como era, ademanes, contenidos y elegantes, amable, distante, seguro de sí mismo. El Consejo de Estado es su segunda casa. Llegó como letrado hace más de treinta años y hoy es uno de sus consejeros. La Villa tiene fama aquilatada de ser un jurista riguroso, un hombre para el que no tienen secretos los libros de leyes y que ha hecho del derecho la razón de su vida. Lo que es evidente es que desde 1976, cuando fue nombrado ministro de justicia en el primer gobierno Suárez, hasta 1979, tuvo especial empeño en arropar jurídicamente el desarrollo de la ley de reforma política. Le pido que mire hacia atrás, que recuerde lo acaecido desde aquel julio del 76 en el que Adolfo Suárez le ofreció la cartera de justicia. El gobierno Arias intentó retocar y modificar la situación anterior sin abordar el cambio de sistema, y claro, aquello no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Además, creo que era necesario algo que se produjo, y es que para conseguir ese cambio de sistema, hacía falta un cambio generacional que no se había dado con el gobierno Arias Navarro. Yo creo que cuando el rey decide el cese de Arias y el nombramiento de Adolfo Suárez, se está tomando la decisión de colocar en una vía distinta la transformación política. Adolfo Suárez tiene la convicción de que no caben retoques del sistema, que hay que ir a un cambio, por eso cuenta con la colaboración de muchos de nosotros. Sonríe Landelino la Villa al evocar cómo eran hace veinte años las reuniones de aquellos consejos de ministros. Éramos un grupo reducido, con un jefe de gobierno, impulsando, animando, llevando las riendas desde el primer momento. A este hombre tan comedido, al que nunca se le mueve un cabello de su sitio, se le nota orgulloso de los años vividos, y sobre todo, de su participación. Es que yo entré en ese gobierno, después de haber tenido muchas conversaciones con Suárez, en las que él me decía cuáles eran los objetivos, qué teníamos que hacer. El gobierno se constituyó el 8 de julio. El viernes 16 tuvimos un consejo de ministros, y lo terminamos la madrugada del sábado. Así que, el 17, el gobierno presentó su programa, su declaración de intenciones, formulando que íbamos a trabajar para devolver la soberanía nacional al pueblo español. Hace una pausa y me mira, como esperando que yo haga algún gesto de asombro. No digo nada, y él continúa. Es que decir eso irá mucho con respecto al lenguaje oficial de la época. Hablamos también de la autonomía de los pueblos de España, de la amnistía, de la celebración de elecciones antes del 30 de junio de 1977. Y efectivamente, aquel primer gobierno de Suárez puso en marcha la reforma. Una reforma, todo hay que decirlo, observada con desconfianza por la vigorosa y pujante oposición. La oposición está formada por un PC fuerte y determinante. Socialistas de distintas tendencias, pero disputándose la hegemonía, el PSOE y el PSP. Los sindicatos, con especial relevancia, comisiones obreras. Y además, la participación de sectores liberales, socialdemócratas, democristianos, monárquicos y personalidades independientes, como Antonio García Trevijano, Vidal Beneito y Calvo Serer. Sin olvidar la pujanza de los partidos nacionalistas, sobre todo en Cataluña, Convergencia y Esquerra Republicana, y en el País Vasco, el histórico PNV. Capítulo aparte, claro, están las organizaciones no democráticas que practicaban una lucha de carácter terrorista. En junio de 1974, nació la Junta Democrática de España, y en 1975, la Plataforma de Convergencia Democrática. En marzo de 1976, se fundieron para dar lugar a la Plata Junta, y de ésta a su vez, salió la Comisión de los Nueve, que a comienzos del 77, decidió negociar con Suárez el operativo de la transición. La polémica Reforma-Ruptura estaba en la calle, y se va abriendo paso en las páginas de los periódicos y revistas. Cambio XVI, Guadiana… A la postre, la polémica se fue suavizando. Conforme avanzan, la oposición empieza a darse cuenta de que Suárez es otra cosa, que cuenta con el respaldo del rey para caminar hacia la democracia plena. Asegura el andelino la villa, que la diferencia entre el gobierno y la oposición era una cuestión de método. El objetivo de todos era el mismo, establecer un sistema democrático homologable con el de los países de nuestro entorno. Y esto se hacía, o quebrando el curso de las cosas, cancelando una determinada legalidad y dando paso a la ruptura, es decir, a un gobierno provisional, o por el contrario se hacía como lo hicimos, es decir, operando desde aquella legalidad para cancelarla. El proceso era más suave y más tranquilizador para la generalidad del pueblo español. El 4 de agosto, el BOE publicó el Real Decreto de Amnistía. Días antes, el 29 de julio, se había celebrado el Consejo de Ministros en la Coruña. Allí, el ministro de Justicia, en rueda de prensa, anunciaba una amnistía parcial para los delitos de intencionalidad política, pero excluía los delitos de sangre. Naturalmente, esta ley de amnistía era contestada por insuficiente desde la oposición. Hoy, la andelino la villa replica que en aquel momento no podíamos sacar adelante otra amnistía. Pero dejamos claro que unas cortes democráticas sí podrían hacerlo en el futuro. Por aquel entonces ya se había producido la primera entrevista entre Suárez y la oposición moderada, ya que el 20 de julio había recibido a Fernando Álvarez de Miranda. En agosto, Joaquín Garrigues convocaba a una cumbre en su casa, en la que democristianos, liberales, socialdemócratas e independientes, se reunieron para analizar la situación política. Garrigues no ocultó la decepción que le había producido a él y a otros muchos que el rey no se decidiera por su suegro, don José María de Areilza, conde de Motrico. Por estas fechas, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, escribía desde Alemania a Fernando Álvarez de Miranda, explicando que los socialdemócratas alemanes eran partidarios de la reforma, no de la ruptura, y que no había, por tanto, que dar demasiada importancia al empeño del PSOE renovado que no dejaba de clamar por la ruptura. Estas y otras cosas acaecían esos días en los que la andelino la villa pasaba largas horas en el despacho intentando dar soporte jurídico a la reforma. ¿Y el rey? ¿Le informaba el ministro de justicia de cómo pensaba desmontar jurídicamente los ladrillos del régimen anterior? El recuerdo del andelino la villa es muy preciso. Sí, desde luego. Don Juan Carlos estaba perfectamente informado de todo lo que hacíamos. Él sabía todos los planes y todas las incidencias. En algunas ocasiones vi al rey sin que estuviera el presidente, pero siempre en conexión con él. De manera que cuando yo le decía a Adolfo, le he dicho al rey tal cosa o me ha preguntado tal otra, él siempre me sorprendía porque sabía perfectamente todo. Hay cientos de pequeñas historias de esa etapa de redacción, debate y aprobación de la ley de reforma política. Por ejemplo, el rifirrafe, mantenido por Torcuato, Fernández Miranda y la villa a propósito del artículo quinto de la ley. Lo del rifirrafe lo digo yo, que don Landeli no se incapaz de utilizar tal término, y él lo califica de discrepancia en el debate. Pero volvamos a su relato. Ese artículo era una válvula de seguridad que permitía al rey, en cualquier momento, apelar directamente por referéndum al pueblo español para el ejercicio de cualquier opción constitucional. Torcuato quería que eso fuera un plebiscito, y yo mantenía que no debía llamarse plebiscito, sino referéndum. Mi tesis es que los plebiscitos no tienen fuerza democrática porque es un instrumento utilizado por los regímenes no democráticos. Y, en segundo lugar, porque el plebiscito es una subjetivación de la consulta. De Gaulle, en su referéndum, siempre introducía elementos plebiscitarios. La quinta vez que dijo, si no se aprueba esto me voy, los franceses le dijeron que se fuera. Una discusión entre juristas, que debió tener su aquel, y en la que Landelino Lavilla, según su propio testimonio, no dio su brazo a torcer ante ese hombre entonces poderoso. A mí no me costó entenderme con él, y tuvimos una relación intensa y frecuente. Del 76 al 77, en las Cortes, funcionaba una comisión de urgencia legislativa, y como nosotros gobernábamos por decreto ley, todos los decretos leyes llegaban a esa comisión que presidía él en su calidad de presidente de la Cámara. Yo tenía que ir allí casi todas las semanas a retratarme. Torcuato tenía mucha autoridad, e iniciaba y terminaba aquellas sesiones. Como todos le respetaban, las cosas marcharon razonablemente bien. Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa tuvieron sus más y sus menos, como es lógico que suceda entre un ministro de justicia y un ministro del interior. Yo creo que es bueno que estos dos ministerios estén separados, incluso que haya una cierta tensión. Se atreve a decir el hoy consejero de Estado, y se le nota que lamenta inmediatamente haber hecho esta apreciación política. Y es que Landelino Lavilla es un hombre respetuoso de las formas, y tiene fama de no meterse en camisa de once varas. A Martín Villa le conocía de antes. No teníamos una relación estrecha, pero nos conocíamos. No tuve reticencias porque entrara a formar parte del gobierno, pues sabía en qué posición estaba, que apostaba por la reforma. Suárez confiaba en él, y además porque el que marcaba la pauta era Suárez. Tensiones sí las hubo. Entre justicia e interior debe de haber diferencias, porque son dos puntos de vista que hay que componer para el adecuado equilibrio en determinadas cosas. La legalización de los partidos. El 22 de diciembre la policía detuvo a Santiago Carrillo. Ese día Ramón Tamames buscó a José María Moedano, uno de los abogados más importantes del PCE. Ambos se dirigieron al domicilio donde hasta ese momento había estado el secretario general de su partido. Tamames recuerda así lo sucedido. Cuando llegamos estaba la policía, y José María y yo les dijimos que estábamos allí para interesarnos por Carrillo, para saber qué había pasado. Nos dijeron que esperáramos, y al fin nos esposaron, nos metieron en un coche y nos llevaron detenidos. A mí me apretaron mucho las esposas. Se lo dije a un inspector. Le avisé que en cuanto nos soltaran, porque nos estaban reteniendo ilegalmente, me iba a ir a un hospital. El inspector mandó que me quitaran las esposas, e incluso se permitió la ironía de regañar al policía, que me las había puesto, diciendo que no era forma de tratar a los ciudadanos lo que nos habían hecho. La realidad es que Santiago Carrillo colocó la pelota en el tejado del gobierno. Cuando Suárez convocó a algunos de sus ministros para decidir qué hacían con Carrillo, Landelino la Villa defendió, con la fe de los juristas, que había que ponerlo a disposición de la justicia. Gutiérrez Mellado apoyaba más la tesis de quienes decían que lo mejor era ponerlo en la frontera. No lograron llegar a un acuerdo, y la Villa se fue a casa. A las tres de la madrugada le despierta el teléfono. Era Rodolfo Martín Villa para decirle que se quedara tranquilo, que había salido adelante la tesis de poner a Carrillo a disposición del juez. A finales del 76, algunos partidos políticos habían solicitado su legalización, pero la izquierda no estaba por la labor de pasar por la ventanilla de gobernación. Así que, según recuerda la Villa, lo que hicimos fue judicializar el proceso. Se presentaban los estatutos, y si no había problemas, se daba por legalizado al partido en cuestión. La ley de asociación decía que la calificación había que hacerla sobre la documentación presentada, no sobre lo que creías que era el partido o la historia del partido. De esta manera, todos los partidos presentaron sus estatutos, algunos maquillados, y se procedió a la legalización, puesto que no escribían en ellos nada que no estuviera acorde con el código penal vigente. Como pez en el agua. No es difícil imaginar que un jurista, como Landelino Lavilla, estaba como pez en el agua, desmontando legalmente un sistema político y sentando las bases de otro. Tuvimos que desmontar la organización sindical, la Secretaría General del Movimiento, empezar a preparar todo el proceso electoral. Y en toda esa fase se recrudecieron los problemas de la amnistía. Hubo que buscar soluciones, imaginativas pero difíciles, para que salieran de la cárcel aquellos que también tenían delitos de sangre. Se dieron indultos por conmutación de pena, a sabiendas del riesgo que corríamos. La oposición lo exigía, y nosotros sabíamos que había que hacerlo, que no podía haber ningún preso político cuando se celebraran las primeras elecciones generales. En aquellos momentos, uno de los puntos de fricción entre la comisión de los nueve y el gobierno se refería a las normas del proceso electoral. Precisamente, la disposición transitoria primera de la ley para la reforma política establecía que era el gobierno quien fijaba las normas electorales. La ley también apuntaba que el Congreso se eligiese por medio de un sistema proporcional corregido y el Senado con criterios mayoritarios. Mientras la oposición, nucleada en torno a los nueve, defendía el sistema proporcional, el grupo que se estaba formando en torno a Alianza Popular defendía el sistema mayoritario. Aquella derecha aducía que la proporcionalidad suponía fraccionamiento. Al final, el gobierno tomó el camino de en medio y el 18 de marzo, se aprobó un decreto con las normas electorales, que es una síntesis de ambas posiciones, las de los que defendían la proporcionalidad y la de los que defendían el sistema mayoritario. En definitiva, se aprueba el sistema DONT. La negociación final con el PSOE se hizo desde el despacho de Torcuato Fernández Miranda. Allí estaba Alfonso Osorio, que negociaba con Carlos Sollero, y éste a su vez con Julián Santamaría, quien por su parte lo hacía con Guerra y González. Me di cuenta de que el andelino la villa apenas ha cambiado físicamente. No es de los personajes de la transición, en los que el paso de los años ha dejado una huella clara. Continúa delgado, viste un elegante y discreto traje gris, y sólo el color del cabello denota el paso del tiempo. Las sienes totalmente plateadas. La mirada más cansina, aunque igualmente alerta como cuando presidía el Congreso. Desde luego, es una de esas personas que imponen respeto, porque delimitan minuciosamente las distancias. Que yo recuerde, nunca le he visto reír en los años que fue ministro, ni más tarde cuando fue presidente de las Cortes. Me refiero a una risa espontánea, ancha. Tampoco es un hombre carismático, pero sus conocimientos, su aplomo, su sólida consistencia intelectual, hacen que despierte admiración y devoción entre los que se dedican al oficio de las leyes. Suárez confiaba plenamente en él. Miguel Herrero es uno de sus fieles, y en el Congreso todo el mundo bajaba la voz cuando don Landelino aparecía por el pasillo. Antes de que se celebraran las elecciones, y siendo Landelino la Villa ministro de Justicia, Adolfo Suárez le preguntó si quería convertirse en el primer presidente de las Cortes Democráticas. Estábamos en un almuerzo oficial en el Palacio Real. Yo estaba sentado cerca de Suárez, y enfrente teníamos a Torcuato Fernández Miranda. Contesté que no, que había que buscar una persona que pudiera ser aceptada por la generalidad de los grupos políticos. Un jurista prestigioso, sin ascripción política, pero reconocido por todos. Di unos cuantos nombres, entre otros, el de Hernández Gil. También le dije al presidente quiénes de los que le habían sugerido podían aceptar, y quiénes le dirían que no. Don Antonio Hernández Gil aceptó. Yo tenía claro que no podía ser en aquel momento presidente de las Cortes, que debía serlo alguien que no estuviera en primera línea. Y Torcuato Fernández Miranda. ¿Qué dijo? Al fin y al cabo, fue un hombre que estuvo en el proceso de hacer posible el paso de un régimen a otro. Nadie puede negar el papel fundamental jugado por ese hombre serio y enigmático, que dimitiría como presidente de las Cortes el 31 de mayo de 1977, quince días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas, y que tuvo el acierto de dejar la escena política. La villa evoca así aquel momento. Torcuato sabía que él no podía ser presidente de las nuevas Cortes democráticas. Se necesitaba una persona que empalmara una situación con otra en términos que él no estaba en disposición de hacer. Se necesitaba otra persona con otras características, que pudiera ejercer un cierto magisterio personal respecto a los demás, y ese hombre era Hernández Gil. Las Cortes del 77 fueron constituyentes, y Landelino la Villa, desde su despacho del Ministerio de Justicia, siguió al minuto las incidencias de los trabajos de la ponencia. Era a él a quien solían consultar Pérez Yorca, Gabriel Cisneros, y desde luego, Miguel Herrero y Rodríguez Temiñón. Más adelante, cuando el texto de los ponentes pasó a ser debatido por la Comisión Constitucional, el ministro de Justicia perdió protagonismo, y fue Fernando Abril Martorell el que la relevó. Un relevo que provocó fuertes tormentas en UCD. Hay quien asegura que en esos momentos Suárez ya no se apoyaba tanto en Landelino, sobre quien comenzaron a pesar otras opiniones y otra manera de hacer política. Capítulo 6. La presencia del ejército. El 14 de mayo de 1977, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, renunció a sus derechos a la corona española y a la titularidad de la Casa Real en favor de su hijo, don Juan Carlos. Se iba así consolidando la oposición del propio rey en su empeño de apostar por el cambio de régimen, un empeño para el que no podía tener frentes abiertos. Lo cierto es que en aquellos días don Juan Carlos también tenía un buen rosario de enemigos, de gente que asistía estupefacta a la apuesta del rey por la democracia, avalando y amparando a toda una nueva generación de políticos, la de Adolfo Suárez y los que en ese momento rondaban la cuarentena. Ese 14 de mayo marcó un hito importante en el camino hacia la democracia, como lo fue el Tedeum de los Jerónimos, donde el cardenal Tarancón lanzó una filípica que, según recuerda Gabriel Cisneros, parecía el juramento de Santa Gadea. Entre los recuerdos de los protagonistas de esa época, llámense la villa Cisneros o Sorio o Suárez, está el Tedeum en la iglesia de los Jerónimos, un hecho que podemos reconstruir a través de la memoria de Gabriel Cisneros. Franco estaba de cuerpo presente en el Palacio de Oriente, y el rey juraba en las cortes. Lo que a todos nos preocupaba es que el nivel de representación en la proclamación del rey iba a ser bajo con Franco insepulto. Así que me parece que fue a Tarancón a Martín Patino y al propio rey a quien se les ocurre lo del Tedeum. Vinieron Giscari, Felipe de Edimburgo, el presidente de Alemania, etc. El cardenal Tarancón, que quiso hacer una humilía amable, hizo un discurso tremendo, una especie de emplazamiento a que se cambiara de régimen. Del Tedeum a la renuncia de don Juan habían pasado muy pocos meses, y la oposición aún se mostraba desconfiada y suspicaz respecto a la monarquía. En las filas de la izquierda se dice con la boca chica que no hay más remedio que aceptar al rey, pero en ese momento ni se le tiene afecto ni tampoco excesivo respeto más allá del puramente formal. Veinte años después se da la paradoja de que es la izquierda la mayor defensora de la institución monárquica, mientras que hay sectores de la derecha que empiezan a hacer gala de republicanismo, cuestionando la transición, el consenso y la monarquía parlamentaria. Pero, llegados a este punto de la historia, lo mejor es ir de visita a casa de un político monárquico, militar, y nada menos que vicepresidente de gabinete en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Me refiero, claro está, a un hombre que jugó un papel político determinante del 75 al 77. Un buen día, lo que parecía una amistad personal y, sobre todo, una colaboración política sólida entre el presidente y el vicepresidente, saltó por los aires. Adolfo Suárez y Alfonso Osorio no han logrado recuperar un punto de encuentro. Lo mismo sucedería años después entre Suárez y Abril Martorell. Es curioso, pero tanto Osorio como Abril han sido muy sinceros a la hora de explicar la causa de sus divergencias y separación de Suárez. Osorio y Abril coinciden. Ellos son hombres de derecha, y Suárez sufrió tal transformación que empezó a girar ideológicamente y con sinceridad a posiciones de izquierda. Pero es mejor que lo cuenten ellos mismos. Capítulo 7 Al servicio del rey La casa de Alfonso Osorio está situada en un edificio de pocas plantas en el Madre Moderno. Casualidades de la vida, Osorio ha tenido como vecino a Luis Roldán, quien compró a Carlos Ibarra, un empresario que fuera amigo de Tierno Galván, la vivienda situada en la primera planta. Tiene Adolfo Osorio la prestancia de la derecha consolidada, de Santanderino bien, de los de toda la vida. Y es sobre todo un hombre afable y asequible. Lo era cuando mandaba mucho en este país como vicepresidente. Lo siguió siendo cuando ejercía como diputado de a pie en las filas de coalición popular. Y no digamos cuando decidió o decidieron que no participara más en primera línea política y recuperó su vida privada. Terminó discrepando y diciendo adiós a Suárez, por quien, cuando habla, se le nota que aún siente cariño y seguramente más comprensión con el paso de los años. Pero le cambia el tono y el gesto cuando se refiere a José María Aznar y al nuevo Pepe. Veinte años después, el que fuera uno de los padres de la derecha democrática y moderna, está retirado en sus cuarteles de invierno, que no son otros que los de un jubilado de lujo. Pinta, lee, escribe algún artículo, prepara un segundo tomo de memorias, y es tertuliano en Onda Cero, en el programa de Julia Otero. Su retirada de la política ha sido más por obligación que por devoción. Sencillamente, Aznar no ha contado con él como no ha contado con otros muchos de los que hicieron la transición. El alumno quiere volar solo, sin estar todo el día bajo la mirada crítica de sus mayores. Osorio es abuelo, tiene tres hijos y siete nietos, y se ha casado recientemente en segundas nupcias con Martín Votek. Tiene una memoria telefante. Se acuerda de los días y casi de las horas en que se sucedieron los acontecimientos desde el 75 al 77. Y como buen monárquico, habla del rey como si no cupiesen en don Juan Carlos más que virtudes. Ha sido y continúa siendo buen amigo Tesabino Fernández Campo, con quien comparte almuerzo quincenal. Empezamos por el año 1975, cuando fue ministro de Arias, nada más morir franco. Carlos Arias era un jefe de gobierno circunstancial. No era el hombre en el que el rey pensaba para sustanciar la transición. No obstante, yo sabía que de ese gobierno Arias saldría el presidente que tendría que llevar a cabo el cambio de régimen. En teoría, había tres grandes aperturistas, tres pesos pesados, Fraga, Areilza y Antonio Garrigues, pero estaba claro que no podían serlo ninguno de los tres. Lo cuenta como algo evidente, como si a nadie, y menos al rey, se le hubiera podido ocurrir elegir a alguno de los tres candidatos. Fraga quería hacer su transición, y además despertaba todo tipo de suspicacias en la oposición. Areilza, sin duda, un hombre con cualidades y bien preparado, tenía un alto grado de hostilidad entre los sectores políticos del régimen. Y Antonio Garrigues, buenísima persona, no estaba realmente dispuesto a luchar, y era demasiado mayor. Así que, necesariamente, tenía que ser un hombre joven y próximo al rey, y ese era Adolfo Suárez. Don Juan Carlos le tenía una gran estima personal, y le fue descubriendo, sobre todo cuando Adolfo era ministro secretario general del movimiento. Además, hubo una persona que apostó también por Adolfo, que fue Torcuato Fernández Miranda. La verdad sea dicha, Torcuato Fernández Miranda y Osorio se llevaban formalmente bien, pero poco más. El entonces presidente de las Cortes veía con desconfianza al Osorio democristiano, y además se permitía augurarle que en España los democristianos no iban a tener ningún papel relevante por ellos mismos. Hay que reconocer que Fernández Miranda fue premonitorio. Ahí están los ejemplos del bueno de Joaquín Ruiz Jiménez y Gil Robles, que no quisieron integrarse en el centro democrático, como hicieran Álvarez de Miranda, Cabero, Alzaga, etc., y en las urnas se llevaron un revolcón. Los españoles no estaban por votar partidos confesionales. Los 40 años de simbiosis entre régimen franquista e iglesia fueron un escarmiento suficiente como para dar un voto de confianza a nadie que se presentara envuelto en la bandera confesional. Puede que sea una impertinencia preguntarlo, pero es obligado. ¿Por qué el rey apuesta por Suárez, al que conoce menos, que por Osorio, un monárquico de toda la vida? Alfonso Osorio no duda en responder. Fue una decisión del rey que yo no discuto. Además, el nombramiento de Adolfo fue correcto y acertado. Me cuenta Osorio que hubo un momento de discrepancia de criterios entre Torcuato Fernández Miranda y Suárez y el resto del gobierno, y todo por una preposición. Torcuato Fernández Miranda apoyaba una evolución política con límites. Según Osorio, el presidente de las Cortes cría una ley de reforma política, mientras que Suárez y su gobierno crían una ley para la reforma política. Así que llega un momento en que Suárez no sigue a don Torcuato. Un día, durante un almuerzo, el presidente de las Cortes se queja al vicepresidente del gobierno sobre el cambio que está experimentando Adolfo Suárez, y le compara con una esponja que aumenta de tamaño cuando se le echa agua y se reduce cuando se seca. Osorio llegó a su casa y puso una esponja debajo del grifo para ver el efecto. De lo que sí presume Alfonso Osorio es de haber sido de los primeros en darse cuenta de que el rey pensaba en Suárez para dirigir la transición. Estamos en el año 76. Se juega la final de copa en el Bernabéu, y Adolfo y yo acompañamos al rey a ver el partido. El rey coloca a Adolfo a su izquierda y a mí a su derecha. Cuando estaba a punto de empezar el partido, el rey nos echó un brazo a cada uno, nos acercó las cabezas y nos dijo, ¿Veis a Bernabéu? Le contestamos que sí. El rey continuó, la verdad es que ya está muy viejo. Hacen falta en varios sitios presidentes jóvenes. Osorio tiene un no sé qué de cardenal renacentista, y es un buen conversador, de los que cuentan cosas, pero también saben hacer pausas para escuchar. Con 75 años, toda su vida se la ha pasado en la cuerda floja de la política. Es sobre todo un monárquico irreductible. Jamón, huevos fritos y un buen rioja. Es un menú más que inspirador para hacer frente a los recuerdos. Alfonso Osorio puede contar casi mejor que nadie los pasos para la legalización del BCE y sus reticencias al cómo y cuándo se hizo. No solamente no me oponía a la legalización, sino que el primer contacto con ellos lo tuve yo. Se constituyó una comisión que presidía Adolfo, en la que estaban Gutiérrez Mellado, Landelino, Rodolfo, Ignacio García y yo mismo. Adolfo ya venía hablando con Santiago Carrillo y se había acordado que enviarían los estatutos del BCE al ministerio, como el resto de los partidos. El ministerio los enviaba a la Sala Segunda del Supremo para que viera su visto bueno y ya estaba. Pero se dio la circunstancia de que el presidente de la sala, Cordero, que estaba de acuerdo en el proceso que íbamos a seguir en la legalización, se murió. Landelino se empeñó en nombrar a Becerril, un hombre buenísimo, pero muy enfrentado a sus compañeros. Así que nos encontramos con que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no le quiso dar posesión. La Sala Segunda tampoco. Y mientras tanto, ésta pasó a ser presidida por el magistrado más antiguo, un hombre honorabilísimo, pero muy de derechas. Y entonces el tribunal se abstuvo a la hora de votar si los estatutos eran acorde con la legalidad o no. Hubo que improvisar a toda velocidad un dictamen de la Junta de Fiscales, presidida por Eleuterio González Fernández, para poder contar con un dictamen jurídico favorable, porque se trataba de hacerlo todo de acuerdo con la ley. Es decir, que todo fue una carrera de obstáculos y de despropósitos por la cabezonería del Landelino, que en estos temas jurídicos tenía muchísima influencia sobre Adolfo. Aquel sábado de gloria, Adolfo Suárez sorprendió a todo el mundo, incluido su gobierno y los propios comunistas, con la legalización del PCE. Ese día, las calles de Madrid hasta el resto de las ciudades de España señalaron de gente alborozada por la noticia. Cada vez se hacía más real el proceso hacia la democracia. Sin legalizar el PCE, sin este partido participando en las instituciones, habría sido imposible e impensable el proceso democrático, la elaboración de una constitución para todos. Y lo que es más, el PSOE habría quedado como villano de la película si llega a aceptar que no se legalizara al PCE. Alfonso Osorio compone el mejor de sus gestos de sinceridad para decir. Mira, Julia, a mí me preocupaban los militares. Adolfo se había comprometido a informar a los militares cuando se reunió con ellos en el mes de septiembre. Yo le insistía todos los días. ¿Has hablado con ellos? Tienes que hacerlo. La dimisión del ministro de Marina, almirante Pita de Aveiga, provocó una crisis que hizo contener la respiración a medio país. El Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que acordaba, por unanimidad, informar al señor ministro de los siguientes extremos. La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las unidades del Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado. Este coronel jurídico, a la sazón vicepresidente, se conocía bien el paño militar, y no tiene pelos en la lengua al afirmar que Manuel Gutiérrez Mellado falló. Le pido que me lo explique. Gutiérrez Mellado no informó suficientemente bien, ni a los ministros ni a los capitanes generales, como de alguna manera se había comprometido Suárez. Osorio hace una pausa. Yo diría que es el único momento, a lo largo de la conversación, en el que está tan serio que aún hoy parece enfadado por los hechos de hace veinte años. El tiempo no le ha matizado la indignación. El presidente creía que Gutiérrez Mellado, su vicepresidente militar, se había encargado de informar a los ministros militares y a los capitanes generales. Pero Gutiérrez Mellado no hizo ni una cosa ni otra. Se limitó a decir a los ministros que iba a haber un dictamen jurídico importante, y que si tenían alguna duda, que llamaran para preguntar. Les dijo esto y se fue a Canarias. Claro, cuando salió la noticia, los tres ministros militares se sintieron engañados. Pero, sinceramente, creo que Suárez no tuvo ninguna responsabilidad. Fue Manolo el que no hizo las cosas bien. Esos días corrió por los mentideros madrileños el rumor siempre desmentido de que dos ministros civiles, Eduardo Carriles y Carlos Pérez Tebricio, también habían presentado su dimisión al presidente Suárez, indignados por haberse enterado por la radio, de la legalización del PC y también por el hecho mismo de la legalización. Lo cierto es que tanto Suárez como su equipo de confianza, ayudados discretamente por la Casa Real, lograron que las aguas volvieran a su cauce. El siguiente consejo de ministros fue tenso, pero la situación se había reconducido. Adolfo Suárez mantenía el principio de autoridad, y sus ministros militares, así como toda la familia militar, empezaban a darse cuenta de que ese hombre era imparable en el empeño de instaurar un sistema democrático. Se podría decir, sin equivocarse, que en el primer gobierno Suárez no eran más de cinco las personas que estaban en el secreto de cuánto pasaba y se pensaba hacer. Estos cinco hombres eran, además del propio presidente, los dos vicepresidentes, Gutiérrez Mellado y Osorio, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y el ministro secretario general del movimiento, Ignacio García. Los ministros que estaban en el ajo de cuanto pasaba, siempre creyeron que Suárez le contaba todo a Fernando Abril Martorell, aunque no participara de las reuniones en petit comité, ni diera jamás muestra de saber más de lo que se suponía que debía de saber el titular de Agricultura. En cuanto a la sustitución del ministro, almirante Pita de Aveiga, Alfonso Osorio sugirió el nombre de Pascual Peri. A Suárez y a Gutiérrez Mellado les pareció bien. Al fin y al cabo, Peri tenía la medalla militar individual, ganada en tiempos de paz, por haber salvado, con riesgo de su vida, a un grupo de personas durante la explosión del polvorín en la base naval de Cádiz. Es fácil preguntarse al día de hoy por qué Adolfo Suárez heredó ministros militares del gobierno Arias, por qué no lo sustituyó, o simplemente suprimió de un plumazo esos ministerios sin sentido en una democracia. Y digo que es fácil preguntarlo hoy, pero seguramente imposible haberlo hecho entonces, hace veinte años. Paciencia y mano izquierda. En el primer gobierno Suárez se sentó como vicepresidente primero el teniente general de Santiago y Díaz de Mendivil, como ministro del ejército el teniente general Félix Álvarez Arenas, ministro de Marina el almirante Pita de Aveiga, y ministro del aire el teniente general Carlos Franco Iribar Negaray. Después de haber hablado con muchos protagonistas de esa época y de preguntar a mucha gente, he llegado a la conclusión de que la respuesta bien puede ser ésta. El rey le habría pedido a Adolfo Suárez paciencia y mano izquierda, o acaso derecha, con el ejército. Incluso le habría sugerido que no cambiara a los ministros militares del gobierno Arias, que fuera haciendo todo lo que tuviera que hacer, pero procurando que los militares no se sintieran relegados del proceso. Después de tanto tiempo, Adolfo Sorio continuaba pensando que precisamente los militares podrían haber sido el gran obstáculo en el camino hacia la democracia. Yo me enfrentaba a Gutiérrez mellado porque, aunque no me puedo considerar un militar al cien por cien, soy un jurídico militar, si conocía y conozco un poco la mentalidad del ejército, y me preocupaba la actitud que pudieran adoptar. Por tanto, consideraba que había que cuidarlos y tratarlos con suma discreción y prudencia. Pero hay más. Osorio mantiene que las fuerzas armadas lo único que pedían era que se cumpliera la ley, y añade. Antes de morir, Franco pide al ejército que sean disciplinados y leales con el rey, y en su conjunto lo fueron. La simpatía que parece sentir Alfonso Osorio por el hoy consejero de Estado, Manuel Gutiérrez Mellado, es más bien escasa. Han pasado los años, pero Osorio guarda impresa en la memoria, como si de una película se tratase los porqués de algunas renuencias del ejército por aquellos días. La política de ascensos de Gutiérrez mellado también causó algún problema. Él quería poner en todos los puestos relevantes a la gente más demócrata, y sobre el papel tenía razón, pero le faltaba mano izquierda, así que la impresión que tenían en las fuerzas armadas era que Gutiérrez mellado ascendía a sus amigos, lo cual no era verdad, pero ellos lo creían así. Pondría un ejemplo. Gutiérrez mellado tomó la decisión de ascender a Ibañez Freire saltándose a Jaime Miláns del Bosch, lo que provocó un resentimiento profundo en este último. Fue un salto absurdo. Se produjo una vacante en la dirección general de la Guardia Civil, y como el titular tenía que ser un teniente general, entonces ascendió a Ibañez Freire saltándose a Miláns del Bosch. Eso era algo que, si se hacía, podía tener consecuencias, y las tuvo. Repito que no niego que la intención de Gutiérrez mellado no fuera la lógica, la de colocar demócratas, pero tenía que haber sido más hábil, más útil. Visto desde la distancia, desde la perspectiva de los años, hace falta mucho voluntarismo para no creer que la política de Suárez en materia militar no podía ser otra que la que fue, y que seguramente ni con mano izquierda ni con mano derecha se hubiera podido evitar el 23F. Por eso los juicios de Osorio suenan muy benevolentes para quienes durante la transición tuvieron la espada de Damocles sobre los españoles. Las Fuerzas Armadas han tardado tiempo en despejar la desconfianza que sentíamos los ciudadanos. Se podría decir que el prestigio lo han vuelto a recuperar en los últimos años, cuando les hemos visto en misiones de paz por medio mundo, luciendo el casco azul de Naciones Unidas, con mandos militares, jóvenes y soldados, chicos y chicas, cumpliendo la misión encomendada nada menos que a favor de la paz. Hace 20 años vivíamos con la angustia de la amenaza del golpe de Estado. Nadie las tenía todas consigo respecto al ejército. La desconfianza de los demócratas en las Fuerzas Armadas era lógica y evidente, y en aquel primer gobierno de Suárez, el presidente y sus ministros sabían que se movían sobre el filo de la navaja. Enrique de la Mata, ministro de Relaciones Sindicales, distribuyó en el Consejo de Ministros un proyecto de reforma sindical. Era la gota que el militar del gobierno necesitaba para plantar cara a Adolfo Suárez. Así que de Santiago se fue al despacho del presidente para decirle que por ahí no pasaba, que si el papel de los sindicatos en la guerra civil, que si no se les puede legalizar, etc. El general echó un nórdago a Suárez. Si la reforma sindical salía adelante, él dimitía, porque eso no lo pensaba tolerar. Si algo tiene demostrado Adolfo Suárez, es valor. A otros se le supone, él lo ha acreditado sobradamente. Así que no es difícil imaginar la escena. Años después, algunos de sus exministros dicen creer saber que el presidente cuadró al general y le avisó que no estaba dispuesto a recibir amenazas, directas o indirectas, y es más, le recordó que en el código militar se penaba con la muerte la rebelión. Esta versión es absolutamente creíble, aunque Suárez no quiere ni confirmarla ni desmentirla, y se limita a sonreír cuando se le pregunta qué pasó aquel día en su despacho entre él y el teniente general de Santiago. La respuesta de Suárez es sencilla. Que le cesé. Exigí que presentara su dimisión. Adolfo Suárez no es un hombre fácil de amedrentar. Es un luchador de los que mueren con las botas puestas antes de hincar la rodilla y rendirse, y como sabe jugar al póquer y al mus, sabe también cómo encajar los envites sin mover músculo, y aunque no tenga resto, apuesta más allá de lo que otros considerarían razonable. El paso del tiempo demuestra que el rey acertó plenamente al elegir un hombre como él. Otro más comedido, más prudente, no habría sido capaz de ganar una partida en las que tenía todas las cartas en contra. Para situaciones excepcionales, hace falta gente con cualidades excepcionales, y el valor es una cualidad excepcional. Este hecho, sin duda, es una muestra de la tensión y desencuentro entre el gobierno Suárez y los militares, pero también entre la sociedad entera que quería la democracia y aguardaba expectante que los militares no lo impidieran. Cuando Suárez llamó a Alfonso Osorio y le comunicó que acababa de cesar a Fernando de Santiago, Osorio, preocupado, le dijo que en su opinión había cometido un error, pero Suárez no lo creyó, acertadamente a mi juicio, pues o se imponía a los militares desde el principio, sentando quien mandaba, o seguramente no estaríamos aquí contando cómo se hizo la transición democrática. Osorio opina lo contrario, y asegura que muchos militares se sintieron agraviados incómodos, porque el general de Santiago tenía prestigio y ascendente en el ejército, y no entendían que saliera del gobierno. Pensaban que su marcha significaba que no se podía apoyar mucho a aquel gobierno. El vicepresidente fue a ver al general de Santiago a su despacho. Estaba nervioso, iracundo. Osorio lo relata así. Me dijo que le estaba subiendo el colesterol, que la legalización de la CNT y la UGT le parecía un disparate, que se imaginaba a los sindicalistas pasando por la castellana pegando gritos revolucionarios igual que en la guerra. Yo le dije que había que evolucionar, que los sindicatos eran necesarios en la democracia, y que nosotros íbamos a hacer la democracia a ser igual que el resto de los países. Él me decía, sí, pero más despacio, que teníamos que ir más despacio. Lo cierto es que el teniente general de Santiago salió del gobierno, pero los problemas con los militares continuaron. Un artículo del general Iniesta Cano sobre la situación política, avalada por de Santiago, provocó una auténtica conmoción. Gutiérrez Mellado decidió pasarles a la reserva, aplicándoles una ley aprobada por Franco. Osorio les dijo a sus compañeros del Consejo de Ministros que eso traería problemas, que no se podía hacer así. Y efectivamente, cuando se conoció el acordado en el Consejo de Ministros, Sabino Fernández Campo llamó a Osorio y le dijo que no lo habían hecho bien, que era necesaria la audiencia de los interesados, y que eso no se había producido. Supongo que a las nuevas generaciones les costará imaginar a unos militares sentados en un gobierno normal, o sea, occidental. De modo que le pido a Alfonso Osorio que nos cuente cómo eran los ministros militares. ¿Qué actitud tenían en los consejos de ministros? Su respuesta es ilustrativa. Félix Álvarez Arenas era un hombre muy serio, el típico militar. Hablaba muy poco, y no era una persona de las que crean continuamente problemas. Carlos Franco Iribar Negaray tampoco era conflictivo. Era Pita da Veiga el más complicado, porque en el fondo lo que quería era ser el vicepresidente de gobierno, y no le gustó que lo fuera de Santiago. Le sentó como un tiro, que luego se nombrara Gutiérrez Mellado. A partir de que Manolo Gutiérrez Mellado llega al gobierno, Pita mantuvo una posición más arisca, muy poco colaboradora. Si la manera de legalizar al PC provocó disgusto a Alfonso Osorio, otra discrepancia con Suárez empezaría a ser el principio del fin del buen entendimiento reinante entre ellos. En esta ocasión fueron los conciertos económicos del País Vasco lo que enfrentó al presidente y al vicepresidente. En el otoño de 1976, Alfonso Osorio asegura que él mantenía que el rey debía acudir a Guernica a devolver simbólicamente los conciertos económicos a los vascos. Recuerda a Osorio. El rey estaba de acuerdo en hacerlo así. El debate llegó hasta el Consejo de Ministros. Allí, según Osorio, Eduardo Carriles, ministro de Hacienda, apoyaba la propuesta. No creas que no tenía peso su apoyo, porque los ministros de Hacienda nunca son favorables a ceder a autonomía económica. Landelino también estaba de acuerdo, aunque sin enfrentarse a Adolfo, y Marcelino Oreja, tímidamente, también decía que sí. Pero a Adolfo se le metió en la cabeza que no, porque los conciertos beneficiaban a la burguesía vasca, y él no estaba por la labor de favorecer a la burguesía. No había manera de que entendiera que era un tema político, y que el PNV se hubiera moderado muchísimo si el rey hubiera aparecido en el País Vasco para devolverle sus conciertos. La tercera manzana de la discordia fue por el muy honorable Josep Tarradellas. Osorio insiste en que le aconsejaba a Suárez que hiciera lo posible para que Tarradellas regresara antes de las primeras elecciones generales, lo que también hubiera dado más tranquilidad a Cataluña. El vicepresidente, que participó en la puesta en marcha del Centro Democrático, no se presentó al final con este partido a las elecciones. Su última discrepancia con Suárez era ya claramente ideológica, lo mismo que le sucedería algunos años después a Fernando Abril. Cuenta Osorio que Suárez estaba empeñado en pasar por la izquierda Felipe González, mientras que él mantenía la tesis de que eso no sólo no era posible, sino que al final crearía incertidumbre y confusión entre quienes apoyaban al presidente. Alfonso Osorio recibió un día la llamada de Sabino Fernández Campo. El rey había decidido nombrarle senador real. Osorio está convencido de que el PNV habría votado sí a la Constitución si se hubiese aprobado una enmienda de los senadores reales, una enmienda presentada por él mismo y pactada con el resto de los senadores nombrados por el rey. Mi gran obsesión ha sido siempre que el País Vasco y Cataluña estén perfectamente integrados en el resto de España. Durante los debates constitucionales en el Senado, actuando yo de ponente y redactado de mi puño y letra, presenté una demanda transaccional sobre el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco. La enmienda decía así. Los derechos históricos de los territorios forales abolidos por las leyes del 25 del 10 de 1839 y del 21 del 7 de 1876 y demás disposiciones concordantes se reintegrarán actualizados de acuerdo con los preceptos de la Constitución en el Estatuto de Autonomía que se elabore. Una vez que recibió el visto bueno de la zarzuela, escribió la enmienda con los otros senadores reales, Ollero, Olarra, Dieza Alegría, Cela, Manuel Prado, Julián Marías, etc. Incluso habló con Carlos Garay Coetchea y con un Zueta, el portavoz del PNV. Pero, según cuenta, cuando todo el mundo había dicho que sí, incluso Antonio Jiménez Blanco, portavoz de UCD en el Senado, Fernando Abril echó la enmienda para atrás. Cuando Fernando vio que la enmienda era mía porque estaba redactada a mano y se dio cuenta de que era mi letra, dijo que ni hablar. Fernando estaba cabreado porque no me había hecho de la UCD. A mí me cae muy simpático, pero en esa etapa en que se estaba redactando la Constitución me ponían de mal humor por sus intervenciones. Él no tenía ni idea de derecho, y mucho menos de derecho constitucional, y sin embargo así deshacía su antojo. Y en no aceptar esa enmienda se equivocó. El PNV habría votado sí a la Constitución, me consta. Tomamos café. Al fondo del salón se entrevé un despacho en el que una enorme bandera parece llenarlo todo. Ya sabes que es tradición que cuando dejas el gobierno, tu sucesor, te mande el sillón a casa. No sé si lo seguirán haciendo los socialistas, pero así era antes. Cuando dejé el gobierno les pedí que no me mandaran el sillón, pero se empeñaron en el ministerio en que no podía saltarme del todo la tradición, así que le sugerí que me mandaran la bandera que tenía en mi despacho. Y allí está. Sonríe porque recuerda una anécdota que tiene mucho que ver con cómo es hoy el escudo de España. Tú recordarás que en la Constitución se dice cómo es la bandera. Pues bien, cuando se estaba discutiendo en el Senado, Justino Azcárate presentó una enmienda pretendiendo la modificación del escudo, aunque al final la retiró porque en ese momento hubo quienes consideraron que era mejor dejar las cosas como estaban. Así que la Constitución está aprobada con el escudo del Águila de San Juan, y la bandera con el Águila de San Juan continuó mucho tiempo. Pero se presentó una enmienda del PSOE que negoció Luis Solana conmigo. Fuimos ponentes Miguel Herrero, Luis Solana y yo. Pedimos un dictamen a la Academia de Historia, y ésta hizo un diseño del escudo de España, que es el actual. Sobre la base de ese diseño se planteó el nuevo escudo. La Academia decía que en el escudo tenían que estar las tres flores de lis. Cuando Alfuso Guerra se enteró, llamó a Luis Solana y le dijo que los socialistas no podían aceptar ese escudo porque era el de la monarquía, no el escudo de España. Entonces hablamos con el rey y le preguntamos qué le parecía que en el primer artículo se describiera cómo es el escudo de España, pero sin flores de lis, y que en el segundo artículo se pusiera que, en honor a la dinastía reinante, el escudo tendría tres flores de lis. Y el rey contestó. Ah, bueno, a mí, con tal de que estén. Se quedó contento el rey, y se quedó contento Alfonso Guerra, que no era poco en esos tiempos. Capítulo ocho. La opinión de los jefes. Suárez tiene una idea. A ver qué te parece a ti. El que hablaba era Alfonso Osorio. A su lado caminaba Andrés Enreguera, pero a quien se dirigía era Sabino Fernández Campo, que en ese momento era subsecretario de Información y Turismo. Los tres pasaban delante del palacio de congresos y exposiciones, y allí se pararon, mientras Osorio lanzaba la pregunta. Adolfo cree que debe reunirse con los jefes militares y explicarles, los proyectos que tiene el gobierno, los pasos que vamos a dar. Como tú eres militar y los conoces a todos, ¿cómo crees que van a reaccionar? Sabino contestó con rapidez asintiendo. Me parece imprescindible que lo haga. Lo agradecerán. Que lo reúna y les hable sinceramente. Que les explique que esto tiene que cambiar. Que con Franco muerto es imposible que perdure el régimen. Hay que pedirles colaboración, y sobre todo, un cambio de mentalidad. Osorio y reguera le comunicaron a Suárez la opinión de Sabino. Al fin y al cabo, Fernández Campos era un militar de los pies a la cabeza, y había estado en el ministerio del ejército hasta hacía cuatro días. Conocía bien a los jefes militares. Sabino Fernández Campo se quedó pensando en la reacción de éstos. Él sabía mejor que nadie la prevención que sentían por Suárez. Les había oído decir en más de una ocasión frases despectivas. Este niñato, ¿qué se habrá creído? Un día nos vamos a cansar y se va a enterar, etc. En definitiva, como recuerda Sabino veinte años después, los militares consideraban a Suárez el pilatos del régimen. Sin embargo, el entonces subsecretario de Información y Turismo pensó que les podía convencer. Había visto a Suárez desplegar toda su capacidad de convicción en reuniones de diez, doce personas, y lo abordaba. La gente salía encantada, es más, incluso entusiasmada. Tal era la firmeza y persuasión que Suárez sabía combinar. A Sabino Fernández Campo le llegó la opinión de sus compañeros de milicia después de haberse reunido con el presidente. Estaban encantados. Suárez les había dicho que el franquismo sin Franco era imposible, pero que haría los cambios con tranquilidad, sin precipitarse, y prometía, según la versión que le llegaba a Fernández Campo, que la unidad de España estaría por encima de todo, que lucharía contra el terrorismo y que no tenía en perspectiva legalizar el Partido Comunista. Asegura el general Fernández Campo que así lo entendieron los jefes militares. De ahí su circular elogiando a Suárez. Pero las cosas, ya se sabe, fueron de otra manera. En la Semana Santa del 77, Sabino Fernández Campo estaba en Madrid. El viernes santo recibió una llamada de su ministro Andrés Reguera. Sabino, me han llamado de gobernación. ¿Qué hay una reunión esta tarde allí? Mira, ve tú, que estoy aquí, en mi casa de Miraflores, y si vas tú, no tengo que bajar yo. Vete y luego me llamas para contarme de qué ha ido la reunión. Sabino Fernández Campo se presentó aquella tarde en el Ministerio de la Gobernación. Un ujier le acompañó hasta el despacho del ministro. Rodolfo Martín Villa tenía la mesa llena de papeles y estaba enfrascado con ellos. Como siempre, se dirigió afectuoso a su visitante. Sabino le preguntó extrañado. ¿Viene alguien más? El no de Martín Villa fue más que elocuente. Tenemos que ponernos de acuerdo para que mañana desde tu ministerio arbitréis y difundáis la noticia de la legalización del PCE. A Fernández Campos le pareció que no había oído bien. ¿Cómo? ¿Del PCE? Sí, mira, aquí hay un informe de la Fiscalía en que se dice que si los estatutos de un partido cumplen la reglamentación y están dentro de la legalidad, se puede legalizar a ese partido. Los estatutos que han publicado los comunistas están dentro de esa normalidad y, por tanto, dentro de la ley. Así que se les puede reconocer. Hemos redactado una nota a ver qué te parece. A Sabino Fernández Campo no le pareció bien. Creía el subsecretario que se descargaba toda la responsabilidad en la Fiscalía. A mí no me gusta ese echarle la culpa a la Fiscalía. Yo creo que hay que tomar la responsabilidad de la decisión política que se diga. A la vista de ese informe, el gobierno ha decidido legalizar el PCE. De repente, Sabino dio un respingo. Se acordó de los ministros militares, de los capitanes generales, de los jefes del ejército. Oye, Rodolfo, ¿y lo de los militares? ¿Qué de los militares? Hombre, pues la promesa del presidente. Acuérdate que incluso redactaron una circular asegurando que se les había garantizado que no se legalizaría el PCE. ¿Se ha vuelto a reunir con ellos o les habéis avisado para explicarles por qué se tiene que hacer? Rodolfo Martín Villa frunció el gesto preocupado. Se levantó y salió del despacho. Pasaban los minutos que a Sabino se le hacían eternos. ¿A dónde habría ido Rodolfo? ¿Estaría hablando por teléfono desde otro despacho? Al rato, cuando el ministro regresó, le dijo al subsecretario. Oye, que eso está solucionado. Pero, ¿el presidente se ha reunido con ellos? Se lo ha dicho ya. Que está solucionado, no te preocupes. El primer órdago. ¿Qué pasó aquel día de septiembre de 1976, cuando Suárez se reunió con la cúpula militar? Esa era entonces la pregunta del millón. Y veinte años después, ya hemos dicho que continúa habiendo versiones para todos los gustos y disgustos. Sólo los que allí estuvieron saben la respuesta exacta. ¿O acaso no sea así? Habida cuenta de que tanto a las palabras como a los hechos, cada cual les puede dar su propia interpretación. Dado que Adolfo Suárez es el principal protagonista de aquel episodio, no puedo evitar hacerle la pregunta que me quema los labios. ¿Engañó a los militares? Adolfo Suárez contrae el gesto. Me mira fijamente y responde. No, no les engañé. Me preguntaron si iba a legalizar el PC, y les aseguré que con los estatutos que en esos momentos tenía, de ninguna manera lo legalizaría. Y era verdad. No les dije más. Es decir, no añadí que si el PC modificaba sus estatutos, y dependiendo de cómo fuera esa modificación, entonces sí procedería a su legalización. O sea, que les dijo una verdad a medias. Si quieres decirlo así. La segunda pregunta que cabe hacerle es qué hubiera pasado si Santiago Carrillo y los comunistas hubieran decidido que, por una cuestión de principios, no estaban dispuestos a cambiar una coma. Aquí, en este momento, Suárez sonríe. Supongo que evoca a Santiago Carrillo en aquel momento, en que el secretario general del PC hacía y deshacía sin que nadie se atreviera a rechistarle. Era una época en que don Santiago era un auténtico poder fáctico en la izquierda, y todo lo que llevaba a su visto bueno se sumía casi como dogma de fe. El partido no se equivocaba. El fin justificaba los medios, y Maquiavelo se encontraba entre los clásicos de don Santiago. Pero le pido a Suárez que recuerde aquel momento en que tuvo que plantearle a Carrillo que o modificaba los estatutos del PC o no habría legalización. Asegura el duque que Carrillo es uno de esos hombres que cumplen sus compromisos, cosa que precisamente empezó a comprender desde el primer día en que se sentaron a hablar. Es curioso, pero tanto Suárez como Carrillo confiesan sin circunloquios que sintonizaron enseguida. Un hombre excepcional, abogado y presidente de Europa Press, les presentaría. Fue José María Armero, desgraciadamente hoy desaparecido, quien hizo de intermediario entre Suárez y Carrillo en el año 76. Fue en su casa donde se celebraría el primer mano a mano entre el presidente Suárez y el secretario general del BCE. Así lo recuerda el duque. Yo creo que Carrillo hacía esfuerzos por no fiarse de mí. Pero hablamos y hablamos, y yo notaba que él se creía lo que le decía, y sobre todo que era consciente de las dificultades a las que nos enfrentábamos. En algún momento sentí que se estaba enfadando consigo mismo por estar entendiéndose mejor de lo que quería con una persona como yo, que al fin y al cabo para él era un exponente del régimen anterior. Para Suárez también supuso un impacto emocional ver frente a frente a quien había sido el enemigo número uno del régimen, el hombre al que la propaganda franquista describía prácticamente con cuernos y pezuñas y echando humo por la boca. Cuando le vi tuve la percepción de que nos podíamos entender. Son esas sensaciones irracionales, pero escuchándole me di cuenta de que estaba ante una persona inteligente y dispuesta a sacrificarse para hacer posible que nuestro país tuviera una situación normal igual a la del resto de Europa. Me dije a mí mismo, Carrillo y yo no somos tan antagonistas como algunos quisieran, o como yo había creído que íbamos a ser. Nos vamos a entender. Naturalmente se midieron el uno al otro. Suárez con el Ducados en la comisura de los labios, Carrillo con su prende, Peter Stevenson. Le expliqué la situación y le dejé claras las condiciones de legalización del BCE. Para empezar le pedí que aceptaran la bandera, que guardaran la bandera republicana, y por supuesto que modificaran los estatutos del partido, que olvidaran cualquier referencia a hacer la revolución o construir un Estado socialista. Después de muchos, tira y afloja, Carrillo me dijo que muy bien, pero que lo primero era legalizar el BCE, que cuando su partido estuviera legalizado, entonces haría lo que yo le pedía. Yo le decía que tenía que ser al revés. Había un problema de confianza, y era lógico que ninguno de los dos pudiéramos ceder fácilmente. Teníamos razones, tanto él como yo, para mantener el pulso hasta el final. Tengo que reconocer que fue capaz de entender que yo no podía dar el paso de la legalización si no ofrecía alguna contrapartida. Ese día, seguramente uno de los días más importantes de la transición, Carrillo me dijo que de acuerdo, que él empezaría a dar los primeros pasos, que cumpliría con su parte del compromiso. Y me miró fijamente a los ojos mientras me advertía, pero usted tendrá que cumplir el suyo. Suárez lo cumplió. Vaya que se lo cumplió. Le costó nada menos que ser considerado durante muchos años por el estamento militar lisa y llanamente un traidor y un mentiroso, un hombre carente de palabra. Se granjeó enemigos irreconciliables que le juraron odio eterno. Y esa leyenda de engaño le persigue a Suárez hasta hoy. Los militares jóvenes aún escuchan alguna historieta en los cuartos de bandera referida a aquel episodio. Naturalmente, a nadie se le ocurriría hoy cuestionar la decisión o pensar que no fue la acertada. La perspectiva que da el tiempo hace que resulte casi ridículo pensar que este país vivió una crisis porque se legalizó el PCE o que en el golpe del 23F hubo militares que quisieron, entre otros motivos, pasar factura por ello. La lección es muy clara. Nada se puede entender y valorar fuera de su contexto histórico. ¿Qué hubiera hecho si Carrillo no cumple las condiciones? ¿Aceptar la bandera, la monarquía, modificar los estatutos? No lo habría legalizado. Lo afirma sin pestañear. Como si le preguntara algo obvio. Como si no fuera posible otra respuesta. Como si nunca hubiera jugado de farol. ¿De verdad? De verdad. Y Carrillo lo sabía. Estaba dispuesto a no legalizarlos si no cumplían con esas condiciones. Y es que ni lo hubiese hecho ni hubiera podido hacerlo. Se instala el silencio en el despacho. Intento digerir lo que me acaba de decir mientras él, seguramente, se pierde en los entresijos del recuerdo. Suena tan contundente, tan de verdad lo que dice que casi me sobresalto, pensando en la posibilidad de que Carrillo, hace veinte años, no hubiera sido capaz de hacer frente con tanta decisión y riesgo a lo que Suárez le planteó. Ni el uno ni el otro tenían otra salida, pero eso lo sabemos hoy. Pienso, también, si estaríamos aquí, si en vez de a Santiago Carrillo, el PC hubiera tenido como secretario general a un fundamentalista del comunismo o simplemente a un idiota. Y así, con veinte años de retraso, cruzo los dedos alegrándome de que el uno y el otro estuvieran allí. Capítulo 9 De profesión político Hay gente importante de la derecha que no le quiere ni poco ni mucho ni nada. Y hay una parte de la izquierda, de la que hizo la transición, que le profesa afecto. ¿Quién se lo iba a decir a Rodolfo Martín Villa? Los liberales de dentro y fuera de su partido arremeten contra él, porque lo encuentran demasiado estatalista y sostienen que en ocasiones el estatalismo de derechas termina dándose la mano con el de izquierdas. Y claro, por ahí no pasan, mucho menos desde la caída del muro de Berlín. Como contrapunto, Javier Solana me aseguraba hace ya tiempo. Estoy más cómodo hablando con Rodolfo Martín Villa que con muchos de los nuevos de mi partido. Con Rodolfo se puede hablar de todo. Tenemos rasgos biográficos comunes, aunque durante muchos años estuviéramos en trincheras distintas. Pero haber hecho la transición une mucho. Ojalá la gente de su partido fuera más como él. Algo parecido opina Santiago Carrillo, y no digamos Enrique Curiel y tantos otros comunistas de entonces. Lo cierto es que Martín Villa tiene defensores en las filas de la izquierda, si es que hoy día aún podemos tildar de tal al PSOE. Aunque para muchos otros continúa siendo un político inquietante. Ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno Arias Navarro. De Interior y Administración Territorial con Suárez y Calvo Sotelo. Amén de Vicepresidente del Gobierno durante la agonía de UCD. En los últimos años compatibilizaba su escaño de diputado del PP con la actividad privada. Empresas de seguridad, de celulosa, consejos de administración. Pero sobre todo, continúa siendo un referente dentro y fuera de su partido para las cuestiones de interior. Ya he dicho que los socialistas lo califican ahora de hombre de Estado. A él, que fue el coco durante los años en que el PSOE era oposición, y pedían su cabeza todas las semanas y le llenaban de insultos. Así es la política. Dicen los PP's que Martín Villa tiene un cierto ascendente sobre Aznar, que el presidente del PP le suele escuchar. Vaya usted a saber. Lo cierto es que en los últimos años su perfil político no puede ser más discreto. Milita y trabaja en el PP, pero consciente de que su hora política ha pasado, aunque se le reclame consejo desde su partido y desde las filas del hasta ahora gobierno socialista. Porque a él se le atribuye la cualidad de ser capaz de mantener un lazo de solidaridad y entendimiento con los ministros de interior, sean del gobierno que sean. Así pues, ha sido interlocutor de Barrio Nuevo, Corcuera y también de Juan Alberto Belloc. Martín Villa ha sido retratado mejor que nadie por Peridis en sus tiras de El País durante la transición. Era el hombre del puchero, todo gafas, cabeza metida entre los hombros como si fuera encogido, los ojos fijos en el suelo. ¿Y alguna vez has sentido miedo? No, y no porque sea especialmente valiente, sino porque cuando estás metido en un ritmo frenético de trabajo, teniendo que resolver muchos problemas importantes y afrontar situaciones dificilísimas todos los días, no te queda casi tiempo de pensar en lo que sientes. Cuando peor lo pasé fue en los primeros años como ministro del interior, en los entierros de las víctimas del terrorismo. La tensión era tremenda y te dabas cuenta de que todo el mundo te señalaba casi como culpable y que en cualquier momento podía estallar la chispa. Ir al País Vasco a los entierros era tremendo, se pasaba fatal. Había un clima que afortunadamente ha ido desapareciendo. Ahora en el País Vasco la inmensa mayoría de los ciudadanos están en contra del terrorismo. Lo noté sobre todo cuando fui al sepelio de mi compañero Gregorio Ordóñez. Se veía a la gente en la calle expresando su dolor y rabia, sin aquel miedo de entonces. Cuando Adolfo Suárez le llamó por teléfono en los primeros días de julio del 76, no pensó que le iba a ofrecer la cartera de gobernación. Imaginaba que le haría continuar al frente de relaciones laborales, pero cree que el presidente quiso poner en ese ministerio a alguien de su confianza y que también contó el factor generacional. Hoy siguen siendo amigos y Rodolfo Martín Villa es un discreto visitante del despacho del duque en la calle Antonio Maura. Está convencido de que la transición fue posible por el pacto entre reformistas del régimen y la oposición republicana, y asegura que para mí son más importantes las aportaciones de Carrillo que las de González, de Tarradellas, de Jordi Puyol, y por supuesto, las de Torcuato Fernández Miranda, que fue fundamental en todo aquel proceso. El despacho que Martín Villa tiene en el Congreso apenas es un cuadrado donde cabe una mesa, tres sillas y un armario. El teléfono suena sin parar y él contesta personalmente. Por eso, recopilar sus recuerdos se convierte en una tarea de días, de encuentros fortuitos por los pasillos, de ratos perdidos del pleno, sentados en el salón de los relojes. Te voy a contar una anécdota divertida de aquellos primeros años, cuando intentábamos sacar adelante la ley de reforma política y convencer a los procuradores de que la votaran afirmativamente. Un día me llamó Blas Pérez, que había sido un general del Cuerpo Jurídico del Aire, y me dijo que no entendía desde el corazón, pero sí desde la cabeza, que hubiera que hacer esa ley de reforma política. Pero por lo que no pasaba, era porque hiciéramos una ley del juego. Santiago Carrillo puso en jaque al ministro de Gobernación. El regreso del secretario general del PCE era un secreto a voces, y la oposición democrática reía entre dientes porque la policía no parecía capaz de encontrarlo. El problema no era detenerlo, sino qué hacíamos a continuación, asegura hoy el exministro recordando los quebraderos de cabeza, que suponía la legalización de hecho del PCE. Pero no sólo Carrillo tuvo a maltraer a Martín Villa. A principios del año 1977 un rumor fortísimo corría por Madrid. Pasionaria había regresado, y naturalmente preparaba desde la clandestinidad su reaparición. Un día estaba en mi despacho con Alfonso Osorio, que era el vicepresidente, y también estaba el director de la Seguridad del Estado. Le dábamos vueltas, así sería o no verdad, que Dolores Ibarruri se encontraba en Madrid. No sé si fue Osorio el que lo sugirió. El caso es que decidimos llamarla a Moscú para saber si estaba allí o aquí. Como comprenderás, sabíamos de memoria el teléfono de Pasionaria en Moscú. Así que llamamos y preguntamos por ella. Se puso, y así supimos que por lo menos en esos días no estábamos siendo burlados, que Pasionaria no estaba en Madrid, sino en Moscú. Naturalmente, no se identificaron como el vicepresidente, el ministro de Gobernación, y el director de la Seguridad. Aunque Martín Villa no recuerda de parte de quién dijeron que llamaban cuando les preguntaron quién quería hablar con Pasionaria. Martín Villa no oculta la impresión que Pasionaria causó en él. La conocí el primer día que entramos en las Cortes, y me impresionó verla, lo reconozco. Ella era un pedazo de la historia de España, y estaba allí vestida de negro, muy mayor, del brazo de Alberti. Dolores no se llamaba Dolores, según afirma Martín Villa. Es que me ocupé de los trámites de su carné de identidad, y se llamaba Inocencia. Por cierto, que el carné de identidad se lo entregué a Carrillo porque me lo dio el director general de Seguridad una tarde antes de que me fuera a las Cortes. Me lo eché al bolsillo y lo llevé a las Cortes. Y mira por dónde me encontré a Santiago, en un sitio tan poco administrativo como el lavabo. Asegura Martín Villa que nunca ha tenido un incidente con gente de la izquierda, pero sí con la ultraderecha, a vida cuenta de que ésta tachaba a Suárez, a él, a todos los reformistas del régimen de traidores. Es una desgracia que un régimen nazca como resultado de una guerra civil, y algunos hicimos todo lo posible porque el franquismo no se despidiera provocando otra guerra como paso previo al régimen democrático. Los viejos dirigentes republicanos también eran conscientes de su responsabilidad, y también les perseguía el recuerdo y las consecuencias de la guerra civil. Por tanto, en ambos bandos se estableció una complicidad para evitar los enfrentamientos. ¿Le resulta extraño que la izquierda no les catime ahora elogios? Existen unos lazos entre todos los que estuvimos haciendo la transición y cometemos el mismo pecado. Acordarnos sólo de lo bueno y olvidar los momentos difíciles, los enfrentamientos. Pero ojo, yo entonces, en el 76, era vilipendiado por mucha gente. El primer gobierno de Adolfo Suárez, la empresa, es del que guarda mejores recuerdos. La solidaridad era moneda común entre ellos, y le sirve como contrapunto para recordar sus desavenencias con Paco Fernández Ordoñez. Es que cuando se forma UCD, cada cual tiene sus intereses, sus propósitos, sus ambiciones. De la solidaridad que había en el gobierno del 76, al «han matado a Regui» de Paco Fernández Ordoñez, media un mundo, por la expresión más clara de insolidaridad. El pobre Juan José Rosón sufrió lo suyo a causa de Paco. Cree que lo hecho entre 1976 y 1977 es seguramente de lo mejor de su biografía, y se siente orgulloso de haber formado parte de aquel primer gobierno que es irrepetible. Los partidos políticos En la oposición, los partidos estaban muy definidos. El PCE era el partido por antonomasia. Luego estaba el PSOE, que en el 74 había celebrado un congreso en Suresnes, Francia, en el que un grupo de jóvenes habían conseguido jubilar anticipadamente y sin pedirles permiso, y mucho menos perdón, a sus mayores. También el PSP de Tierno Galván contaba mucho, sobre todo entre los intelectuales y la clase media culta. En Cataluña, Joan Raventós, y en Andalucía, Rojas Marcos, son figuras de otros partidos socialistas que tenían su propio peso específico y jugarían un papel destacado durante la transición. Asegura Morodo que el PSP profesaba un marxismo libertario, tal como suena. Por cierto, hay que recordar que con anterioridad, en 1964, algunos dirigentes del PSP militaron en el PSOE. Fue el caso de Enrique Tierno, Raúl Morodo, Emilio Casinello, Donato, Fuejo y Anjuto. Un año después, Tierno sería expulsado. Años más tarde, en 1978, como nos contara Raúl Morodo, a pesar de las diferencias ideológicas y personales, se llevaría a cabo un proceso de unificación entre el PSOE y el PSP. Otro tanto sucedió con los socialistas catalanes, la Federación de Partidos y Convergencia Democrática Socialista, el partido en el que militaran Enrique Barón, Joaquín Leguina, Álvaro Espina, etc. Pero ni González ni Guerra pudieron, o acaso no quisieron, convencer a Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela, Miguel Ángel Arredonda y otros dirigentes del Partido Socialista Andaluz para que se unieran al PSOE. Naturalmente, la derecha, la de siempre, pero también la liberal y la democristiana, la democrática en suma, también se empezaba a mover, a organizarse para poder tomar parte en la carrera electoral y tener plaza asegurada en el futuro del país. Ironías de la vida. Hoy el Partido Popular, que lidera con mano férrea José María Aznar, tiene mucho que ver con aquel Partido Popular que daría paso a UCD por un lado y a Alianza Popular primero y Coalición Popular después. Dejemos para los historiadores el recuerdo y análisis de la sopa de letras que resumía el panorama político efervescente de esos años para centrarnos en el primer Partido Popular que daría paso primero al Centro Democrático y después a la UCD. Quizá podamos recordar que el 23 de octubre de 1976 se celebró en Valencia la primera asamblea de ese embrión de partido. Participaron gentes de lo más granado de la época, José Luis Álvarez, Ortega y Díaz Ambrona, León Buil, Manuel Clavero, Pérez Yorca, Juan Escudero, Juan Carlos Guerra, Zunzunegui, etc. Y, por supuesto, don Emilio Attard, que sería un extraordinario presidente de la Comisión Constitucional, seguramente porque tenía, entre otras cualidades, estas tres, inteligencia, habilidad y socarronería. El 10 de noviembre de 1976, y ya en Madrid, el futuro partido se enriquecía con la incorporación de Areilza, Pío Cabanillas, Ignacio Aguirre, Gabriel Cañadas, Ricardo de la Cierva, Miguel Herrero, Manuel Olivencia, Luis Ortiz, José Luis Ruiz Navarro, Antonio de Senillosa. Para entonces, Fernando Álvarez de Miranda e Íñigo Cabero habían roto amarras con don Joaquín Ruiz Jiménez, y también estaban en la órbita del Partido Popular. El Partido Popular se presentó solemnemente en Madrid el día 1 de diciembre de 1976. Por aquellas fechas, concretamente en octubre de 1976, don Manuel Fraga, que había sido el inventor e impulsor de la idea del centro, posición de la que fue desalojado por los hombres de la derecha democrática, decidió iniciar su propia aventura, a vida cuenta de que le estaban dejando sin espacio. Por entonces, apareció el manifiesto de Alianza Popular, firmado por Fraga y otros políticos del viejo régimen, que serían conocidos como los Siete Magníficos. Eran Federico Silva, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, López Rodó, Martínez Esteruelas, Tomás de Carranza. Cabe pensar que, seguramente, fue una suerte que a don Manuel le virlaran el centrismo, ya que sólo un hombre como él podía ser capaz de meter a la derecha más recalcitrante en vereda. Los acompañantes de Fraga en la puesta en marcha de A.P. no eran precisamente partidarios de la democracia tal y como es, y mucho menos en aquellos momentos. Fraga fue capaz de meter a aquella derecha franquista y extremista en la senda de la Constitución, y sólo la personalidad, la fuerza, la autoridad de Fraga, impidió que esa derecha se tirara al monte, al César lo que es del César. Mientras tanto, los poderosos del Partido Popular hablaban, negociaban, y se peleaban entre ellos y con los hombres de Suárez. Se daban cuenta de que o se unían y se presentaban en bloque a las elecciones, o el desastre estaba cantado. Quien se negaba en redondo a participar en aquel centro democrático era don José María Gil Robles, y tanto era su predicamento entre los demócratas cristianos de la época que algunos, como Joaquín Ruiz Jiménez, no se atrevieron a dar el salto y colocarse en la operación centrista. Democristianos de Postín, como Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda, junto a Alzaga y otros, sí participaron también en el proyecto, animados quizá por la presencia de Paco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues e Ignacio Camuñas. El 18 de enero, en casa del socio de Alzaga, el abogado Gregorio Marañón Bertrand de Lis, se firmaba un documento de adhesión al centro. Como ya he referido, gentes tan dispares, lógicamente tenían sus más y sus menos. Algunos de los dirigentes de aquella operación se oponían a la posibilidad de que Adolfo Suárez aterrizara en el centro democrático para pilotar la operación. Estaban convencidos de que el papel de Suárez terminaba a las puertas del primer parlamento elegido democráticamente y no se les pasaba por la cabeza que pudiera convertirse en su jefe. Quizá fue el 15 de marzo de 1977 cuando se empezaron a dar cuenta de que había gato encerrado. Aquel día el gobierno aprobó un decreto por el que se prohibía presentarse como candidatos a los ministros y demás altos cargos de la administración, pero se hacía una excepción, la del presidente del gobierno. Alfonso Osorio apaciguaba los ánimos de quienes se temían que detrás de esa decisión se preparaba, como era lógico, el desembarco de Suárez. El 26 de abril de 1977 Leopoldo Calvo Sotelo invitaba a cenar en su casa en la madrileña zona residencial de Somos Aguas a un grupo de políticos de antristas. Según recuerda Fernando Álvarez de Miranda a los postres les espetó un quiero ponerme a vuestra disposición que todos se interpretaron como el preludio de que Suárez tenía sus propios planes respecto del centro democrático. El propio Leopoldo había sido el enviado especial de Suárez ante Areilza. Si él presidía el PP el gobierno no apoyaría la operación ni participaría en ella. Suárez buscaría otras salidas. Areilza mantuvo un mano a mano con Suárez en Moncloa y definitivamente el conde hizo mutis por el foro. La coalición la formaron el Partido Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda, el Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, la Unión Socialdemócrata de Urico de la Peña, el Partido Socialdemócrata Independiente de Gonzalo Casado y la Federación Socialdemócrata de José Ramón Lasuén. Y por el Partido Popular Pío Cabanillas había habida cuenta de que el conde de Moterico había sido invitado o acaso lo decidió él a retirarse a un segundo plano. También estaba la Federación de Partidos Demócratas y Liberales de Joaquín Garrigues, el Partido Demócrata Popular de Ignacio Camuñas, el Partido Progresista Liberal de Juan García Madariaga, el Partido Liberal de Enrique Larroque, el Partido Social Liberal Andaluz de Manuel Clavero, el Partido Gallego Independiente de José Luis Meilán, Acción Regional Extremeña, liderado por Enrique Sánchez de León, Acción Canaria de Lorenzo Larte y Unión Demócrata de Murcia de Pedro Pérez Crespo. Antes de las elecciones, concretamente el 3 de mayo, Calvo Sotelo pretendió que los firmantes del acuerdo dieran su visto bueno a que en el futuro todos aquellos partidos confluyeran en uno solo. Hubo quien se resistió a firmar ese punto del acta fundacional pensando que para partidos únicos ya había habido uno durante 40 años. Pero el único que votó en contra fue Camuñas. Álvarez de Miranda se abstuvo. Los otros jefes de tribu se alinearon con Calvo Sotelo. El papel desempeñado por el Cardenal Tarancón y por su hombre de confianza, José María Martín Patino fue trascendental. Seguramente en el ánimo de muchos electores tuvo que pesar que Martín Patino en una serie de artículos amén de una conferencia en el Club Siglo XXI mostrara las reticencias de la Iglesia Católica a que algún partido concurriera con las siglas o el emblema de la democracia cristiana. Si algo se puede decir de Tarancón es que en aquel momento supo entender por dónde iban las ansias de buena parte de los ciudadanos hartos de la presencia excesiva de la Iglesia en la vida cotidiana y empachados de la simbiosis régimen catolicismo. Así que se entiende perfectamente que tanto Gil Robles como Joaquín Ruiz Jiménez se estrellaran ante la realidad de las urnas. El 13 de abril de 1977 emplazaron a Adolfo Suárez a que dijera qué pensaba hacer si concurrir o no a las elecciones. El 3 de mayo ante el notario Prada se constituyó formalmente la UCD. Mientras la derecha democrática se había ido organizando los azules que apoyaban a Suárez y otros que eran conscientes del cambio que se avecinaba también querían jugar su propio papel. Todo aquello era observado desde la oposición moderada que comprobaba con algo más que asombro que no sólo Suárez como representante del antiguo régimen sino otros muchos dirigentes con mayor o menor peso en el franquismo se incorporaban a la aventura del centro en condiciones de desempeñar papeles importantes. En el despacho de Alfonso Osorio se empezaron a negociar las listas electorales el 26 de abril cuando Calvo Sotelo anunció que estaba a disposición de la oposición democrática se convirtió en el organizador del partido desde su despacho de la calle Serrano ayudado por José Luis Álvarez José Luis Zavala y Luis Sánchez Merlo a la UCD se la calificó desde el primer momento de jaula de grillos sencillamente es que había demasiados gallos en un mismo corral el 7 de mayo fue uno de esos días en el que los centristas estuvieron a punto de hacer saltar su invento por los aires el incidente tuvo lugar en casa de Calvo Sotelo y los protagonistas fueron Fernando Álvarez de Miranda Joaquín Garrigues Pío Cabanillas Fernández Ordóñez e Ignacio Camuñas cuando Calvo Sotelo indicó cómo se habían distribuido los puestos en las listas de Madrid Paco Fernández Ordóñez decidió que se marchaba que rompía la baraja Calvo Sotelo según cuentan algunos telos asistentes aceptó el órdago y le dijo que tenía la puerta abierta al final se convenció a Paco Fernández Ordóñez de que no se marchara y salió de casa de Calvo Sotelo ocupando el número 4 de la lista por Madrid me cuenta Ignacio Camuñas que la manzana de la discordia fue Fanjul Leopoldo Calvo Sotelo anunció a los notables reunidos que la lista de Madrid la encabezaba Adolfo Suárez seguido por Calvo Sotelo Fanjul y allí saltó la chispa Fanjul porque quien lo había decidido a quien representaba recuerda Camuñas nos quedamos estupefactos Leopoldo nos dijo que Adolfo no quería ir solo en una lista que iba a presidir él quería que fueran algunas personas que de alguna manera le representaran y la verdad es que no entendimos la explicación porque que supiéramos tampoco Fanjul estaba especialmente ligado al presidente si le hubiera metido el 9 el 10 nadie habría dicho nada pero es que le colocó el 3 ahora que ha pasado el tiempo y podemos analizar las cosas con más serenidad conociendo a Adolfo pienso que debió querer poner una barrera de protección él Calvo Sotelo Fanjul que no representaba a nadie y luego nosotros los de la oposición democrática Alfonso Osorio por su parte consiguió apaciguar a los democristianos como asegura Fernando Álvarez de Miranda Osorio era el mejor amigo que teníamos en el gobierno él nos ayudó y nos apoyó siempre y supo como nadie apaciguar ánimos y ayudarnos a entender y a entendernos con Suárez sin la mediación de Osorio y de Carlos Sollero nuestro desembarco en UCD no habría sido tan fácil ni a lo mejor posible el 15 de mayo Adolfo Suárez convoca a sus cabezas de lista la Moncloa para entonces algunos centristas así lo recuerda Emilio Atard empezaban a descubrir algo denominado la empresa un sanedrín formado por unas cuantas personas del entorno de Suárez pocos pero de la absoluta confianza del presidente mandaban en todo en el gobierno y en el partido en ese mismo mes de mayo de 1977 don Juan de Borbón resignó sus derechos dinásticos en favor de su hijo don Juan Carlos resolviendo así con gran generosidad un problema importante no obstante entre los partidos de izquierda la monarquía no había sido formalmente aceptada curiosamente además de los partidos de extrema izquierda era el PSOE el que más beligerante parecía mostrarse por aquel entonces con la corona analizado hoy el republicanismo del PSOE era más formal que otra cosa ya que nadie se engañaba al respecto la única manera de caminar hacia la democracia pasaba por aceptar la monarquía parlamentaria esa era la salida del franquismo no había otra sí ya sé que hay quienes aún hoy aseguran que hubiera sido mejor la ruptura y haber ido a una fórmula republicana pero en aquellas circunstancias habría sido tanto como provocar otra guerra civil que Adolfo Suárez tuvo al enemigo en casa no es ningún secreto la historia de UCD parece la historia de los señores del renacimiento una época en la que la lucha por el poder determinaba comportamientos políticos envenenados y traicioneros lo he dicho antes demasiados gallos en un mismo corral hombres con títulos e inteligencia suficiente para ser los números uno y además con pasados indachablemente democráticos así que casi se puede entender que en aquel entonces sintieran desconfianza resquemor un pelín de envidia y hasta cierto injustificado desprecio por Adolfo Suárez este era valiente si un mérito que la reconocían pero un poco más algunos de los varones consideraban que el valor es necesario para las batallas pero para gobernar se necesitan además otros ingredientes así que no le perdonaban a Suárez que fuera su jefe si Areilzao hubiera sido el elegido habría habido una subordinación de clase pero ese abogado desconocido procurador franquista agraciado y echado para adelante no les parecía que contara con méritos suficientes para mandarles a ellos de aquellos tiempos en los que se formó la UCD hablamos esta tarde soleada Suárez y yo en la quietud de su despacho ¿quiénes le fallaron más? el duque contesta rápidamente no voy a hablar mal de nadie ni de ninguno de mis ministros de ninguno de mis compañeros de partido cada cual sabe lo que hizo o dejó de hacer pero es que además los resultados de la transición son tan positivos que yo no los voy a empañar recordando mezquindales todos hicieron lo posible porque se consolidara el proceso democrático y lo hicieron lo mejor que supieron y entendieron que debían de hacerlo solo me cabe ese reconocimiento Suárez no quiere empañar la historia su historia o sencillamente el papel que en estos momentos ocupa en ella es como si pensara que descender a los detalles cotidianos que le hicieron sufrir aparejara cierta degradación no te voy a hablar mal de nadie insiste está en su derecho y en su papel y acaso lo que tenga que decir lo guarde para sus memorias hace muchos años creo que aún era presidente le pregunté si pensaba escribir alguna vez sus memorias recuerdo que me contestó con un no rotundo incluso que me obsequió con esa media sonrisa suya tan característica cuando le planteaban algo en lo que no había pensado o sencillamente le importaba tres gominos pero recuerdo más recuerdo que me dijo que un presidente de gobierno no puede contar toda la verdad de lo que pasa de lo que sabe y que necesariamente todas las memorias de políticos si son como deben de ser están llenas de silencios cuando González llegó a la presidencia del gobierno le hice la misma pregunta y su respuesta fue prácticamente la misma me aseguró que él suele tomar notas de las cosas pero que no se sentiría capaz de ponerse a escribir por pudor hoy sé que Adolfo Suárez tiene más de 800 folios escritos a mano y que varias editoriales españolas y extranjeras se disputan esos recuerdos de una de las etapas políticas cruciales de la historia de España la enfermedad de su hija Marian y la de su mujer Amparo han hecho a este hombre si cabe más ascético cada minuto lo vive para los suyos intentando transmitirle su fuerza peleando por su salud por su existencia si para ello tiene que recordar la época en que era presidente recordará algunas cosas que no todas yo no quiero hacer daño a nadie me asegura para que interprete entre líneas y añade con firmeza para que no quepan dudas a nadie y mucho menos al país así que algún día puede que encontremos en letra impresa algunos de los recuerdos del duque limitados eso sí por su enorme sentido del honor y de la responsabilidad aún así para él evocar aquellos años entrañará un inevitable desgarro se sentía solo durante la transición cuando era presidente o el poder lo llena todo me sentía solo y sigo sintiéndome solo un ciclón llamado Marcelino a eso de las nueve de la mañana Marcelino Camacho llega a la sede de comisiones obreras saluda a los compañeros que en esos momentos están en el vestíbulo de entrada y suben ascensor hasta el quinto piso que es donde está situado su despacho Marcelino suele llegar antes que Lola su secretaria que a pesar de estar también jubilada acude todas las mañanas puntual al trabajo supuestamente Marcelino Camacho está jubilado escribo supuestamente y escribo bien porque el presidente de comisiones obreras no para acude a la sede del sindicato preside las reuniones del comité ejecutivo e incluso tiene fuerzas sobradas para enfrentarse a Antonio Gutiérrez su sucesor en la secretaría general Camacho acude allá donde le reclaman los militantes de comisiones obreras ya sean fábricas grandes o pequeñas pueblos o ciudades escribe artículos para la prensa da conferencias por toda España y por último también ayuda a Izquierda Unida en las campañas electorales en fin que su jubilación es una ficción porque Marcelino morirá con las botas puestas o sea trabajando sintiéndose útil a los demás luchando hasta el último día en la defensa de sus ideas abierto expansivo tenaz Marcelino es lo que parece su biografía es la de un hombre que ha sufrido lo indecible que no se ha doblegado nunca ante nada y ante nadie y que ha entregado con valentía y generosidad su vida a la causa de la izquierda esta mañana como todas las mañanas los teléfonos no dejan de sonar y entre Lola y Marcelino apenas tan abasto para responder así es siempre me dice con buen humor Lola la última vez que le detuvieron fue en la primavera del 76 en Getafe y por la Guardia Civil la causa reunirse con los trabajadores de construcciones aeronáuticas tiempo una hora lo recuerda mientras revisa papeles buscando datos fechas acontecimientos de su vida que es parte de la de comisiones obreras él que se ha dejado buena parte de los años de su vida en prisión comienza por relatarme lo menor porque desde el año 39 hasta el 76 Marcelino ha estado en la cárcel salvo breves periodos de libertad pero el juicio que conmovió al mundo fue ante el tribunal de orden público el temido top en el sumario 1001 junto a Saborido Soto Sartorius Acosta Santisteban Zamora Fernández Costilla Muñiz Zapico y el cura García Salvé le condenaron a 20 años de prisión salió en libertad con el indulto del rey al morir Franco y me detuvieron cinco días más tarde me volvieron a soltar y otra vez me detuvieron el 29 de marzo del 76 al presentar coordinación democrática salí en libertad provisional el 25 de mayo y después he estado detenido esa hora en Getafe lo que más impresiona de Marcelino es la naturalidad con la que relata todos los acontecimientos dramáticos de su vida como si hiciera tiempo que ya los hubiera exorcizado ya sabes que en junio del 75 comisiones obreras decide presentarse junto con trabajadores independientes a las elecciones sindicales por todas partes proliferaron las candidaturas unitarias y democráticas y ganamos en muchísimas empresas después vendrían las trabas y maniobras del sindicato vertical para cerrarles el campo de las UTT provinciales y nacionales aquel fue un año de movilizaciones y huelgas y nosotros estuvimos en la vanguardia de la lucha sindical cuento esto para que los que lean el libro se sitúen tengo aquí el documento que hicimos público en enero del 76 en el que se analiza el porqué del amplio movimiento huelguístico está firmado por 101 dirigentes de comisiones obreras y del movimiento obrero las causas de las huelgas eran la congelación salarial reivindicaciones económicas pero sobre todo eran reclamando libertades sindicales y políticas en marzo comisiones obreras convocó una huelga de la construcción en todo el estado y paró medio millón de trabajadores todo un aviso para los reformistas del régimen huelga huelga manifestación a manifestación condena a condena cárcel a cárcel participamos en la creación de las condiciones para que se desatara lo que franco había dicho que estaba atado y bien atado o lo que los siete magníficos afirmaban después de franco el franquismo ¿sabes que yo fui miembro desde su creación de la junta democrática? sí lo sé y también que asistió en parís el 7 y 8 de enero de 1976 a una reunión plenaria de la junta presidida por Antonio García Trevijano fue la primera vez que Camacho pudo asistir hasta entonces había estado en la cárcel en esa reunión discutieron sobre la posible unidad con la plataforma de convergencia democrática y García Trevijano presentó un informe sobre el programa de ruptura con el franquismo de pronto y en un tono confidencial Marcelino entrecierra los ojos y dice los socialistas nunca quisieron saber nada de los independientes nunca quisieron saber nada de Trevijano les irritaba no se fiaban de él cometían un error en el PSOE estaban empeñados en que el cotarro fuera entre partidos y sindicatos pero nada de independientes porque según ellos no representaban a nadie salvo a sí mismos y ya ves lo que está pasando ahora esa inquina que se tienen desde antiguo se ve reflejada hasta en los periódicos de hoy Marcelino sindicalista Marcelino político al fin y al cabo milita en el PC desde 1935 y siempre obsesionado con la unidad sindical en un momento de la conversación me dice en estos años no ha sido posible lograr la unidad sindical Nicolás Redondo nunca ha querido pero al menos hemos logrado la unidad de acción el 24 de mayo de 1976 72 delegados de todas las nacionalidades y regiones se reunieron en Barcelona aprobando la celebración de una asamblea general de todas las comisiones obreras prevén que a esa asamblea podrán asistir dos mil delegados y que emitirán para su venta un millón de bonos a 25 pesetas cada uno para la obtención de recursos algunos dirigentes de comisiones obreras comienzan a preparar en Madrid esa asamblea general decidida en Barcelona Monseñor Estepa les facilita esa puesta en marcha en la ciudad de los muchachos en el puente de Vallecas pero la prohibición del gobierno no se demoró así que al final se tuvo que celebrar en Barcelona el 17 de julio de 1976 en la iglesia de San Medir Camacho no ha olvidado esa discriminación del primer gobierno Suárez con comisiones obreras y es que en abril de 1976 UGT había celebrado su congreso en Madrid y un poco más tarde lo celebraría también Uso incluso la CNT había convocado su primer mitin Marcelino tiene esa espina clavada muy hondo a nosotros nos persiguieron hasta el último momento date cuenta de que cuando UGT celebraba su congreso yo estaba todavía en la cárcel ellos temían nuestra fuerza y desde el primer momento preferían que creciera que se asentara UGT desde enero hasta junio de 1977 el tiempo pasa vertiginoso el 11 de marzo el gobierno aprobó un decreto por el que se amplió la amnistía el 23 se publicó en el BOE el real decreto ley sobre normas electorales el 1 de abril se aprobó la abolición de la Secretaría General del Movimiento y el 4 de ese mismo mes la ley reguladora del derecho de asociación sindical cinco días después como queda dicho fue legalizado el PCE observó a Camacho mientras habla a pesar del cabello definitivamente blanco y de tener en el rostro las huellas de lo vivido trasciende de él una enorme fuerza interior ¿mereció la pena? se pone muy serio cuando se lo pregunto y durante unos segundos calla mientras busca las palabras exactas para responder no hubo ruptura en profundidad con el pasado pero no es menos cierto que en el plano jurídico las fuerzas democráticas conseguimos que las cortes elegidas en 1977 se transformaran en cortes constituyentes y elaboraran la constitución que supuso lo que se llamó la ruptura jurídica pactada pero en el plano económico social el sistema sigue dominado por viejos poderes fácticos los mismos de antes la constitución habla de establecer una democracia avanzada y al no aplicarlo se consolida una democracia sin contenido social y económico progresista de relieve en definitiva los trabajadores y los sindicatos hemos sido los parientes pobres de la transición sin negar que hemos conseguido algunas mejoras los ojos curiosos de marcelino se movían inquietos el primer día que entró en las cortes democráticas apenas habían transcurrido dos meses desde que saliera de la cárcel y era diputado del pce por madrid todo un símbolo de que algo realmente había empezado a cambiar después vendrían sus enfrentamientos con santiago carrillo es que santiago es que santiago era demasiado pactista apoyaba al gobierno de suárez más que los diputados centristas y cedían cosas que no podía ceder porque eran derechos de los trabajadores así que me fui del parlamento dejé el escaño para dedicarme a trabajar en el frente sindical fuera de los chalaneos de santiago con suárez su animadversión por carrillo casi es igual a la que siente por Felipe González hay que acabar con el sistema felipista oligárquico porque si no nunca habrá pleno empleo y si nos continuará reduciendo el poder adquisitivo a los trabajadores en estos últimos años hemos sido un país dominado por autocracia González Puyol así habla hoy este hombre que tiene en su haber la gran cruz del mérito civil concedida por el rey en junio de 1916 1983 la orden de Lázaro Peña concedida por el Consejo de Estado de Cuba en julio de 1984 la medalla de oro de la FDGB de la República Democrática Alemana en 1988 un año antes de caer el muro de Berlín lo mismo que la orden de primera clase de la República Popular Búlgara concedida por el Consejo de Estado en 1988 también ha recibido la orden del mérito constitucional en nuestro país pero quizá la medalla que más ilusión le hace es la del mérito del trabajo que José Antonio Griñal le impuso en la primavera de 1995 Camacho aún lleva los jerseys que le teje su compañera Josefina con la que está casado desde el año 48 y que me ha apoyado y ayudado siempre y efectivamente Josefina Samper ha sido la figura solidaria y silenciosa la luchadora que ha acompañado en todos los insabores a Marcelino Nicolás Artorius una cita en un garaje te voy a contar lo que nunca se ha contado sobre la legalización de comisiones obreras me asegura Nicolás Artorius mientras me dispongo a escuchar atentamente las pequeñas historias que configuran la gran historia esto no se publicó en los periódicos de entonces añade la historia que me cuenta es esta y la cuenta así en el año 76 siendo Arias Navarro presidente comisiones obreras quiso celebrar un congreso era la etapa de la dicta blanda ya sabes los intentos de apertura del régimen con Areilza en exteriores Carrigues en justicia y Fraga en gobernación bueno pues fue Fraga el que nos denegó el permiso a UGT le habían permitido celebrar su congreso sin problemas a nosotros nos lo denegaron así que seguimos siendo ilegales no tanto como con Franco pero ilegales al fin y al cabo el negarnos la autorización fue una maniobra de Fraga para que UGT adelantara un poco el camino ante el temor del régimen de que comisiones monopolizara el movimiento sindical e incluso que terminara habiendo una sola central pudimos hacer la asamblea de Barcelona aunque en la ilegalidad pero cuando el rey nombra presidente a Suárez este nos manda un emisario que dice querer tener una reunión con comisiones obreras pero en secreto el emisario era Enrique de la Mata Gorostizaga ministro de relaciones sindicales de la Mata habló conmigo para pedirme que me encargara de organizar una reunión lo más discreta posible y así lo hice participaron José Alonso un ferroviario del PSP y Cipriano García busqué un sitio que me pareció discretísimo la casa de mi tía que vivía en un chalé en el viso así que con cierto aire conspirativo se hizo la reunión en el garaje transformado por mi primo Jaime en despacho en esa reunión se decidieron las condiciones de la legalización de comisiones obreras ¿qué condiciones? él nos dijo que el gobierno tenía claro que debía legalizarnos pero sin muchas historias que había que buscar una fórmula sencilla nos pidió que acudiéramos a Ventanilla a registrar los estatutos de comisiones obreras ellos a través de una disposición legal sencilla de una norma disolverían los sindicatos verticales que luego transformaron en una cosa que llamaron AISS un tinglado para retener su patrimonio tuvimos un tiralla floja porque nos planteó la necesidad de un pacto social y pretendía comprometernos a ello antes de legalizarnos contestamos que de ninguna de las maneras que eso no lo íbamos a aceptar nunca y advertimos que a lo único que estábamos dispuestos en esa conversación era tratar de la legalización de comisiones y nada más al final aceptó nuestro planteamiento y salió de allí diciendo que iba a recomendar al gobierno que se procediese a nuestra legalización de la forma en que efectivamente se hizo se abriría un registro comisiones obreras acudiría a vendanilla a presentar los estatutos y se daría por legalizado el sindicato mientras se celebraba la reunión Marcelino Camacho Ariza y la plana mayor del sindicato nos esperaban en un piso cercano la reunión terminó a las seis y pico de la tarde y nos fuimos andando hacia ese piso lo siguiente fue que redactamos unos estatutos en nuestro local de la calle Batalla del Sálado y que una mañana nos acercamos al registro abierto en la antigua sede de los sindicatos verticales así fuimos legalizados los recuerdos de Nicolás Redondo Nicolás suele estar en mangas de camisa hasta en invierno si en camacho son característicos los jerseys con cremallera que le hace su mujer en redondo lo habitual son las camisas con dos botones desabrochados en la pechera y una cazadora que también lleva sin abrochar en el centro de Madrid a pocos metros del kilómetro cero en una calle ancha y popular tiene Nicolás Redondo un modesto despacho en una oficina de UGT dedicada a cuestiones administrativas se nota que es un lugar de paso un sitio donde sentarse y disponer de un teléfono o recibir alguna visita cuando está en Madrid no ha querido ocupar espacio en la sede de la ejecutiva del sindicato sabiendo que su presencia a la postre terminaría siendo un punto de referencia puede que incómodo para Cándido Méndez Redondo está jubilado del cargo de secretario general de UGT pero igual que Marcelino Camacho continúa trabajando aunque ahora pasa la mayor parte del tiempo en su casa de Portugalete en Vizcaya Clara su secretaria de siempre procura descargarle de compromisos y actividades Nicolás ha dejado la secretaria general de UGT voluntariamente pero tampoco hubiera podido continuar mucho tiempo aunque hubiera querido el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV según todos los indicios una estafa le ha causado daño personal sindical político clavándose como un dardo en su prestigio el prestigio de un sindicalista que ha sufrido persecución y cárcel y que hasta ese caso siempre apareció como modelo de referencia y honradez los últimos dos años han sido amargos para un Nicolás Redondo que ha visto como la organización el sindicato por el que ha luchado toda su vida está dolorosamente en entredicho lo que nos diferenciaba a nosotros de comisiones obreras sobre todo de lo que defendía Camacho es que ellos querían mantener toda la estructura del sindicato vertical coger los ascensores en marcha y hacer por las buenas la unidad sindical los sujetistas defendíamos un sindicalismo plural en esa época la confrontación entre los partidos se debía sobre todo a la confrontación entre partidos Nicolás Redondo y Marcelino Camacho siempre se han llevado mal al fin y al cabo el uno es socialista y el otro comunista y ya se sabe que no hay nadie más anticomunista que un socialista ni más antisocialista que un comunista aunque Camacho militó en UGT hasta mediados de la década de los 50 y su padre fue un viejo militante de la central socialista el desencuentro entre él mismo y comisiones obreras respecto a Redondo y a UGT fueron y han sido evidentes hasta hoy en los primeros años de la transición fueron capaces de estar juntos en la COS que era un instrumento eficaz de lucha y reivindicación que dirigió las huelgas y movilizaciones pero cada uno desde su casa yo tengo un profundo respeto por Marcelino pero siempre me ha costado entenderme con él porque tiene una visión muy planetaria de los problemas y es muy machacón por ejemplo con lo de la unidad sindical lleva insistiendo años y años te voy a contar una anécdota cuando se murió Dolores y Barruri fuimos una delegación de UGT a darles el pésame allí estaban Julián Guita Frutos y Marcelino bueno pues nos metimos en el ascensor para subir a la sala donde tenían el féretro y Marcelino dale que dale con la unidad sindical llegamos a la sala y delante del féretro de Dolores continuaba insistiendo en la necesidad de la unidad sindical al final le tuve que decir que parara de una vez que no era momento de que nos liáramos a discutir allí en abril de 1976 UGT celebra su primer congreso en España tras los casi 40 años de la dictadura la decisión la tomó el propio Nicolás Redondo en contra de la opinión de muchos de sus compañeros de ejecutiva que preferían que el congreso se celebrara en Bruselas Redondo creía que muerto Franco había que forzar la situación abundar en las contradicciones del régimen que por una parte se intentaba perpetuar mientras que por otra había gente en aquel gobierno de Arias Navarro que hablaba de reformar el sistema Nicolás Redondo forzó cuanto pudo a sus compañeros sabiendo que si las cosas salían mal lo pagaría con su dimisión Jesús Mancho y Eduardo López Albizu le apoyaron lo mismo que Enrique Mújica y Pablo Castellano Manolo Garnacho estaba en contra a punta redondo como si las rencillas con el secretario general de UGT de la construcción vinieran de entonces no fuera cosa nueva Enrique Mújica era el que negociaba con Interior se encargó de todo porque conocía al conde de Motrico que era uno de los aperturistas del régimen y a través de él intentaba convencer al resto del gobierno para que no pusieran obstáculos a la celebración del Congreso La verdad es que Pablo Castellano y Enrique hicieron posible que lo celebráramos Incluso el día antes de que comenzara me llamó el coronel Quintero y acudí a verlo acompañado por Pablo El coronel ese me pide que le diga que quienes van a acudir al Congreso que qué sindicalistas extranjeros vienen Tuvimos una carajera monumental Le contesté que se fuera a Barajas y se pusiera a tomar nota de los que iban llegando Precisamente una de las razones que aducían los que estaban en contra de que el Congreso de UGT se celebrara en España era el peligro que podían correr importantes dirigentes sindicales que hasta el momento habían permanecido en la clandestinidad o en el exilio También los representantes de los sindicatos internacionales querían saber con qué se iban a encontrar a su llegada a Madrid Hubo sindicalistas que pasaron clandestinamente por la frontera Luis Alfonso Novo fue uno de los que ayudó en el paso clandestino por la frontera de Portugal Curro López del Real fue uno de los que cruzó gracias a Novo y ayudado por Javier Solana Pero el menor de los problemas no eran ni mucho menos conseguir un local Nicolás Redondo andaba preocupado porque no encontraba a nadie que les dejara o alquilara un sitio lo suficientemente grande para celebrar el congreso Fue Enrique Sarasola el que finalmente consiguió un local Redondo lo recuerda así Enrique Sarasola siempre se ofrecía ayudar y como veía que estábamos desesperados nos quiso echar una mano pero le costó mucho hasta que consiguió convencer al propietario del Biarrit El congreso ugetista se convirtió en una batalla campal Nicolás Redondo escuchó algún insulto en una deriva un tanto naif los ugetistas se enzarzaron en una dura polémica a costa de las incompatibilidades por una parte estaban Arsenio Jimeno y por otra Baldomero Lozano Baldomero que era una persona muy pura muy batalladora defendía las incompatibilidades totales aducía que no se podía ocupar un cargo en el sindicato y otro en el partido y tampoco ser algún día parlamentario y desempeñar otras responsabilidades Baldomero Lozano desgraciadamente fallecido Baldomero Lozano desgraciadamente fallecido fue diputado del PSOE por León era uno de los dirigentes socialistas como dice Redondo más puros y añado yo una de las personas más afables y comprensivas de cuantas he conocido en mi vida cree Nicolás que UGT abrió brecha y que a partir de ese momento fue posible que Comisiones Obreras celebrara su asamblea en Cataluña y el PSOE el 27 Congreso en Madrid fue Nicolás Redondo quien presentó a Felipe González a algunos empresarios entre ellos a Carlos Ferrar Salat y Agustín Rodríguez Sahagún estaban un poco asustados pensaban que éramos unos rojos peligrosos así que se organizó una cena en un restaurante y allí fueron siete u ocho empresarios de lo que luego serían la COE y la Cepime Nicolás Redondo se ríe al recordar la preocupación de Luis Solarra por si los socialistas decidían nacionalizar todas las empresas nos dio la cena venga a preguntarnos si nos comprometíamos a no nacionalizar al final Ferrar Salat le tuvo que decir que si quería que se lo dijéramos ante notario nosotros les decíamos que lo importante en ese momento era que España tuviera un sistema democrático y resolver problemas como el de monarquía o república en el primer gobierno Suárez Enrique de la Mata intenta despejar el camino a la apertura sindical José Antonio Aguiriano un veterano sindicalista curtido en el antifranquismo funcionario de la OIT acompañaba a Redondo a sus encuentros con de la Mata veinte años después José Antonio Aguiriano es delegado del gobierno en el País Vasco y su nombre ha venido sonando como posible ministro en casi todas las crisis ministeriales de los últimos años No hay que olvidar que Felipe González interviene muy directamente en los primeros encuentros entre UGT y Uso para tratar de la unidad Nicolás Redondo recuerda especialmente un almuerzo en el restaurante en Labriego en la calle Jacometrezo en Madrid cerca del lugar en el que el PSOE tenía la sede teleejecutiva una de las condiciones que nos ponía Zufiaur para que Uso se integrara en UGT era la incompatibilidad de cargos entre el partido y el sindicato allí estábamos los tres discutiendo con dureza las condiciones y va Felipe y dice que sí que es totalmente aceptable lo de la incompatibilidad y que cuando se haga la fusión dimita de la ejecutiva del partido yo le tuve que decir oye Felipe tú estás tirando con pólvora pero él nada tan contento defendiendo la independencia del sindicato estos últimos años yo le he recordado a Zufiaur aquella comida aquella actitud de Felipe Nicolás Redondo se resistía a ser diputado le propusieron dos circunscripciones Vizcaya o Asturias y él que no tenía ganas de convertirse en parlamentario dijo que Vizcaya o nada nunca me sentí a gusto en las cortes me parecía que no era mi sitio el primer día cuando entré por un lado estaba contento significaba que habíamos recuperado parte de las libertades pero por otro me encontraba apabullado estaba como un pez fuera del agua y como suele suceder escondía la timidez bajo una capa de brusquedad el 18 de julio de 1977 le llama el ministro de trabajo Manuel Jiménez de Parga hoy miembro del tribunal constitucional quería iniciar las negociaciones para la devolución del patrimonio sindical incautado después de la guerra civil y reclamado desde el primer momento por UGT acudía al ministerio acompañado por Manuel Chávez y Manuel Simón ministro y sindicalistas tuvieron un rifirrafe es que recuerda Redondo nos decía que parte del patrimonio histórico correspondía Enrique Tierno Galván y yo le decía que Tierno podía reclamar lo que creyera que le correspondía pero que el patrimonio histórico del PSOE y de UGT no era de Tierno ni del PSP por muy socialistas que se llamasen con el paso del tiempo llegaría a mantener buenas relaciones con Fernando Abril Martorell eso le supuso entonces la crítica e incomprehensión de algunos dirigentes del PSOE en la ejecutiva del partido había quienes sentían recelos porque UGT trataba con el gobierno de UCD pensaban que cualquier acuerdo con los centristas favorecería a Suárez y nos perjudicaría a nosotros y tampoco estaban muy convencidos de que tuviéramos que llegar a acuerdos con la COE según Prefisa Redondo los más renuentes a los acuerdos UGT-Gobierno y UGT-COE eran Javier Solana y Carlos Solchaga Solana y Solchaga estaban convencidos de que hasta saludar a los de UCD favorecería al gobierno y eso que no eran los más rojos entonces que los más de izquierdas del partido eran Pablo Castellano Paco Bustelo Gómez Llorente e Ignacio Sotelo no obstante Redondo mantiene un tira y afloja con el gobierno centrista le suelen dar las tantas de la madrugada discutiendo con Abril Martorell Abril era un negociador durísimo nos tomábamos unos whiskeys y dale que dale ninguno de los dos queríamos ceder pero te diré una cosa aquella gente de UCD siempre mantuvo sus compromisos si tú llegabas a un acuerdo lo cumplían yo negocié con Jiménez de Parga con Calvo Ortega con Félix Pérez Millares y por supuesto con Abril y me podían caer mejor o peor pero lo que no puedo decir es que no cumplieran esto te lo puede confirmar Jerónimo Saavedra que en aquella época venía mucho conmigo a negociar con Ferrer Salat no se terminaba de entender lo mismo que posteriormente le pasaría con José María Cuevas Ferrer era muy estirado muy lineal muy poco imaginativo y Cuevas siempre a la defensiva siempre resistiendo entonces no se llevaba mal con Miguel Boyer ni con Carlos Solchaga y asegura que Miguel es un hombre coherente aunque yo no estoy de acuerdo con él y Carlos es muy cabezota para él todo es blanco o negro las rupturas más dramáticas las irreversibles se producen siempre en las familias o entre aquellas personas que han mantenido relaciones intensas que han vivido juntas momentos difíciles por eso la quiebra que se produjo entre el PSOE y UGT aún les duele a los militantes veteranos del partido y del sindicato de la misma manera que les duele la pérdida de relaciones personales Carmen García Bloise se murió con esa pena se lamentaba de la incapacidad de Felipe González y Nicolás para por encima de las diferencias ser capaces de sentarse y hablar a discutir pero Nicolás Redondo rezuma de ese engaño respecto a Felipe González es más diría que le resultaría más fácil sentarse con Solchaga que con González y para colmo siempre le acompañará el San Benito de que él fue el hombre que sentó a Felipe González en la Secretaría General del PSOE se contraría cuando se lo recuerdan incluso cuando canillosamente se lo reprocha Pablo Castillano es que Pablo se ha empeñado en que hubo pacto del Betis y no es verdad eso nunca existió y se lo he explicado pero no hay manera de convencerlo Pablo cuenta las cosas tan bien de manera tan lógica y tan desgarrada que no hay forma de deshacer el entuerto parece como si Nicolás Redondo después de tantos años sintiera la imperiosa necesidad de poner un muro entre él y González como si necesitara demostrar demostrarse que nada tiene que ver con la ascensión de Felipe al Olimpo en un momento dado me pregunta ¿puedo contar con que publicarás en el libro que el pacto del Betis nunca existió? ¿puedo dar otra respuesta que asentir? el pacto del Betis es uno de los grandes mitos de la transición algo que todos los que nos hemos dedicado a seguir atentamente los avatares políticos hemos tenido siempre como punto de referencia para contar la historia reciente del PSOE el quién es quién y por qué así que de repente uno de los supuestos protagonistas del pacto del Betis me pide que le deje derrumbar el mito le escucho todo comienza unos años antes en el 73 cuando a Nicolás Redondo lo detienen y meten preso junto a Carlos Zaldívar Tomás Tuero Nicolás Díaz y Antón Saracíbar aún se indigna cuando recuerda que los funcionarios de la cárcel le ponían inconvenientes para que leyera determinados libros alegando que no era universitario y le duelen los muchos días pasados en la celda de castigo cuarenta días con cuarenta noches fue una de esas noches cuando un funcionario le avisa de la visita de un abogado creía que era Isidro Infantes a mí me han defendido Pablo Castellano y Felipe pero también Infante que era un tipo estupendo demócrata y liberal siempre demostró una enorme preocupación por mí pero no era él era Felipe que me venía a decir que había dimitido de la ejecutiva del partido en diciembre de 1972 había dimitido Alfonso Felipe dimitía porque había escrito un artículo para el socialista que se editaba en Francia y se lo habían cambiado me llevé un disgusto enorme y me quedé muy preocupado por la situación del partido pues bien según Pablo ahí firmamos el pacto del Betis y no es verdad sólo vino a decirme que dimitía luego vino Suresnes y es verdad que yo no quise ser secretario general pero la gente que me conoce sabe que yo no acepto una responsabilidad si no estoy convencido de que voy a cumplir lo mínimo exigible para ese compromiso yo dije yo dije que Felipe podía serlo y él aceptó enseguida con discreción pero sin hacerse derrogar yo le propuse primero porque yo no quería serlo segundo porque me parecía que él se movía bien que tenía condiciones pero no hubo pacto digan lo que digan no hubo pacto del Betis en el mundo comunista las diferencias políticas entre Camacho y Carrillo dieron lugar a que el líder sindical decidiera abandonar el parlamento veinte años después al frente de comisiones obreras está un hombre joven Antonio Gutiérrez que mantiene evidentes diferencias con Camacho y quienes están en la línea político sindical de éste e igualmente aparece en una posición política distante de la del actual secretario general de PCE y coordinador de Izquierda Unida Julio Anguita en la familia socialista las diferencias afloraron más tarde pero con más virulencia Nicolás Redondo también abandonaría su escaño gobernando ya los socialistas y se iniciaría un camino de desencuentros entre UGT y el PSOE y sus dirigentes al punto que González y Redondo en la práctica casi han dejado de hablarse hoy al frente de UGT está Cándido Méndez y si un día Redondo decidió dejar su escaño y no volver a sentarse en la ejecutiva del PSOE donde los secretarios generales de UGT tenían derecho a sillón propio Méndez tampoco lo hace son muchas las costumbres que de manera probablemente irreversible se han interrumpido entre el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores el poder cambió sus relaciones y lo que es más significativo también acabó cambiándoles a ellos la Cataluña pendiente en Cataluña la transición cobró una dimensión especial la llegada de Salvador Sánchez Terán a Barcelona sustituyendo a Rodolfo Martín Villa supuso una cierta inflexión en opinión de López Raimundo antiguo secretario general del histórico PESUC el partido de los comunistas catalanes López Raimundo recuerda Martín Villa fue un gobernador civil muy duro reprimía y detenía a los comunistas y a la gente de la oposición el 19 de enero de 1976 recién estrenado el cago el gobernador Sánchez Terán recibe un escrito con 150 firmas solicitando autorización para celebrar una manifestación por la amnistía la respuesta fue un no rotundo a pesar de la prohibición la manifestación se celebró el 1 de febrero cuando más de 70.000 personas salieron a la calle y se enfrentaron a la policía al hilo de las circunstancias Sánchez Terán inició una ronda de entrevistas secretas con los líderes de la oposición Jordi Puyol Joan Raventos y Antón Cañellas fueron invitados a cenar en casa del matrimonio Durán Farrell en abril una delegación de la oposición democrática catalana viajó a París para reunirse con el presidente de la Generalitat en el exilio Josep Terradellas que según Gregorio López Raimundo fue muy importante porque suponía el reconocimiento por parte del Consel de su condición de presidente Tarradellas desde el principio nos dijo que él debía de ser el único interlocutor de Cataluña con el gobierno con el rey y con las fuerzas de oposición del resto de España para entonces ya habían desembarcado en el PSUG la mayoría de los dirigentes de Bandera Roja Soletura Eulalia Vintró Jordi Borja Alfonso Comín Juan García Nieto la crema de la intelectualidad catalana como López Raimundo continuaba siendo ilegal aprovechó una de sus escapadas a París y se plantó en el consulado de España solicitando el pasaporte el consul le respondió que por tratarse de una situación excepcional debía consultar a Madrid al no tener respuesta y ya en Barcelona decidimos organizar una rueda de prensa para presentar el programa de conmemoración del 40 aniversario del PSUG la rueda de prensa fue un éxito allí anunciamos que Antoni Gutiérrez había solicitado a Sánchez Terán permiso para celebrar un acto público en la Plaza de Toros en el que hablarían Pere Ardiaca Cipiano García Antoni Gutiérrez y yo nos lo denegaron el 22 de junio de 1976 se celebró en el Palau Blaugrana el primer mitin del PSC al que asistieron unas 10.000 personas en octubre el secretario general de los comunistas catalanes asistió al congreso del PSC del que ya se había desgajado el reagrupament grupo encabezado por Giusset Pallac un hombre bueno que al morir en alguna medida dejó huérfano al socialismo democrático catalán si el cónsul de España en París no expidió el pasaporte de López Raimundo el de Budapest si lo hizo con el de Rafael Vidiella presidente de la UGT de Cataluña hasta el final de la guerra y uno de los fundadores del PSUC cuando el 1 de diciembre se crea la comisión de los 9 Jordi Puyol se integró en ella como representante de los partidos democráticos catalanes mientras tanto Sánchez Terán había organizado una serie de visitas a Madrid Jordi Puyol y Ramón Trías Vargas Giusset Pallac Joan Raventós y Eduardo Martín Tobal fueron introducidos por él en el despacho de Suárez el 13 de diciembre Adolfo Suárez llegó a Barcelona y en el Palau de la Generalitat Samaranz y Mayor Zaragoza le presentaron las conclusiones de la comisión encargada de elaborar la propuesta de Consejo General de Cataluña Gregorio López Raimundo relata con Sorna que los autores del texto se inspiran en la mancomunidad de Prat de la Riva en que se calificaba a Cataluña de región el 6 de enero de 1977 el muy honorable Giuseppe Tarradellas presidente de la Generalitat en el exilio haría público un mensaje descalificando a los políticos que se dejan tentar por la política española el destinatario no era otro que Jordi Puyol que al participar en la comisión de los nueve entorpecía el propósito del presidente de ser él el único negociador con Madrid los partidos hicieron caso omiso del enfado de un Tarradellas cuyo gran peso político no obstante se hacía sentir cada día un poco más en la vida de una Cataluña en plena efervescencia de vísperas democráticas capítulo 11 por fin la libertad para entonces tras muchos tira y afloja con el gobierno el PSOE había celebrado su 27 congreso en libertad y la opinión pública empezaba a conocer a ese grupo de jóvenes que traían a la política un soplo de aire fresco el 27 congreso marcó un hito Luis Yáñez recuerda cómo se organizó manteníamos negociaciones muy discretas con el gobierno para poder celebrar nuestro congreso algunas veces yo acompañaba a Felipe a Vera Suárez otras le acompañaba Javier Solana o Luis Solana u otros compañeros la obsesión del gobierno era que no montáramos un espectáculo internacional decían que le sobraban problemas y que bastante era hacer la vista gorda a la celebración de un congreso de un partido ilegal para que además invitáramos a Brandt a Wolf Palme a Mario Suárez o a Mitterrand lo único que logró la diplomacia dirigida entonces por Marcelino Oreja fue que no asistiera a Mario Suárez el congreso se celebró a bombo y platillo Luis Yáñez evoca con simpatía el enorme encanto que desplegaba en aquellas sesiones nocturnas de negociación el presidente Suárez en el 76 yo tenía 30 años y ninguna experiencia pública así que en una de esas reuniones en que me levanté a por un pincho de tortilla Suárez vino detrás mío me agarró por el codo para decirme hombre Luis hacía tiempo que tenía ganas de conocerte 20 años después me he olvidado de muchas cosas pero no de aquel gesto Suárez te hacía creer que individualizaba la relación contigo se podría añadir que otro tanto hace Felipe La dirección elegida por el Congreso parecía más bien una reunión de amigos González Guerra Yáñez Galeote Mújica Venegas Gómez Llorente Poyer Carmen García Bloise José María Albiñana Luis Fajardo José María Triginer Eduardo López Albizu entre otros Por cierto antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas Miguel Boller haría un viaje de ida y vuelta del PSOE al Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez para casi inmediatamente regresar al Partido Socialista La espantada del que luego sería primer ministro de Economía del Gobierno Socialista sorprendió a propios y extraños aunque un testigo excepcional como es Luis González Seara lo justifica Miguel es una persona inteligente culta que supongo no estaba conforme con las actitudes casi revolucionarias que manifestaba el PSOE en aquellos años Escuchándoles daban la impresión de querer tomar el Palacio de Invierno Sé que Miguel llamó a Paco tuvimos una reunión y él se incorporó a nuestro partido pensando que haríamos alianzas electorales con otros socialdemócratas o con los liberales y democristianos pero desde luego en ningún momento pensó en los azules así que cuando tuvimos la que fue la última reunión entre varios partidos a la que no asistieron ni morodo porque Tierno ya había decidido que el PSP se presentaría solo ni Ruiz Jiménez que nos anunció que dada la responsabilidad que iban a tener los democristianos por el poder que se les iba a venir encima habían decidido ir también solos se vio claro que habría coalición electoral pero distinta a la que se había venido pensando cuando terminó esa reunión Boyer y yo nos fuimos al hotel Suecia a tomar una copa y me anunció Luis esto no ha salido al final aquí va a caer Suárez es el que va a liderar esa operación yo me voy mañana al día siguiente nos dejo adiós a la clandestinidad continúa trabajando el compañero Pablo no es de los que se rinden por el paso de las hojas del calendario en su minúsculo despacho en la madrileña calle de Ferrat la sede de la ejecutiva federal recibe a cuantos le quieren ver militantes veteranos del PSOE y de la UGT miembros de federaciones que acuden a plantearle algún problema también preside las reuniones de la comisión ejecutiva y contesta la numerosa correspondencia porque tiene a gala no dejar las cartas sin respuesta su historia es parte de la historia del PSOE habida cuenta que nació en 1906 en Herandio su padre era calderero él fue tornero y desde 1920 militó en la UGT le detuvieron por primera vez en 1930 a partir de ese momento y hasta 1956 el paso por las cárceles y campos de trabajo van configurando su biografía en 1934 durante la república fue juzgado y condenado por sedición pero se benefició de la amnistía general consecuencia de las elecciones de febrero de 1936 iniciada la guerra civil acudió voluntario al frente y empezó a combatir con el primer batallón de milicias socialistas en 1937 cuando lo detienen acaba de cumplir 31 años es juzgado y condenado a pena de muerte que más tarde le sería conmutada por 30 años de cárcel a partir de ese momento su vida es un pregrinar de penal en penal de pelotón de trabajo en pelotón de trabajo hasta que el 23 de agosto de 1956 es puesto en libertad condicional cumplía 50 años tenía antecedentes penales y nadie le daba empleo un amigo santo ostaibo le ayudó colocándole en su taller la historia de Rubial la de Camacho Sánchez Montero López Raimundo y tantos otros luchadores impresiona conmueve su sufrimiento pero admira mucho más su generosidad a la hora de arrimar el hombro para poner en marcha la democracia sin reclamar nada sin pasar factura evitando hablar con amargura de lo padecido esa es su grandeza la transición se hizo bien y Adolfo Suárez fue un puntal importante al que no se le ha valorado todo lo que merece no quiere hablar del pasado de los años duros pero sí de lo que sucedió a partir de 1976 cuando el PSOE volvió a ser un partido normal tras abandonar la clandestinidad a partir de ese momento dediqué todo mi esfuerzo a ayudar a ayudar a reorganizar el partido en el 27 congreso me nombraron presidente y hasta hoy ya me habían querido nombrar antes en el 74 pero no quise me parecía que no podía ser que yo me convirtiera en presidente del partido que había fundado Pablo Iglesias luego en el 76 cuando se pone en marcha el proceso democrático sí acepté también asegura Rubial que no hubo pacto del Betis eso es leyenda nada que ver con la realidad sencillamente Nicolás no quiso ser secretario general y allí en el congreso se pensó en Felipe pero no hubo más redondo lo dice Rubial también pero a estas alturas es difícil deshacer la leyenda si no hubo tal pacto lo pareció lo que sí admite es que apoyó a Felipe desde el primer día en que le conoció en los años 60 cuando ejercía de abogado laboralista y había ido hasta Bilbao buscando la solidaridad económica del partido para unos trabajadores sevillanos en huelga la segunda vez que lo vio fue en Bayona en una reunión de la comisión ejecutiva del interior nosotros teníamos de delegado en Andalucía a un tal Antonio Ramos que era de Algeciras y debía de tener algún contacto con la masonería porque fue Yopis quien le presentó y en aquella reunión se presenta Felipe del brazo de Luis Yáñez ellos plantearon que querían hacerse cargo del partido en Andalucía y Ramos protestó claro aquel día tuvimos ocasión de hablar con Felipe bastante tiempo y empecé a pensar que podía ser un elemento decisivo para el partido ¿Cómo era el PSOE? ¿Cuáles las relaciones internas en aquellos años de transición? La memoria de su presidente es el mejor testimonio Se lamenta Rubial de que Pablo Castellano decidiera dejar la ejecutiva Pablo era el secretario de Relaciones Internacionales y le molestaba que Felipe aceptara las invitaciones de los partidos socialistas de otros países dimitió con poco fundamento también lamenta que Luis Gómez Llorente decidiera hacer mutis vale mucho yo le tengo afecto pero si por Pablo Castellano y Gómez Llorente siente alguna añoranza no sucede lo mismo con Francisco Bustelo al que define como contestatario e intransigente a pesar de las diferencias ideológicas que pudiera tener o haber tenido con Miguel Boller le guarda cariño y admiración y describe las relaciones del ex ministro de economía con su partido como normales Miguel es una persona muy inteligente y además tiene una preparación marxista estupenda se conoce el marxismo al dedillo incluso para discrepar del mismo en las primeras reuniones de la ejecutiva una vez salidos de la clandestinidad al presidente del PSOE le preocupaba lo que él llama crear partido y crear conciencia de partido dentro del partido Rubial coincide con las opiniones de otros socialistas que se han sentado en la dirección del PSOE Felipe González conseguía que sus propuestas salieran adelante gracias a su capacidad de convicción nunca por imposición él procuraba hacer una síntesis entre sus ideas y las de los otros si uno quiere ver sonreír a Ramón Rubial debe preguntarle por Carmen García Bloise la sigue recordando como una cría que junto con Manuel Garnacho llevaba por la calle de la amargura a los más veteranos del partido Carmen era intransigente peleona trabajadora y meticulosa hasta resultar cargante y era así porque le importaba sobre todo la pureza de las ideas era la conciencia crítica de la ejecutiva era estupenda una buena persona y teníamos gran amistad porque coincidíamos en infinidad de cosas para ella el partido lo era todo y UGT también porque ella fue una gran sindicalista siente como es lógico un cariño especial por los socialistas vascos y se le nota al hablar de ellos por ejemplo a Enrique Mújica le considera un animal político una persona con unas cualidades extraordinarias juntos hemos vivido la clandestinidad es un hombre que trabajó mucho por el partido que hizo mucho con Venegas le pasa casi lo mismo que con Carmen García Bloise que le sigue viendo como a un niño es que lo conocí con 18 o 19 años también Chiqui ha trabajado lo suyo por el partido Rubiel coincide con Arzayuc no le caía nada bien Enrique Tierno Galván y por eso le fastidió que le eligieran presidente honorario del PSOE con Tierno siempre mantuve las distancias no me parecía sincero seguimos con los recuerdos cuando entró en las cortes por primera vez como senador se le veía emocionado no era para menos y recuerda con agrado a Sirinax el combativo capuchino catalán se ponía de pie para protestar no razonaba el porqué pero se quedaba allí de pie durante horas me cuenta divertido lo que le sucedió en el desfile de apertura de aquella primera legislatura yo era el vicepresidente del senado me hice un traje que aún tengo de color gris oscuro para estar bien presentado me distraje un poco y de repente me di cuenta de que un capitán general se me estaba cuadrando y saludando pensé en cómo estaba cambiando todo pocos años antes de gente como aquel militar dependía la firma de condenas y ahora me daba un taconazo saludándome delante del rey aquellos chicos de entonces un andaluz Luis Yáñez y un madrileño Javier Solana sirven como botón de muestra de cómo eran los socialistas en los años de la transición los andaluces formaban un grupo compacto desde el punto de vista ideológico y personal Felipe González Alfonso Guerra Manuel Chávez Yáñez Guillermo Galeote Carmen Romero Gracia Cabellos Juana Larcón Carmel y Hermosín Manuel del Valle Rafa Escuredo Ana María Ruiz Tagle eran algo más que un grupo de gente que se dedicaba a hacer política de oposición lo mezclábamos todo cuenta Yáñez y añade seguramente el que menos ha cambiado de nosotros ha sido Felipe aunque en estos años le hayamos visto menos él ha querido que nadie pueda decir que un grupo le influye que hace amiguismo ha sacrificado a sus amistades personales y lo peor es que no nos ha sustituido por gente nueva en aquellos años Manuel Chávez y Luis Yáñez compartían un secreto inconfesable eran forofos del Betis y cada quince días iban al fútbol para despistar a sus compañeros de pandilla decían que iban a los pueblos a hacer proselitismo hasta que un día alguien los vio y se fue con el cuento a la dirección Guerra nos echó una bronca tremenda y Carmelis se enfadó muchísimo le parecía que eso de ir al fútbol y ser forofos era una cosa de franquistas sigue relatando Yáñez lo compartían todo hasta los disgustos personales las familias de González Guerra Galeote y Yáñez eran republicanas y antifranquistas las familias de Rafael Escuredo y Manuel Chávez eran tradicionales Manolo lo pasaba fatal un día llegó a casa de los padres de Felipe Chocolvo acababa de tener un disgusto con su padre a cuenta de la política los padres de Manolo eran buena gente pero claro no estaban conformes con las ideas de su hijo José Rodríguez de la Borbolla y Alfonso Lazo formaron parte también de la pandilla los que menos participaban de las actividades lúdicas eran Guillermo Galeote y Alfonso Guerra Guillermo se había casado muy joven y además es muy cazurrón e introvertido y a Alfonso no le gustan las pandillas él es tu amigo y se va a comer contigo pero no con 20 más y si es amigo de los otros 20 la relación es con cada uno de tú a tú sin embargo Alfonso siempre ha sido más afectivo ha estado más en el detalle la diferencia que hay entre Felipe y Alfonso es que Felipe se fía de todo el mundo hasta que le demuestran lo contrario y Alfonso no se fía de nadie hasta que le demuestran que se puede fiar Felipe es muy novelero todo lo nuevo le gusta le deslumbra en cambio Alfonso es hostil a todo lo desconocido ahora Luis Yañez y Alfonso Guerra ni se saludan a cuenta de unas declaraciones del primero sobre Juan Guerra es que Alfonso es incapaz de separar lo político de lo personal yo me he enfrentado a Pepote Rodríguez de la Borbolla y a Rafa Escuredo y luego tan amigos pero con Alfonso eso no es posible por cierto Rafael Escuredo era el polo competitivo con Felipe ambos abogados brillantes con encanto personal capacidad de liderazgo pero siempre han saltado chispas entre ellos Felipe siempre se ha llevado mejor con Ana María Ruiz Tagle sentía debilidad por ella por su discreción Ana María es una de esas personas que parece muy seria y lo es pero que es una excelente amiga y siempre fue una gran amiga para Felipe en el 27 congreso Javier Solana fue elegido secretario de prensa tarea en la que fue asistido por la enérgica Elga Soto Javier es uno de los pocos socialistas madrileños que conecta bien con González y ambos se fueron haciendo amigos paulatinamente hasta haberse convertido al día de hoy en una de las pocas personas del pasado reciente que está cerca del presidente y que éste incluso quiere que le herede así como entre González y Javier Solana hubo chispa entre Solana y Guerra nunca se dio ni amistad ni excesiva confianza los andaluces fueron digeridos poco a poco por los socialistas madrileños Gómez Chorente Miguel Boyer Pablo Castellano Francisco Bustelo José Federico de Carvajal no eran plazas que se tomaran en un día Javier Solana al igual que Rubial o Yáñez también cree que la gran virtud de Felipe era y es no sólo su capacidad de convicción sino que en las ejecutivas escuchaba todas las opiniones y luego buscaba una síntesis seguramente uno de los males que hoy aquejan al PSOE es precisamente que su secretario general ha tomado partido dentro del partido ya no practica su vieja habilidad de sintetizar los afanes de unos y de otros como ministro de asuntos exteriores en su despacho del palacio de Santa Cruz Solana apenas tiene tiempo para los recuerdos aquellos años los vivimos intensamente pero soy incapaz de acordarme de detalles concretos tengo imágenes que me vienen como cuando estuvimos a punto de romper relaciones con aquel primer gobierno de Suárez antes de las elecciones porque nos hizo la faena de reconocer al PSOE histórico así que de repente hubo dos PSOE y nosotros teníamos que ponerlo de renovado Felipe en aquellos días estaba en una reunión creo que de la Internacional Socialista en Israel y me tocó a mí ir a Moncloa la misión de Solana era por una parte hacer el papel de representante de un partido que había sido que había sido ofendido y por otra parte recomponer las relaciones otro recuerdo prendido en la memoria del ministro es la primera vez que representantes del PSOE fueron oficialmente a ver al rey al palacio de la zarzuela acompañé a Felipe nos llevaba en el coche Juanito Alarcón fue una entrevista muy grata y Felipe dijo a don Juan Carlos que este país sería totalmente normal desde el punto de vista democrático cuando pudiera suceder lo mismo que en Suecia y otros países europeos con monarquías y partidos socialdemócratas gobernando lo veo así enfundado en un traje azul marino y con corbata de seda y me viene a la retina el recuerdo de Javier Solana de hace veinte años con una bufanda roja rojísima al cuello de la que no se separaba ni para moverse por dentro del congreso de los diputados Solana siempre ha sido uno de los grandes mimados de la opinión pública acaso porque la prudencia ha marcado sus pasos políticos bufanda rojas trajes de pana marrón estilo guerra verde a lo Luis Solana barbas a lo Mars como las que lucía Francisco Bustelo gafas Trotsky como las de Virgilio Zapatero ellas Carlota Bustelo Carmen Romero Carmel y Hermosín Gracia Cabellos pelos fritos vaqueros faldas largas por supuesto apenas maquillaje ni lápiz de labios zapatos planos hoy gustan de vestir trajes de chaqueta no le hacen ascos a los tacones se maquillan pero no nos engañemos veinte años después todos hemos cambiado eso sí unos más que otros por fin un hombre un voto las elecciones del 15 de junio fueron un punto de partida para la normalización democrática durante el mes de mayo la gente salió a la calle ansiosa de libertad acudiendo masivamente a los mitenes de los partidos hay una enorme curiosidad por ver a los políticos nuevos a Felipe González al profesor tierno a Suárez al legendario Carrillo y a tantos otros las plazas de toros los polideportivos las plazas públicas son los lugares elegidos para mitinear el éxito siempre está garantizado el pueblo el pueblo empieza a tomar conciencia de que el proceso estaba maduro a punto para ser súbditos y pasar a ser ciudadanos palabras hermosas llenas de simbolismo llegan a través de la megafonía en esos grandes espacios abiertos libertad constitución estado de derecho solidaridad después de 41 años sin votar se puede decir que aquellas fueron las elecciones más hermosas inolvidables desde luego para toda una generación el PSOE demostró tener una organización bien engrasada y puso en marcha la maquinaria electoral bajo la batuta de Alfonso Guerra la secretaría de organización contó con la colaboración de un creativo extraordinario Gabriel Jiménez militante del partido en la agrupación de Majalahonda Madrid Jiménez diseñó la campaña más moderna y atractiva de cuantas se habían hecho los socialistas prometían una Arcadia feliz y aseguraban que estaba en manos de los electores conseguirla el PCE contó con buena parte de la intelectualidad aunque unos cuantos dieron su apoyo al PSP de Enrique Tierno fue una campaña moderada y alegre contenida en los mensajes al PNV no le costó conectar con su electorado al fin y al cabo habían estado siempre ahí en la clandestinidad y en el exilio pero con una presencia fortísima en el corazón de Euskadi mientras en Cataluña un nuevo partido Convergencia se iba a convertir en una pieza clave de la política catalana en particular y española en general nuevo en relación con los históricos Esquerra Republicana o Unión por no decir el PSUC En cuanto a la campaña de UCD era la más formal la que ofrecía el cambio sin saltos en el vacío la que aunaba pasado con presente evitando decían el vértigo del futuro UCD obtuvo el 34,7% de los votos 166 diputados el PSOE el 29,2% 118 diputados el PCE 9,38% 20 diputados Tierno y su PSP el 4,4% y AP el 8% Los grupos extremistas de derecha e izquierda no llegaron ni al 4% quedándose sin representación parlamentaria El país había votado con sabiduría diciendo uno clarísimo a quienes se presentaban como los continuadores y defensores del franquismo y en contra de la democracia y también decía un no igual de rotundo a quienes desde la extrema izquierda ofrecían el paraíso del proletariado El rechazo a fórmulas autoritarias ya fueran de derecha o de izquierda quedaba claro Adolfo Suárez se presentó en el recién estrenado parlamento con un gobierno nuevo el de los llamados varones se había acabado la etapa de la empresa el 13 de julio de 1977 llegué junto a Susana Olmo en Vespino hasta la puerta del congreso éramos 20 años más jóvenes fue un día emocionante para todos los que entrábamos por primera vez por la puerta del vetusto palacio de la carrera de San Jerónimo los centristas aparecían acicalados y con corbatas como era de esperar los hombres de Suárez sobre todo los reformistas del régimen tenían un cierto aire de vendedores pulcros de grandes almacenes solían llevar el pelo cortado a navaja y como entrábamos en el verano trajes azul oscuro o beige tostado muchos socialistas aparecían por primera vez en público con corbata y traje dando la sensación de no terminar de sentirse cómodos con su nueva indumentaria no habían renunciado aún a llevar el cabello largo y sin llevar melena tenían el pelo mucho más largo que cualquiera otros diputados y barbas había profusión de barbas los sucederos llevaban carteras estupendas de piel por supuesto en las filas socialistas se veían pocas y por supuesto no tenían la prestancia de las de sus compañeros de los bancos de enfrente nunca se me olvidará la primera vez que vi a Joaquín Molins o mejor dicho que vi la cartera de Joaquín Molins porque lo que llamaba la atención entre todas aquellas caras nuevas y muchas anónimas eran los detalles y aquella cartera de piel color crudo no sólo era la más bonita también la más original Fraga y sus siete magníficos vestían como era de esperar de gris o azul oscuro los parlamentarios del pce dieron una lección de sobriedad desde pasionaria a carrillo pasando por López Raimundo Solitura Sánchez Montero etc la nota alegre y de color la puso Rafael Alberti impresionante con su atuendo de poeta Arzayud y los diputados del pnv lo mismo que Jordi Puyol y los suyos pisaban entre discretos y desconfiados por primera vez el mármol frío del palacio todo era nuevo para todos o mejor dicho para casi todos habida cuenta que allí estaban los siete magníficos hombres de lo más granado del régimen franquista acostumbrados a ir y venir por el edificio de las cortes cuando éstas eran sólo un remedio del parlamentarismo bajo disfraz de los procuradores pero no sólo Fraga y los suyos conocían bien el palacio en las filas de UCD había por lo menos veintitantos diputados que antes de cocineros o sea antes que diputados elegidos democráticamente habían sido frailes es decir procuradores los nombres de Sánchez de León Rosón Mayor Zaragoza Sancho Roff Pío Cabanillas Gabi Cisneros Meilán y Fanjul sonaban como quien dice desde la noche de los tiempos incluido el propio Adolfo Suárez otro era joven procurador familiar con brillante porvenir tan brillante que había conseguido liquidar las cortes franquistas sin violencia convenciendo a los señores procuradores que fueran saliendo uno por uno y apagaran la luz al cerrar la puerta sin ruido entre los senadores pasaba lo mismo también lo sabía del antiguo régimen caso de López Henares Monviedro Abril Martorell Osorio etc. Adolfo Suárez entró con paso rápido en el Congreso sus diputados le iban parando para saludarle a algunos prácticamente era la primera vez que les estrechaba la mano pero lo más impresionante fue ver aparecer a Dolores Ibarruri del brazo de Rafael Alberti entrando en el Congreso Dolores ya había estado también allí cuarenta años atrás cuando era una joven revolucionaria que aseguraba que era mejor morir de pie que vivir de rodillas cuarenta años después pasionaria como símbolo de que la democracia lo puede todo recorría con andar solemne el salón de los pasos perdidos ante la mirada curiosa y de respeto de la mayoría de sus señorías y del funcionariado de la casa había una enorme dignidad y belleza en aquella mujer vestida de negro con el cabello minuciosamente recogido en un moño y sin otras joyas que su mirada profunda a todos los protagonistas de la transición con quienes he hablado al rememorar ese día le salta a la retina esta imagen de pasionaria el recuento pero ¿qué sentía el principal artífice político de que se hubiera podido coronar esa situación? el duque de Suárez tiene un acentuado sentido del ridículo quizá por eso está acostumbrado a contener las emociones aún las de sus recuerdos cuando esta tarde veinte años después le pregunto qué sintió aquel día noto que busca y debusca las palabras para no aparecer falsamente emocionado me sentí orgulloso de que las elecciones hubieran sido limpias y por tanto aceptados los resultados por todos pensaba en la impresión que todo aquello estaría produciendo y produciría en otros muchos españoles y en los problemas que se iban a derivar de ese mismo hecho sí sentía satisfacción interna porque me daba cuenta de que lo que habíamos empezado con tanto esfuerzo estaba dando su fruto aquel día de julio en que los paseos del congreso eran unir y venir de gente me encontré a un amigo en el salón de los pasos perdidos Jesús Barderas acompañaba a su padre elegido senador por Ávila y buen amigo de Adolfo Suárez precisamente el presidente estaba cerca hablando con alguno de sus ministros Jesús me dijo bajito como profeta soy un desastre nos reímos porque tenía razón claro y es que cuando a Adolfo Suárez le nombraron ministro secretario general del movimiento ofreció al hijo del amigo y paisano formar parte de su equipo Jesús Barderas hijo que por aquel entonces enredaba con la oposición democrática y dudaba entre el liberalismo de Camuñas y la socialdemocracia de Fernández Ordóñez respondió Adolfo Suárez que no pero es más leyó el futuro mira Adolfo eso del movimiento es un pufo una antigüaya y no tienes ningún porvenir el movimiento se había quedado parado a la misma hora en que moría Francisco Franco pero en cuanto a Suárez el vaticinio no pudo ser menos certero estaba allí fumándose un ducados convertido en el primer presidente democrático de España tras 40 años de dictadura y el porvenir en ese momento parecía sonreírle Suárez tenía presente y futuro Jesús fue uno de los hombres de confianza de Paco Fernández Ordóñez enlace entre el PSOE y el PAD en la campaña del 82 y su jefe de gabinete solía aguantar con buen humor las bromas de Paco cuando éste le decía no me hagas predicciones a no ser que sea como la que le hiciste a Adolfo Capítulo 12 Los hombres de rojo La casa de Santiago está situada en un barrio de modesta clase media a espaldas de los jardines del retiro el salón está repleto de libros periódicos revistas papeles todo ordenado todo a mano en los estantes de la librería se apiñan los recuerdos una pequeña muestra de los cientos de objetos acumulados a lo largo de los años incluso un pequeño caimán disecado nos observa impasible desde un estante se lo regalaron los compañeros cubanos hace tiempo cuando Santiago era un respetable dirigente comunista lo mismo que Fidel pero estamos aquí y ahora en la España de 1995 y Carrillo es un modesto jubilado dedicado a escribir libros y artículos a participar en algunos actos de carácter político dando alguna que otra conferencia y cursos en las universidades de verano o sea que su jubilación es más formal que otra cosa aunque el destino le ha dejado sin partido aún así Carrillo es Carrillo y está en la historia una historia con todos los claroscuros que se quiera pero si se hace honor a la verdad hay que reconocer que a él y a los comunistas españoles se debe una parte esencial del buen trabajo político hecho esencialmente de renuncias y sentido común que permitió fabricar la transición pacífica que desembocó en la instauración del Estado democrático en nuestro país ¿qué sintió Santiago Carrillo? yo había entrado en las cortes durante la república acuérdate que era periodista así que conocí el recinto lo primero que pensé fue bueno esta vuelve a ser la casa de todos los españoles pero tampoco me emocioné demasiado me gustó ver a Dolores y Alberti sentados en la mesa pero para mí todas esas escenas las tenía previstas jamás me he sentido yo más seguro de por dónde iban a ir los acontecimientos que en ese año 77 es más desde comienzos del 76 estaba seguro de que las cosas iban a ir por donde fueron no hubo incidentes ese 13 de julio sus señorías casi diría que sin excepción pusieron todo su empeño en que la sesión transcurriera con normalidad la gente de UCD en general se mostró muy amable especialmente Adolfo Suárez Landelino la Villa recuerdo en cambio la hostilidad de Fernández de la Mora que cuando se encontró conmigo en el bar del congreso se separó todo lo que pudo para no saludarme y para que no le hicieran ni de refilón una foto conmigo siempre me han impresionado los nervios templados de Carrillo su impasibilidad en situaciones difíciles Santiago es como esos personajes de película de los años de la Guerra Fría un tipo duro y especial lleno de recovecos como nacido de una historia de Orson Welles para un film como el tercer hombre le imagino en blanco y negro seguramente porque suele vestir con traje gris y sus corbatas de seda parecen fundirse con él mismo desde luego Santiago fuma con el estilo de esa época de los espías de las películas de después de la Segunda Guerra Mundial la suya es una manera de fumar peculiar y elegante Santiago parecería menos el mismo sin su cigarrillo Peter Stevenson en la comisura de los labios aspirando largamente escudriñando al interlocutor a través del humo que parece ayudarle a poner distancias me parece ya digo uno de esos actores de Hollywood de antes del tecnicolor obligados a una vida tormentosa de guerras intrigas pases de frontera telón de acero sabuesos enemigos siguiéndoles los pasos desde luego no creo que sea fácil de conmover a Santiago solo se le entrevé más de carne y hueso más vulnerable cuando habla o mira a Carmen su compañera de toda la vida entre ellos hay gestos escuetos de ternura y miradas que esconden un compendio de claves indescifrables para el resto del mundo no es difícil de entender pues la suya es una historia que ha ido forjando la dificultad hasta solidificar al uno con el otro pero regresando a aquel día de julio de 1977 lo cierto es que se impresionaba ver a pasionaria y Alberti lo mismo se puede decir de Carrillo López Raimundo Sánchez Montero y Camacho entre otros parecía increíble que en tan pocos meses el hombre de la peluca estuviera tranquilamente por el congreso como si no hubiera hecho otra cosa en su vida no puedo por menos que preguntarle si es cierto lo que dice Alfonso Osorio que se dejó de tener como forma de arreglar su situación Carrillo sonríe entre divertido y sorprendido por la ocurrencia de Alfonso Osorio la verdad es que Martín Villa me detuvo yo hubiera podido esquivar la detención si en vez de verme con la ejecutiva del partido y de trabajar no me hubiera movido pero tampoco creas que me deje detener porque entonces no sabía muy bien lo que podía pasar ya que había gente que me quería matar y era gente de los propios aparatos del Estado lo que sí decidí es que yo no me marchaba de España pasara lo que pasara así que cuando el comisario que me había detenido vino a decirme que estuviera tranquilo que el gobierno había decidido devolverme a Francia y que había un avión preparado en Barajas para trasladarme dije que no que de ninguna manera que me quedaba y me pusieran a disposición de la justicia el comisario insistía en que todo estaba preparado y que el gobierno español ya había hablado con el gobierno francés y no había ningún problema para que regresara que me esperaban en París yo le contestaba que de ninguna manera que no me iba y que me llevaran ante la justicia Pío Cabanillas definió magistralmente el primer síntoma de la pérdida del poder el teléfono deja de sonar afirmaba Burlón uno de esos días en que dejó de ser ministro si estas palabras me vienen de repente a la cabeza es porque me doy cuenta de que el teléfono de Santiago suena con insistencia y Carmen acude presta a responder a Carrillo le siguen llamando ¿por qué se fió de Suárez? yo había escuchado desde mi escondite de la calle Leizarán dos discursos de Suárez en las cortes que transmitieron por la radio y la televisión aquellas eran las cortes de Franco pero él no hablaba como un fascista dije a los que estaban conmigo creo que Pilar Bravo estaba ese día este hombre no habla como un fascista habla como cualquier político europeo por muy preparado que se tenga un discurso si fuera un fascista de verdad se le notaría no lo podría disimular y Suárez me dio la impresión de ser un político joven dispuesto a cambiar las cosas mira yo conocía mucho a Reilza que me había visitado en varias ocasiones en París y estaba convencido de que era un liberal pero que no tenía carácter para realizar un cambio como el que Suárez hizo la elección de Suárez desconcertó a mucha gente a mí no yo la recibí como un signo esperanzador un glaucoma se ha colado en los ojos de Carrillo comentamos las incidencias de su reciente operación y de repente recuerda su llegada a España sin gafas con lentillas se podría decir que las gafas son otra de las señas de identidad de Carrillo pero en aquel enero del 76 la peluca y las lentillas le sirvieron para camuflarse y entrar clandestinamente en suelo español aquella era la primera vez que Santiago se ponía lentillas las tuvo puestas desde la madrugada y ya se sabe que las lentillas hay que ir llevándolas paulatinamente hasta que los ojos se acostumbran pero no había tiempo para pensar en ese detalle por otra parte importante así que Santiago salió de Francia con lentillas cruzó clandestinamente la frontera almorzó en Barcelona y por la tarde en Zaragoza se dio cuenta de que iba perdiendo visión de tal manera que se le nublaban las imágenes hasta que llegó un momento en que apenas veía nada quienes le acompañaban se temieron lo peor que Santiago tuviera que regresar a Francia a curarse los ojos una noche de descanso sin lentillas por supuesto fue suficiente para que se restableciera y continuara viaje a Madrid hasta su escondite de la calle Leizarán donde los camaradas que más asiduamente le acompañaban eran además de Belén Pinies Jaime Ballesteros y Pilar Bravo fue una suerte para este país que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo lograran darse un margen de confianza el uno al otro así que cuando a los pocos días de la legalización del PC se reunía el comité central del partido los asistentes tenían la sensación de respirar libremente aunque como cuenta Jordi Soletura había gente que no las tenía todas consigo que pensaba que las cosas no podían haber cambiado tanto de un día para otro y que lo mismo el hotel donde estábamos reunidos terminaba siendo rodeado por el ejército o se organizaba una redada desde luego lo que no imaginaba ni yo tampoco era lo que Carrillo nos tenía preparado y lo que Santiago tenía preparado era nada más ni nada menos que el cumplimiento de su parte del acuerdo con Adolfo Suárez el secretario general del PC estaba decidido a que sus camaradas le dieran el visto bueno al cambio de bandera a guardar la bandera republicana y asumir la roja igualdad Jordi Soletura lo recuerda así Carrillo toma la palabra y nos suelta quieren que sustituyamos la bandera republicana por la bandera oficial por la bandera de la monarquía se produjo un silencio tremendo la gente no salía de su asombro veteranos y jóvenes empezaron a hablar a decir que no podíamos renunciar a nuestra identidad a nuestros símbolos Carrillo se puso firme y dijo no somos un partido legal pues la legalidad actual impone la bandera oficial de España y es la que es no la republicana alguien pidió que el partido se tomara un tiempo de reflexión y que nos volviéramos a reunir para decidir pero Carrillo dijo que no que había que decidirlo en ese momento hacía falta mandar mucho para poner a una organización como el PC en la disyuntiva de tener que decidir en un segundo sobre los símbolos más queridos de su historia Carrillo tenía una autoridad fuera de toda duda desde la expulsión de Semprun y Claudín nadie se había movido y el partido parecía una foto fija yo ya lo tenía hablado con algunos dirigentes del partido y estábamos de acuerdo en que nos convenía utilizar la bandera nacional yo les decía a mis camaradas que si salíamos a la calle con la bandera nacional la policía no sabría qué hacer con nosotros porque no se iba a poner a dar palos a unos tíos que llevan la bandera pero es que además cuando se reunió el comité central acababa de aparecer la nota del alto mando del ejército reprobando la legalización del PC y teníamos que hacer algo porque me llegaron noticias del gobierno de que estaban en una situación difícil de enorme intranquilidad y entre todos teníamos que resolver el conflicto por tanto teníamos que hacer un gesto y quitar argumentos a los últeras del ejército además les recordé a mis camaradas que la primera república había tenido la bandera roja igualda hablé durante diez minutos y expliqué que la cuestión esencial en ese periodo de tiempo era que los reformistas del régimen pudieran enfrentarse con los recalcitrantes del franquismo y que había que ayudarles porque nosotros solos o toda la oposición democrática junta no éramos suficientes para ganar esa partida necesitábamos a los reformistas y nosotros teníamos que darles argumentos como para contar con su ayuda muy seguro estaba Carrillo de su capacidad de mando y de que a la postre sus camaradas harían lo que les pedía porque nada más aprobarse la resolución sacó una bandera y la plantificó en el estrado para mayor asombro de los asistentes se han criticado a posteriori ya que entonces no le rechistaban las decisiones pragmáticas de Carrillo ahora algunos de sus antiguos camaradas no tienen empacho en hacer una revisión histórica de lo que su entonces secretario general hizo y dejó de hacer sin embargo el común de los mortales de este país le debemos mucho a esas lecciones de realismo si nos paramos durante unos segundos a reflexionar sobre el poder terminaremos sintiendo vértigo hombres otros poderosos a los que muchos obedecían y adulaban terminan en el ostracismo sin ser siquiera reconocidos por los que antes se le rendían incondicionalmente aceptando su palabra como dogma de fe cuando Carrillo se subía a la tribuna del congreso se hacía el silencio el gobierno y todos los diputados de los distintos grupos acudían prestos a escuchar lo que tuviera que decir el secretario general del PC ahora Santiago se mueve en el limbo de la política sin partido con las amarras rotas con sus antiguos camaradas y entonces Santiago ¿en quién confiabas? me mira fijamente y durante un segundo pienso que la palabra confiar no debe o no ha debido ser habitual en su vocabulario como si él que ha tenido una vida accidentada a la postre hubiera aprendido a confiar casi inexclusiva en sus propias fuerzas como si para el ejercicio de la política la confianza fuera una ingenuidad personalmente confiar de verdad pues confiaba en Julián Ariza en Piñedo en Jaime Ballesteros también confié en Pilar Bravo durante un tiempo en Gutiérrez Tíaz en nadie más Gregorio López Raimundo siempre me ha parecido una de las personas más respetables del partido se comportó con mucho valor durante la clandestinidad y era un hombre que siempre estaba en su puesto para mí López Raimundo Fernández y Guanzo Sánchez Montero eran personas a las que tenía mucho respeto porque se comportaron como verdaderos héroes y siempre les he tenido consideración ¿Alguna vez os veis? Ya sabes lo que pasa en el Partido Comunista supongo que lo mismo que en otros partidos en cuanto entras en divergencias políticas se terminan las amistades personales con Raimundo la verdad es que no tuve diferencias simplemente él dejó de tener autoridad en el PSUC le fueron dejando de hacer caso los dirigentes de la generación de Carrillo son todos abuelos y pienso cómo es posible que gente que ha pasado tanto que ha sufrido penalidades y que han creído buena parte de su vida en lo mismo sean capaces de negarse el saludo ¿Tampoco ves a Romero Marín? Si nos encontramos por casualidad nos saludamos mis relaciones con él siempre fueron buenas era un hombre de mucho temple muy valiente tenía un récord de permanencia en clandestinidad dentro de España sentía una enorme fidelidad al partido saca otro cigarrillo y lo enciende mientras se pierde en alguna reflexión y Carmen le trae otra taza de café ¿Sabes lo que pasa? que la gente como Romero Marín como Simón como Inguanzo eran gente extraordinaria valientes en la clandestinidad pero sin la brillantez para hablar por eso quienes se habían cuajado en las asambleas estudiantiles y habían terminado una carrera sobre todo los abogados los economistas resultaron ser los primeros en adquirir una personalidad pública ya que se correspondían más con lo nuevo con una situación de normalidad pero los otros eran mejores humanamente hubo un tiempo en que ser el delfín de carrillo parecía todo un privilegio se especulaba con las posibilidades de los nombres rimbombantes del partido Santiago callaba sonreía y no daba pistas o daba tantas que era imposible saber cuál era la auténtica lo que parecía claro es que en el PC lo mismo que en el resto de los partidos el líder que se retira tiene el privilegio de poder indicar quién quiere que le suceda eso si la retirada es normal y voluntaria no si le echan pero en aquellos años Santiago tenía mando en plaza y era un privilegio estar en la lista de sus sucesores Santiago ¿quién era tu tapado? tarda unos segundos en responder y no sé por qué pero de repente me viene la idea de que nunca tuvo un delfín porque entonces no preveía que se iba a tener que marchar antes de tiempo y de la forma en que lo hizo siempre pensé que me tenía que sustituir una persona joven que no fuera de la generación de la guerra ¿y en quién pensabas? ¿en Sartorius? ¿en Pilar Bravo? ¿en Cristina Almeida? ¿en Enrique Curiel? ¿Ariza? para, para la verdad es que Sartorius nunca me gustó porque era poco activo no tenía demasiado empuje Pilar Bravo era una persona importante en la dirección pero no tenía autoridad en el conjunto del partido Enrique Curiel era un hombre muy eficaz como responsable del gabinete parlamentario le tenía mucho aprecio pero ya sabes que es gallego así que con él nunca se sabía si subía o bajaba y yo tampoco le veía como entidad para hacerse con el partido y Cristina Almeida era una gordita alegre como ahora con una enorme proyección fuera del PC pero no mandaba dentro además ella marchaba a su aire lo mismo pasaba con José María Moedano o con Jaime Ballesteros que eran importantes pero les faltaba autoridad sobre el conjunto entonces no tenías del fin sí durante un tiempo pensé en un dirigente de comisiones obreras de Sevilla me parece que era metalúrgico no me acuerdo cómo se llama y llama a Carmen su mujer y le pregunta si recuerda cómo se llamaba aquel chico de Sevilla que conocieron un verano en Rumanía y Carmen sí se acuerda Fernando Soto eso Fernando Soto que ahora está en el PSOE parecía un hombre serio constante pero luego también tuvo problemas desmoralizó y se fue pensé en él durante algún tiempo pero luego no volví ni a pensar en eso ni a tener delfines tengo que admitir que me ha sorprendido a vida cuenta que Soto nunca estuvo en las quinielas de la época pero es muy propio de Carrillo el haber tenido sus propios planes y no haberlos compartido con nadie excepto claro está con Carmen supongo que más de uno de sus ex camaradas se quedarán de una pieza cuando se enteren de en quién pensó Carrillo para sustituirle al frente del PCE pero el tiempo ha pasado y lo que pensó no se hizo realidad sólo queda como testimonio histórico de lo que un día este hombre otro hora poderoso señor del comunismo llegó a imaginar de profesión rebelde por primera vez en mi vida hago lo que quiero me dice Ramón Tamames con su estilo directo mientras me distraigo echando una ojeada a su despacho que le refleja tal cual es él un caos aparente cuidado hasta el mínimo detalle no creas que es fácil llegar a hacer lo que uno quiere pero después de tantos avatares no tengo ningún compromiso de partido y por tanto estoy en esa situación que definía también Alberti que decía que quería una sociedad sin clases y sin reuniones yo he conseguido lo segundo no tengo que asistir a ninguna reunión política no milito en nada bueno sí milito en la constitución que he firmado no soy apolítico y tampoco me he retirado de la política porque uno se retira cuando se va al cenobio hasta entonces todos somos políticos como dijo Aristóteles Ramón Tamames es así una fuerza de la naturaleza que arrolla por donde pasa y que cae bien o rematadamente mal con él no hay término medio es un provocador una de esas personas que siempre gustan de decir algo gordo para ver el efecto que produce cómo se gana la vida Ramón Tamames ejerciendo mi profesión soy catedrático en la universidad autónoma y doy seis horas lectivas a la semana eso no mata a nadie y además el despacho me funciona bien hago informes dictámenes para grupos y empresas privadas porque desde que en el año 82 llegaron esos señores todo lo público se lo quedaron ellos y se lo administran ellos siguiendo la máxima filosófica de yo me lo guiso yo me lo como antes sí trabajé en alguna ocasión para la administración incluso un poco antes de ganar las elecciones el PSOE en el 82 hice uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso la propuesta de la red de autovías se lo propusimos Ramón Martínez y yo a Enrique Balaguer que entonces era el director general de carreteras la única diferencia entre nuestro plan y el que se está ahora haciendo es que en el nuestro la autovía de Valencia ya estaba resulta bueno y también escribo artículos libros participo en las tertulias de la COPE es como es abruma dispara las palabras las ideas le llegan más deprisa de lo que las puede verbalizar Tamames es uno de los muchos ciudadanos que guardan rencor a los socialistas incluso diría que siente por ellos un profundo desprecio pero eso no le nubla la inteligencia hasta el punto de cuestionar toda la transición constitución incluida como hacen algunos de los damnificados de González su gobierno o el PSOE lo cual dice mucho a favor del profesor Tamames yo lo tengo claro pasó lo que tenía que pasar los españoles hemos aprendido suficiente historia como para evitar lo que podían haber sido momentos de confusiones muy fuertes y hubo un pacto entre los reformistas del régimen encabezados por la figura emblemática de Adolfo Suárez y la oposición encabezada por el PCE el PSOE y los sindicatos y ese pacto fue además de bueno inevitable teniendo en cuenta las circunstancias históricas y nuestra proximidad a la Europa comunitaria la constitución es un documento del que podemos estar orgullosos y yo como firmante de ella me siento orgullosísimo de haberla firmado y tener la orden del mérito constitucional que en otro país sería lo máximo pero en este que es un país de diletantes y de negociantes no se le da ninguna importancia es la mejor constitución que hemos tenido porque no se ha hecho ni convencedores ni convencidos respira hace una pausa creo que la única durante el rato que estoy en el despacho ya que al tiempo que habla conmigo corrige las pruebas de su próximo libro dicta una carta a una secretaria atiende el teléfono termino agotada de ver la actividad que desarrolla sin pausa él es uno de los personajes importantes de la transición y sin duda el rostro más conocido del PC el prejil de todas las salsas políticas de aquellos días y el primer comunista que se entera de que el gobierno de Adolfo Suárez ha decidido legalizar el partido aquel 9 de abril sábado santo decidí irme con mi familia y unos amigos a la sierra a hacer una paella estaba mi hermano Juan y también Teodoro Núñez y recuerdo que nos hizo una ventisca tremenda pero hicimos la paella nos la comimos y por la tarde regresamos a Madrid me acosté la siesta y al cabo de un rato Carmen mi mujer me despierta me dice que hay un policía en la puerta y que ella no le abre pido que le pregunte que quiere y así lo hace a través de la puerta el policía indica que trae un sobre del ministerio del interior y que me lo tiene que entregar en mano así que me levanté fui a la puerta y recogí el sobre cuando lo abrí me llevé la gran sorpresa eran los papeles de legalización del PC me lo habían traído a mí porque yo era el primer firmante de la petición de legalización Carrillo además estaba en el sur de Francia pero lo que nadie sabe es que ese documento el documento original de la legalización del PC lo tengo yo en mi casa si un día me lo pide el PC naturalmente se lo daré pero creo que debería estar en un archivo nacional porque es un documento histórico cuando Tamames se presentó esa tarde en la sede del partido llevaba una fotocopia del documento el original lo quiso dejar guardado en su casa así que en el PC tienen una fotocopia de su legalización las relaciones entre Tamames y Carrillo han pasado por altos y bajos ya en los primeros tiempos de actuar en la legalidad saltaron algunas chispas entre el díscolo militante comunista que se avenía mal con la disciplina y el secretario general que andaba sobre la cuerda floja yo me llevaba bien con todo el mundo con Simón Sánchez Montero con Ignacio Gallego y con Santiago también al principio en las reuniones hablaba todo el mundo con libertad luego él solía hacer un resumen y decidía en función de la composición que se había ido haciendo a lo largo del debate en el PCE se tenía el convencimiento de que no obtendrían más de cuatro diputados en Madrid y Carrillo solía decir a Tamames que en cuanto pasara un tiempo prudencial Marcelino Camacho dejaría el escaño y el que iba de quinto en la lista ocuparía el lugar de Marcelino no hizo falta Tamames consiguió el quinto escaño como él mismo reconoce José María Moedanos se portó como un jabato en el recuento no dejando escapar ni una papeleta también es verdad que los socialistas se portaron bien y aparecieron unos sobres con votos en Villaverde pero quien mejor puede definir al personaje es el mismo así que nada mejor que el relato de esta anécdota la campaña del 77 fue muy hermosa yo iba a los mítines pero seguía trabajando y procurando hacer dentro de lo posible una vida normal tenía mi despacho en la calle Víctor de la Serna y cuando terminaba me iba un rato al gimnasio allí un día me encontré a un ciudadano que me saludó efusivamente y me preguntó qué tal la campaña de hecho le dije que muy bien y él me aseguró que el PC y él éramos los que estábamos llenando más las plazas de toros yo no tenía ni idea de quién era y en cuanto salió del gimnasio pregunté que de qué partido era ese señor tan simpático resultó que era Sancho Gracia el que hacía de Curro Jiménez sabes yo no tenía televisión porque me parece un instrumento demoníaco y no quería que mientras mis hijos fueran pequeños ese trasto estuviera en casa hasta el 82 no tuvimos tele cuando los chicos ya fueron mayores así que ni idea de quién era Curro Jiménez en el 78 sus desavenencias con el partido empezaron a ser más hondas Tamame se negaba a considerar el marxismo como una ciencia y discutía con Carrillo y la dirección al respecto machacándoles con que ciencia son las matemáticas la física acaso la medicina pero no el marxismo que a su juicio no era más que una corriente filosófica también les decía que el libro que todo el mundo debe de leer y defender es la constitución más que ningún otro un día Tamames se fue del PC otro ingresó en el CDS hoy disfruta de independencia mientras hace mil cosas a la vez y se ríe de los peces de colores mientras milita en el antisocialismo aunque él sin duda dirá que como mucho milita en el antifelipismo al día de hoy tanto da el último mito el PSUC siempre ha sido punto y aparte Gregorio López Raimundo también su nombre impone respeto es un personaje casi mítico entre los combatientes contra el franquismo un hombre que ha sufrido lo indecible que ha pasado buena parte de su vida en la clandestinidad tiene una mirada limpia de color azul cargada de bondad todo en él denota sinceridad no conozco a nadie que hable siquiera regular de Gregorio López Raimundo hasta sus adversarios prefieren callar antes de decir una palabra que no se corresponda a lo que es este veterano dirigente comunista se ríe cuando se lo digo entorna los ojos y responde ¿sabes por qué no hablan mal de mí? sencillamente porque no estorbo a nadie me retiré a tiempo hablamos en un despacho pequeño de izquierda unida iniciativa per Cataluña que antes fue la sede del PESUC a un tiro de piedra de la Generalitat ya se ha jubilado así que su actividad política no es mucha ya ha encontrado tiempo para escribir la segunda parte de sus memorias sin duda la vida de este hombre es una novela donde los ideales se defienden al precio del peligro del sacrificio de la renuncia tantos años después durante una conversación apacible de una tarde cualquiera me vuelve a impresionar este hombre que ha pasado de los ochenta y conserva intacta su sencillez y su inteligencia no se puede contar lo que es hoy Cataluña el porqué de haber logrado sus cuotas de autonomía sin referir la historia del PESUC y esta a su vez no se puede explicar sin Gregorio López Raimundo el PESUC fue el último partido en ser legalizado ya lo había sido el PC pero los comunistas catalanes tuvieron que esperar casi un mes hasta el 2 de mayo de 1977 para que el gobierno de Adolfo Suárez diera luz verde a su legalización poco antes el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán se había reunido con López Raimundo y Antóni Gutiérrez en casa de Durán Farrell para asondear si los hombres del PESUC estarían dispuestos a concurrir a las urnas sin sus siglas la respuesta fue negativa la misma que en Madrid habían dado en su día los dirigentes del PC al gobierno Suárez el PESUC celebró su primer mitin después de 38 años de ilegalidad el 27 de abril de 1977 en el Palacio de los Deportes y decidió además celebrar una gran fiesta el 8 de mayo en el camping La Tortuga Ligera el día de San Jordi culminó la campaña Bolem l'Estatut en la que Josep Penet y Pere Portavella entregaron al alcalde José María Socia Sumbert una carta solicitando el regreso de Tarradellas y el restablecimiento del Estatuto de 1932 Vivimos todos estos acontecimientos con sensación de vértigo todo pasaba tan deprisa Sanchez Terán era una persona receptiva que se dio cuenta enseguida de que hasta las clases dirigentes de Cataluña los empresarios asumían con toda naturalidad la necesidad de legalizar al PSUC y la recuperación del Estatuto de Autonomía pero antes de llegar a esos días en Cataluña se vive un momento de incertidumbre con la detención de Gregorio López Raimundo fue el 21 de octubre de 1976 la policía seguía a Pere Ardiaca y al verme a mí procedieron a detenerme me trataron con aparente amabilidad don Gregorio por aquí don Gregorio por allá era la primera vez que alguien me llamaba don desde luego no me trataron como cuando me detuvieron en 1951 y durante varios días se dedicaron a torturarme en esta ocasión me tomaron declaración que luego firmé en la que reconocía que era secretario general del PSUC a continuación me dejaron ver a mi abogado Josep Solé Barberá un dirigente del PSUC bien conocido que había sido condenado a muerte después de la guerra civil junto a él estaba mi hermana pero te voy a contar una anécdota divertida de Solé Barberá se le ensancha la sonrisa recordando al que fuera camarada amigo y abogado no es para menos Solé Barberá era uno de sus hombres que contagiaba alegría que tenía un gran sentido del humor parecía un lore inglés alto enjuto con una elegancia natural impresionante fue diputado en las constituyentes y se metió hasta a sus adversarios en el bolsillo cuando al día siguiente fuimos a ver al juez nos encontramos en el pasillo a un señor al que yo no había visto en mi vida Solé Barberá le saludó efusivamente tanto que yo pensé que era un pariente o un amigo de la infancia cuando nos alejamos del otro le pregunté quién era y me respondió este es un criminal un desalmado del régimen un tipo terrible pero hay que saludar hasta al diablo Solé Barberá como parlamentario asombraba siempre a sus señorías con citas de derecho comparado parecía un erudito que conocía al dedillo los códigos de toda Europa López Raimundo nos aclara a este punto ¿sabes? se lo inventaba todo pero nunca le pillaron en falta a lo mejor porque los otros no sabían tanto como decían pero hay que echarle valor para inventarse citas inexistentes de textos legales hay pocas personas que sean sinceras cuando proclaman su modestia Gregorio López Raimundo lo es cuando cuenta sus experiencias como diputado en las cortes no me sentía muy bien allí siempre pensé que la legalidad era para que la dirigieran otros yo me sentía más seguro y mejor dedicándome a la actividad interna del partido antes en la clandestinidad nunca tuve complejo de inferioridad pero para la actividad legal yo sabía que mi permanencia en la dirección debía de ser provisional es aragonés y suele decir en broma que se ha nacionalizado en Cataluña no habla catalán nunca he sentido la necesidad de aprenderlo no es que no haya podido porque soy torpe pero no tanto además mi mujer es catalana podría haberme lo enseñado el destino juega con la vida de los hombres y así este aragonés ha sido el dirigente comunista más importante de Cataluña él que es y se siente aragonés tiene un destello de ironía divertida en sus ojos cuando me cuenta que no habla catalán precisamente allí en la sede de iniciativa per Cataluña donde es posible que en ese mismo momento los únicos que estamos hablando en español seamos nosotros dos ya que por lo que oigo en el resto de la casa hablan y se habla en catalán siempre tuve claro que para la legalidad el PSUC necesitaba una persona con buena formación y desde luego que pensara en catalán que no tuviera que traducir del catalán mira yo he luchado siempre aquí y me he sentido de aquí pero nunca he querido tener un papel público salí de la escuela una con doce años durante muchos años he escrito con faltas y ortografía y ya siendo mayor cada vez que me descubría alguna cosa me costaba un disgusto el PSUC necesitaba otro hombre para esta situación no obstante cree que Cataluña no es tan nacionalista como parece recuerda que la mayoría de los emigrantes votaban socialista en la transición y que el alto índice de abstención que se da ahora en las urnas es simplemente porque los socialistas en primer lugar han dejado de mano a ese electorado volviéndose más nacionalistas que el más nacionalista de los catalanes eso sí está convencido de que el grado de integración de los emigrantes es muy alto y que se ha producido un mestizaje en este siglo y en los anteriores y realmente no hay un problema entre comunidades así afirma si hubiera un plebiscito a favor de la independencia lo perderían aunque Puyol estuviera a favor Adolfo Suárez le cayó bien cuando le conoció ya siendo diputado y su honradez personal le lleva a decir después de tantos años de sufrir las consecuencias del régimen teníamos la idea de que toda esa gente eran una especie de monstruos me imagino como que ellos tampoco pensarían bien de nosotros cuando conocimos a algunos de ellos allí en las cortes nos llevamos una sorpresa con Suárez he de reconocer que en principio teníamos una actitud favorable porque se la había jugado con nuestra legalización en el parlamento se encontró además con algunos dirigentes de otros partidos a los que conocía de antiguo de la clandestinidad por ejemplo a Joan Raventos siempre tuve buena relación con Raventos y también con Bajac fui muchas veces a reunirme con ellos en Francia y con Torradillas le pregunto responde sin vacilar mis relaciones con Torradillas fueron excelentes quizá por aquello que se dice de la química nos teníamos ambos simpatía se conocieron en México poco después de que Lope Reymundo saliera por primera vez de la cárcel y se exiliara en aquel país Tarradillas había sido elegido allí en el exilio en 1954 en la embajada de la República Española en México país que tardó en reconocer el régimen de Franco Tarradillas sustituyó a Josep Irla quien a su vez había sido elegido presidente de la Generalitat tras el fusilamiento en 1940 en Barcelona del presidente Lluís Companis viví su regreso como uno de los milagros más extraordinarios él era presidente en el exilio desde el 54 y regresar a España siendo reconocido por el gobierno Suárez y por el rey como presidente de aquella Generalitat Republicana era un milagro aunque se llevaban a las mil maravillas tuvieron una bronca monumental poco después de celebrarse las primeras elecciones democráticas cuando Tarradillas estaba a punto de firmar su primer gobierno provisional Sánchez Terán sugería con el asentimiento de Josep Tarradillas que en ese gobierno además de los representantes de los partidos estuvieran los cuatro representantes de las diputaciones y nosotros nos opusimos el muy honorable Josep Tarradillas había sido designado presidente de la diputación lo que traducido al quehacer político le daba además de poder el manejo del presupuesto de pronto López Raimundo dice ven te voy a enseñar el cuadro de Tapies y del despacho hasta una sala grande cuando nos encontramos por los pasillos le saludan con auténtico afecto él sonríe y reparte palabras amables nuestra conversación prosigue y él me cuenta con orgullo de ese cuadro se han hecho litografías y miles de reproducciones Tapies lo dedicó al 40 aniversario del Pesuc este país es como antaño pensabas que podía ser no porque muchos de nosotros partíamos de una concepción que pasaba por recuperar gran parte de la república nos hemos tenido que adaptar a lo posible los primeros tiempos de la transición los vivimos con el temor de que se pudiera producir un golpe eso sí un golpe que fracasaría pero hace 20 años la situación política en el mundo era distinta asistíamos a una etapa de desarrollo democrático y socialista se había hundido ya el mundo colonial teníamos una visión optimista respecto a la posibilidad de transformación de la sociedad desconocíamos también cómo había sido de verdad el régimen de la URSS creíamos que era el cúmulo de todas las virtudes y después después ha salido lo que ha salido su paso se ha hecho más lento con el paso del tiempo aunque conserva la firmeza en el ademán y una cierta socarronería muy aragonesa cuando estamos a punto de despedirnos me dice te voy a contar una anécdota la última vez que me detuvieron el jefe de policía me dijo que había leído un libro de mi mujer amor clandestino y me dijo la verdad es que no ha sido usted ni un buen marido ni un buen padre le respondí pues no no he tenido la oportunidad de ser un buen marido ni un buen padre ni antes un buen hijo pero soy tan afortunado que me quieren seguramente amor clandestino es uno de los libros más hermosos de Teresa Pamiés porque contiene la emoción de las historias de amor que son auténticas capítulo 13 las primeras cortes fue don Antonio Hernández Gil el que con el visto bueno de los representantes de los partidos elaboró unas normas para la constitución del congreso y del senado fijando que el diputado y senador que antes presentasen las credenciales presidieran la primera sesión acompañados por los diputados y senadores de más edad se intentaba evitar de esta forma que Pasionaria presidiera aunque fuera por unos minutos el congreso de los diputados cuarenta años después Suárez apretaba cuanto podía el acelerador y de hecho el régimen estaba formalmente casi desmantelado y se habían celebrado elecciones democráticas pero aún así el gobierno pretendía evitar en la medida de lo posible herir la susceptibilidad de algunos poderes fácticos léase en primer lugar el ejército aunque lo lógico hubiera sido que el primero en poder acudir al parlamento fuera un diputado por Madrid todavía quedaban votos bailando y la junta electoral podía retrasar la entrega de credenciales así que se pensó en una provincia pequeña cercana a la capital en que la documentación estuviera lista con rapidez el encargo recayó en Modesto Fraile número uno de la lista de UCD por Segovia que se comprometió a llegar el primero hasta el palacio de la carrera de San Jerónimo y cumplió es más a partir de ese momento el tristemente ya desaparecido Modesto Fraile tuvo a gala ser siempre el primero en presentar su credencial de diputado así que Modesto flanqueado por Dolores Ibarruri y Rafael Alberti y los temenos Eda el socialista André Guíbar y Josep Pau Pernau de minoría catalana conformaron fugazmente la primera mesa del congreso el segundo paso era la constitución definitiva de la misma que dicho sea de paso ya se había pasteleado previamente a las cortes llegaba una nueva generación de periodistas Susana Olmo Pilar Cernuda Amalia Sánchez San Pedro Carlos Santos Luis Herrero José María Zuloaga José Antonio Sánchez Fernando Jauregui Bonifacio de la Cuadra Félix Vergara Pilar Ferrer José Martínez Tevelasco Mariano González Consuelo Álvarez de Toledo Charo Zarzalejo Pilar Urbano y tantos otros compañeros nos estrenábamos como cronistas parlamentarios bajo la mirada atenta de los veteranos Jaime Catmani Pilar Narvión Josefina Carabias Paco López de Pablos Víctor Márquez Reviriego Manolo Vicente Luis Carandel etc. El primer presidente A Fernando Álvarez de Miranda se le ve sobre todo un hombre bueno y no porque el haber entrado en la setentena y ser elegido defensor del pueblo dulcifique su perfil político es que sencillamente ya se notaba que era un buenazo cuando fue elegido primer presidente del Congreso así como don Antonio Fontán se hizo enseguida con las riendas del Senado Álvarez de Miranda siempre parecía improvisar y no saber del todo por donde se andaba su historia es la de un militante antifranquista confinado en Fuerteventura por su participación en el Congreso Internacional del Movimiento Europeo más conocido como Contubernio de Múnich devoto democristiano monárquico impenitente miembro del Consejo Privado de Don Juan deportado en el año 69 a Teruel y ha sido visitante de los calabozos por sus actividades políticas en 1976 fundó el Partido Popular Demócrata Cristiano en el 77 fue diputado por Valencia presidente del Congreso hasta el 78 y fiel a UCD hasta su última etapa y desde diciembre del 94 defensor del pueblo elegido por unanimidad pero de rebote ya que el PSOE e Izquierda Unida apostaban por Jiménez de Parga y el PP por Martín Payín el paso del tiempo ha dejado alguna huella en su memoria pero esta tarde Fernando Álvarez de Miranda está de excelente humor recordando sus peripecias como presidente del Congreso desgranando las mil y una anécdotas vividas los amigos los disgustos los adversarios de aquel entonces en el edificio que alberga la sede del defensor del pueblo hay siempre un trajín incesante gente que acude a presentar sus quejas a recibir información a buscar ayuda para que le restauren sus derechos él no quiere ser una figura decorativa y a pesar de la edad prefiere estar en la calle escuchando viendo lo que pasa pero esta tarde el ruido llega amortiguado a través de las inmensas puertas de madera labrada que separan el despacho del vestíbulo donde un busto de don Juan recuerda las fidelidades primeras del defensor del pueblo había muchos aspirantes a presidentes del Congreso y del Senado era un honor y una responsabilidad política evidente presidir las cámaras de la democracia Pío Cabanillas intrigó lo que pudo intentando ocupar el sillón de la presidencia del Congreso pero a esas alturas Suárez sabía que al frente de las instituciones debía de colocar a personas aceptadas por todos los partidos y por tanto con un pasado inequívocamente democrático no lo tuve claro hasta que no vi el resultado de la votación afirma y lo cierto es que no salió elegido hasta la segunda vuelta aunque como ya he dicho todo estaba acordado previamente la mesa quedó compuesta así presidente Fernando Álvarez de Miranda por 169 votos vicepresidente Jesús Esperabete Artega vicepresidente segundo Luis Gómez Llorente que había sido el candidato que formalmente el PSOE había presentado para ocupar la presidencia secretarios José Luis Ruiz Navarro Francisco Soler Pablo Castellano y Rafael Escuredo en octubre de ese año con la aprobación del reglamento la composición de la mesa se ampliaría con María Victoria Fernández de España e Ignacio Gallego no sé si es que el paso del tiempo tiene un efecto anestésico y deja en la memoria solo los buenos recuerdos o simplemente es que ya entonces Fernando Álvarez de Miranda pensaba lo mismo sobre sus compañeros de mesa todos resultaron ser entrañables nos entendimos desde el primer momento más allá de cualquier discrepancia o diferencia ideológica Jesús Espera B siempre parecía estar de mal humor pero tenía un corazón de oro de Jesús Ruiz Navarro que te voy a contar éramos amigos desde hacía mucho tiempo y debajo de esa capa de frialda se esconde una de las mejores personas que puedas imaginar con los periodistas siempre aparecía serio pero te aseguro que es una persona de gran valía y un magnífico abogado a Rafael Escuredo no le conocía de nada y a Luis Gómez Llorente tampoco le había tratado de los tres socialistas al único que conocía era a Pablo pero quien no conocía a Pablo Castellano a Pablo le pasaba lo mismo que a Ramón Tamames todo el mundo sabía que Pablo era socialista de la misma manera que todo el mundo sabía que Tamames era comunista la militancia de ambos era un secreto a voces Francisco Soler también fue una pieza importante en cuanto a María Victoria Fernández España te diré que era una mujer encantadora y exquisita y que Ignacio Gallego tenía un sentido de lo institucional absolutamente arraigado así que formamos un buen equipo ah no se podía olvidar a Francisco Rubio Llorente que era el secretario general del Congreso un excelente letrado que nos ayudó mucho a poner en marcha el Parlamento Democrático además de los muchos escollos políticos que había que sortear a diario Álvarez de Miranda y sus compañeros centristas se encontraron con dos problemas añadidos la negativa de los socialistas a utilizar los coches oficiales y el frío permanente que sentía Luis Gómez Llorente a pesar de los rigores del verano Gómez Llorente sólo encontraba comprensión a su problema de temperatura en el presidente de las cortes don Antonio Hernández Gil tan friolero como el dirigente socialista tanto que cuando estaba más de un minuto en una sala con aire acondicionado pedía encarecidamente que lo apagaran seguramente con don Antonio en la presidencia de las cortes y con Luis Gómez Llorente en la vicepresidencia del congreso había sido imposible o cuando menos más difícil la construcción del monstruo supuestamente inteligente que es hoy el edificio anexo al viejo palacio de la carrera de San Jerónimo un edificio criticado por sus señorías aunque en público prefieran no sobrepasarse en los juicios habida cuenta de que la decisión favorable a su construcción y el visto bueno del proyecto lo compartieron todos los jefes de los grupos pero a lo que iba el sistema de aire inteligente hace que en todo el parlamento se pase del frío glacial al calor tropical sin pausas al presidente del congreso le preocupaba especialmente la solemne sesión de apertura de las cámaras y que no hubiera sobresaltos por algún problema de seguridad es que cuando los servicios de seguridad de la cámara empezaron a revisar todo el edificio de repente se encontraron con un sótano y en él unos coches y al parecer nadie sabía ni que existía ese sótano e imagínate el sobresalto que nos produjo a la mesa saber que allí había estado durmiendo alguien o vete a saber que cuando los reyes entran en el hemiciclo diputados y senadores se ponen en pie y tributan un fuerte aplauso casi todos pero no todos porque la dirección del PSOE había decidido que los diputados socialistas se pondrían respetuosamente en pie pero nada más Álvarez de Miranda recuerda la mayoría nos sentimos un poco incómodos por la actitud del PSOE tan incómodos como los centristas se sintieron los diputados del grupo comunista había que ver las caras de fastidio de Santiago Carrillo de Simón Sánchez Montero de Camacho Solé Barberá y es que como recuerda Carrillo fue una actitud absurda un infantilismo izquierdista por parte del PSOE fue un momento un poco duro para nosotros los socialistas siempre estaban intentando desbordar a todo el mundo por la izquierda padecían un cierto sarampión infantil la gente del grupo comunista era más sólida más preparada con más experiencia y desde luego era consciente de que no era el momento de montar numeritos infantiles Álvarez de Miranda recuerda que era un grupo muy bueno desde López Raimundo a Tamames pasando por el doctor Gutiérrez Tíaz Simón o Soledura cuando le pregunté a Felipe González si fue él o fue la ejecutiva la que decidió que no había que aplaudir al rey me miró extrañado hace ya tanto tiempo en el palacio de la Moncloa no se oye ni una mosca hay una calma aparente inquietante en estos tiempos de sobresaltos pero hoy no se trata de preguntar al presidente por los acontecimientos actuales sino de desentrañar lo que pasó hace casi veinte años Felipe aspira el humo de un cigarro rubio pienso que los políticos veteranos todavía fuman mientras que la nueva generación apenas prueban el tabaco seguramente porque carecen de aquella cultura de reuniones hasta las tantas de asambleas de charlas interminables pero ¿por qué no aplaudieron al rey? la verdad es que fue un acuerdo tera ejecutiva no sé quién lo propuso pero sí sé que no hubo discrepancias incluso visto ahora con la perspectiva del tiempo no fue ninguna barbaridad no tiene sentido aplaudir a una persona antes de que se pronuncie antes de escucharla lo lógico es esperar escuchar lo que tiene que decir y luego mostrar acuerdo o desacuerdo cuando el rey terminó el discurso entonces aplaudimos en la ejecutiva habíamos quedado que si lo que decía estaba acorde con lo que nosotros pensábamos que se tenía que hacer entonces aplaudiríamos y yo di la señal para aplaudir el discurso del rey fue una bocanada de esperanza el diario de sesiones guarda sus palabras la realidad visible de que las nuevas cortes recogen una pluralidad de ideologías es la mejor muestra de que por una parte se ha traducido a la práctica aquella voluntad de concordia nacional y por otra que este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta el reconocimiento de la soberanía del pueblo español don juan carlos también despejó las dudas sobre el trabajo a realizar por diputados y senadores la corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las cortes una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos hubo un suspiro contenido de alivio no había marcha atrás las cortes serían constituyentes aquellas cortes lo mismo que las de 1979 tuvieron un plantel de políticos con un peso específico irrepetible desde 1982 hasta hoy se ha ido empobreciendo el parlamento en primer lugar porque el PSOE con su triunfo avasallador no dejó que germinar a nada en sus primeros años de gobierno en segundo lugar porque los pesos pesados se fueron retirando voluntariamente unos por el rechazo de las urnas otros y los demás a la greña con sus militantes dándose mutuamente con las puertas en las narices son pocos los políticos de la transición que siguen en activo pero en aquel congreso constituyente así quedaron formados los grupos y estos eran sus portavoces UCD Leopoldo Calvo Sotelo PSOE Felipe González Grupo Comunista Santiago Carrillo AP Fraga Airibarne Grupo Catalán y Vasco Miguel Roca Jungent Mixto Raúl Morodo Los portavoces de los grupos le pidieron a Fernando Álvarez de Miranda que convocara una sesión para hablar de política general El bueno del presidente de la cámara la fijó para el 27 de julio por la mañana y la recuerda así En aquella sesión los diputados del PNV presentaron los primeros escritos parlamentarios solicitando la instauración de un régimen de autonomía para Euskadi y también anunciaron su intención de presentar una ley de amnistía total Mientras tanto proponían a la cámara que aprobara una comunicación urgente instando al gobierno para que escarcelara a todos los presos políticos y autorizara el regreso de todos los exiliados También propusieron que se declarasen lícitas las actividades de todos los partidos excepto los que vulneraran el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados por la ONU La verdad es que Xavier Arzayud estuvo contundente Suárez no le quitaba los ojos de encima Felipe también habló para plantear que había que aprobar una ley de amnistía general También pidió que se legalizara a Esquerra Republicana y a Arde las dos formaciones que agrupaban a los partidos republicanos históricos y sobre todo propuso que la constitución se elaborara bajo pautas de compromiso Se notaba que era un gran parlamentario y un líder con carisma Pero fue Carrillo quien volvió a dar una lección cuando dijo que había que superar los residuos pasionales e ideológicos de la guerra civil También defendió su famoso gobierno de concentración nacional una petición una petición suya cien veces reiterada a lo largo de los años Jordi Puyol ya entonces se refirió a que los catalanes aspiraban a la autonomía pero no para desentenderse de los problemas del resto sino para colaborar Fraga hizo uno de los discursos más breves de su historia al revés que tierno que dictó una lección sobre cómo debería de ser la constitución de Fraga fue impresionante oírle avisarnos a todos de que estaba harto de que continuamente se dudara de su voluntad democratizadora y Calvo Sotelo se decidió a ofrecer la colaboración de UCD a todos y para todo en aquella etapa la austeridad era norma de conducta una razón de ser así que en la primera reunión de la junta de portavoces el 1 de agosto se decidieron unas remuneraciones mínimas para los diputados y unos gastos controlados para los grupos parlamentarios el presidente Álvarez de Miranda decidió que una buena manera de romper el hielo era invitar a los portavoces a almorzar y así lo hizo recuerdo que Fraga se puso muy contento y comentó que el que se sentaran en una misma mesa gente tan distinta y distante era un buen presagio y añadió que si durante la segunda república hubiera sido posible algo así como ver a Carrillo y a Calvo Sotelo compartiendo almuerzo seguramente no se habría llegado al enfrentamiento de 1936 pero una cosa era ser portavoz titular y otra muy distinta ser el portavoz real a Calvo Sotelo no le gustaba ni poco ni mucho ni nada y en cuanto pudo le pidió a Adolfo Suárez que le sustituyera cambió la portavocía por el Ministerio para las Relaciones con Europa ocupó el puesto el portavoz adjunto José Pedro Pérez Yorca que pertenecía al cuerpo de letrados de las Cortes y se conocía mejor que nadie las técnicas parlamentarias Mayor Zaragoza que era portavoz adjunto también duró poco en el cargo a González le sustituyeron cotidianamente Alfonso Guerra y Gregorio Peces Barba y a Carrillo lo hizo Soletura Fraga Morodo Arzayud y Roca completaban la junta sin olvidar a Ignacio Camuñas que era ministro de Relaciones con las Cortes acompañado siempre por Rafael Arias Salgado Fernando Álvarez de Miranda hacía una política de puertas abiertas lo mismo que han hecho los siguientes presidentes del Congreso cada uno con su estilo peculiar como es natural mientras va desgranando estos y otros acontecimientos mientras evocamos aquellos días germinales en los que la improvisación siempre tenía una plaza reservada de repente don Fernando se acuerda de algo que incorporándose va a consultar en un libro sí aquí está el 16 de septiembre apareció de repente en la junta de portavoces Fernando Abril Martorell nadie nos dijo que iba a venir ni siquiera se pasó antes por mi despacho para avisarme llegó y se sentó y desde entonces iba y venía cuando quería el aterrizaje del vicepresidente de gobierno provocaría la dimisión de Ignacio Camuñas y la primera crisis de gobierno minúscula pero crisis a la que tuvo que hacer frente Adolfo Suárez para entonces el presidente ya sabía que gobernar sus varones era una labor que reclamaba virtudes franciscanas también se había decidido que un ilustre jurista valenciano Emilio Attard fuera presidente de la comisión constitucional la idea fue de Leopoldo Calvo Sotelo que convenció a Suárez contando con el apoyo de José Pedro Pérez Yorca fue una de las decisiones más sabias y acertadas como se vería después quizá haya llegado el momento de dejar provisionalmente el despacho del defensor del pueblo para trasladarnos a otra calle de Madrid al encuentro de la memoria de quienes fueron los grandes antagonistas de UCD los socialistas un político excepcional inteligente y atípico Luis Gómez Chorente vicepresidente de la cámara es quien mejor puede resumir los recuerdos de quienes por aquel entonces acampaban en la otra orilla la ética como bandera a Luis le echan mucho de menos sus compañeros de partido el propio Ramón Rubial me decía siempre he estimado mucho a Luis por su valía creo que es un hombre que todavía puede dar un gran juego recuerdo que posiblemente llevado por el entusiasmo que siento por él en el entierro de Eterno Galván aproveché la ocasión para decirle Luis estás siendo un poco vago y le expliqué el porqué de mi afirmación un hombre con sus conocimientos podría haber hecho en el partido una gran labor pedagógica la labor pedagógica supone un asentamiento del partido un conocimiento de las esencias filosóficas del propio partido él lo podía haber hecho lo debería haber hecho no tendría que haberse apartado pero lo hizo instalándose en la provocativa dignidad del silencio hablar con Luis Gómez Llorente es fácil lo imposible es conseguir que haga declaraciones públicas que participe en algo que le sitúe aunque sea fugazmente en primera línea de la actualidad no quiere hacerlo y no hay manera de convencerle es un hombre que ha hecho de la coherencia una norma de conducta y con su retirada voluntaria de la política quiso en su día dar un testimonio digno de otra manera de entender el socialismo de Luis Gómez Llorente se puede decir en voz alta sin temor a equivocarse que es íntegro y honrado fiel a sus principios leal a sus amigos entre otros a dos personas tan distintas y distantes como Alfonso Guerra y Miguel Boyer con Guerra tuvo momentos en que encontraron espacios comunes en el mundo de las ideas a Miguel Boyer le une la experiencia de la cárcel estuvieron juntos en Carabanchel y de aquellos días a Luis le ha quedado un sentimiento profundo de amistad hacia un hombre que bien podría decirse que es su reverso donde nunca ha querido militar es en el felipismo el día que vio que su partido el PSOE marchaba por unos derroteros que le alejaban de sus principios suavemente sin alzar la voz ni dar portazos decidió regresar a la dignidad de la vida privada como catedrático de instituto enseña filosofía en la paloma cuentan los alumnos que don Luis es uno de los pocos profesores a los que no se atreven a tutear que impone respeto y eso que le reconocen un talante afable y que siempre tiene la puerta abierta para hablar que no le importa repetir cuantas veces sea necesaria una explicación hasta que todos han entendido la lección pero aún así sí Luis Gómez Llorente tiene un aura que le hace especial distinto radicalmente distinto a los políticos al uso es un punto de referencia fijo está ahí distante pero su figura política se dibuja con nitidez con tanta nitidez que el contraste con otros socialistas resulta sangrante por los estragos que el tiempo y el abuso del poder han hecho en los que se quedaron en primer plano en la brega política cotidiana su única participación política se circunscribe a la fundación Pablo Iglesias la imagen de Luis Gómez Llorente es la de un intelectual fumando en pipa con una sonrisa tímida a caso irónica colgada del gesto es el único dirigente socialista que participó activamente en la transición que no se ha contaminado con el poder esta tarde mientras se fuma un celtas y tomamos café llego a la conclusión de que tiene firmemente decidido no volver a ser un político en activo ni de momento pronunciarse en uno u otro sentido acerca de la vida política española me ofrece sin embargo una pequeña perla que le agradezco un artículo inédito sobre lo que fue la mesa del consenso es el testimonio de un hombre que un día puso a muchos al borde de la emoción defendiendo ante el pleno de la cámara la república sabiendo que era una batalla perdida pero que los socialistas tenían que dejar testimonio de lo que había sido una de sus señas de identidad la ejecutiva decidió que fuera él el encargado de ese discurso y logró ya digo emocionar a propios y extraños la mesa del consenso por luis gómez llorente primero el consenso sobre los diputados y senadores que participaron en la elaboración de la constitución planeaba el fantasma de un pasado incivil de contiendas seculares en las que habían naufragado una y otra vez la libertad al ocupar nuestros escaños en julio de 1977 teníamos muy próxima aquella primera campaña electoral de la democracia en la que todavía no se atrevieron algunos por cautela a ser candidatos y en la que había pueblos donde fuimos a dar mítines escuchándonos no pocas personas desde sus casas con las ventanas entornadas porque no se acababan de creer que había renacido la libertad en España ocupaban escaños en una parte de la cámara algunos hombres que habían pasado muchos años de cárcel por motivos políticos otros recién incorporados del exilio en otro ángulo del hemiciclo tomaban asiento algunos ex ministros del régimen anterior pero la mayoría de los diputados eran demócratas cristiano demócratas o social demócratas muchos de ellos personalmente vinculados en algún grado con las actividades que sólo meses antes dejaron de ser clandestinas completaba el cuadro el compacto grupo del partido comunista y los bien diferenciados grupos de autonomistas catalanes y vascos aquello en 1977 parecía un milagro y me parece que el país lo contempló con cierto asombro y con muchas esperanzas sería capaz de entenderse aquella pléyade tan heterogénea monárquicos y republicanos católicos confesionalistas y ateos partidarios del estado laico representantes vinculados al empresariado de mentalidad más puramente capitalista y una izquierda entonces convencida del socialismo como una utopía gradualmente realizable aquellos que concebían la España una y aquellos que concebían la España múltiple los que temían por la fractura de esa unidad histórica y los que anhelaban libertades y autonomía para sus respectivos pueblos muchas ideas y muchos intereses tan reales en su diferencia como es diverso el pueblo mismo una diversidad auténtica pero que era preciso armonizar o poner de acuerdo sobre unas bases de convivencia nuevas dentro de las cuales todos se sintieran seguros y todos creyeran que podían defender y hacer prosperar sus aspiraciones en las ejecutivas de los partidos políticos que acababan de obtener representación parlamentaria éramos muy conscientes de la suprema dificultad del intento y la experiencia de lo ocurrido el consenso permite constatar a posteriori que todos estábamos sinceramente dispuestos a propiciar el acuerdo la composición sociológica de las cámaras del congreso y del senado favorecía la disposición al diálogo porque predominaba la cultura de una generación ilustrada mayoría de licenciados universitarios procedentes de clases medias abierta por otra parte a la cultura europea una generación en la que cada cual había tomado parte por alguno de los bandos de la guerra civil pero que no había tomado parte en la guerra civil había por supuesto algunas personalidades ilustres como pasionaria carrillo tierno fraga u otros hombres eminentes que se intervinieron en la contienda de 1936 1939 pero se mantuvieron salvo en algún momento muy esporádico dentro de la tonalidad media de discrepancia en las ideas sin visceralidad ni pasiones personales incluso aquellas personalidades contribuyeron eficazmente al entendimiento las relaciones humanas eran fluidas en los pasillos a las pocas semanas se hicieron afables el diario de sesiones refleja que sólo muy excepcionalmente la presidencia tuvo que llamar al respeto o a la cortesía parlamentaria y sin embargo las cortes constituyentes fueron el parlamento más ideológico o de contiendas ideológicas más intensas desde la restauración de la democracia hasta el presente no obstante ese factor sociológico aun siendo operativo creo que fue secundario había otras poderosas razones para impulsar el consenso me parece que pese a las profundas diferencias antes mencionadas la inmensa mayoría de los constituyentes compartíamos ciertos paradigmas y contra paradigmas el modelo negativo que era preciso evitar nos lo suministraba nuestra propia historia nacional nuestra borrascosa sucesión de constituciones fracasadas por el contrario el modelo político de las democracias europeas merecía nuestra consideración y de hecho no hay sino que leer los discursos del debate constitucional para comprobar las reiteradas alusiones de unos y otros al derecho comparado europeo citándolo casi como argumento de autoridad incluso el grupo parlamentario comunista a la sazón impregnado por las ideas del europomunismo reclamaba en todo lo esencial el modelo democrático clásico europeo véanse las frecuentes intervenciones de jordi soletura como portavoz de dicho grupo con respecto al pasado era un lugar común del pensamiento que una causa de nuestra inestabilidad constitucional era el haber tenido constituciones de partido constituciones válidas para una de las dos españas pero no válidas ni moralmente legítimas para todos los españoles por tanto el consenso apetecible no podía obtenerse mediante el mero acatamiento de mayorías aritméticas sino por la vía del consentimiento mutuo del convenio o pacto siempre me pareció increíblemente demagógico que se denostara por algunos en el delicado trance constitucional el saludable espíritu de pacto que presidió la legislatura cada cual miraba en las constituciones del pasado algunos elementos con especial cariño los católicos confesionalistas y monárquicos la restauración canovista 1876 los republicanos y laicistas la de la segunda república 1931 los diputados autonomistas de las nacionalidades históricas evocarían el federalismo de la primera república o los estatutos autonómicos de la segunda pero todo ello no pasó de ser inspiración ideológica porque en la conciencia generalizada estaba que si queríamos un nuevo orden democrático duradero éste había de ser conseguido mediante profundas e importantes concesiones recíprocas otro factor que favorecía el consenso constitucional era la propia composición relativamente equilibrada de las cámaras especialmente del congreso de los diputados el partido del gobierno la ucd disponía sólo de minoría mayoritaria o si se desea de una mayoría relativa su estrategia parlamentaria habilmente manejada cada día por su portavoz el diputado pérez llorca consientía en obtener los apoyos necesarios mediante acuerdos ad hoc o estrategia de mayorías alternativas y sucesivas en la propia comisión constitucional como anteriormente había ocurrido en la ponencia tal fue la manera de seguir avanzando cuando se bloqueaba el proceso consensual esta política de figura florentina que pérez llorca llevaba con mano maestra acaso estuvo inspirada por el espíritu de consenso antes descrito pero también era la única posible para el partido del gobierno su pena de entregarse a las demandas de algunos de los grupos políticos que lo flanqueaban por la derecha y por la izquierda lo que difícilmente hubiera consentido el momento histórico y ni aún la propia heterogeneidad interna de la UCD que fue imposible prolongar mucho más allá del propio periodo constituyente con lo que los españoles al distribuir sus votos el día 15 de junio de 1977 en la exacta proporción en la que lo hicieron predeterminaron en cierto modo el consenso fue obra de los políticos poner el arte y la inteligencia necesarios para no frustrar la voluntad de reconciliación predominante las condiciones económicas del momento eran desfavorables hubo que sosegar las tensiones mediante los llamados acuerdos de la Moncloa pero por encima de una coyuntura ciertamente adversa el capitalismo español se encontraba en una fase de su desarrollo en el que apetecía como horizonte la inclusión de nuestro país en la comunidad económica europea conditio sine qua non era la homologación política Europa por otra parte conviene recordar que los diputados y senadores constituyentes se hacían eco en sus trabajos de unos intereses y unos sentimientos patentes y latentes en sus electores las clases populares al salir del régimen autocrático precedente demandaban al punto libertades cívicas asociación expresión manifestación derecho de huelga libertad sindical querían poseer al menos instrumentos garantizados para defenderse y no dar pasos atrás en las conquistas sociales tan duramente obtenidas la burguesía había estado acomodada sin tales libertades cívicas salvo su minoría más ideologizada le había bastado con una cierta libertad económica pero temerosa ante la transición democrática se avería la instauración de un modelo europeo con tal de que fuese estable y no interrumpiera la pacífica posesión de sus bienes para los nacionalistas periféricos el caso era garantizar un régimen de administración territorial del estado abierto a la ulterior negociación de amplios techos autonómicos tales demandas de sus clientelas respectivas fueron cumplimentadas por sus señorías día a día artículo tras artículo en la elaboración laboriosa del texto constitucional preocupaciones que en otro tiempo habían sido causa de enfrentamiento civil a veces violento entre los españoles como la cuestión dinástica la forma de gobierno la cuestión religiosa la escuela la propiedad de la tierra etcétera ya no eran cuestiones que apasionaran del mismo modo a las masas siendo posible que la ciudadanía aceptase sobre todos esos puntos una serie de soluciones intermedias como demostró el referéndum constitucional de diciembre de 1978 paradójicamente la monarquía era a la vez símbolo máximo de la continuidad y del cambio tras las elecciones del 15 de junio de 1977 por parte de los socialistas fue respetuosamente acatada y tras el referéndum constitucional lealmente aceptada cuando el monarca inauguró la legislatura constituyente el grupo parlamentario socialista lo recibió en pie en el hemiciclo como todos los demás diputados pero guardando un respetuoso silencio cuando el monarca suscribió en aquel mismo salón al año siguiente el nuevo texto constitucional los socialistas compartieron el clamoroso aplauso poco después la ejecutiva del PSOE solicitó una audiencia y fue en pleno a presentar sus respetos al jefe del estado segundo mesa y consenso la mesa es el órgano de gobierno de la cámara pero al iniciarse el trabajo de las instituciones democráticas y antes de que se aprobara la nueva constitución existía la figura del presidente de las cortes el régimen anterior estaba dotado de las instituciones propias de un sistema de partido único el movimiento las cortes españolas representación orgánica familia municipio y sindicatos del pueblo español y el consejo nacional del movimiento el presidente de las cortes lo era solo de la primera de esas cámaras el consejo nacional del movimiento tenía su propio presidente ministro del gobierno la ley para la reforma política en virtud de la cual se convocaron las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977 hacía desaparecer el consejo nacional del movimiento y restauraba la antigua institución del senado con lo cual quedaba la figura del presidente de las cortes como una figura singular un tanto indefinida a la cabeza de una representación nacional articulada en dos cámaras el congreso de los diputados y el senado resulta obvio que tal figura era un vestigio claro del régimen anterior no solo por la forma de su designación sino por la función misma de su cargo sin embargo el presidente de las cortes que a la sazón lo era don Antonio Hernández Gil jugó un papel decisivo y muy positivo en aquel trance de poner en marcha el nuevo parlamento de la naciente democracia esto fue posible en primer lugar por su reconocida autoridad moral e intelectual porque su voluntad no era otra sino favorecer con un nulo afán de protagonismo el arranque del parlamento democrático sin cortapisas actuando en sintonía con el espíritu de consenso que él mismo contribuyó a desarrollar mediante el uso de sus facultades previa consulta y negociación con los representantes de los partidos que habían obtenido representación parlamentaria es más la desconfianza que los grupos de la oposición sentían hacia el gobierno especialmente hasta que se clarificó la intención de éste en el sentido de propiciar una nueva constitución para España no recaía sobre Hernández Gil quien desde el comienzo gozó de gran respeto y consideración estimándosele como un jurista sabio y un hombre bueno cuya ciencia y cuya voluntad estaban al servicio del restablecimiento de la democracia pero dicho esto en su merecido elogio es preciso agregar que él de acuerdo con los dirigentes de los partidos más representativos estableció las bases de un estilo parlamentario muy controlado o dirigido por la élite de las grandes formaciones políticas del nuevo régimen el carácter del parlamento español en algunos aspectos tan distinto al de otros parlamentos occidentales como por ejemplo el británico y tan distinto a lo que fueron las cortes de la república decididamente protagonizado por los grupos parlamentarios en el que apenas es relevante la figura individual del diputado o senador tiene una impronta que refleja y quizá reflejará durante décadas la primordial preocupación de sus primeros momentos crear un sistema político estable superados los debates especulativos de reforma o ruptura y pese algunas reservas de la oposición a la ley electoral con la que se llevaron a cabo las elecciones de junio la oposición no pretendió hacer del nuevo parlamento un escalón hacia la ruptura sino que aceptó la legitimidad de esas cámaras en las que estaba en minoría luchó para que asumieran decididamente un papel constituyente y contribuyó de hecho a dar continuidad en muchos elementos del estado al tiempo que participaba en su remodelación a través del debate de negociación del nuevo orden político plasmado en la constitución de 1978 era preciso que no fracasara el intento por otra parte las élites de los partidos que negociaron con Hernández Gil las trascendentales normas provisorias con las que empezaron a funcionar las cámaras tenían a sus espaldas unos partidos o bien recién creados o bien salidos de la clandestinidad y en uno y otro caso de nula experiencia parlamentaria llenos de compañeros a veces poco conocidos por los dirigentes era lógico que tales dirigentes se tomaran sus precauciones o resortes para controlar y dirigir algo tan delicado como el restablecimiento de la institución parlamentaria en legislaturas posteriores en las que ha habido mayoría absoluta del partido del gobierno incluso se ha desplazado el foco de la atención política del parlamento pero en aquellos iniciales momentos lo que ocurría en el parlamento era la imagen misma del nuevo régimen y en su éxito o fracaso recibían buena parte la suerte de las libertades durante muchos meses los ojos del país miraron más hacia la carrera de San Jerónimo que hacia la Moncloa así pues en el momento de constituirse las cámaras y de ser elegida sus primeras mesas no se partía de cero no era el parlamento surgido de una revolución de unas elecciones convocadas por un gobierno provisional sino que el nuevo parlamento venía configurado en su potestad por la ley de reforma política en lo esencial y por las normas provisorias en cuanto a lo fundamental de las reglas del juego para su primer funcionamiento demasiado poco si no hubiese habido un consenso acerca del objetivo básico lo suficiente contando con ese espíritu es preciso recordar para mejor comprender lo que luego vamos a decir cómo fueron elegidos los diputados y senadores constituyentes porque la propia ley electoral aplicada condicionaba ya en alto grado la mentalidad de estos el sistema de listas cerradas y bloqueadas de una parte el hecho de que unas primeras elecciones democráticas organizadas con cierta premura obligase a los partidos a personalizar mucho en sus máximos líderes la opción que representaban determinaba que cada candidato luego cada parlamentario se sintiera como una pieza de un colectivo puesto que el pueblo había votado más unas listas de partido que a unos candidatos nominat in persone considerados cada partido tiene sus órganos de dirección y sus élites los parlamentarios con la única excepción quizá de los del grupo mixto quedaban llamados a una tarea cotidiana de instrumentalizar la política decidida por la cúpula de sus respectivos partidos más o menos fiel a sus programas electorales y a sus acuerdos congresuales nótese que en nuestro parlamento son absolutamente excepcionales los momentos de libertad de voto o voto en conciencia y nótese asimismo las desafortunadas experiencias habidas con los independientes incluidos en listas de grandes grupos parlamentarios así pues desde el primer día los grupos parlamentarios fueron los protagonistas y de forma más visible los portavoces de los grupos parlamentarios las normas provisorias ya establecían la toda poderosa institución parlamentaria de la junta de portavoces portavoces de cada grupo parlamentario presididos por la mesa de la cámara las cúpulas de los partidos tuvieron buen cuidado de que tales portavoces fueran cualificados dirigentes cuando no eran sus máximos representantes en persona la junta de portavoces en las primeras legislaturas era una constelación memorable personajes como Alfonso Guerra Peces Barba Fraga Carrillo Soletura Roca Pérez Yorca Herrero de Miñón Gabriel Cisneros Bandrés y además el ministro que llevara la función de relaciones con las cortes o portavoz del gobierno sin olvidar la fuerte personalidad del letrado asistente de la mesa que también lo era de la junta de portavoces y que en las cortes constituyentes fue Rubio Llorente y en la primera legislatura ordinaria Nicolás Pérez Serrano La junta de portavoces solía reunirse en el llamado Salón de Ministros local reservado al gobierno cuando se celebra pleno de la planta baja o también en la sala Mariana Pineda del primer piso donde a la vera de un impresionante cuadro sobre el drama de la famosa heroína en las constituyentes el presidente Álvarez Miranda se forzaba con sus buenos oficios por conciliar las controversias a veces encrespadas y desde luego Landelino Lavilla hizo semejante tarea pero sirviéndose de su capacidad persuasiva y de la más refinada sutileza jurídica Es lástima que no haya diario de sesiones de la junta de portavoces sino sólo actas en las que pálidamente se reflejan los acuerdos recaídos pero no el contenido íntegro de los debates porque los debates de aquellas juntas de portavoces serían fuente preciosa para conocer cómo fueron perfilándose los usos de nuestra democracia parlamentaria Teóricamente las mesas son el órgano de gobierno de las cámaras pero los debates se configuraban en la junta de portavoces así como algo tan decisivo cual es el orden del día de las sesiones incluso cuando no había normativa procedimental aplicable y la presidencia de acuerdo con la mesa proponía normas ad hoc éstas pasaban por la junta de portavoces los portavoces de cada grupo parlamentario son los que comunican a la presidencia los nombres de sus respectivos miembros en las ponencias llegados los asuntos para su substanciación en comisión o en pleno de las cámaras son las directivas de los grupos parlamentarios quienes designan a los diputados que han de intervenir en el turno reservado a su grupo con todo lo cual como puede apreciarse tales directivas pueden encumbrar o dejar en vía muerta a cualquiera de los parlamentarios pertenecientes a su grupo finalmente son las directivas de los grupos quienes por regla general deciden el sentido del voto en algunas ocasiones decidido o consultado tras escuchar a los miembros del grupo así funcionó al menos el grupo más numeroso de la oposición durante las dos primeras legislaturas y creo que de manera no muy diferente con la excepción del mixto los demás grupos de la cámara de ahí que algunos parlamentarios se sintiesen un tanto marginados o involuntariamente poco activos puede reseñarse el caso significativo de cierto diputado del PSOE que presentó su renuncia al cargo durante la segunda legislatura primera ordinaria porque le resultaba tedioso el ejercicio de la función cotidiana y no por motivos ideológicos siendo tan así que luego fue un destacadísimo miembro del primer gobierno González la mesa en cuyo seno también funcionaba la disciplina de voto ejercía por tanto en plenitud la facultad de dirigir los trabajos de la cámara en el sentido de aplicar y de velar por el estricto cumplimiento del reglamento y en el sentido de dirigir toda la vida administrativa de la institución la presidencia cumple además la importante tarea de ser vínculo de relación con las demás altas instituciones del estado amén cumple a la mesa la representación protocolaria de la cámara en esa función de suprema jefatura administrativa de la institución las primeras mesas del parlamento democrático aplicaron importantes criterios políticos similares a los que se siguieron durante el proceso de la transición en el resto de los aparatos del estado pero con especial significación simbólica aquí pues no los aplicaba un gobierno proveniente de algún modo de la situación anterior sino unas mesas vivamente representativas de los nuevos políticos y de las nuevas fuerzas que encarnaban el alumbramiento de otro régimen desde el primer día tuvimos todos los miembros de la mesa muy claro el criterio de no remover por motivos de ideología política a ningún profesional de cuantos formaban el elenco del personal de las antiguas cortes españolas ni aún siquiera de las pocas personas que allí había como contratados algunas con las cara algunas con la cara etiqueta de becarias antes bien se procedió a que previos oportunos ejercicios de competencia pasaran al estatus de personal de carrera el número de personas que formaban el personal de las cortes era pequeño pero se trataba de un órgano vital en cuanto a la lealtad política a la institución no hubo ninguna dificultad al respecto solo se nombraron como cargos de confianza de mera designación las secretarias personales de los miembros de las mesas y algún ayudante de los presidentes los grupos parlamentarios en cuanto a su pequeño aparato burocrático de nueva creación gozaron de libertad para contratar a su personal de servicio todo el personal de las antiguas cortes desde los sujieres hasta los muy competentes cuerpos de taquígrafos o el cuerpo superior de letrados respondió con gran diligencia y eficacia cooperando en el funcionamiento de las nuevas cámaras hasta en el plano de lo simbólico se procuró evitar el herir sentimientos y suscitar malestares necesarios una anécdota por ejemplo detrás del hemiciclo a nivel de la primera planta existe una saleta en otros tiempos utilizada para descanso de los parlamentarios en las interminables sesiones en ella hay unas vitrinas esquineras que cubren algunos ángulos del recinto en las que se conservan recuerdos personales de algunas figuras ilustres del siglo pasado y comienzos de la presente centuría en una de esas vitrinas se mantuvo intocado lo que allí estaba la pluma estilográfica con la que el jefe del estado anterior francisco franco había firmado la ley orgánica del estado en el gran salón contiguo en el histórico hemiciclo se discutía y se aprobó la nueva constitución española las primeras mesas del nuevo parlamento se encontraron con notables problemas en cuanto a los medios materiales y recursos disponibles las antiguas cortes del régimen anterior eran obviamente una institución bastante apariencial y su peculiar tarea legislativa escasa sus miembros los procuradores en gran parte lo eran natos por razón del cargo que ocupaban en otros puestos del organigrama estatal o concurrían ellos la circunstancia de tener otros cargos en los sindicatos verticales en el alto clero en el movimiento etcétera su función parlamentaria era absolutamente colateral a otras no era pues de extrañar que en tales condiciones no precisaran como procuradores ni despachos ni asesores ni secretariado tampoco tenían sueldo como procuradores sino que cobraban dietas de asistencia es claro que el nuevo parlamento pieza esencial del sistema democrático que se trataba de restablecer en cuanto a su implementación operativa tenía que crearlo casi todo ex novo el viejo y venerable edificio del congreso de los diputados edificado en el reinado de isabel segunda fue durante el siglo 19 y aún en las cortes de la república un edificio no sólo bello sino además suficiente concebido para un parlamento oratorio en una sociedad con economía de la pobreza que tramitaba todos sus asuntos con gran precariedad de medios en comparación con las demás instalaciones de los parlamentos europeos actuales en 1977 no había en españa apenas otra cosa que un viejo edificio cargado de simbología liberal y democrática pero poco más salvo los reducidos aunque muy expertos cuerpos técnicos de la casa en el edificio de la carrera de san jerónimo había tres salas de ponencia dos de comisión y el hemiciclo el nuevo edificio contiguo de ampliación estaba a medio construir las mesas del congreso y el senado fueron proveyendo al compás de las nuevas necesidades el aparato necesario el gobierno que en definitiva fue el que tuvo que ampliar los créditos necesarios dio todas las facilidades que le fueron requeridas en ese sentido desde el año siguiente las cortes elaboraron su propio presupuesto incorporándolo al presupuesto general del estado no es baladí que a la hora de empezar a construir el nuevo aparato administrativo se viese prioridad a los grupos parlamentarios para los que de inmediato se alquilaron sendos pisos en edificios aledaños y se habilitaron créditos para la financiación de sus gastos hasta la segunda legislatura primera ordinaria no se dispuso del nuevo edificio y hasta la tercera bajo la presidencia de peces barba no adquirió el congreso de los diputados el perfil de medios que actualmente maneja ahora bien aunque las mesas de las cámaras poseen esas facultades tan singulares de jefatura administrativa debido al principio de separación de poderes son por encima de todo organismos políticos y lo esencial de su función es adoptar decisiones políticas en tal sentido cabría decir que a las mesas les corresponde una delicada función arbitral dentro de un ambiente esencialmente polémico como es el parlamento del mismo modo como el público visualiza en una sesión plenaria la imparcialidad del presidente administrando la aplicación del reglamento con equidad y ponderación así procede la mesa en sus sesiones de trabajo cuando ejerce la función de calificación de los escritos presentados y ordena el tipo de trámite reglamentario para cada uno de ellos sea desde la propuesta regia sobre el candidato a recibir la investidura como jefe de gobierno hasta la más modesta petición que formula un ciudadano los miembros de la mesa proceden de los grupos parlamentarios y forman parte de ellos pero en cuanto miembros de la mesa deben adoptar un criterio de tipo institucional lo que resulta especialmente importante en el caso del presidente que como es obvio también dirige los debates de la mesa en el congreso de los diputados tanto el presidente de la legislatura constituyente Fernando Álvarez de Miranda como luego Landelino Lavilla en la primera legislatura ordinaria se esforzaron por adoptar ciertamente esa actitud institucional supongo que a veces superando presiones de su partido y en ese sentido se les debe mucho a ambos del buen funcionamiento de la institución el hecho de que el trabajo ordinario de la mesa no deba entrar en consecuencia en la polémica interpartidaria sino que todos sus miembros de consuno deben operar siguiendo en lo posible criterios de tipo institucional fomenta a su vez el hecho de que paralelamente se desarrolle cierta confianza recíproca y mutuo aprecio téngase presente que los miembros de la mesa comparten además cotidianamente su trabajo en la sede de la institución para dar mayor visualidad a ese papel arbitral e institucional de la mesa cuando alguno de sus miembros toma parte en un debate ejerciendo simplemente como diputado de su respectivo grupo abandona la mesa y no debe volver a sentarse en su lugar correspondiente hasta la conclusión del debate probablemente aquellas primeras mesas de las cámaras se sintieron más unidas o menos antagonizados sus miembros no sólo por la actitud de consenso previamente analizada sino porque era muy clara la tarea común a la que todos estábamos aplicados poner en marcha y hacer funcionar bien el nuevo parlamento de la democracia restauradora además algunos éramos ya viejos conocidos y amigos que habíamos compartido tareas de oposición clandestinas aunque pertenecientes a distintas organizaciones contra el régimen autocrático precedente hasta personas tan diferentes en todo como Ignacio Gallego y doña María Victoria Fernández España convivieron y cooperaron en la mesa entre ucedistas y socialistas sin que se produjera incidente alguno tan sólo recuerdo dos momentos de grave discordia en la mesa del congreso y ambos siendo presidente Landelino la Villa el primero nada más comenzar la segunda legislatura debido a la discusión sobre cómo organizar el debate de la investidura la cerrada oposición de los miembros de UCD en la mesa que se arbitrase un verdadero debate sobre el programa de gobierno del candidato previo a la votación correspondiente de la investidura fue causa de una fuerte confrontación en el seno de la mesa tengase en cuenta que en aquellos momentos todavía se operaba con el reglamento provisional hecho en el verano de 1977 en el que lógicamente no figuraban previsiones reglamentarias para figuras nuevas como la investidura la censura etc establecidas por la constitución promulgada a finales de 1978 y que luego quedaron ampliamente reguladas en el nuevo reglamento aquella fuerte confrontación en la mesa fue preludio de la borrascosa sesión de investidura que seguidamente tuvo lugar en el pleno del congreso la segunda gran confrontación se produjo en torno a la ratificación parlamentaria del tratado de adhesión a la alianza atlántica allí se confrontaba la voluntad por una parte de acelerar máximamente la ratificación frente a la voluntad de demorarla lo necesario para ampliar en todo lo posible el margen de unos debates con claro signo de protesta por parte de quienes cuestionaban tal adhesión recuérdese que los partidos de oposición de izquierdas propusieron el sometimiento del asunto a referéndum pues bien pese a esos dos momentos de colisión seria la confianza entre los miembros de la mesa no sufrió grave fractura y fueron muchos más los días de solidario trabajo conservándose incluso a posteriori pasados bastantes años cierta amistad personal entre sus miembros resulta imposible dejar de recordar la cordialidad y simpatía comunicativa del que fuese vicepresidente del congreso modesto fraile pujade diputado por segovia que por sí sólo constituía ya un buen aglutinante y un bálsamo frente a cualquier amago de enfrentamiento modesto ahora definitivamente ausente fue quien pronunció como primer diputado acreditado en junio de 1977 las solemnes palabras se abre la sesión del parlamento democrático la historia de ignacio la fundación camuñas de arquitectura se encuentra en una callejuela del madrid con paisaje yonqui cerca del museo del prado y del congreso es ahí donde me cita ignacio camuñas en esta tarde de 20 años después el tiempo no pasa en balde le ha encanecido el cabello tiene algún kilo de más y la mirada menos alegre que cuando los humoristas de este país le bautizaron como Nacho de noche el que fuera el soltero más cotizado de los primeros tiempos de la democracia es un feliz padre de familia al que ya no se ve ni en discotecas ni en saraos amable extremadamente educado como siempre marcando esa sutil distancia envuelta en cordialidad tan característica de los diplomáticos a la antigua usanza a ignacio camuñas no le es difícil recordar seguramente algunos de sus mejores y más intensos años vividos liberal discípulo del bueno de don joaquín ruiz jiménez camuñas empezó su actividad política en el año 72 creando una sociedad de estudios y actividades que se llamó nueva generación junto a juan luis de brián y víctor carrascal ignacio camuñas y joaquín garríguez representaron durante un tiempo a los dos hijos perfectos de las series de televisión norteamericana ricos cultos dedicados a la política hubo quien los consideró a ambos y a sus familias como los kennedy españoles joaquín y yo éramos amigos nos conocíamos desde siempre pero teníamos un concepto distinto del liberalismo por eso cada cual formó su partido nuestro programa tenía un acento más social liberal mientras que joaquín venía de una experiencia netamente empresarial y era más de derechas y no lo digo como crítica sino describiendo la realidad el mundo de joaquín estaba en relación con los grandes intereses empresariales mientras que yo me había movido más en el campo de las ideas cuando me incorporo a la internacional liberal en el año 75 ya veía que en el mundo liberal había dos ramas un liberalismo más conservador más proclive a los mecanismos puros de la economía de mercado y un social liberalismo que es el que representábamos nosotros lo cierto es que la familia camuñas dio muestras de ese liberalismo a través de su editorial guadiana primero con la revista gentleman después con guadiana por donde lo mismo que por cambio 16 pasaron los periodistas de la transición en guadiana escribían gentes de distintas ideologías lo mismo que en gentleman por ese editorial pasaron juan luis cebrián jose luis gutiérrez mariano guindal reymundo castro germán álvarez blanco daniel gabela eduardo garcía rico y yo misma entre otros y era tanta la libertad que había que hasta nos permitíamos algún que otro reportaje incendiario contra los intereses económicos de la propia familia camuñas joaquín y yo teníamos algo claro y es que las fuerzas de oposición moderada debíamos unirnos y articular una operación de centro en españa el centro democrático se creó por la firma de un documento entre josé maría de areilza que presidía el pp joaquín garríguez y yo mismo inmediatamente aquella plataforma queda abierta a los otros grupos de centro al poco se incorporó paco fernández sordoñez y después los democristianos de fernández miranda ese fue el núcleo básico de la operación de centro yo creo que todos éramos personas inteligentes y nos dábamos cuenta de que no teníamos ni estructura ni fuerza para abordar una aventura electoral de ahí que se aceptara el aterrizaje de adolfo suárez y bien pensado era la única solución si paco hubiera pretendido encabezar el centro los democristianos se habrían negado si hubiese sido Garrigues otros hubieran dicho que no y Areilza no podía ser porque en un encuentro secreto entre Suárez el propio conde de Motrico y Pío Cabanillas quedó decidida la retirada de don José María antes Leopoldo Calvo Sotelo ya había hecho su labor de zapa allanando el camino a Suárez El primer encuentro entre Camuñas y Suárez se produce en abril de 1977 en el Palacio de la Moncloa a la entrevista también asistió Joaquín Garrigues a Ignacio Camuñas el presidente le causó una impresión muy fuerte y es que Suárez es un maestro en la conquista lo cierto es que el presidente tenía no sólo que entenderse sino que repartir poder con los varones de la oposición moderada que le estaban prestando una cierta pátina de credibilidad democrática realmente hay que admitir que en ese momento ya se estaba siendo injusto con Adolfo Suárez al no valorar debidamente que aquel hombre estaba nada menos que desmontando un régimen totalitario y eso le convertía sin el aval de nadie en un personaje de la democracia pero el tiempo aquel se veía como se veía y se vivía de aquella manera Suárez encajaba como buenamente podía las piezas del puzzle centrista aquí un democristiano allá un socialdemócrata en el otro lado un azul ahí un liberal así que Ignacio Camuñas no le extrañó demasiado que un día el presidente le volviera a citar a él sólo en Moncloa para tantearle y ver dónde le podía colocar si no recuerdo mal me ofreció ser alcalde de Madrid le dije que no luego me habló de la secretaría de estado para la cultura la familia y el deporte en lo que sinceramente yo tampoco me veía la conversación fue girando hacia mi incorporación en el gobierno al final debió pensar que yo aspiraba a sentarme en el banco azul puesto que pertenecía al comité de UCD integrado por los dirigentes de los partidos y que por tanto aspiraba a lo mismo que Paco que Joaquín o que Enrique Sánchez de León y de repente me dijo que había pensado nombrarme ministro de relaciones con las cortes ya que sabía que yo tenía buenas relaciones con la oposición que les conocía casi todos y le dije que sí cometiendo el error más grande de mi vida se queda en silencio endurece el gesto supongo que está revisando lo que pasó entonces hace 20 años Ignacio Camuñas era un joven agraciado simpático seguramente más ingenuo de lo que a todos nos parecía y él mismo se creía ser ministro era la culminación del sueño de un chico bien de la derecha que había tenido la suerte precisamente por su acceso a una cultura distinta a la oficial y de haber viajado de rozarse con la burguesía ilustrada de la época seguramente sintió que el destino le colocaba donde merecía y por otra parte tenía tantos méritos como el que más para sentarse en el consejo de ministros yo no debía entrar en el gobierno porque era muy joven no tenía ninguna experiencia administrativa sabía de confabulaciones de agitación pero eso no era suficiente para sentarse en un consejo de ministros quizá debí de esperar algún tiempo haber madurado a nivel personal y político y luego haberme planteado la posibilidad de ser ministro pero en aquel momento salí encantado de la Moncloa me parecía que era lógico que yo había creído en la UCD había dado mítines por toda España tenía éxito en los mítines me reclamaban de todas partes si hace 20 años hubiera rechazado ser ministro puede que hoy no estuviera retirado de la actividad política asistiendo únicamente como espectador la realidad es que Ignacio Camuñas entonces no se le terminaba de tomar en serio era demasiado joven estaba soltero visitaba asiduamente discotecas y bares de moda las chicas se lo rifaban y la vida se le presentaba en técnicolor no tenía el peso personal ni político de sus otros compañeros de gobierno todos ellos gente ya con el colmillo retorcido mayores que él las bromas chistes y cotilleos sobre las actividades nocturnas del ministro de relaciones con las cortes estaban a la orden del día seguramente muchos de los ministros suspiraban con envidia por la libertad que la soltería confería a Camuñas mientras que ellos se contentaban con mirar de reojo a diputadas periodistas funcionarias etcétera y otros más hipócritas y meapilas se hacían cruces por la frivolidad que suponía tener un ministro que andaba de picos pardos noche tras noche conocía a Hernández Gil como todo buen alumno de la facultad de derecho de tal manera que en cuanto fui nombrado ministro de relaciones con las cortes mi primera visita de cortesía fue a la sede de lo que iba a ser el meollo de mi trabajo Hernández Gil estaba un poco a la espera de los acontecimientos porque realmente improvisábamos y todo se decidía sobre la marcha una de las primeras cosas que tuvo que resolver el flamante ministro fue donde se iban a sentar los grupos parlamentarios cuando se constituyera el parlamento para ese momento Alfonso Guerra ya había visitado la cámara saludado a don Antonio Hernández Gil echado una ojeada al hemiciclo y decidido que los socialistas se sentaban en los bancos de la izquierda y de ahí no les iba a mover ninguna opinión contraria Alfonso nos mandó recado de que iba a tomar la zona izquierda así que me apresuré a decir que nosotros nos sentábamos en el centro la gente del PCE fastidiada decidió sentarse a la izquierda detrás de los socialistas y a P en la parte de arriba de la derecha esos días previos a la constitución de las cámaras me veía mucho con Alfonso Guerra que era el que mandaba en esas cosas también con Fernando Álvarez de Miranda que ya estaba decidido que fuera el presidente del congreso y con Antonio Fontán que sería el presidente del senado mi primer trabajo consistió en lograr que salieran elegidos así que tuve que negociar con Carrillo Guerra Arzayuz Puyol y Fraga Camuñas se reía al recordar lo que le costó negociar con Guerra la sesión de apertura solemne de las cámaras prevista para el 22 de julio y a la que estaba anunciada la asistencia de los reyes me avisaron que no se iban a poner de pie ni aplaudir y tuvimos problemas con la vestimenta porque algunos como Nicolás Redondo y Miguel Ángel Martínez creo que había otros más se negaron a acudir con corbata sí si se echa un vistazo al pasado la vestimenta era entonces casi una cuestión de principios los socialistas como muchos otros hijos de la época no querían sacrificarse a las formas Ignacio Camuñas dice que padecían de izquierdismo infantil y algo de razón tiene sobre todo cuando hoy casi todos ellos visten trajes de marca y lucen estupendas corbatas de seda mientras ellas no escatiman tiempo para la peluquería ni hacen ascus al traje de chaqueta sastre que antes no se hubieran puesto ni obligadas pero volvamos a nuestra historia para anotar que serían Abril Martorell y Jaime Blanco quienes acelerarían la caída del ministro más joven y más breve de la democracia era a finales de julio cuando al término de un consejo de ministros Adolfo Suárez anunció bueno creo que es hora de que nos cojamos unos días de descanso yo me voy de vacaciones y conmigo se viene el ministro de relaciones con las cortes Camuñas se quedó sorprendido y encantado a partes iguales estaba soltero no tenía ningún compromiso y el presidente le distinguía con la invitación de acompañarle de veraneo se podía pedir más el grupo de veraneantes lo componían Suárez su mujer Amparo y sus hijos Manuel Gutiérrez Mellado y su mujer y Fernando Abril y Marisa el lugar elegido fue la Costa Brava donde unos paseos en el yate de un polémico financiero Van de Valle provocaron una oleada de críticas en los periódicos a propósito de este viaje Camuñas afirma fue allí donde me di cuenta de la relación fortísima que existía entre Adolfo y Fernando Abril a finales de agosto Gregorio Peces Barba enviaba un telegrama urgente a la cámara dando cuenta de un incidente ocurrido en Santander en el transcurso de una manifestación el diputado socialista Jaime Blanco había sido golpeado por policías de paisano al tratar de defender a otra persona que estaba siendo maltratada por la policía se había vulnerado la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria la mesa del congreso se reunió el 30 de agosto y decidió por unanimidad realizar una investigación los socialistas estaban echando su primer pulso a Adolfo Suárez y provocando el primer pleno político de la legislatura se designó a dos secretarios de la mesa Pablo Castellano y José Luis Ruiz Navarro para que redactasen un dictamen sobre los hechos a continuación se reunió la junta de portavoces y allí Ignacio Camuñas que ya había hablado con Martín Villa dejó caer que había discrepancias sobre lo sucedido en Santander Jaime Blanco comparecería ante la junta de portavoces explicaría lo sucedido acreditaría las lesiones con certificados médicos el problema estaba en cómo arbitrar una sesión parlamentaria para tratar el asunto el gobierno quería retrasar y a ser posible evitar ese pleno pero Fernando Álvarez de Miranda no aceptó la consigna la dignidad de la institución estaba por encima de cualquier otra consideración partidista y lo que era peor José Luis Ruiz Navarro un abogado meticuloso que junto a Castellano había redactado el informe final no se había dejado tampoco achantar a la hora de exponer lo que había pasado y lo que había pasado era que la policía había pegado a un diputado se fija el 13 de septiembre para que se celebre el pleno para entonces ya había llegado un informe del Ministerio del Interior dando una versión distinta de los hechos en las filas de UCD cundía el pánico José Pedro Pérez Yorca les había puesto sobre aviso de la posibilidad de una moción de censura encubierta habida cuenta de la falta de normas reglamentarias Ruiz Navarro se subió a la tribuna y leyó con voz neutra el informe del Parlamento la policía se había excedido y golpeado a indefensos ciudadanos entre ellos un parlamentario casualidades del destino el primer ministro que se subió a la tribuna de las Cortes Democráticas fue Rodolfo Martín Villa el ministro justificaba lo sucedido y defendía las fuerzas de seguridad diciendo que también pertenecían al pueblo pateos de un lado aplausos de otro la sesión se aplaza hasta el día siguiente Ignacio Comuñas tiene grabado en el cerebro aquel pleno Alfonso Guerra y sus muchachos nos maltrataron de mala manera fue pochornoso aquel miércoles 14 de septiembre no se les olvidará nunca a quienes formaban parte de la UCD y seguramente lo que pasó no se lo perdonarán nunca a los socialistas puede que en estos últimos tiempos por la cabeza de Rodolfo Martín Villa se haya cruzado fugaz el recuerdo de aquellas duras lecciones de moral democrática de manos limpias que los socialistas quisieron darle y le dieron Felipe González subió a la tribuna y acusó a Martín Villa de querer desviar la cuestión provocando un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el parlamento González es un extraordinario orador tranquilo incisivo aquel día acabó reclamando la amnistía Fraga don Manuel que también había sido ministro de interior echa una mano al gobierno pronunciando un discurso conciliador que a los socialistas les entra por un oído y les sale por el otro Enrique Tierno Galván también optó por la prudencia sin tirar a degüello contra Martín Villa aunque dejando claro que en democracia a la policía no se le puede ir la mano ni contra un diputado ni contra ningún ciudadano la mejor intervención fue la de Santiago Carrillo y es que don Santiago podía repartir estopa a derecha e izquierda sin complejos porque la verdad por aquel entonces los socialistas le parecían unos bisoños aprovechados un tanto demagogos en lides políticas cuando Carrillo subió a la tribuna el silencio fue sepulcral no se escuchaba ni respirar así sucedería siempre hay que reconocer que logró distender el ambiente diciendo que no había que pedir la dimisión de Martín Villa porque aún era posible que Suárez tuviera en su partido un ministro peor pero el veterano político fue quien puso el dedo en la llaga tal y como me ayuda a recordar el diario de sesiones de aquel día en la noche de ayer hemos comprobado que el gobierno no tiene mayoría en la junta de portavoces y lo siento por mi querido amigo el señor Camuñas el gobierno quedó en minoría si nos juntáramos todos el gobierno sería derrotado hoy pero la cuestión es que no hay otra alternativa de partido a ese gobierno lo que no asegura la perdurabilidad del gobierno no os hagáis ilusiones lo que tanto temía José Pedro Pérez Yorca lo estaba diciendo Carrillo por cierto que Pérez Yorca también se batió el cobre en ese pleno acusando al PSOE de imponer la celebración de ese debate se le notaba que contenía la ira por la situación creada es la primera vez que la atención de los españoles está puesta en la cámara para ver si de aquí sale algo útil para las preocupaciones de los 36 millones de españoles o si aquí venimos a hablar por hablar el abucheo que se llevó Pérez Yorca está en los anales pero fue poco comparado con los insultos y descalificaciones que recibía de Banco Socialistas Rodolfo Martín Villa lo más suave que escuchó el ministro fue fascista franquista dinosaurio etcétera Martín Villa estaba solo pavorosamente solo sus compañeros de Banco Azul se habían sentado guardando las distancias no se sabe si casual o intencionadamente pero no es fácil olvidar a aquel hombre al que las gafas se le escurrían por la nariz aguantando el chaparrón impertérrito sin mover un músculo y seguramente con una larga procesión por dentro la puntilla se la quiso dar Alfonso Guerra el número 2 del PSOE cual si de una obra de Shakespeare se tratara cogió el micrófono para dirigirse a los demócratas del Banco Azul preguntando directamente a Francisco Fernández Ordóñez y a Joaquín Garrigues si se sentían solidarios con la actuación de Martín Villa que dirigía unas fuerzas de seguridad incontroladas que eran capaces de pegar a un representante de la soberanía nacional se hizo un silencio solemne y entonces Joaquín Garrigues Walker dio una lección levantándose de su escaño se dirigió parsimoniosamente hacia Rodolfo Martín Villa y se sentó ostensiblemente a su lado un destello de alivio brilló en la mirada miope del titular de interior Garrigues clava sus ojos burlones en Alfonso Guerra le acaba de destrozar la apuesta escénica llevándola por otros derroteros en los que él se convertía en un ejemplo de solidaridad y por ende de dignidad está ahí con las manos cruzadas junto a Martín Villa demostrando que a él no lo achanta nadie y que no está dispuesto a recibir lecciones de democracia de nadie ni siquiera de los descamisados en este punto volvemos a Camuñas al segundo error político que cometía en tan breve espacio de tiempo el ministro portavoz pidió la palabra Álvarez de Miranda se resistía a dársela no es su turno y Adolfo Suárez le mira indicando que no salga que se esté quieto pero el joven político hizo caso omiso estaba indignado por ese intento del PSOE de dividir a la sociedad en buenos y malos en franquistas y demócratas me pareció juego sucio como no tenía miedo me lancé me daba cuenta de que los míos sentían un respeto exagerado por los socialistas que les tenían incluso miedo y el PSOE como los buenos toreros nos tienta huele nuestro miedo para entonces Fernando Abril Martorell había descubierto que ser vicepresidente sin cartera podía ser todo o nada así que optó por el todo un día le dijo a Camuñas que se trasladara con él a Castellana 3 para entre los dos llevar todo el tema político Adolfo Suárez también había tomado la medida a Camuñas y llegó a la conclusión de que necesitaba que le atasen corto el ministro era demasiado lanzado es cuando empieza mi crisis personal y política pienso que Adolfo me quiere convertir en una especie de subsecretario de abril y que este es quien va a llevar todo el peso de las negociaciones políticas así se lo fui a decir al presidente y le presenté mi dimisión él me pidió que no me precipitara incluso me ofreció cambiar de cartera pero con mi inexperiencia dije que no que me iba sentía que me habían engañado un poco porque querían que trabajara con Fernando lo que pasó es que perdió la confianza en mí en aquel pleno pero te diré algo creo que se equivocaron no plantando cara al PSOE desde el primer momento yo les hubiera hecho frente continuamente en aquel pleno empezó el acoyonamiento progresivo en que fue entrando Adolfo Suárez y la UCD frente al PSOE se podría decir que Camuñas pagó la novatada de ministro pasó a ser presidente de la comisión de exteriores del congreso cargo que desempeñó francamente bien seguramente porque un poco más alejado del primer plano de los focos pudo ir forjándose como político su error como él dice es que empezó por el final es curioso que un diputado que nunca ha dicho esta boca es mía que jamás se ha distinguido por su verbo ni por sus actuaciones políticas ni parlamentarias Jaime Blanco fuera el detonante del primer pleno extraordinario del congreso se podría decir que su única aportación visible en todos esos años fue la de haber sido causa del primer debate político del primer chaparrón que se llevó Martín Villa de la caída de un ministro por lo demás es difícil recordar nada relevante de Jaime Blanco salvo que años después de rebote y por poco tiempo presidió Cantabria si se pregunta a los dirigentes socialistas dirán que aquel debate fue por una cuestión de fuero y no de huevo capítulo 14 Felipe en Camelot el escaño de enfrente Adolfo Suárez había descubierto que el hombre que se sentaba en un escaño frente al suyo era más correoso de lo que parecía a simple vista Felipe González podía resultar implacable cuando se lo proponía y se lo proponía muy a menudo Felipe recelaba de mí de lo que yo representaba no obstante podíamos dialogar la verdad es que inicialmente me entendía y me sentía mejor con Santiago la primera vez que nos vimos él tenía un cierto temor de que nos grabaran la conversación por eso nos vimos en casa del hermano de Fernando Abril pero aún así no se fiaba del todo hablamos y hablamos durante toda la transición aún en los momentos más difíciles incluso cuando yo sabía que me estaba mirando el partido pero siempre pensé que entre mis obligaciones estaba el hablar con Felipe porque era el principal líder de la oposición nunca me permitían de poner un enfado ante una faena que me hiciera para no dialogar eso es algo que falta hoy en día que los responsables políticos hablen más la reflexión del duque es certera y visto lo que está pasando en los últimos tiempos se hace más evidente que la falta de generosidad personal los desencuentros ha provocado alguno de los problemas políticos cuya factura pagamos todos los ciudadanos Felipe González tenía algo más que el resto de los jefes políticos de la transición Adolfo Suárez era un hombre joven valiente dispuesto a ser el general de la Gauvert si hacía falta pero su pero era que había salido de las filas del movimiento seguramente si no hubiera sido así ahora no estaríamos aquí pero ese pero le marcaba condicionaba y en algún sitio prácticamente hablando le limitaba mucho Santiago Carrillo era un mito en doble dirección un mito para la izquierda que había vivido pendiente de París y un mito malo para la derecha que durante cuarenta años de eficaz propaganda le había convertido en el responsable de las ejecuciones de Parcuellos era pues un hombre de la guerra de don Manuel qué decir la figura política de Fraga ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta ser añorado por los socialistas por los mismos que iban a reventarle sus actos públicos cuando era ministro de Franco pero Fraga ha cambiado o han cambiado ellos o ha cambiado el país y hemos cambiado todos lo cierto es que don Manuel aparece hoy como una garantía de estabilidad democrática se dice de él que respeta las reglas del juego y que el Estado le sigue llevando en la cabeza pero eso se piensa y se dice hoy porque durante la transición se le veía y trataba como a un dinosaurio del régimen al que no se dejaba de machacar con que tenía suelo y techo llegándose a afirmar que la derecha con él no se instalaría jamás en el siglo XX era otro hombre al igual que Carrillo con excesivo pasado político los líderes nacionalistas Juan Ajuri Aguerra Xavier Arzayud Jordi Puyol Antón Cañellas no aspiraban a representar más de lo que representaban y su magisterio se circunscribía a sus comunidades y estaba él Felipe González diferente a todos como el caballero de la leyenda emprendiendo el camino hacia Camelot Felipe entonces todo el mundo le llamaba Felipe como bien plasmara Pedro Calvo Hernando en una de las primeras biografías de González tenía los años justos suficientes como para haber luchado algo contra el franquismo pero no tantos como para haber rozado siquiera de lejos lo que fue la guerra civil no era un político del pasado era un hombre para el futuro al que los inicios de la transición sirvieron de presentación en sociedad pasados los años no es difícil darse cuenta de que Felipe era casi inevitable me refiero a su triunfo apoteósico y al de su partido en las urnas no había otro no podía ser otro por aquel entonces su capacidad de convicción era extraordinaria si Suárez era un seductor en petit comité Felipe en cambio tenía la facultad de meterse en el bolsillo a la gente fueran muchos o pocos lo mismo daba y es que entonces como él mismo decía me creo lo que digo y esa sinceridad resultaba arrolladora la pana los vaqueros las camisas de cuadros eran el uniforme de la progresía de la izquierda y así vestía González cuando empezó junto al resto de sus compañeros a ponerse traje y corbata parecía que se los habían prestado a mí en aquel entonces Felipe me parecía el flautista de Hamelin la gente le escuchaba entusiasmada tenía un don especial que conservó durante mucho tiempo pero que ahora ha perdido y es que fuera en un mitin en una reunión multitudinaria o con cinco o seis personas siempre se tenía la sensación de que se estaba dirigiendo a ti en particular el resto del mundo era algo aparte sus interlocutores los que fueran de su partido de asociaciones profesionales un ministro un periodista o un vecino sacaban la engañosa impresión de tener con él un entendimiento especial y no era así claro hubiera sido imposible que fuera así esa complicidad que creaba duraba para él segundos lo que tardaba en terminar de hablar y pasar la puerta pero el que se iba se llevaba la ilusión de tener un lazo especial con el líder socialista Felipe era un creador de sueños me atrevería a decir que hasta casi 1993 conservó tan extraordinaria e inquietante facultad ahora cuando habla su tono escansino y su gesto impaciente creo que ya no trata de convencer todavía hay atisbos chispas del que fuera en algún gesto en alguna sonrisa que ahora aflora espontáneamente pero sí le falta aquella calidez aquel efecto mágico con el que hacía sentir a sus interlocutores que eran muy importantes para él el tiempo no pasa en vano y sus efectos han sido especialmente evidentes en Felipe quizá por cómo era y lo que representó sea más duro más doloroso verlo hoy como un presidente bajo sospecha nunca me ha gustado el palacio de la Moncloa y me parece que pese a todos los esfuerzos de sus moradores Suárez primero Calvo Sotelo después y González ahora no ha logrado ser ni una presidencia de gobierno ni tampoco una casa confortable es más me atrevo a escribir que la Moncloa es uno de los sitios más sorteras que uno puede visitar no ignoro que por motivos de seguridad se decidió que era el lugar idóneo como residencia oficial y familiar de los presidentes pero hay tantos y tan bellos edificios en Madrid que produce un cierto sonrojo que el palacio de la Moncloa sea la presidencia del gobierno de España únicamente los jardines tal y como aún hoy recuerda Carmen Díez de Rivera son preciosos lo único que justifica no salir corriendo de un lugar tan horrendo tengo la impresión de que Felipe ha mitificado todo lo bueno de la transición que de alguna manera se las ha arreglado para borrar las aristas de su relación con Suárez quienes estuvimos en primera línea narrando la transición sabemos que entre Suárez y Felipe hubo de todo como en botica se hicieron todo tipo de faenas el uno al otro pero otro pero Suárez jugó más lealmente con González que González con Suárez puede que porque al igual que el resto el entonces presidente estuviera fascinado por la imagen del chico 10 y político 10 de Felipe González sabes me dice González me acuerdo como si fuera hoy del día en que conocí a Adolfo Suárez fue en el 76 pero eso ya se ha contado muchas veces como no le interrumpo continuó desmadejando el hilo de sus pensamientos fue en casa del hermano de Fernando Abril Joaquín Suárez me había mandado un recado para que habláramos antes de ser presidente pero yo no había querido fue una entrevista muy abierta se me quedó grabada su simpatía su capacidad de comunicación en el tú a tú contaba la película de lo que iba a hacer nosotros estábamos por una transición que pactara la ruptura y él estaba por un proceso de cambio desde el orden político existente ¿os entendisteis? sí pensábamos distinto pero nos entendimos quizá los momentos más difíciles fueron cuando la comisión de los nueve íbamos a negociar a Moncloa no tenía la sensación de que estaba negociando con el gobierno que se llegaba a acuerdos y que después el gobierno no cumplía lo que habíamos pactado en realidad nosotros éramos celatarios de los acuerdos exigíamos que se cumpliera todo y el gobierno hacía lo que podía y lo que quería como era natural costaba mucho explicar las cosas fuera había compañeros y otra gente que no terminaba de ver claro qué hacíamos allí en Moncloa pero lo que pasa es que cuando estás sentado en una mesa de negociación tienes más datos y además tienes el pálpito de lo que está pasando y miras a los ojos de tus interlocutores y le estás mayor o menor crédito pero claro los que no se sientan en la mesa de la negociación tienen un mayor distanciamiento y te ponen pegas que a lo mejor tú no has encontrado en el momento que estabas discutiendo ah y recuerdo una mala jugada que nos hizo Suárez ¿a quiénes? a nosotros chica a nosotros cuando legalizaron al mismo tiempo el PSOE y el PSOE histórico me enfadé bastante con Adolfo me pareció que eso no era jugar limpio antes que Suárez conoció a Fraga al entonces denostado don Manuel cuando todavía era ministro de Arias Navarro ¿sabes? me gustaría contarte algo de aquella cena en casa de Boyer Fraga contado desde su óptica en uno de sus libros cómo fue aquel primer encuentro con nosotros verás estábamos hablando de terrorismo y dijo una barbaridad y Luis Gómez Llorente con su estilo le contestó pero eso no lo dice usted en serio usted que es un profesor universitario y Fraga a su vez le respondió yo soy un político y si hace falta le rompo la pipa al día siguiente era primero de mayo y entre otras cosas comentamos también que yo estaba en libertad bajo fianza porque todavía tenía pendiente un asunto con el tribunal de orden público siempre me ha llamado la atención lo mucho que les impresionó aquella cena o mejor dicho lo mucho que impresionó don Manuel a los socialistas que asistieron a la misma lo han contado por activa y por pasiva y aunque la versión González parece de las más ajustadas a la realidad lo cierto es que han corrido ríos de tinta sobre un supuesto enfrentamiento entre Fraga y Gómez Chorente y la pipa de este rota ante un ataque de furia del entonces ministro daré un salto en el relato de González para contar lo que el propio Fraga me relató sobre aquella cena en casa de Miguel Boyer mi querida amiga la versión de los socialistas es una estupidez para empezar en aquel entonces yo había enviado recados a todos los grupos políticos y el único que no quiso venir a mi despacho fue González hasta que se dio cuenta que había otros partidos con las siglas del socialismo y le entró prisa por verme me puso como condición que no fuera ni en mi despacho ni en un restaurante y acepté y eso que era jugar muy fuerte por mi parte pero yo siempre tengo una idea servir a mi país que es España y eso me obligaba a correr riesgos entonces y esa cena en casa de Miguel Boyer por cierto que era una casa estupenda espléndida ya me hubiera gustado a mí vivir como vivía Boyer en aquella época bueno a lo que íbamos ellos cuentan que pasó lo que no pasó es una estupidez como la copa de un pino decir que yo amenacé a Luis Gómez Llorente con romperle la pipa como usted comprenderá a mí esa estupidez no se me ocurre además yo no tuve ningún incidente con Gómez Llorente siempre fuimos muy amigos y le echo mucho de menos en la política era uno de los mejores parlamentarios y una persona seria y rigurosa aunque tuviera ideas con las que yo no coincidía como puede usted imaginar le contaré que con quien tuve un pulso fue con Felipe González y fue un pulso fuerte precisamente a cuenta de la monarquía él exponía que su partido era republicano y no iban a renunciar a eso y yo le decía que todos teníamos nuestra idea de España pero que había que distinguir entre lo posible lo deseable y la realidad fue un pulso fuerte pero tampoco desmesurado aquella conversación fue útil y divertida estaban todavía con la demagogia de si ellos eran los pobres y todos los demás los ricos y yo les dije que seguramente nunca llegarían a tener una casa como la del señor Goyer pero insisto la conversación fue grata y útil digan lo que digan lo que pasa es que ellos no han querido reconocerlo pero a mí eso no me importa las historias son distintas dependiendo de quien las cuente es probable que en cada relato haya una parte de verdad volvamos al palacio de la Mugloa donde por una ventana abierta entra olor a hierba mojada un olor limpio relajante Felipe continúa hablándome de Fraga él estaba convencido de que iba a presidir el gobierno y a dirigir la transición la verdad es que fue uno de los primeros políticos del régimen que habló de transición y de centrismo también nos dijo que si el PSOE tenía un comportamiento socialdemócrata europeo sería perfectamente homologable y hasta con el paso del tiempo diez años o más podríamos llegar al poder era su tesis al que no veía homologable era el PCE los enfrentamientos entre ambos partidos son proverbiales en nuestro país y en el resto que en esto no hay excepciones quizá por eso los hombres del PSOE arrastren una leyenda sombría sobre su actitud respecto a la legalización del PCE son muchos los dirigentes comunistas que aseguran que el PSOE estaba dispuesto a tirar para adelante y aceptar las reglas del juego dejándoles a ellos fuera y ya se sabe que las cosas no hace falta que sean verdad basta con repetirlas muchas veces para que entre la opinión pública lo terminen siendo hay tremebundos expertos en estas tácticas propagandísticas los hubo en el pasado los hay en el presente y desgraciadamente los continuará a viento en el futuro pero puede que en aquella época algunos de los dirigentes socialistas que hoy más cacarean su cercanía a los comunistas no hubieran llorado en exceso por dejar al PCE en el ostracismo Felipe González tuerce el gesto y con un ademán rechaza la acusación de que el PSOE no defendía como se esperaba la legalización del PCE esa es una acusación injusta pregúntale Adolfo Suárez cuál era nuestra actitud mi actitud cuando negociábamos la comisión de los 9 yo siempre fui partidario de la legalización del PCE por una cuestión de racionalidad política era más conveniente un PCE en la legalidad que en la ilegalidad y además hubiera sido una merma para el sistema democrático no contar con el PCE te aseguro que tampoco defendimos que se retrasara la legalización como también se ha dicho en los últimos tiempos pongamos que desde 1993 hasta ahora cada vez que he visto a Felipe González para hacerle una entrevista o si ha habido alguna otra ocasión de charla siempre ha terminado hablando de la transición con la añoranza de que aquel tiempo pasado fue mejor o al menos a mí me parece que esa añoranza subyace en sus palabras la animadversión que González siente por Aznar y a la recíproca de Aznar por González y la dificultad de encontrar un terreno como un conanguita seguramente hacen que el presidente mire hacia atrás con nostalgia sí llevo mucho tiempo haciendo reflexiones sobre la transición fue un periodo atípico pero creo que tuvo más ventajas que inconvenientes visto con perspectiva histórica la primera ventaja es que fue una transición pacífica donde nadie pidió cuentas de nada la amnistía parecía que era para unos pero fue para todos era una superación del pasado para todo el mundo esto que es positivo también tiene su pequeña parte negativa y es que nadie revisó los acontecimientos del pasado y por tanto nadie respondió ni de la guerra civil ni del larguísimo periodo de la dictadura en aquella época dos mujeres Miriam Solimán la secretaria personal de Felipe y Elga Soto eran dos piezas importantísimas en la organización siempre he pensado que además de por su valía personal y profesional había algo que las hacía especialmente imprescindibles hablaban idiomas en una España en la que solo los hijos de la burguesía habían viajado y estudiado en college y universidades extranjeras se podía contar con los dedos de la mano a quienes además de español hablaban algún idioma en la sede del PSOE Miriam acompañaba siempre a Felipe en sus viajes internacionales era más que una secretaria era el equivalente a una jefe de gabinete con capacidad de decisión y mando solo que ella tan discreta como inteligente procuraba no hacerse notar y hacía su trabajo como si caminara de puntillas todo lo contrario de la siempre contundente Elga Soto que organizó como si de una operación militar se tratase la oficina de prensa del PSOE haciéndola funcionar como un reloj y atendiendo a periodistas españoles y extranjeros con eficacia era un tiempo en que la ejecutiva parecía sobre todo un grupo de amigos dedicados a hacer política donde todos hacían un poco de todo y donde el liderazgo de Felipe empezaba ya a ser indiscutible González me habla también con añoranza de aquellas reuniones de la ejecutiva eran reuniones donde todo el mundo decía lo que le venía en gana se hablaba con mucha libertad y las relaciones eran cordiales y afectuosas entre muchos de nosotros yo trataba siempre de hacer una síntesis entre las distintas posiciones que se iban expresando las aportaciones de Luis Gómez Llorente eran importantes recuerdo que siempre me llamaba la atención que Luis tomaba nota de todo y llevaba los bolsillos siempre llenos de papeles y siempre se desconcertaba conmigo nunca sabía cuando le hablaba en serio y cuando en broma así que un día le dije mira Luis cuando me veas sonreír es que estoy diciendo algo muy serio y cuando me veas muy serio a lo mejor te estoy haciendo alguna broma en esos años Felipe González y Alfonso Guerra presumían ambos de que con mirarse ya sabía cada uno lo que estaba pensando el otro de la misma manera que presumían de ser tan amigos y tenerse un afecto tan intenso que no necesitaban irse a tomar copas juntos ni ir al cine o compartir las horas de ocio toda la organización admiraba y sentía un pelín de envidia por la simbiosis que se había producido entre ellos su relación era tan especial tan extraordinaria que nadie podía siquiera igualarla tengo la impresión de que en estos años en que la amistad de González y Guerra ha saltado por los aires le ha pasado con guerra igual que con otra gente de entonces de los que también ha prescindido que no lo ha sustituido por nadie bueno quizá no sea toda la verdad decir que tengo la impresión tengo el testimonio de Yañez y se lo he oído decir al propio Felipe una tarde en la que Pedro Calvo Hernando y yo estábamos con él en la Moncloa tomando café y hablando de la celebración del que iba a ser el trigésimo congreso socialista Pedro le preguntó por su ruptura con guerra y por los nuevos amigos que tenían ese grupo de fontaneros y ministros que le rodeaban y parecían ocupar los recovecos de su afecto Felipe muy serio le contestó a Pedro Calvo lo siguiente no te equivoques toda esta gente que me rodea ahora no ha logrado ni lo podrá hacer sustituir las relaciones de afecto y amistad que tuve en el pasado esas ya no son posibles han sucedido muchas cosas me he alejado de la gente o la gente se ha alejado de mí seguramente la culpa será mía pero en aquel entonces yo tenía amigos eso era otra cosa hay gente que trabaja conmigo lealmente y bien pero no tiene nada que ver con lo que fueron las relaciones de aquellos años las claves las vivencias en común no esto no ha sustituido a aquello es imposible Felipe González suele decir que se siente solo que nunca se ha sentido más solo desde que llegó al poder en 1982 la soledad parece ser una maldición o el precio que tienen que pagar los que gobiernan a los demás los dioses no quieren derramar todas las mieles sobre los hombres que tienen poder así que les castigan con la soledad volvamos a la intensa relación que había entre Felipe González y Alfonso Guerra un día Felipe le comentó a su amigo que no quería dedicarse toda su vida a la política que cuando pasara un tiempo prudencial lo dejaría y se dedicaría a otra cosa a Felipe le obsesionaba entonces la posibilidad de convertirse en un político profesional no quería serlo lo rechazaba desde lo más profundo de su sed hacía política y había llegado hasta allí en los albores de la democracia por un compromiso ético porque no podía permanecer indiferente ante la opresión ni la dictadura pero nada más no tenía intención ni deseos de perpetuarse en el cargo de secretario general y mucho menos terminar viviendo de la política aquella conversación conmovería a Alfonso Guerra hasta el punto de llevarle a asumir un compromiso que Felipe no le había pedido ni se le hubiese pasado por la imaginación hacerlo el compromiso que Guerra plasmó en un papel era que el día en que Felipe dejara la política no importaba el momento que eligiese él también lo haría serían los dos tal y como habían llegado pero él Alfonso Guerra no se quedaría ni un minuto más es increíble lo que las diferencias políticas pueden llegar a hacer con el afecto y la amistad de las personas la historia política está llena de ejemplos pero era inimaginable que González y Guerra terminaran estando en bandos opuestos haciéndose daño combatiéndose sibilinamente el uno al otro cuando Adolfo Suárez rompió con el que era su amigo del alma y todopoderoso vicepresidente Abril Martorell tanto Felipe González como Alfonso Guerra solían decir que eso a ellos no les pasaría nunca es más Felipe llegó a decir que si él alguna vez se encontraba en una situación así enfrentado a sus amigos desconfiando de ellos en ese mismo instante se iría no merecería la pena seguir ni un minuto más esto no me lo ha contado nadie se lo he escuchado yo decir al propio Felipe una tarde de 1980 sentados en el bar del Congreso tomando un café mientras veíamos entrar por un lado a Adolfo Suárez y dirigirse a la barra con Paco Fernández Ordóñez Carmela García Moreno Luis González Seara y algunos otros diputados centristas y Abril Martorell llegaba a su vez con otros diputados y se dirigía a una mesa a sentarse Suárez y Abril se esquivaron la mirada evitaban encontrarse frente a frente supongo que Felipe impresionado por ver a esos dos hombres que habían sido como uño y carne tuvo ese arranque de sinceridad le brotó ese sentimiento llevándole a la conclusión de que antes de perder a los amigos era mejor dejar la política la vida se endurece se hace sarcástica si por un momento pensamos en aquella promesa pública del dos por el precio de uno que supuestamente unía el destino político de González con el de guerra pero de eso hace quince años por esa razón sentada hoy frente a Felipe González tengo la sensación de que hay momentos en que me resulta un desconocido supongo que el poder no se tiene y se ejerce en balde y que la huella que dejan los hombres les hace irreconocibles le pido que continúe contándome cómo eran las relaciones entre los dirigentes socialistas de la época yo me llevaba muy bien con los asturianos y con la gente del país vasco había una persona que hablaba muy poco pero que tenía mucho peso en el partido Agustín González un asturiano que era un hombre extraordinario y claro también pesaba mucho muchísimo Nicolás Redondo y Pablo Castellano y Paco Bustelo se cuenta que no te entendías con Paco Bustelo que te crispaba crisparme no pero era el que peor discutía el que peor argumentaba a veces decía sé que no llevo razón que esto no se puede hacer como yo digo pero aunque no tengo razón me quedo con mi razón a mí eso me exasperaba ¿de verdad te llegaste a entender con Enrique Tierno Galván o nunca te fiaste de él? cuando hicimos la fusión y Tierno se incorporó a la ejecutiva sus opiniones eran muy tenidas en cuenta yo llegué a sentir por Tierno un cierto afecto personal tenía una personalidad que me llamaba la atención bien es verdad que había gente que le tenía manía Felipe González recuerda con especial cariño el congreso de 1976 el 27 congreso celebrado en el Melilla Castilla con la presencia de Brandt Palme y otros dirigentes socialistas europeos fue muy emocionante y para nosotros un punto de partida importante en un momento en que había una gran indefinición de por dónde podían ir las cosas lo que nosotros intentamos con aquel congreso era determinar un espacio de libertad en aquella época las relaciones entre nosotros no sólo en la ejecutiva eran estupendas aunque discutiéramos y poco a poco esto ha ido dejando de ser así otro alto en el camino para la evocación para verse tal como era ¿qué es lo que más te marcó de las elecciones de 1977? sucedía todo a una velocidad increíble entre nuestra legalización y las elecciones pasaron pocos meses y con un clima de incertidumbre en el país a mí me preocupaba ver que en los pueblos pequeños la gente no acudía a los mítines hasta las nueve o diez de la noche esperaban a que oscureciera porque aún sentían temor esto volvió a ocurrir en 1979 y no se despejó hasta 1982 aquello me preocupaba mucho en las grandes concentraciones urbanas eso no se notaba pero en los pueblos pequeños había miedo en cuanto a los resultados los compañeros no eran muy optimistas Luis Gómez Llorente fue uno de los que se sorprendió cuando sacamos ciento veinte escaños no se lo creía y se puso muy contento Mújica estaba entre los optimistas y Alfonso siempre dijo que iba a funcionar la memoria histórica y tuvo razón ¿sabes? Alfonso lo mismo que Luis tomaba notas de todo y creo que las conserva yo las tiro nunca he tenido interés en conservar nada en UCDS se sentía auténtica envidia por la disciplina y unida socialista no había fisuras y cuando un socialista daba su palabra era como si la diera toda la organización sí esa era una característica del partido y es que en ese momento había mucho equilibrio en el partido no había personas con un relieve radicalmente distinto de otras todo el mundo se escuchaba y todo el mundo aportaba algo nosotros decidíamos en la ejecutiva o si se delegaba una responsabilidad en alguien como ese alguien estaba en perfecta sintonía con lo que era y quería el partido podía decidir sobre la marcha y sin problemas por ejemplo Gregorio Peces Barba decidió con gran libertad durante los trabajos de la ponencia constitucional lo mismo que Alfonso negociaba con Abril o con quien fuera con total autonomía y es que todos estábamos en la misma onda si en 1977 los resultados electorales fueron mejor de lo que esperaban en 1979 los socialistas creyeron haber ganado tanto que la imagen de Martín Villa Puchero en ristre tal y como le dibujaba a Peridis resultaba muy real para los dirigentes del PSOE en 1979 después del último mitin en Sevilla Felipe González José María Venegas Susana Olmo y yo misma tomábamos un refresco como colofón de lo que había sido una intensa campaña al cabo de unas horas regresaríamos a Madrid para pasar la jornada de reflexión Felipe por fin podría relajarse después de tantos días de campaña recorriendo de arriba abajo el país ese era un tiempo en que Felipe resultaba accesible siempre y cuando lograra eludir el ojo vigilante de Julio Feo pero ya digo que era accesible para los periodistas que cubrían su campaña y allí en Sevilla aquella noche recuerdo que a pesar de estar contento y relajado mostraba preocupación cada vez que Venegas le decía podemos ganar yo creo que vamos a ganar además las encuestas apuntaban esa posibilidad de éxito él instaba a Chiqui Venegas medio en broma a que no insistiera no tengas mala idea que el que se tiene que ir allí al encierro de Moncloa soy yo chico no me quieras tan mal había un destello de angustia ante la posibilidad de ver su vida cambiada de la noche a la mañana de verse metido en un camino en el que a lo mejor no había vuelta atrás yo creo que Felipe González tuvo ganas de marcharse de la política justo hasta el 89 no se fue acaso porque no le dejaron acaso porque no supo hacerlo acaso porque no quiso puede que en ese momento ya se hubiera convertido en un profesional de la política olvidando lo que tantas veces contaba entusiasmado de Tag Erlander el dirigente socialdemócrata que soñó un día que era imprescindible y dimitió a la mañana siguiente como jefe de gobierno de Suecia González debió de hacer lo mismo cuando su partido le dijo que era imprescindible en 1989 y no digamos cuando le convencieron de lo mismo en 1993 tropezó dos veces con la misma piedra o puede que ya entonces sencillamente no tuviera donde ir y por eso decidió aceptar lo inaceptable su presunta imprescindibilidad ahora somos amigos y ahora os habéis hecho amigos es posible que después de haberos combatido el uno al otro hayáis encontrado un terreno común las preguntas quedan prendidas en el aire mientras Adolfo Suárez alisa una ruga imaginaria del pantalón y cruza las manos dispuesto a responder sí ahora somos amigos yo he sido presidente y sé lo que se siente cuando uno está ahí solo cuando sabes que la última palabra la tienes tú sé las dudas que acechan como tienes que tomar una opción mientras te preguntas si no será otra la mejor sí somos amigos y le tengo mucho aprecio y sé bueno creo saber que él me lo tiene a mí aunque a veces no se comporta conmigo como debiera y hace cosas imperdonables no sabes cómo me dolió cómo me cabreó que dijera en el último debate sobre el estado de la nación que el gal había empezado con UCD eso es mentira y él lo sabe eso fue una villanía desde Moncloa se filtró que Felipe González había llamado al expresidente para darle explicaciones para pedirle disculpas para asegurarle que realmente no dijo lo que todos le entendimos Leopoldo Calvosotelo también se sintió herido tanto que en esos días por Madrid corrió el rumor de que los dos expresidentes estaban dispuestos a presentar una querella por esas afirmaciones calumniosas del presidente al final el duque aplacó su ánimo y aceptó las disculpas de González este también tuvo que llamar a Calvosotelo para darle explicaciones y apaciguarle pero hay más Suárez le exigió algo a González que además de disculpas privadas se retractará en público y así lo hizo a los pocos días en el programa Centros de Poder de Televisión Española que hacíamos Pilar Cernuda y yo le preguntamos por esas afirmaciones el presidente hizo un alegato sobre la limpieza y el comportamiento de los gobiernos de la UCD sabes yo no tengo nada en la vida reflexiona el duque no tengo bienes ni dinero pero tengo honor y no dejaré que nadie lo ensucie el honor es mi único patrimonio y estoy dispuesto a defenderlo por encima de todo no no dejaré que nadie me quite un ápice de honor todos los días desde Moncloa le mandan a Adolfo Suárez un sinfín de papeles traducciones de artículos y crónicas en la prensa extranjera informes confidenciales de la situación en tal o cual país y cuando él quiere o necesita algo hay orden de facilitarle lo que pida lo que desee Adolfo Suárez se ha vuelto a convertir en un personaje habitual de la Moncloa en los últimos tiempos González le llama con asiduidad casi se diría que tiene más en común con el expresidente que con muchos de sus colaboradores que pasan por íntimos capítulo 15 los primeros pasos capítulo 15 los primeros pasos el crucifijo Fernando Álvarez de Miranda presidente del congreso colocó un crucifijo en la mesa de su despacho y se organizó la marimorena aunque el cardenal Tarancón ayudado eficazmente por Martín Patino estaba dando otro aire a la iglesia española la gente quería que de una vez por todas el estado se desprendiera del corsé católico así que la decisión del presidente de las cortes fue polémica claro que éste decidió mantenerse en sus trece respetaba el derecho de los demás a poner en sus despachos lo que les viniera en gana a creer o no creer y por tanto reclamaba para él la misma libertad y haciendo uso de ella había decidido tener un crucifijo en su mesa de trabajo como mensaje a Hernández Gil que había decidido quitar el suyo el 20 de septiembre se celebraba el primer debate sobre política exterior y la noticia fue la ausencia de noticias Marcelino Orejas se subió a la tribuna para explicar los proyectos de la diplomacia española le dieron una pacible réplica Luis Yañez Raúl Morodo Ignacio Gallego Antón Canellas y Federico Silva Muñoz el 7 de octubre Rafael Alberti renunciaba a su acta de diputado para volver a ser exclusivamente poeta se veía venir que Alberti aguantaría poco me comenta Jordi Soletura que se sentaba al lado de Dolores Ibarruri y Alberti por aquel entonces a Dolores se le empezaba a notar su decadencia física estaba muy bien pero ya se cansaba y algunas sesiones resultaban demasiado largas para ella pero era admirable cómo escuchaba cómo se interesaba los comentarios que hacía sobre todo en cuanto a Alberti dijo desde el primer momento que asumía el compromiso de estar allí pero no por mucho tiempo él pensaba que tenía que trabajar en otro ámbito así que pasaba las sesiones leyendo libros de poemas incluso novelas o escribiendo la cámara empezaba también a dotarse de un reglamento provisional y además recuerda Fernando Álvarez de Miranda el 13 de octubre inició lo que sería una angustiosa letanía de condenas por las víctimas del terrorismo para entonces ya se había producido un atentado fallido contra el rey y Adolfo Suárez en Palma de Mallorca juntos a la fuerza el embajador conoció a don Enrique en Salamanca cuando él era un aplicado estudiante de derecho y tierno ya ejercía como viejo profesor desde entonces su historia personal y política quedó hilvanada con la de Enrique Tierno Galván Raúl Morodo fue como secretario general del PSP la sombra fiel de una de las personalidades políticas más llamativas de la historia contemporánea de España aún recuerda cómo se cocinó la fusión del PSP con el PSOE tierno se llevó una gran decepción por los resultados electorales pensaba que el PSP obtendría entre 25 y 50 escaños antes de las elecciones habíamos recibido muchas presiones de los socialdemócratas alemanes y de la internacional socialista que creían que todos los socialistas debíamos de ir unidos don Enrique no quiso cinco escaños es el respaldo que los electores dieron al PSP Morodo era partidario de la unión yo fui uno de los pocos dirigentes del PSP que no entró en el PSOE aunque es verdad que estaba a favor de un acuerdo el PSP era un movimiento antifranquista y yo sabía que la memoria histórica iba a funcionar y que la gente si quería votar socialista votaría PSOE Cierno Galván situaba a su partido a la izquierda del PSOE a medio metro del PCE Raúl Morodo entonces apostaba porque el PSP se situara entre UCD y el PSOE creo que la mayoría de nuestra gente estaba en la misma posición que yo pero no me iba a enfrentar a mi maestro por eso el fracaso electoral impulsó el realismo en la dirección del PSP una tarde Raúl Morodo y Alfonso Guerra se citaron en una cafetería de la Gran Vía Madrileña para acordar una cena entre el viejo profesor y Felipe González se había iniciado el camino de la unidad pero tierno no estaba por la labor de militar también él en el PSOE estaba dispuesto a acompañar a su partido hasta la puerta pero sin entrar personalmente Morodo realizó una gestión discreta con Suárez para buscarle una salida a don Enrique Suárez pareció mostrarse receptivo ante la petición de su vecino no se podía dejar al profesor en la estacada y sugiere la posibilidad de nombrarle presidente del Consejo de Estado según Raúl Morodo a tierno no le pareció mal pero al final Suárez se echó para atrás temiendo la reacción de Felipe sabía que para el PSOE podría haber sido un casus belli una buena parte de los militantes del PSP se integraron en las filas socialistas al final hasta el propio profesor dio el paso llegaría a ser elegido presidente de honor del PSOE y candidato a la alcaldía de Madrid los meses previos a la fusión tierno y morodó se dedicaron con ahínco a presentar enmiendas al anteproyecto de constitución don Enrique y su segundo escribieron el preámbulo de la carta magna fue la contribución del PSP y no fue poca desde hace algún tiempo la vida de Raúl Morodo transcurre en la frontera de la política ahora ejerce como embajador de España en Portugal antes lo fue en la UNESCO pero sobre todo es un intelectual un catedrático de derecho constitucional que sigue publicando ensayos y estudios de ciencia política y derecho constitucional no quiso pedir el carnet del PSOE pero sí fue eurodiputado en las listas del CDS la amistad personal con Suárez fue un factor decisivo para que aceptara participar en la última aventura política del duque amigo personal también de Luis González Seara y de Francisco Fernández Ordoñez no aceptó sin embargo la invitación que éstos le hicieran para formar parte del partido de acción democrática cuando UCD se estaba descomponiendo y cada familia estaba en el sálvese quien pueda les dije a Paco y a Luis que estaba seguro de que al final serían absorbidos por el PSOE y que si antes no había querido entrar no lo iba a hacer en ese momento siempre creí que había espacio para un partido entre la UCD y el PSOE y en su día pensé que podía ser el CDS su juicio sobre la transición es positivo se hizo bien se hizo lo que nadie imaginó que se iba a poder hacer y todo el mundo actuó con enorme generosidad los reformistas del régimen no lo habrían podido hacer solos pero tampoco lo habríamos podido hacer en solitario los partidos de izquierda a Morodo se le nota relajado acaso porque desde la distancia de su atalaya en la embajada lisboeta puede contemplar el hoy tal cual es misión en Barcelona en el otoño de 1977 estando ya restituida la Generalidad de Cataluña el presidente Suárez encargó a su ministro de educación Íñigo Cabero que se desplazara a Barcelona para tratar con el honorable Tarradellas de las medidas que con carácter provisional el gobierno iba a ir adoptando para facilitar el bilingüismo en Cataluña en aquella ocasión Tarradellas le dio al ministro una lección de pragmatismo si se trata de familias hispanoparlantes que proceden de otras partes de España y van a quedarse en Cataluña de forma transitoria el caso de un militar que está destinado cuatro o cinco años no es necesario que los niños aprendan catalán a mí me gustaría que lo aprendieran pero no es necesario en cambio si se trata de una familia cualquiera que sea su extracción social que va a instalarse en Cataluña si el niño no aprende el catalán paralelamente con el castellano va a tropezar con grandes dificultades o barreras para poder desarrollar su actividad profesional en Cataluña y muy especialmente los de los niveles o capas desfavorecidas si el hijo de unos inmigrantes trabajadores que vayan a Cataluña no aprende catalán probablemente acabará desarrollando las actividades menos retribuidas o menos importantes dentro de la sociedad cualquier aspiración que tenga para abrirse camino tropezará con la dificultad del catalán por tanto el enseñarles paralelamente el catalán con el castellano es una exigencia social y usted debe comprenderlo Cabero lo comprendió la preocupación o sensibilidad por el tema no era homogénea dentro del consejo de ministros había gente que tenía más conocimientos y experiencias sobre Cataluña había otros que veían el tema sobre el bilingüismo con preocupación no tanto por la acogida en Cataluña sino por las posiciones que se podían adoptar en otras zonas del territorio español con relación a la exigencia del estudio del catalán recuerdo que por lo menos hubo cinco o seis ministros que manifestaron alguna reticencia tan es así que cuando terminó el consejo y se aprobó el decreto yo fui a ver al presidente Suárez y le dije si tú crees que yo me he excedido en el encargo por supuesto tienes a tu disposición mi cartera ministerial sin ningún tipo de reserva yo creo que recibí un encargo y lo he asumido he entendido muy bien lo que me ha dicho Tarradellas y coincido con su visión de que si en Cataluña se va a hablar el español además del catalán a quien quiera trabajar en Cataluña le conviene saber comunicarse en catalán los pactos del milagro el 21 de octubre el muy honorable Josep Tarradellas visitaba oficialmente las cortes constituyentes era el primer presidente preautonómico que lo hacía la expectación fue enorme por esas fechas se discutía el proyecto de ley de amnistía que al final fue aprobado por todos los grupos con la sola abstención de alianza popular el resultado fue de 296 votos a favor 2 en contra y 18 abstenciones antes de aprobar la ley de amnistía los centristas la discutieron mucho en una reunión que tuvieron el 2 de octubre en el salón turquesa del hotel Eurobuilding ese día era domingo y Adolfo Suárez estaba de especial buen humor tanto que comentó a Emilio Atard como me salga bien lo que llevo entre manos tenéis presidente para rato lo que tenía entre manos no era otra cosa que los pactos de la Moncloa las direcciones de los partidos llevaron con gran sigilo la negociación que se plasmaría en aquel gran acuerdo el profesor Fuentes Quintana vicepresidente para asuntos económicos tenía autoridad y predicamento suficiente como para que los partidos de la oposición acudieran a su llamada de alarma había que sanear y reformar la economía española definir una política presupuestaria tratar sobre la seguridad social abordar salarios precios desempleo controlar el gasto público el 7 y el 8 de octubre acudieron al palacio de la Moncloa representantes de todos los grupos del arco parlamentario y allí bajo la atenta mirada de Adolfo Suárez la batuta de Fuentes Quintana y un todavía discreto Fernando Abril se cocinaron unos pactos que pudieron firmar todos los grandes políticos del momento Adolfo Suárez Felipe González Enrique Tierno Joan Raventós Josep María Triginer Manuel Fraga Santiago Carrillo Miguel Roca Juana Juliaguerra y Leopoldo Calvo Sotelo Amén de Marcelino Camacho y Nicolás Redondo aunque no todo fueron facilidades los pactos de la Moncloa recibirían luz verde en el congreso sin embargo el 27 de octubre desde la mesa del congreso se lanzaba una advertencia al tiempo que una queja a las direcciones de los partidos se había pasteleado el acuerdo fuera de la cámara y desde el propio presidente Álvarez de Miranda pasando por Pablo Castellano o Esperave de Arteaga todos protestaron mostrando su incomodidad el profesor Fuentes Quintana explicaba ante el pleno el porqué de los pactos se trata de repartir con justicia los costes de la crisis y de crear las bases de una sociedad más justa mediante una reforma fiscal también elogiaba la actitud de los partidos siento satisfacción de haber podido comprobar que esos esfuerzos por situar al país ante sus problemas con realismo no sólo no han sido inútiles sino que he encontrado una respuesta favorable de los diferentes partidos políticos y de los representantes de los grupos socioeconómicos si importante fue el acuerdo económico mucho más lo fue el político puesto que también se había aprobado un programa de actuación jurídico-política llamado a culminar en la constitución no es baladí recordar que el peso político de los sindicatos en nuestro país es enorme y cuando escribo político intento subrayar la importancia que tuvo en los albores de la democracia el hecho de que la mayoría de los dirigentes sindicales lo fueran a su vez de partidos políticos en el parlamento se sentaban dos hombres carismáticos marcelino camacho sindicalista por excelencia y nicolás redondo el uno era comunista el otro socialista en sus grupos parlamentarios sus señorías del pce militando todos en comisiones obreras los del psoe en ugete entonces no había problemas entre el sindicato y su partido correspondiente así pues comunistas y socialistas habían podido suscribir sin mayores contratiempos los pactos de la moncloa sabiendo que estando comisiones obreras y ugete en el ajo podían mantenerlo firmado eso sí la rivalidad entre comisiones obreras y ugete era cada vez más clara y resultaba evidente que mantenían el mismo pulso que caracterizaba las relaciones entre el partido comunista y el partido socialista también los partidos nacionalistas y con ellos en el plano de los símbolos las autonomías históricas colaboraron en la fabricación de aquel acuerdo llamado a ser la piedra angular de la primera etapa de la transición convergencia dice Jordi Puyol siempre ha procurado contribuir a la gobernabilidad del país lo hemos venido haciendo desde la transición le pondré un ejemplo después de las elecciones del 77 estábamos muy preocupados por la situación económica así que Trías Fargas y yo fuimos a ver al vicepresidente Fuentes Quintana y le dijimos que si no se tomaban medidas urgentes en tres o cuatro meses España sería como un país sudamericano tenemos confianza en usted hemos leído sus discursos y sus propuestas económicas cuente con los once diputados de convergencia para intentar arreglar la situación económica del país pero para que salga bien lo tendremos que hacer entre todos cree Puyol que este gesto suyo inspiró en alguna medida los pactos de la Moncloa y dice más en su opinión los pactos salieron adelante gracias a Suárez y Carrillo porque los socialistas se vieron arrastrados al ver que los demás participábamos y no tuvieron más remedio que subirse al carro el discreto encanto del comunismo desde las filas comunistas los recuerdos de aquel tiempo germinal van unidos sobre todo a la lucha de la clase trabajadora por el reconocimiento de sus derechos no sólo los sindicales también los políticos ese es el rasgo principal en la evocación de Nicolás Sartorius antes de que el profesor Fuentes Quintana pudiera sentar a los representantes políticos a negociar un acuerdo socioeconómico este dirigente de comisiones obreras y del PCE también defendía esa fórmula durante años se especuló con Sartorius como el mejor colocado para ser sucesor de Carrillo hoy está situado en el sector renovador de Izquierda Unida por donde ni aparece y mucho menos participa en el PCE hace años que no le ven y aseguran que Sartorius ya no paga su cuota de militante él uno de los dirigentes comunistas más importantes procesado en el 1001 y encarcelado después poco a poco ha ido difuminando los perfiles duros de su ideología a Sartorius a Sartorius procura 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 no hacer declaraciones sobre la actualidad política lo que no significa que haya dejado de estar en política puede parecer la cuadratura del círculo pero es así Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias está pero no participa aguarda tiempos mejores que acaso no lleguen nunca delgado aristocrático distante resulta inconfundible el cabello pelirrojo las becas la mirada clara y dura el gesto distraído es un político de lengua afilada que sabe batirse con dureza pero pero como dice Carrillo al final no remata acaso por pereza puede que por falta de ambición lo cierto es que Nicolás Sartorius no ha llegado a ser lo que todo el mundo político creía que iba a llegar a ser y sin duda por decisión propia pero de la cárcel a la legalización del PC pasando por los pactos de la Moncloa y otros acontecimientos Sartorius fue uno de los hombres que estuvo en primera línea durante el parto de los pactos en el verano de 1977 fui de vacaciones a Santander y cuando voy a entrar en mi casa me encuentro a la guardia civil diciendo que me están buscando de la Moncloa Marcelino estaba fuera de España Suárez nos quería ver urgentemente así que me cojo un tren regreso a Madrid y busco a los que estaban Saborido y uno que era el que había representado a comisiones obreras en Francia Carlos Elvira entonces era ministro de trabajo Jiménez Teparga nos pusimos en contacto con él y fuimos a la Moncloa y allí tuvimos una reunión la primera que hacíamos como comisiones obreras con Suárez y con Jiménez Teparga era la primera vez que veía a Suárez y me cayó muy bien nos recibió muy efusivamente con un abrazo a cada uno por lo que comprendimos enseguida que algo nos iba a intentar sacar Suárez nos hace un análisis de cómo está la situación que era bastante complicada y estuvimos bastante de acuerdo nos propuso hacer un estatuto de los trabajadores que era una idea que venía un poco de Italia nos pareció muy bien porque había venido en parte la democracia pero la situación laboral y social estaba totalmente estancada en la franquista y ahí es donde él dice que hay que ir a un pacto social y que los sindicatos y el gobierno tienen que hacer un gran pacto nos ofrecía el estatuto de los trabajadores a cambio de un pacto social a nosotros el tema del estatuto nos parecía muy bien adecuado para cambiar la legislación franquista y estábamos dispuestos a negociarlo Suárez quería un pacto de rentas sobre todo para abordar la inflación y luego otras cosas pero sobre todo pacto social pacto de rentas y luego el estatuto de los trabajadores estuvimos hablando mucho acabamos todos muy amigos y nos dijeron que cuando pasara el verano en septiembre ellos nombrarían una delegación y que nosotros nombráramos otra para ponernos a negociar saqué la impresión de que Suárez quería tantear la posibilidad de que el pacto social le guardase el flanco de las movilizaciones sociales en la calle y lo que creo es que él quería un pacto social para evitar el pacto político y nosotros aunque estábamos en el terreno sindical no olvidábamos que el problema de este país no era sólo de pacto social él lo que quería evitar por todos los medios era un pacto de coalición un gobierno provisional el gobierno provisional que en todos los países que pasan de dictaduras a democracias se creía durante el periodo de elaboración de la constitución hasta que se hacen las primeras elecciones y él no quería eso de ninguna manera pero no quería eso ni ningún pacto político en el que tuviera que hacer concesiones a la oposición lo que probablemente quería era un pacto social y no entrar en un pacto político aunque otros dicen que a lo mejor quería las dos cosas un pacto social y otro político pero lo que sí era importante para su estrategia era contar con el pacto social para ir con él a la mesa del pacto político por tanto no niego que él quisiera un pacto político pero primero quería tener cubierto el flanco izquierdo en septiembre se nombraron las delegaciones y Manuel Chávez representó a UGT también acudió el secretario general de uso José María Zufiour y yo encabezaba la delegación de comisiones comenzamos a negociar en el ministerio de economía con el ministro y con su gente entre ellos Carlos Bustelo y Arozamena reconozco que para ellos debió de resultar un calvario porque discutíamos y discutíamos negociábamos un día y otro y pasaban las semanas pero nunca se llegaba a nada no llegábamos a acuerdo porque nosotros no queríamos una madrugada durante un receso Carlos Bustelo y yo coincidimos en el baño cosa muy española y allí también algo muy español nos pusimos a hablar él me preguntó qué pasaba por qué no avanzábamos y yo les peté la verdad tenían que procurar antes el pacto político porque si no nosotros no íbamos a firmar un pacto social puesto que el país lo que necesitaba era un acuerdo entre las fuerzas políticas y elaborar una constitución por fin entendió que de las reuniones que estábamos teniendo no iba a salir nada que era inútil que continuáramos dando vueltas al pacto social Bustelo salió del baño diciéndome que iba a informar a Suárez de lo que le había dicho había entendido el mensaje dice Sartorius que los pactos de la Moncloa eran esenciales para que se pudiera elaborar con una cierta tranquilidad la constitución y que si comisiones obreras hubiera entrado al trapo de Suárez le habríamos dado una gran baza gratis por cierto que en aquel entonces las relaciones de comisiones obreras con Manuel Jiménez de Parga eran excelentes el ministro de trabajo era un buen interlocutor para comisiones ya que tal como cuenta Sartorius existía una buena amistad de cuando ejercía como abogado además tenía lazos de afecto con Camacho fue un acierto que Suárez le nombrara porque facilitó el entendimiento con nosotros la pena es que duró poco en el cargo en seguida le sustituyó Calvo Ortega que es con quien nosotros negociamos el estatuto de los trabajadores y la entrega de los locales pero esa es otra historia una historia que no deja de ser importante habida cuenta de que así como UGT podía reclamar su patrimonio histórico lo mismo que CNT comisiones era un sindicato joven sin raíces en el pasado pero con necesidades en el presente sigo el relato de Nicolás y no pude evitar cierta sensación de vuelta atrás en el túnel del tiempo como ha cambiado todo en España nosotros no teníamos locales no reuníamos en despachos pero al legalizarnos no sabíamos dónde meternos y empezar a trabajar con una estructura de sindicato legal cuando me reuní con Calvo Ortega haciendo honor a la verdad comprendí que había entendido el problema había que buscar una fórmula para disponer de unas sedes que no teníamos dinero para comprar y que tampoco podíamos reclamar como incautadas tal y como podía hacer la UGT al final encontramos una solución aún vigente la famosa cesión en uso que consiste en que la propiedad de los edificios es del Estado pero el uso corresponde a los sindicatos me acuerdo que cuando ya teníamos perfilado más o menos cómo íbamos a hacer las cosas me empezó a hablar de los locales que nos podían ceder y se refirió a la que es hoy sede de la dirección de comisiones obreras en Fernández de la Hoz me sugirió que fuera a verlo para ver si nos servía si se adaptaba a nuestras necesidades así que fuimos a verlo pero todavía estaba ocupado por los sindicatos verticales nunca se me olvidará aquella visita la gente que estaba allí se tendría que ir para que nosotros entráramos y eso significaba algo más que dejar un local significaba la desaparición definitiva del sindicalismo del régimen me acuerdo que salían disimuladamente de los despachos para observarnos pero no pasó nada no hubo incidentes y cuando llegó la hora del traspaso se hizo de manera pacífica con una gran corrección Sartorius me mira fijamente se acabó el relato se acabó el tiempo o mejor dicho es el momento de la reflexión ¿sabes? fuimos una generación que teníamos extrañamente un gran conocimiento de la historia pero no porque la hubiéramos empollado sino porque la historia de este país había pasado por encima nuestro y esto nos hacía comprender que o actuábamos de otra manera o volvíamos otra vez a los enfrentamientos nuestra obsesión en aquellos momentos no era tomarnos la revancha sino evitar enfrentamientos me pregunto y le pregunto si eso se ha quebrado veinte años después ahora no existe esa conciencia y seguramente ya no es tan necesaria la democracia está asentada no como en el setenta y seis o en el setenta y siete en que todo estaba cogido con alfileres además los políticos de hoy no son como los de la transición date cuenta de que nosotros nos poníamos de acuerdo con la gente que nos había metido en la cárcel sin embargo ni por nuestra parte ni por la de ellos pusimos grandes dificultades para entendernos y es que tengo la sensación de que todos habíamos decidido que no podíamos llevar a este país a un nuevo enfrentamiento y que teníamos que diseñar unas reglas de juego y luego cada cual defender su opción pero las reglas había que pactarlas y se pactó en el terreno sindical en el político sí fuimos capaces de hacerlo la democracia alumbraría dos nuevos periódicos el país y diario 16 juan luis cebrián primero y miguel ángel aguilar después se convirtieron en señas de identidad del nuevo periodismo luis maría ansón presidía la agencia f dándole relumbrón y una nueva generación de periodistas se curtía en europa press bajo la batuta de antonio herrero en los pasillos del congreso se hacía habitual un joven agresivo y sobre todo ambicioso periodista pedro j ramírez cronista de abc que ya entonces soñaba con descubrir algún día su propio watergate mientras que federico jiménez de los santos era junto a javier pradera editorialista de combate y amando de miguel el sociólogo de obligada consulta en barcelona un joven emprendedor de nombre antonio asensio pizarro con más tenacidad que capital iniciaba la aventura de la revista interview una publicación llamada a romper todos los tabúes sociológicos del franquismo interview fue la cuna del periodismo de investigación que luego con el correr de los años tanto juego daría capítulo 16 la constitución a partir del 15 de junio del 77 el tiempo pasa vertiginosamente hasta la aprobación de la constitución el 26 de julio el pleno aprueba la constitución de la comisión constitucional e inmediatamente el 2 de agosto se designa la ponencia que elabora el borrador el proyecto de constitución el 5 de enero de 1978 se publica el anteproyecto redactado por los siete padres constitucionales y se abre el periodo de enmiendas durante mayo junio y julio se debate en comisión y en pleno y por fin el 24 de julio se aprueba un texto por 258 votos a favor dos en contra y 14 abstenciones en agosto el proyecto constitucional llegó al senado comienza el debate en la comisión y en octubre en el pleno de la cámara alta el 13 de octubre los senadores aprueban en sesión plenaria las modificaciones al texto de proyecto de constitución remitido por el congreso de los diputados el 20 de octubre la comisión mixta del congreso senado debate y aprueba el texto constitucional para a continuación ambas cámaras y por separado ratificar el mismo día 31 de octubre el dictamen de la comisión mixta el resultado en el congreso fue de 316 votos a favor 6 en contra y 14 abstenciones los diputados del pnv se ausentaron los 6 votos en contra fueron de silva muñoz fernández de la mora martínez emperador mendizabal y jarabo payat de ap y el sexto voto el de francisco de letá mendía en ese momento diputado de euskadico esquerra además de los diputados del pnv también se abstuvieron licino de la fuente piñeiro y álvaro puerta de ape eriver barrera jesús aizpun morales moya y joaquín arana el pleno del senado dio su visto bueno al dictamen por 226 votos a favor 5 en contra y 8 abstenciones el 6 de noviembre se publicaría la declaración formal del presidente de las cortes de la aprobación del texto de la comisión mixta congreso senado a continuación se celebraría el referéndum con los siguientes resultados 15.706.078 a favor 1.400.500 en contra y 133.786 abstenciones tenían derecho a voto 26.632.180 ciudadanos de los cuales votaron 17.833.301 el rey sancionó la constitución durante una sesión conjunta congreso senado celebrada el 27 de diciembre Fernando Álvarez de Miranda recuerda los reyes entraron en el hemiciclo en medio de una clamorosa ovación de diputados y senadores fue un acto emocionante que tuvo su anécdota cuando recibimos el texto de la constitución impreso por el BOE había un error ya que figuraba como presidente del congreso Torcuato Fernández Miranda en mi lugar tuvimos que devolverlo para su corrección don Antonio Hernández Gil que tenía el discurso preparado tuvo que improvisar y alargarlo hasta que llegó el texto corregido España se acaba de dotar de una constitución moderna y progresista fruto del consenso y por tanto de la generosidad de todos los partidos políticos que protagonizaron el proceso constituyente sin la voluntad de cambio de los reformistas del régimen sin la inteligencia de los dirigentes comunistas de la época especialmente Santiago Carrillo la disposición de Fraga y la colaboración de los enfants terribles del momento los socialistas no se habría podido hacer un cóctel tan complejo monarquía o república modelo de sociedad configuración del estado eran huesos duros de roer que habían venido enfrentando violentamente a los españoles Raúl Morodo apunta certeramente que el pacto constitucional conectó sociedad y estado en el marco de un sistema democrático en la actualidad un dirigente político que no estuvo en primera línea durante la transición y que no era entonces diputado me refiero al secretario general del PCE y principal dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita suele decir algo en lo que tiene toda la razón cumplir con la constitución solo eso ya sería revolucionario las constituciones tienen que durar y en la nuestra no hay derecho y reivindicación que no pueda plantearse Manuel Fraguer y Barne Gregorio Peces Barba Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón José Pedro Pérez Yorca Gabriel Cisneros Miguel Roca y Jordi Soletura trabajaban durante el mes de agosto en la redacción de un proyecto de constitución siete eran los elegidos y no sin pocas tensiones de por medio habida cuenta de que nadie entendía por qué Enrique Tierno Galván no formaba parte de la ponencia encargada de elaborar el borrador constitucional como tampoco se entendía y eso sí que fue un error cuyas consecuencias son evidentes aún hoy que el PNV tampoco contara con uno de sus diputados entre los redactores si en aquel momento se decidió que sólo Miguel Roca representara a las dos minorías nacionalistas la catalana y la vasca la decisión vista con la perspectiva del tiempo no fue acertada ya que el PNV no se ha encontrado ligado en primera persona a un trabajo y un texto que en definitiva es el que regula las reglas de juego de la democracia española en cuanto a la ausencia de Enrique Tierno Galván así eran entonces los dirigentes del PSOE implacables con todos sus adversarios y puesto que el viejo profesor les disputaba una parte del electorado socialista ellos no estaban dispuestos a dar al PSP ninguna baza por justa que ésta fuera quedaba también fuera de los trabajos de la ponencia Emilio Atar el presidente de la comisión constitucional desde UCD se había pretendido que don Emilio asistiera aunque fuera solo como oyente a las discusiones de los siete elegidos pero el PSOE se opuso con firmeza y el ilustre presidente de la comisión constitucional sobrado como estaba de instinto político prefirió que no se forzara su presencia sobre todo si se le concedía voz pero no votó uno de los problemas que se planteó fue si la ponencia debía de trabajar en secreto o ir dando a conocer los pasos dados Raúl Morodo defendió en una reunión de la junta de portavoces que no debería de darse la confidencialidad sin embargo su propuesta cayó en saco roto lo que también visto con la perspectiva del tiempo resulta comprensible los ponentes necesitaban trabajar con las manos libres sin interpretar papeles de cara a la galería tampoco se levantó acta de los trabajos de la ponencia lo cierto es que los siete hombres elegidos no formaban ni mucho menos un grupo homogéneo ni siquiera los tres ponentes que representaban a UCD tenían demasiado en común ahora convertidos en los padres de la constitución con su nombre escrito en los libros de historia y habiendo oído cada uno por distintos derroteros confiesan sin excepción que en aquellos días fraguaron un profundo afecto amén de respeto político y personal y curiosamente muchas palabras de elogio se las lleva don Manuel así es la historia de los ponentes de la constitución o por lo menos así cuentan ellos lo que vivieron aquellos días de transición la cabeza el estado y él don Manuel continúa imponiendo el paso de los años ha humanizado su controvertida figura política y seguramente se muestra menos vehemente o mejor dicho no habla y se mueve con esa contundencia que hacía que el visitante se sentara en el filo del sofá con temor a moverse incluso sus más veteranos adversarios no le esgatiman elogios y hay quienes como Felipe González y otros dirigentes del PSOE así como retirados de otros partidos de izquierda echan de menos a Fraguiribarne ahora resulta que admiten eso de que Fraga tiene el estado en la cabeza personalmente tengo que decir que Fraga siempre se ha mostrado amable conmigo es más el único vaso de leche que he bebido siendo adulta ha sido por orden de Fraga una tarde de pleno allá por el 78 me crucé con don Manuel a la entrada del congreso él se dirigió hacia mí mi querida amiga hacía días que no la veía y me ha dicho su amiga Pilar Cernuda que andaba usted pachucha no me extraña está usted hecha un asco tan delgada no me sorprende que esté anémica pero a eso hay que ponerle remedio inmediatamente lo cierto es que Fraga perspicaz observador se daba cuenta de la presencia y ausencia de quienes formábamos el reducido grupo de periodistas que cubríamos la información parlamentaria especialmente los trabajos de la ponencia don Manuel hablaba yo no podía meter baza y solo me quedaba a sentir mi querida amiga usted lo que necesita es comer un buen bocadillo de jamón y beberse un vaso de leche y ya verá cómo se pone bien inmediatamente y engorda que está hecha una pena ahora mismo la invito un bocadillo faltan tres minutos para que empiece el pleno y hay tiempo suficiente intenté resistirme pero fue inútil mis protestas débiles todo hay que decirlo caían en saco roto don Manuel me instaba a caminar hacia el bar del congreso y allí estaba de repente en la barra a las cuatro de la tarde con un enorme bocadillo de jamón en una mano y en la otra un vaso de leche no hacía ni media hora que había almorzado pero esa no era una explicación convincente para Fraga que muy seguro me dijo ya verá usted lo bien que se siente cuando se haya tomado esto pero haga usted el favor de no hacerme perder el tiempo porque ya están sonando los timbres del pleno así que dése prisa que me tengo que ir no sé cómo lo hice pero lo hice me tomé el bocadillo y me bebí el vaso de leche algo que no habían conseguido en mi casa durante mi infancia y adolescencia ni siquiera con la amenaza de un castigo con esta anécdota lo que quiero decir es que Fraga es una persona cariñosa a su manera que se fía más de lo que parece en los demás y que está siempre dispuesto a poner remedio a lo que él cree que tiene remedio por vía expeditiva eso sí oye a Fraga se le nota un destello de ternura en la mirada cuando habla de sus nietos y se le nota feliz yo diría que mucho presidiendo Galicia donde ha ido ganando elección tras elección por amplísima mayoría a don Manuel le quieren en su tierra y él está volcado en ella desde su despacho se divisa a través de los cristales del balcón una de las maravillas de España la plaza del obradoiro la catedral de Santiago de Compostela se alza perenne y hermosa llena de claves secretas en la piedra esculpida por las manos mágicas de los maestros canteros ni la lluvia ni el frío ni ningún otro elemento restan un ápice de la majestuosidad de la catedral acaso lo aumentan en este bellísimo escenario tiene lugar nuestra conversación ¿sabe? me he vuelto muy cateto y estoy encantado de ello lo digo porque ahora cuando voy a Madrid me pierdo no termino de encontrar los sitios Fraga es un autor prolijo ha publicado ensayos memorias se puede decir que casi todo lo que ha vivido lo ha contado y requete contado y seguiré escribiendo y por tanto contando eso no quita para que le pida que se ponga a recordar sus tiempos de ponente constitucional vivimos momentos muy gratos pero también complejos los ponentes tuvimos nuestros más y menos recuerdo lo que nos costó ponernos de acuerdo en la redacción del artículo segundo de la constitución cuando se llegó al famoso compromiso de poner nación española para mí está muy claro el significado nación española patria única e indivisible de los españoles compatible con la autonomía de las comunidades se lo digo porque todavía hay quienes quieren mantener la duda sobre lo que se dice en el texto y está clarísimo de todas formas a pesar de todo trabajamos buscando arreglos y no rupturas y no me refiero sólo a los trabajos de la ponencia que desde luego fue así sino a toda la transición en general todos los que tuvimos parte en la transición adoptamos una actitud común ceder en algunas cosas para que saliera adelante lo importante ¿con qué ponente le costó más entenderse? es curioso pero las relaciones más difíciles suelen ser siempre con los más próximos la distancia de ideas e intereses era menor con UCD y sin embargo tuve con ellos las mayores dificultades y entre todos los ponentes con el que más diferencia tuve fue con Miguel Herrero que luego fue el primero que se vino a mi partido lo que es la vida luego han terminado en el PP los demás pero en líneas generales se lo grumbo en clima de entendimiento al principio pensé que tendría problemas con su lectura o con Gregorio Pecesbarba y con Miguel Roca pero no fue así Fraga que tiene esa vertiente entrañable guardada bajo una concha dura como la de los galápagos les propuso un día a sus compañeros de ponencia irse a comer juntos se quedaron estupefactos y alguno digamos que soletura incluso un pelín desconcertado la comensalidad es un factor importante de convivencia afirma rotundo Fraga debe de ser así o por lo menos en lo que a los ponentes se refiere funcionó a las mil maravillas un día los periodistas que informábamos de las incidencias de la ponencia nos enteramos de la noticia don Manuel había invitado a cenar a los ponentes con queimada incluida es que había llegado un momento en que se había producido una aproximación razonable en las relaciones intelectuales y personales y el comer juntos no podía más que facilitar el entendimiento y así fue le aseguro que fue un acierto a partir de ese primer día quedamos en que cada almuerzo o cena lo pagaría uno de nosotros iríamos rotando a la hora de pagar la factura a don Manuel también se le achaca la idea de llevarse a los ponentes a trabajar de cuando y cuando fuera de Madrid o lo que es lo mismo fuera de la presión medioambiental él sonríe cuando se lo digo mueve la cabeza negativamente me cuenta la idea de irse fuera de Madrid la dio Santiago Carrillo estábamos un día creo que en la junta de portavoces no me acuerdo bien y él dijo señores ponentes esto va muy despacio ¿por qué no se reúnen en un convento? esto dicho por Carrillo tenía mucha gracia la ponencia entendió el mensaje y nos fuimos agredos y allí avanzamos bastante don Manuel lo pasaba bien y se le notaba en aquellas cortes constitucionales seguramente porque para él funcionario de las cortes especialista en derecho eso era estar como pez en el agua su relación con Carrillo siempre era observada con atención lo que tiene en el parlamento es que es un sitio para hablar una de las formas de hacer política es hacerlo por la vía del debate y ésta resulta ser una de las maneras menos malas y traumáticas y dentro de eso es muy importante escuchar a la gente se puede imaginar que yo sabía algo de Carrillo pero oírle hablar me interesó y sobre todo me llamaba la atención y me divertía su sentido del humor también me gustaron algunas de las intervenciones de Tierno que ya sabía usted que era amigo mío y compañero de cátedra y que siempre tenía cosas importantes que decir hubo algún que otro discurso interesante de Jordi Puyol al que conocí antes de irme de embajador a Londres creo que almorzamos dos o tres veces juntos le contaré una cosa los primeros fundadores del país Ortega Carlos Mendo etcétera solicitaron mi ayuda mi contribución para sacar el periódico me habían pedido que adelantase el 25% del capital yo ayudé a ello y a uno de los que pedí que contribuyeran fue a Jordi Puyol o sea que Puyol estuvo entre los que yo formé como grupo para participar en el accionariado desde entonces la relación ha sido correcta en el terreno personal y más distante en el terreno de las ideas es que menos con los comunistas por razones obvias yo había tenido contactos con casi todos los grupos políticos del país dicen las crónicas de la época que don Manuel allá por el 76 cuando era ministro se negaba a la legalización del PCE tantos años después él matiza aquella negativa yo siempre sostuve que lo mejor que le podía pasar a España era que no hubiese una ruptura y que si llegábamos a un acuerdo todo iría mejor y así fue y desde luego pensaba que habría que legalizar el PCE pero no en un primer momento los alemanes por razones suyas no tenían legalizados a los comunistas y nadie dudaba de que era un país democrático pero es que yo no planteaba siquiera eso sino que decía que había que hacerlo a su debido tiempo Suárez Carrillo Fraga fueron las tres piezas fundamentales bajo el impulso de la corona en la puesta en marcha de la democracia don Manuel ensilló al tigre o sea la montaraz derecha y la metió a trompicones en la senta de la constitución sin la autoridad sin el papel desempeñado por Fraga la peor derecha se habría echado al monte el exministro franquista sabiendo de la importancia de los gestos tuvo uno que dejó boquiabiertos a sus amigos y correligionarios un buen día fue el aval y presentador de Santiago Carrillo en el club siglo XXI yo tenía un buen amigo que en paz descanse que había tenido la idea de crear el club siglo XXI como nació antes de la democracia empezó con la participación de los políticos de antes de la democracia un buen día me invitó a almorzar estaba preocupado porque el club palidecía le aconsejé que puesto que antes habían pasado por allí los aperturistas del régimen diera cabida a los políticos de la nueva situación y le dije que incluso debería de invitar a Carrillo se quedó de una pieza él que era coronel además de duque de Cardona le pareció demasiado yo le expliqué que veía a Carrillo en el congreso y que no me parecía que quisiera la revolución ni tomar el palacio de San Petersburgo al final se convenció de que podía ser una buena idea pero de repente le entró una duda y me preguntó pero ¿quién querrá presentarle? ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? le contesté ¿por qué no? si creo en una idea estoy dispuesto a pelear por ella ya sabía usted que yo soy una persona que si digo una cosa no me echo para atrás y aquello salió bien Fraga mantenía unas relaciones distantes pero correctas con la gente del PCE el primer día que se abrieron las cortes democráticas observaba curioso pero con disimulo a Pasionaria a Alberti a Garrillo uno de los hechos que más impactó a Fraga fue el día en que los reyes acudieron por primera vez a las cortes aquel 22 de julio el exministro miraba con enfado a los bancos socialistas donde sus señorías sin inmutarse contemplaban a los reyes creo que fue un error grave que luego afortunadamente rectificaron apuntado a don Manuel quien sin embargo recuerda con afecto a la bancada comunista puesta en pie aplaudiendo me impresionó ver a Pasionaria que aplaudía con más entusiasmo que nadie y tengo que decir que me produjo un grato efecto ver a aquella viejecita que me recordaba a mi tía Amadora aplaudiendo a los reyes cuando vi aquello me pareció que algo había cambiado en el país y que me iba a ser posible hacer lo que había que hacer volviendo a la elaboración de la constitución un día los siete magníficos que habían acompañado a Fraga en las listas electorales se le sublevaron el texto constitucional tomaba unos derroteros que no les gustaba ni poco ni mucho ni nada y además ya se había comenzado a consensuar extramuros del parlamento entre centristas y socialistas le presionaban en su partido o la gente de su entorno cuando se estaba debatiendo el texto constitucional Fraga me mira y seguramente piensa que o no sé lo que pregunto o me he vuelto tonta o sencillamente después de tantos años no le conozco yo no soy presionable tengo muchos defectos pero donde estoy estoy de modo que cuando digo sí es sí y cuando digo no es no y la gente usted debería saberlo sabe que yo no soy presionable en cualquier caso no tuve ninguna presión pero escucharía alguien hablaría de cómo estaba quedando el texto de la carta magna recibiría algún consejo o indicación de algún amigo o profesor como usted yo hablaba y escuchaba a todo el mundo porque soy una persona propicia al diálogo pero era tal la importancia y la responsabilidad que tenía el ser ponente y el tener que decidir sobre los pormenores de la constitución que decidí funcionar con arreglo a mis ideas a mi conciencia y a mi preparación y conocimientos por tanto dialogué sobre todo con un lamentable personaje llamado Manuel Fraga en cuanto a la gente de mi grupo que quiso retirarse de los trabajos constitucionales aprovechando que yo estaba de viaje en Estados Unidos ya sabe lo que hice regresé inmediatamente y les mandé a paseo Fraga es tal y como parece y no tiene vuelta de hoja quizá sea una de sus cualidades ya que uno sabe siempre a qué atenerse no es hipócrita ni para lo bueno ni para lo malo su afecto por tierno galván era sincero así que le apoyó para que el preámbulo que para la constitución redactó ayudado por morodo pasara a ser parte de la carta magna tierno tenía mucha ilusión en el preámbulo y le ayudé a sacarlo adelante por cierto que el día que lo aprobamos fue un día terrible porque hubo un asesinato de ETA con quien peor se llevaba era con los diputados del PNV Arzayud le crispaba y tenían agarradas continuas aunque con quien más trató fue con Juan a Juriaguerra don Manuel sin embargo se entendió a las mil maravillas con el muy honorable Josep Tarradellas yo tuve mucho que ver con el regreso de Tarradellas a España aunque al final lo remataran otros pero cuando era ministro de la gobernación me di cuenta de que Tarradellas iba a ser un hombre clave así que mandé al entonces brillante periodista y hoy diputado Manolo Millán a visitarle pensaba entonces que todo aquel que aportara algún rastro institucional aportaba mucho y ese hombre de formación modesta era un hombre de buen sentido y así me lo confirmó Manolo Millán por eso dejé prácticamente hecho el trabajo para su regreso y tengo que decirle que cuando lo conocí no me decepcionó nos entendimos desde el primer momento pero Fraga es mucho Fraga para circunscribirle a un solo momento de la historia de la transición o para que él se deje circunscribir y esta tarde y con el tiempo tasado me dice la transición tuvo muchos momentos para mí los más duros y difíciles son los que viví como ministro de gobernación a veces pienso que bastante hice con mantenerme en mi sitio y no caerme fueron momentos muy duros momentos para hombres y espero que no se entiendan mal mis palabras los siete meses de ministro de gobernación lo pasé peor que en toda mi vida mucha gente intentaba volcar el barco aquel 1 de mayo de 1976 hubo muchos sectores que hoy no lo reconocerían que intentaron torcer el curso de los acontecimientos tuvimos que echarle mucha imaginación y valor para afrontar todo aquello el 1 de mayo había grupos de varios sectores que querían echarse a la calle no se sabía quiénes eran otros tiraban la piedra y escondían la mano así que no les podíamos dejar ni un milímetro de terreno y ganamos nosotros hace una pausa en su parlamento mientras continúa con su reflexión en voz alta pero quizá el momento en que se aclararon las aguas fue el 23 de febrero digo que se aclaró porque a partir de entonces ya nadie tuvo dudas de por dónde había que ir qué era lo que querían los españoles fue un momento que mereció la pena ser vivido aquella larga noche la madrugada la manifestación a partir de entonces esa minoría que no quería la democracia se dio cuenta de que no iba a poder con la democracia aquella noche la del 23 de febrero fue un momento importante para la meditación de la pirinaica al ministerio comenzaré por el final por las palabras que me dice cuando estoy a punto de salir de su despacho del congreso después de unas cuantas horas de charla azuzando la memoria no voy a dejar que me roben mi propio pasado que lo destruya un agente que como no participó en la transición no sabe lo importante que es que existan reglas no soy de los que miran atrás pero si estoy dispuesto a luchar por lo que hicimos un día que fue sentar las bases de este estado democrático renunciando todos a muchas de nuestras ideas e ilusiones pero lo hicimos porque éramos conscientes de que tenía que ser así por eso estaré en contra de los que digan que la transición y la constitución no fueron un éxito lo fueron por mucho que digan los que no tuvieron un papel o se quedaron fuera la historia de este hombre es una novela panadero y ministro locutor de radio pirinaica y ponente constitucional de la disidencia en el pce por alinearse con semprún y claudín profesor de derecho constitucional de bandera roja a bandera blanca del pesuc al psc me lo ha contado él y me lo ha confirmado gregorio lópez raimundo no hubo dudas en el pesuc de que jordi soletura era uno de los hombres más preparados para acudir a las primeras cortes democráticas como no hubo dudas de que su predicamento como profesor de derecho político e intelectual de reconocido prestigio le hacían el más adecuado para ser ponente constitucional de entre la veintena de diputados comunistas cuando le eligieron como ponente constitucional empezó a sufrir problemas intestinales y los tuvo hasta que la ponencia terminó de redactar el borrador de la constitución se ríe al recordarlo y la risa se convierte en sonrisa melancólica cuando a la memoria le asalta el verano de 1977 me fui con mi mujer a un pueblecito de la costa brava y allí me encerré a redactar todo lo que creía que iba a contener el proyecto de la constitución el texto no tenía muchos folios pero sí marcaba las líneas de por donde debíamos ir lo vieron en la dirección del PSUG y del PCE y tanto López Raimundo como Carrillo me dijeron que fuera por ahí que estaba bien lo que planteaba monarquía o república esa parecía que iba a ser una batalla a librar por la izquierda pero desde el primer momento tanto en el PCE como en el PSOE se había aceptado que el camino hacia la democracia pasaba en ese momento por la monarquía en mi texto y por supuesto en los trabajos de la ponencia yo defendía la república era una reivindicación que nos servía para presionar sobre otras cuestiones a mí me pareció un error plantear las cosas entre demócratas republicanos y demócratas monárquicos porque hubiéramos dividido a los demócratas y al final no hubiéramos tenido ni democracia ni constitución ni república por otro lado pensaba en la historia en que cada vez que las fuerzas de izquierda han intentado avanzar e imponer una constitución democrática empezaban por el derrocamiento de la monarquía la primera república duró once meses la segunda fue destruida de una manera brutal así que me senté en la ponencia con un objetivo obtener bajo la monarquía lo mismo que queríamos conseguir bajo la república y ha sido un buen resultado aún así el primer día que se reunió la ponencia constitucional Jordi Soletura cumplió con el papel que se esperaba de él y que además le daba margen para negociar cuestionó la monarquía recuerda que Fraga se sorprendió de que plantease una cuestión de esa magnitud nada más sentarse y que sugirió que la definición del estado se dejara para los artículos siete y ocho de la constitución mantiene una amistad entrañable con todos los ponentes aunque apenas nos veamos y no se le olvidan los malos ratos que pasó a cuenta de los almuerzos y cenas que celebraban de cuando en cuando a instancias de don Manuel yo fui el último en invitar y la razón es que no tenía dinero en el PC no sobraba el dinero y además era muy austero con el gasto así que cuando planteé que tenía que pagar alguna comida y cena a mis compañeros de ponencia no me dijeron del todo que no pero tampoco me daban dinero para hacerlo y yo personalmente no tenía ni un duro ganaba poquísimo lo justo y realmente no disponía de dinero para invitarles algunos tesor restaurantes que aunque pidas lechuga son carísimos así que me hacía el despistado pasaba un rato malísimo a la hora de pagar cuando sabía que me tocaba a mí y no tenía con qué y me tocó quedar de gorrón nadie me decía nada ni un comentario ni un mal gesto pero yo lo pasaba muy mal la verdad es que es fácil comprender que Soletura sufriera lo suyo en cada ágape habida cuenta de que para el resto de los ponentes no constituía ningún problema pasar la factura a la tesorería de sus partidos he preguntado a alguno de ellos si consideraban a Soletura un gorrón y la respuesta ha sido que se daban perfectamente cuenta de la modestia con que se desenvolvía el entonces dirigente comunista aseguran que no se les escapaba que éste lo pasaba mal cada vez que llegaba una factura a la mesa pero que había una especie de acuerdo no explícito de que corriera el turno de pago si Soletura no echaba mano a la cartera es más alguno incluso recuerda que el hombre del PCP apenas comía intentando pasar lo más desapercibido posible de lo que guardo un buenísimo recuerdo es de nuestra permanencia en Gredos donde llegamos a acuerdos importantes estábamos en el parador y como los paradores los había puesto en marcha Fraga pues todo era don Manuel por aquí don Manuel por allá él llevado por su pasión por el entorno aparecía casi vestido de tiroles y nos daba unas palizas tremendas de andar para ver las cabras también organizaba partidas de dominó y jugaban peces barba y él que eran los especialistas contra Miguel Roca y yo que no teníamos ni idea pero no había manera de resistirse cuando decía que había que ir a pasear al monte allá íbamos todos y cuando tocaba jugar al dominó pues lo mismo no es difícil imaginar a don Manuel llevando la voz cantante y haciendo de guía de grupo tan heterogéneo un profesor de derecho político nada menos que comunista un abogado nacionalista catalán un reformista del régimen un letrado de las cortes otro del consejo de estado y un cristiano convertido en socialista todos ellos distintos distantes que no se habrían elegido jamás como compañeros de mesa y mucho menos de fin de semana Fraga tenía algo que los demás no teníamos y es un profundo conocimiento del estado te diré que el primer día que nos sentamos en la ponencia había una cierta desconfianza al fin y al cabo para mí él era un ministro de franco cuando yo había estado en la cárcel y en el exilio y yo para él era un rojo peligroso que no se sabía si entre mis planes estaba incendiar el congreso así que nos teníamos una simpatía perfectamente descriptible a quien más conocía desde los tiempos de la universidad era a Miguel Roca también conocía de antes a Miguel Herrero y a Gregorio y con los otros dos ponentes de UCD Gabi Cisneros y José Pedro me llevaba muy bien de cuando en cuando los ponentes se reunían o mejor dicho pretendían reunirse en secreto con dirigentes de otros partidos amén de los suyos para tratar de afinar en la redacción de artículos específicos así por ejemplo hubo más de un encuentro secreto con Arzayud ya que el PNV no participó directamente en los trabajos de la ponencia en una de esas reuniones se produjo un pequeño enredo nos citó Gregorio en su despacho con el propósito por parte de todos de eludir a los periodistas porque venía Arzayud cuando estábamos allí ya entrada la noche alguien avisó que en la calle estaban los periodistas Miguel Roca propuso que bajaran los socialistas y los de UCD para que pareciera que era una reunión de ellos y que despistaran a la prensa y luego saldríamos uno por uno el resto de nosotros nos quedamos a oscuras en el despacho y efectivamente Pérez Yorca Gregorio y los otros los despistaron al cabo de un rato empezamos a bajar nosotros uno por uno no sé por qué yo me retrasé y al final me quedé a oscuras y encerrado en el portal no encontraba la luz y además no había manera de abrir la puerta me quedé un rato allí sin saber qué hacer hasta que se abrió la puerta y entró una señora que no me vio claro tropezamos y la pobre se dio un susto tremendo pegó un grito y yo intenté explicarle que me escondía porque fuera había periodistas la pobre salió corriendo escaleras arriba temiéndose lo peor me cuenta soledura que gozó de un gran margen de libertad para trabajar a su aire en la ponencia santiago carrillo le hizo una indicación cuando se gestaba el consenso y es que los garantes del mismo de lo que resultara iban a ser los comunistas así que tuviera ojo avizor a lo que se pactaba cree soledura que Dolores y Barruri estaba de acuerdo en que se lograra un consenso sobre las cuestiones fundamentales y que sin embargo había sectores de su partido la vieja guardia que veía con desconfianza y poco entusiasmo cómo iban evolucionando los acontecimientos en el fondo los comunistas creíamos que las fuerzas políticas se iban a conformar de otra manera es decir que el PC iba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda en 1977 nos llevamos una gran decepción todos incluso los que pensábamos que el PSUC iba a ser la fuerza mayoritaria en Cataluña así que había gente a la que le costaba entender lo que estaba pasando por ejemplo Paco Frutos él era uno de los dirigentes a quienes le costaba entender lo que hacíamos menos mal que en el PSUC no había en ese momento nadie con una autoridad tan fuerte como la de Carrillo en el PC en el PSUC cada cual era cada cual y la discusión resultaba más complicada yo tuve más dificultades en explicar en el PSUC lo que estaba haciendo en la ponencia que en el PC y me sorprendía que cuando nos reuníamos en el PSUC me dieran diez minutos para explicar lo que hacía exactamente igual que a los demás con la diferencia de que a mí me estaba tocando definir el futuro marco en el que nos íbamos a mover todos curiosamente Soletura se entendía mejor con Carrillo que con algunos de los dirigentes del PSUC y eso que a causa de Santiago había pasado algunos años fuera del manto comunista él que había ingresado en el PSUC siendo estudiante en el año 1956 que tuvo que exiliarse estaba en París cuando el partido expulsó a Jorge Semprún y a Claudín y por colocarse en el bando de los disidentes también fue expulsado él que había sido hasta locutor de Radio Pirinaica volvió al partido en 1974 desde Bandera Roja cuando regresé a España me había prometido a mí mismo no volver a militar en nada pero una cosa es decirlo y otra hacerlo así que me metí en mil batallas viví el mayo francés y eso me marcó y a finales de los 60 se creó Bandera Roja con gente muy diversa muchos procedentes del PSUC empecé a colaborar con ellos y al final me metí de lleno con Alfonso Comín el grupo era estupendo con gente majísima en Barcelona en Andalucía en Valencia y en Madrid donde estábamos con Martín Palacín al final en el 74 hablé con López Reymundo que es una persona extraordinaria admirable y con la que siempre he tenido buenas relaciones aunque nos hubiéramos peleado por lo de Semprún y Claudín y volvimos al PSUC la vuelta fue difícil porque entramos un montón de gente muchos muy cualificados y hubo problemas de adaptación de recelos efectivamente había quien observaba con desconfianza a ese grupo de gente activa y preparada que se ponía de la noche a la mañana en primera línea dentro del partido pero Carrillo que es sobre todo un pragmático y que como él dice procura que las simpatías o antipatías personales no le condicionen a la hora de decidir se entendió bien con soletura Carrillo es muy realista apostilla soletura tanto que un día cuando hablábamos de que la monarquía era un hecho irreversible me dijo puesto que soy republicano aguantaré eso durante todo el proceso de la transición el que tenía las cosas claras era Santiago y por tanto era quien inclinaba la balanza aunque yo actuaba con mucha autonomía como ponente despachaba más con él que con nadie en realidad hacía cosas que yo decidía sobre la marcha y otras que consultaba con Carrillo por aquel entonces además de confrutos soletura tiene sus más y sus menos con Antón y Gutiérrez pero siempre hemos tenido capacidad de hablar como si tal cosa diez minutos después de pelearnos en el ánimo de este ex dirigente comunista han pesado siempre dos personas de manera muy especial López Raimundo y Miguel Núñez de ellos afirma ya te he dicho que Gregorio es excepcional y es que tiene mucho sentido del humor y una visión realista y clara de la vida y lo combina con una dureza dedicación sacrificio perseverancia que a mí siempre me ha impresionado y Miguel Núñez que con torturas cárcel que lo ha pasado muy mal sin embargo siempre ha mantenido el espíritu vivo nunca se ha rendido y cuando una cosa se cierra empieza otra en la última crisis del PSUC-PCE él entendió de qué iba la cosa y se marchó a Centroamérica a montar cosas allí ayudando a las ONGs en 1981 cuando se produce la ruptura interna en el PSUC Jordi Soletura empieza de nuevo a sentir que aquel no es ya su partido que va a ir por unos derroteros que no coinciden con la visión de la política de la vida aún tardó un año en tomar la decisión y la noche del 28 de octubre de 1982 cuando los comunistas sufrieron un revés estrepitoso en las urnas se decía a sí mismo no es posible que el día en que gana la izquierda estemos aquí todos tan tristes ya mediados los 80 en los umbrales del 86 envía una carta a Gregorio López Raimundo y otra a Gerardo Iglesias y les anuncia que se da de baja en el partido continúa siendo amigo de casi todos los dirigentes comunistas pero según dice yo me marché porque estaba en desacuerdo con lo que se estaba haciendo pero los que se quedan están de acuerdo y yo no tengo por qué decir nada que les pueda herir además no iba a quejarme diciendo que era víctima de tal lo de cual o que yo creía que las cosas tenían que ser como yo quería todo lo que he hecho ha sido por mi propia voluntad en lo que he acertado y en lo que me he equivocado de vez en cuando se ve con Gregorio López Raimundo lo mismo que se saluda con cordialidad con Carrillo o que sigue siendo muy amigo de Jorge Semprún la verdad es que desde hacía tiempo me sentía más próximo a las tesis del socialismo que a las del comunismo recuerdo una discusión en el partido sobre la izquierda y el gobierno y yo les decía que tenían que mirar a la historia y ver lo que había pasado no hay ningún cambio social ninguna revolución que pueda decir que rompe completamente y crea algo al 100% nuevo todos los sistemas políticos tienen grandes elementos de continuidad una razón es porque hay gente que le da lo mismo servir a un sistema que a otro por eso les decía a mis compañeros que si algún día gobernábamos encontraríamos un aparato del estado que nosotros no habríamos criado por tanto para no contaminarnos no podríamos gobernar Soletura no imaginaba que llegaría a ser ministro y mucho menos de cultura asegura sentirse orgulloso de haberlo sido el zorro plateado veinte años después no se ha rendido nada a contracorriente pues al fin y al cabo esta es la historia de su vida el zorro plateado combate despacho profesional con Jaime García Ñoveros acaso porque los años en que se sentaron juntos a la mesa del consejo de ministros consolidaron una buena amistad veinte años después tiene el cabello más cano y la misma sonrisa irónica distante puede que tímida que tuviera cuando en este país se le conocía como el zorro plateado que así le bautizó un colega Raúl del Pozo se mantiene discretamente apartado de la primera línea aunque desde su despacho en el elegante barrio de Salamanca observa con curiosidad y lejanía cuanto acontece cree José Pedro Pérez Yorca que su carrera política corta pero intensa y fulgurante se la debe a dos decisiones que tomó un día Leopoldo Calvo Sotero respecto a él y es que su vocación política nunca había sido excesivamente ambiciosa militó en el Felipe efímero pero entusiasta conglomerado antifranquista en los años de la oposición más tarde formaría parte del Partido Popular pero no pensó que se convertiría primero en diputado secretario general del primer grupo parlamentario de UCD ponente constitucional portavoz de UCD en el Congreso ministro de administraciones públicas y más tarde ministro de exteriores para una persona que no se había marcado triunfar en política no sólo triunfó sino que tuvo un protagonismo extraordinario durante los años clave de la transición cuando se elaboraron las primeras listas de candidatos para los comicios del 77 a Pérez Yorca le dio pereza pelear por un puesto seguro por el número uno de cualquier circunscripción prefirió instalarse en la lista de Madrid conformándose con el número 12 sin embargo a última hora y sin explicar por qué Leopoldo Calvo Sotelo entonces factotum de la reciente coalición le subió un puesto el número 11 y 11 fueron los escaños que obtuvo UCD en la capital del reino la segunda decisión de Calvo Sotelo que incidió de manera trascendental en la carrera política de Pérez Yorca fue elegirle como ponente constitucional seguramente de todos los recuerdos que perduran en su memoria ninguno tan nítido como el del primer día en que se abrieron las puertas del Palacio de las Cortes para recibir a los diputados elegidos democráticamente el 15 de junio de 1977 cuenta José Pedro Pérez Yorca que le impresionó la disciplina de los socialistas así como la imposibilidad de imponer el mínimo orden en las filas de UCD y decidió que tenía que hablar con los responsables del partido para convencerles de que aquel guirigay había que modularlo además ese día le pasaron dos cosas que nunca olvidará me habían encargado que hiciera algunos papeles sobre el funcionamiento de los grupos parlamentarios y los llevaba en una carpeta junto a un libro muy bonito y antiguo de derecho constitucional que había comprado hacía tiempo libro y papeles los guardaba en una carpeta que dejé en mi escaño entonces los escaños tenían un cajoncito y allí quedó todo ese día fue un ir y venir por las cortes y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que me había desaparecido la carpeta con el libro y los papeles pensé que me lo habían quitado los míos los que se sentaban delante o los de detrás me fui a hablar con un amigo que era el letrado mayor Felipe de la Rica y se lo dije me han robado ¿qué hago? al final decidimos que no íbamos a estropear el día denunciando un robo además había parecido que buscaban autoridad pregunté a varias personas si lo habían visto y dijeron que no nunca ha aparecido a lo mejor ahora cuando lean este libro alguien me lo devuelve con una tarjeta pero los contratiempos no cesaron para el que más adelante sería llamado el zorro plateado ese primer día en la mesa de edad se sentaba Dolores y Barruri pasionaria sus señorías acudían a votar hasta la mesa para decidir los componentes definitivos de la misma José Pedro Pérez Yorca dio un traspiés y cayó en recuerdo que me quedé mirando a Dolores y Barruri estaba allí tan cerca una figura histórica tan importante que estaba impresionado abstraído mirándola no me di cuenta di un traspiés y me hice un esguince en las siguientes sesiones Pérez Yorca apareció escayolado lo que nunca había contado es que su traspiés se debió a la fascinación que sintió al ver a pasionaria tan cerca agudo como siempre Miguel Herrero le susurró al oído si fuera romano te retirarías obviamente no se retiró y acabó convertido en ponente de la constitución una de las obsesiones de Pérez Yorca era que la ponencia no sólo debatiera a puerta cerrada lo que era lógico sino que hubiera un compromiso de confidencialidad sobre los trabajos que se iban realizando algunos ponentes sobre todo Gregorio Peces Barba no eran partidarios del secreto al menos formalmente o puede que por llevar la contraria a Pérez Yorca con el que nunca se llevó del todo bien tantos años después lo que recuerda medianamente de las primeras reuniones de la ponencia es el calor físico no había aire acondicionado en el congreso y el calor era extraordinario puede que tanto calor influyeran algunas de las impertinencias que en esos días nos dijimos los unos a los otros todos los días alguno de los ponentes informaba de la marcha de la redacción del anteproyecto a José Pedro Pérez Yorca se le notaba en un principio que hacía esfuerzos indecibles por vencer su timidez no sabía cómo tratar a la prensa ni cómo debía dejarse tratar por esta es que mi inexperiencia era total quizás sea una asignatura en la que nunca saqué sobresaliente inexperiencia aparte el zorro plateado se mostraba un tanto desconfiado puede que no terminara de sentirse seguro en ese campo de minas que era UCD o que por pura intuición e inteligencia pensara que en cualquier momento los socialistas le harían una mala jugada el caso es que no pareció sentirse relajado ni cómodo ni un solo día de los muchos que duró la transición así que se mostraba correcto y cauto a partes iguales aunque también hay que reconocer que con algunos periodistas llegó a tener un poco más de confianza por ejemplo con Pilar Narvión Susana Olmo Carandel por supuesto con Víctor Márquez Reviriego Manolo Vicen Raúl del Pozo Consuelo Álvarez de Toledo Charo Zarzalejo en la ponencia recuerda que se llevaba mejor con unos que con otros me entendí espontáneamente con Miguel Roca y lo mismo me pasaba con Jordi Soletura había un entendimiento intelectual temperamental también conecté con Gabi Cisneros y no tuve ningún problema especial con Miguel Herrero pero digamos que era difícil estar al lado de una personalidad tan fuerte como la de Miguel no es que pasara nada pero Miguel es mucho Miguel e iba un poco por libre con Fraga al principio y por razones obvias tenía una relación más distante a todos nos imponía tener sentado allí a don Manuel que no sabíamos por qué registro nos podía salir sin embargo poco a poco se convirtió en una persona entrañable con la que discrepábamos y en ocasiones mucho pero al que se notaba dispuesto a poner todo de su parte para que aquello saliera bien lo que no olvidará Pérez Yorca es una regañina de Suárez en ese momento se estaba debatiendo el borrador de la constitución en la comisión constitucional que tan admirablemente presidía Emilio Attard fueron aquellos días difíciles donde cada dos por tres se paraba el reloj para que sus señorías negociaran en pasillos y restaurantes las sesiones eran maratonianas la comisión empezó a trabajar a las nueve de la mañana y de repente se colaba la madrugada mientras periodistas y diputados con el reloj parado esperaban a que en la retaguardia Guerra Abril Pérez Yorca Peces Barba Carrillo etcétera arreglaran los desacuerdos eran días en los que una servidora llevaba un cabas repleto de galletas de chocolatinas de regalí de caramelos para aguantar esas paradas del reloj de cuando en cuando el presidente de la comisión Emilio Attard me pedía una chocolatina para hacer más dulce la espera un buen día se enzarzaron en una agria polémica Pérez Yorca y Miguel Roca a cuenta de algo que contemplado ahora parece intrascendente la fijación de la mayoría de edad UCD defendía que fuera a los 21 años Fraga a los 23 y el PSOE CIU y PCE a los 18 el centro la derecha temían el voto nuevo de los jóvenes Pérez Yorca intentó llegar a una posición conciliadora mayoría de edad civil a los 21 y electoral a los 18 Miguel Roca le respondió con una dureza inusitada ridiculizándole si a los 18 años se podía votar y por tanto ser elegible como parlamentario resultaba absurdo no ser mayor de edad civilmente la radio la televisión las agencias se hicieron eco de la discusión y del traspies dado por UCD en este caso por Pérez Yorca este para su sorpresa recibió un aviso de Moncloa el presidente Suárez quería verle la importancia del debate sobre la mayoría de edad era sólo la punta del iceberg que preocupaba en aquellos días a Adolfo Suárez la comisión había comenzado el debate del título de derechos y deberes fundamentales la parte más ideológica del texto y el presidente no quería traspiés en público tampoco escándalos y mucho menos que la oposición les colara las propuestas que le vinieran en gana cuando Pérez Yorca llegó a la Moncloa se encontró que de los tres ponentes de UCD sólo estaba él ni rastro de Gabriel Cisneros ni de Miguel Herrero quienes sí estaban eran Landelino la Villa y Fernando Abril Martorell Suárez le echó una bronca de este incidente él dice defendí el trabajo que estábamos haciendo y me pareció exagerada la regañina les dije que si Roca nos había puesto en ridículo ya le pondríamos nosotros a él otro día a las pocas horas Pérez Yorca recibía otra llamada importante Fernando Abril Martorell le invitaba a cenar con los socialistas en el restaurante José Luis sería la primera de las muchas cenas que se celebrarían entre centristas y socialistas en José Luis se pactaron artículos polémicos de la constitución de la invitación de Fernando Abril a compartir mesa y mantel con los socialistas Pérez Yorca sacó una conclusión acertada en esos momentos la estrella del Landelino la Villa declinaba y Abril Martorell pasaba a ser el hombre fuerte del gobierno el alter ego de Suárez quien sí se había dado cuenta del auge de Abril Martorell era Miguel Herrero al que unían estrechos lazos con Landelino la Villa Herrero no aceptó acudir a la que sería la primera ronda de cenas pero Yorca intentó convencerle de que tenían que acudir los tres ponentes de UCD no lo consiguió finalmente se sentaron en la mesa Abril Martorell Gabi Cisneros Arias Salgado y José Pedro Pérez Yorca por parte de UCD Alfonso Guerra Luis Gómez Llorente y Enrique Mújica por parte socialista desde el primer momento no hubo duda de quienes serán los jefes de cada bando Abril Martorell por UCD y Alfonso Guerra por el PSOE a tono con lo que era UCD operamos de una manera un poco menos jerarquizada nuestras opiniones eran más plurales aunque Abril llevaba la voz cantante por parte socialista todas las voces cantantes las llevaba a guerra de vez en cuando consultaba a Gregorio alguna cuestión técnica lo mismo que hacía Abril conmigo digamos que en las cenas a Gregorio y a mí nos tocaba ser las voces de la experiencia técnica cuando Abril y Guerra llegaban a un principio de acuerdo político nos preguntaban cómo se redactaba técnicamente pero volviendo a esa primera noche lo que no imaginábamos ninguno es que al día siguiente iba a organizarse una rebelión en UCD efectivamente cuando los medios de comunicación se enteraron de que centristas y socialistas se habían sentado a negociar la noticia provocó una conmoción en UCD y un dolor de cabeza en el gobierno recuerdo que muchos diputados de UCD se quejaban no sólo de que hubiesen celebrado una cena sino de que los comensales pretendieran que fuera secreta y para colmo nadie supiera qué se había negociado en ella la rebelión también cundió en las filas de alianza popular precisamente en ese momento Manuel Fraga viajaba por América sus diputados Fernández de la Mora Federico Silva López Rodó etcétera decidieron retirarse de la comisión constitucional al regresar Fraga volvieron al revil tal y como nos ha relatado el propio don Manuel reconducir la situación dentro del grupo fue complicado si llego a tirar la toalla no sé qué habría pasado tuve que explicar y defender la cena lo negociado en ella conté con ayuda cordial pero no demasiado enérgica de Gaby para colmo no estaba Fernando Abril en fin hubo momentos que temí que el grupo se dividiera veinte años después Pérez Yorca mira hacia atrás con tranquilidad asegura que no quiere volver a la política activa simpatiza y presta un discretísimo apoyo al PP pero no se deja convencer para jugar un papel en primera línea todo tiempo vivido es irrepetible más aún si es un momento como el de la transición ya escrito en los libros de historia le va bien profesionalmente aunque no quiere echar las campanas al vuelo cuando retornó a la abogacía su colega Henry Kissinger puso a varios de sus clientes españoles en comunicación con el zorro plateado no es fácil encontrarlo en saraos políticos a veces participa en algún ciclo de conferencias procurando que su presencia sea lo más discreta posible cuando va por la calle algunas personas lo miran pensando y si señor me suena de algo pero el zorro se ha refugiado en su madriguera profesional donde sólo cabe el presente y como mucho algún recuerdo de aquellos años ¿mereció la pena? sí claro que sí la transición puede tener todos los defectos o fallos que se quiera no fue un camino de rosas más bien de espinas pero fuimos capaces de elaborar una constitución gentes muy distintas y sacar el país de 40 años de oscurantismo me siento satisfecho de haber participado lo pasé fatal los tres meses que estuve al frente de administración territorial donde mejor estuve fue en exteriores a pesar de que los socialistas se pusieron insoportables a cuenta de la OTAN recuerdo el discurso tremebundo de Felipe González amenazando con que de la misma manera que habíamos entrado en la OTAN en cuanto el gobernara saldríamos Felipe nos hacía parecer a los del gobierno y a UCD como una especie de verdugos que estábamos ultrajando a todo el mundo nunca entendí por qué organizó la que organizó sabiendo que al final iba a tener que decidir que España se quedaba en la OTAN muchas de las cosas que entonces dijeron y a las que se comprometieron los socialistas hoy sólo son papel mojado un día Alfonso Guerra dijo esa desgraciada frase de que cuando el PSOE gobernara España no la iba a conocer ni la madre que la parió en realidad a quienes es difícil reconocer es a muchos de los dirigentes socialistas España afortunadamente ha cambiado en muchas cosas a mejor tan injusto es negar el pan y la sal al PSOE y no reconocer lo bien hecho estos años como ponerse del lado de los propagandistas de la era socialista que toman al personal por tontos e intentan convencer de que lo han hecho todo a las mil maravillas sin apartarse ni un ápice de lo prometido no diré yo que los centristas serán mejores pero sí que acogotados por la mala conciencia a la que se les instaba desde la izquierda tuvieron cuidado en su quehacer político en la acción del gobierno alguna excepción hubo claro está pero mayoritariamente tuvieron modos y maneras de gobernar que ojalá hubieran mantenido algunos socialistas un periodista en la ponencia convendría que fueras descargando la agenda para ir a soria aconsejaba rodolfo martín villa a su amigo cabriel cisneros en ese momento director general de asistencia social cisneros que no había participado en la fundación de ucd pero era procurador en cortes puso rumbo a soria dispuesto a ser elegido democráticamente como número uno de la lista centrista además llevaba el encargo de confeccionar las listas al congreso y al senado de esta circunscripción electoral vengo de una familia de clase media baja de provincias mi padre funcionario licenciado en derecho no me dejaba hacer periodismo mi vocación por el prejuicio pequeño burgués de que el periodismo no era carrera universitaria además lo de ser periodista les parecía que era una cosa de cómicos y cupletistas pero yo escribía desde el bachillerato en todas las revistillas habidas y por haber Gabriel Cisneros rememora el pasado una tarde sentados en un despacho del viejo edificio de las cortes mientras algunos de sus señorías dormitan otros siguen las incidencias de un pleno de trámite y los demás allá hablan por teléfono o trabajan en los despachos de sus grupos es una de esas pocas tardes tranquilas que el parlamento ha vivido últimamente cuando llego a su despacho le encuentro escribiendo y pienso si será un editorial para ABC su señoría además es editorialista de ABC y su buena pluma es fácil de distinguir entre los editoriales del periódico se estrenó como editorialista en 1989 en 1994 en 1994 escribió nada menos que 315 editoriales ¿se puede ser diputado y editorialista de un periódico? el periódico no me pide que opines sobre asuntos que tienen directamente que ver con mi actividad por eso hago muchos editoriales de internacional de cultura de la casa real no obstante Gabriel Cisneros estudió derecho tal y como quería su padre tardé más de lo debido en terminar la carrera porque también hacía otras cosas teatro mucho teatro me suspendieron en la escuela de cine luego ingresé en la escuela de periodismo la vocación se termina imponiendo suena el teléfono al comenzar a responder esboza una sonrisa se nota que habla con afecto al interlocutor que tiene al otro lado de la línea es Rodolfo me dice al colgar Rodolfo Martín Villa compañero de escaño hoy en el PP ayer en UCD y amigo desde antes incluso desde mucho antes de que se convirtieran en reformistas del régimen soy un jurista mediocre un funcionario que un día sacó una oposición siempre me ha pesado el periodismo aunque haya compatibilizado algo que parece en principio difícil como es política y periodismo sucede que cuando te dedicas al periodismo político observar la realidad y piensas esto es así pero debería de ser al revés además de contar y analizar tienes la tentación de influir y ya estás metido en política en su caso la política le llevó a convertirse nada menos que en uno de los ponentes de la constitución lo que no es poco Gabriel Cisneros tiene absolutamente claro que la decisión de que fuera ponente la adoptó Adolfo Suárez no lo supe entonces pero lo he sabido después Adolfo Suárez quiso premiarlo por la ayuda prestada para sacar adelante la famosa ley de reforma política hay un momento del debate de la ley de reforma política aquí en esta casa en que estamos a punto de perder la votación crucial entonces Torcuato Fernández Miranda interrumpe la sesión con dos cojones con perdón durante 15 o 20 minutos nos reunimos desaforados los de nuestro grupo con algunos letrados y luego empezamos a pedir la palabra para cambiar el clima de la cámara se discutía sobre el sistema mayoritario y nosotros sabíamos que ahí no podíamos vacilar porque existía un acuerdo con la izquierda intervenimos unos cuantos a mí me patearon durante la intervención pero al final ganamos creo que por eso Adolfo decidió premiarme un día José Pedro Pérez Quiorca y Antonio Jiménez Blanco se acercaron a Gabriel Cisneros para anunciarle que había sido elegido uno de los tres representantes de UCD en la ponencia constitucional Gabi no salía de su asombro sin embargo pero aceptó el envite con ilusión pero acojonado ya he dicho que soy un mediocre jurista aunque siempre he sido un lector de historia creo que sé más de historia que de derecho de lo que no sabía nada era de ingeniería constitucional en muchos momentos pensé que aquello me venía grande y estaba abrumado por la responsabilidad Gabriel Cisneros sobre todo lo pasaba mal a cuenta de Fraga que ha terminado siendo de nuevo uno de sus jefes políticos pero que intimidaba con su sola presencia al entonces diputado centrista sí me sentí intimidado intelectual y políticamente soy consciente de que mi participación en la elaboración del anteproyecto quizá fue más pobre de lo debido porque cada vez que abría la boca pensaba ¿qué estará pensando Fraga de lo que digo? entre los ponentes hay unos cortes generacionales definidos Pérez Yorca Miguel Herrero Miguel Roca y Cisneros pertenecen año más año menos a la misma quinta se podría añadir el nombre de Peces Barba que tiene un par de años más en otro horizonte generacional están Jordi Soletura y Manuel Fraga aunque ambos lo separaba el abismo de sus biografías pero el ponente que más impresión causa a Cisneros es Miguel Roca date cuenta que de Roca no sabía nada y aparecía como un nacionalista catalán de un partido que no era de los tradicionales en Cataluña porque a Jordi Soletura ya le conocíamos no personalmente pero sí sabíamos quién era tenía notoriedad en Cataluña escribía en los periódicos era un referente del mundo universitario ¿hablaste alguna vez con Soletura de sus intervenciones en la Pirinaica mientras tú trabajabas para la prensa del régimen? no, nunca hablamos de eso de lo que sí hablaban los ponentes y mucho era de fútbol Cisneros y Peces Barba son dos forofos del Real Madrid naturalmente Miguel Roca y Soletura militan en el Barça si sus diferentes aficiones por distintos equipos no eran un elemento de unión entre Cisneros y Soletura si lo era su afición por el cine muchas tardes a eso de las ocho u ocho y media cuando terminaban de dar vueltas a la redacción de la Constitución Cisneros y Soletura se cruzaban al Cine Palace situado en los bajos del hotel era una sala de arte y ensayo y allí compartían silencio y afición por la pantalla el diputado comunista y el diputado centrista no nos gustaban las mismas películas así que discutíamos amigablemente siempre me terminaba diciendo que yo era fascista supongo que porque no me sentía tan seducido como él por el acorazado Potenquim que yo ya había visto y que estuvieron echando en el Palace durante mucho tiempo Cisneros vivió aquellos meses de premio como un trance duro a la vez que agradable duró desde el punto de vista político agradable desde el punto de vista humano asegura que en esos años se enriqueció humanamente a través del conocimiento de sus adversarios algunos los conocía de antaño de la facultad de derecho a otros los saludó por primera vez en el recinto parlamentario España tiene una deuda de gratitud impagable con Santiago Carrillo para mí hay dos Carrillo el Carrillo histórico que está en los libros y el que yo he conocido y con el que he trabajado para la puesta en marcha y consolidación de la democracia a partir de 1975 admite Cisneros que era rehén de la propaganda del régimen respecto a los comunistas así que cuando vio a Pasionaria y Santiago Carrillo el primer día que se abrieron las Cortes Democráticas tuvo un montón de sentimientos encontrados por una parte satisfacción por otra el sobresalto de estar ante una parte de la historia de España pero de la peor historia hoy asegura sentir afecto y respeto por el viejo líder comunista al que define como una persona con unas formas de trato exquisitas muy a la antigua usanza y al que ya te digo que profeso afecto puede que esté condicionado por Rodolfo que es amigo de los dos y desde luego su mediación ha funcionado es el momento de hablar de otros protagonistas de la transición de los que han dejado un recuerdo más vívido en la memoria de su señoría sus primeras palabras son sobre Torcuato Fernández Miranda uno de cuyos hijos es compañero de escaño en el PP Gabriel Cisneros conoció a Enrique cuando era muy pequeño un día que fui invitado a cenar a casa de Torcuato y desde luego Enrique es un calco de su padre me refiero físicamente políticamente no lo sé no lo he tratado lo suficiente Cisneros recuerda a Torcuato Fernández Miranda como un hombre tan discreto que era imposible enterarse de nada por él si se comprometía a guardar un secreto consideró una ofensa que le preguntaras por lo que sabía dictaba unos larguísimos memorándums a uno de los taquígrafos de esta casa relatando los acontecimientos sus reflexiones sus diálogos con Franco por don José María de Areilza siente respeto pero añade lo ha tratado poco quien sí le provocó auténtico impacto fue el cardenal Tarancón era un hombre sin el menor átomo de petulancia siempre con esa colilla de cigarro negro en los labios sin renunciar a sus siestas con esa especie de sabiduría cazurra y un sentido claro de lo que había que hacer con un patriotismo que no sólo funcionaba en clave religiosa Gabriel Cisneros es un observador preocupado de lo que le acontece a uno de sus viejos amigos José Barrio Nuevo con el que incluso tiene elementos biográficos comunes coincidieron como contratados en el Ministerio de Trabajo ganando 3.500 pesetas al mes ya casados y haciendo números para llegar a fin de mes ambos son amigos de José Miguel Ortiz Bordas los dos son abogados y periodistas y los dos se han dedicado a la política Cisneros asegura contar con muchos amigos en los escaños y en las filas socialistas y los enumera verás soy amigo de Mújica de Gregorio de Pablo Castellano aunque ahora no está en el PSOE de Luis Gómez Llorente que siempre me ha parecido un político impresionante y te diré algo más le tengo afecto a guerra Alfonso tiene una textura humana que no tiene González y desde luego tiene palabra cuando llegabas a un acuerdo con él lo podías dar por firme y cerrado ese compromiso se cumplía por encima de carros y carretas no importaban las presiones o denuncias de los medios de comunicación pero cuando el compromiso era con Felipe las cosas no estaban tan claras no te sentías tan seguro siempre he pensado que aparte de los méritos y defectos de González y Guerra Felipe ha contado con un plus de animadversión por parte de sus enemigos políticos sencillamente porque el secretario general del PSOE era el caballo blanco sin mácula capaz de empequeñecer a cualquier otro dirigente político y además de ganar elecciones mientras que Guerra nunca ha sido considerado como el político capaz de convertirse en el candidato a presidente de todos los españoles y menos que nunca en aquellos años en que era una auténtica pesadilla para la derecha pero volvamos a nuestra conversación con Gabriel Cisneros lo que sé de acuerdo que nos hacía Alfonso a todos es que estabas hablando con él de cualquier cosa en los pasillos de esta casa la conversación era gratísima hasta que aparecía un periodista entonces cambiaba el gesto y te empezaba a echar una bronca por lo que fuera pasamos de puntillas sobre el atentado que sufrió a manos de Eta tengo la impresión de que el paso del tiempo aún no ha restado dolor ni angustia a este hombre por la experiencia vivida preguntarle por aquel día en que estuvieron a punto de secuestrarlo de quitarle la vida le provoca un tic en la mirada se le oscurece el gesto aunque esté dispuesto a contar con naturalidad aquel acto de terror no hay más explicación que esta Eta quería golpear al partido en el poder y tener a varios hombres de UCD en su punto de mira entre ellos a Gabriel Cisneros así de simple así de terrible decido no hurgar esa herida pero si quiero saber que va a quedarte la generación de la transición mi juicio sobre la transición es favorable lo que se hizo fue importantísimo y si hoy se ha perdido parte de ese espíritu es por Felipe González el Felipe de hoy resulta irreconocible hasta el 89 hay un Felipe que tiene aciertos comete algunos errores pero tiene aciertos sabes el que el PSOE ganara por mayoría absoluta en 1982 fue un desastre porque Felipe y su gente creyeron que la magnitud del triunfo los legitimaba para todo incluso para ponerse sobre el bien y el mal con todo yo tengo como dirían los marxistas un juicio globalmente positivo de su acción de gobierno de 1982 a 1989 después debió irse no presentarse a las elecciones si se hubiera ido hoy no estaría pasando por lo que está pasando todo esto se podía haber evitado porque doce años de poder es demasiado para cualquier hombre doce años de poder producen un distanciamiento de la realidad gravísimo los primeros años no lo hicieron mal corrigieron alguna limitación de UCD como reconocer a Israel asentaron la permanencia de España en la OTAN la adhesión a la comunidad europea afrontaron con cierto éxito la crisis económica se tenía que haber retirado en 1989 incluso recuerdo que tú escribiste un artículo en aquellas fechas diciéndole que se marchara titulaste el artículo Felipe se tiene que marchar incluso él mismo había dicho a Susana Olmo en una entrevista que no quería ser de nuevo candidato ha sido lamentable que se dejará convencer de lo contrario hablamos claro de su nuevo partido el PP y de los muchos centristas que hoy militan en esas filas los jóvenes ambiciosos del partido son muy conscientes de que nosotros no representamos ningún obstáculo en sus carreras nuestras aspiraciones ya han sido cubiertas creo que eso Aznar lo valora no tenemos poder en el partido pero si tenemos el don del consejo cuando José María Aznar nos escucha yo creo que le va mejor cuando menos nos escucha le va peor inteligencia rima con disidencia desde los balcones de su despacho y también desde los de su casa se ve el ayuntamiento de Madrid donde otrora fue concejal la estancia donde trabaja rebosa de papeles de libros de revistas jurídicas gobierna un caos aparente pero si uno se fija bien todo está en su sitio Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón fue y es el pepito grillo de la derecha española seguramente demasiado inteligente para que esta le siguiera se dedica ahora a ejercer como abogado le va bien en su profesión escribe artículos en prensa varias veces a la semana y siente añoranza aunque no lo confiese de la política activa no pudo hacerse con las riendas del PP y tampoco supo acomodarse al mandato del que fuera su amigo José María Aznar así que un día tomó las de Villadiego y dicho sea de paso le quitó un peso de encima a la nueva dirección popular conoció Adolfo Suárez en el 74 en un acto en el consejo de estado donde él trabajaba como letrado no le causó ninguna impresión ni buena ni mala pero es guerrero es un despistado proverbial porque ya en el 76 en otoño para ser más precisa cuando era secretario general técnico del ministerio de justicia un buen día le sucedió lo siguiente que él relata con buen humor entré en el ministerio y me dirigí al ascensor para ir al despacho del andelino en ese momento un ujier abría la puerta a un señor alto desaliñado con un traje horroroso subimos en el ascensor juntos al llegar a la planta donde tenía el despacho el andelino vi que se dirigía hacia allí entonces le pregunté usted a dónde va él me contestó voy a ver al ministro de justicia que me está esperando lo acompañé hasta la puerta y le pedí que aguardase me metí riendo a ver al andelino para decirle que había un tipo rarísimo con unas pintas horribles que decía que le iba a ver el andelino se quedó pensativo y me contestó que estaba esperando al ministro de agricultura pero a nadie más y efectivamente soy tan despistado que no me di cuenta de que el señor que a mí me pareció raro era Fernando Abril ministro de agricultura miguel herrero guarda un evidente rencor a Abril Martorell por haber sustituido al andelino la villa en la dirección del proceso constitucional él que admira los conocimientos y la figura jurídica de la villa que ha trabajado con el hoy consejero de estado codo con codo no fue capaz de aceptar intelectualmente que un ingeniero agrónomo amigo de Adolfo Suárez sustituyera a su maestro por lo que cuenta Miguel Herrero pensó y supo que él participaría en la elaboración de la constitución estaba cantado que el proceso constituyente se iba a hacer desde UCD vía al andelino y yo trabajaba con él y en justicia había varios proyectos constitucionales cuando el andelino la villa le anunció con solemnidad que iba a ser uno de los ponentes no se extrañó estaba preparado para eso de inteligente que es resulta displicente así que en aquellas primeras cortes democráticas Miguel Herrero se paseaba ensimismado con cara de pocos amigos marcando las distancias hay que conocerlo para que caiga bien desde luego él no hace ningún esfuerzo en esa dirección de los tres ponentes de UCD quizás era él el único que tenía un modelo de constitución en la cabeza los ponentes nos llevamos bien casi desde el principio naturalmente tuvimos nuestros más y nuestros menos pero pronto se creó un buen clima de entendimiento y trabajo al único que no conocía era a Miguel Roca pero enseguida simpatizamos y nos hicimos amigos con José Pedro tenía una amistad vieja desde la facultad con Gregorio lo mismo a Jordi Soletura también le conocía mucho entre otras cosas habíamos optado a la misma cátedra de derecho constitucional unos meses antes y con gran visión por parte del tribunal nos suspendieron a los dos se ríe y es que no deja de ser una paradoja que dos de los padres de la constitución recibieran un cate en derecho constitucional la catedra fue para Antonio López Pina apostilla con Gaby también me llevaba bien quizá las mayores diferencias se dieron con Fraga que tenía otras coordenadas políticas era de otra generación a pesar de eso todos hicimos esfuerzos por llevarnos bien y Fraga el que más las relaciones de los ponentes cuando terminamos el anteproyecto eran estupendas los ponentes de UCD iban cada uno por su lado y a veces hasta por libre al principio despachaban con la villa luego Fernando Abril se convertiría en el director de aquella orquesta y Suárez era una instancia de referencia aunque como recuerda a Herrero Adolfo nos escuchaba discutíamos y yo solía enviarle informes por escrito de pronto dice te voy a contar una historia divertida se refiere al Senado me la cuenta mientras se pasea por el despacho como si estuviera dando clase pero así es él inquieto incapaz de estar sentado cinco minutos seguidos y deseando terminar el capítulo de recuerdos para comenzar a hablar de la política de hoy y ahora que a la postre es lo que le divierte nuestro Senado actual tiene mucho de anecdótico el Senado se establece en la ley para la reforma política de 1976 por varias razones una la más importante porque el inspirador de aquella ley Fernández Miranda tenía la idea de que un sistema bicameral de Congreso y Senado diluía las amenazas de los riesgos de unas cortes que todo el mundo sabía que iban a ser constituyentes es decir el Senado era como una especie de válvula de seguridad pero además había otro motivo que el entonces presidente Suárez explotó al máximo que era convencer a los procuradores en cortes miembros del Consejo Nacional que el Senado iba a ser un lugar de refugio primero porque muchos de ellos creían que las elecciones mayoritarias para las senadurías provinciales les iban a dar el triunfo lo cual resultó que no era cierto y segundo porque a través de los senadores de designación regia se hizo entrever la posibilidad de que los consejeros nacionales vitalicios renovaran sus mandatos lo cual también la práctica demostró que no era así afortunadamente yo creo que esos eran los motivos de que el Senado estuviera en la ley de reforma política de 1976 el problema surgió cuando se trató de hacer unas cortes de nuevo cuño en la constitución se planteaba la cuestión de si debían ser unicamerales o bicamerales yo entonces como ahora era partidario de las cortes unicamerales y en UCD se sería una línea muy a favor de una sola cámara y la verdad es que aunque en la ponencia constitucional socialistas comunistas y el representante nacionalista y el popular eran bicameralistas lo eran por razones muy diferentes el Senado que propugnaba Fraga era muy complejo con representación corporativa y los Senados que proponían los otros ponentes eran Senados de composición autonómica cuasi federales pero como entonces tampoco estaba claro cuál iba a ser el mapa del estado de las autonomías y muchos en UCD creían que las autonomías no se iban a generalizar no se sabía cómo sería la estructura del nuevo Senado y todo el mundo decía que debía haber Senado menos yo pero la verdad es que los entusiasmos y las posibilidades del Senado eran limitadas recuerdo que un día vino a verme el entonces presidente del Senado Antonio Fontán con el que yo tenía una buena amistad en aquella época adquirió un gran prestigio como presidente del Senado porque lo hizo de una manera muy solemne y muy discreta consiguió aunar muchas voluntades intentó convencerme de que había que conservar la cámara alta exponiendo todo tipo de argumentos entre otros que estaba en la tradición constitucional española pero también me dio uno que para él era importante se había restaurado el edificio había quedado muy bonito en su opinión era una lástima que ese edificio no se dedicara al Senado me lo dijo muy en serio como tengo buena amistad con él y además me apoyaba en muchas de las propuestas que yo hacía cuando redactábamos la constitución por ejemplo logré introducir el término nacionalidades decidí ayudarle su apoyo a mí me resultaba vital así que ese día cesé mi hostilidad al Senado dar contenido a un edificio bonito es un argumento como cualquier otro y que está muy en la línea de Herrero del personaje que se ha construido para dar esta explicación a su repentino cambio de opinión respecto al Senado como si pudiera leer mi pensamiento me dice no creas que es que estaba en mi mano que hubiera o no Senado lo que quiero explicar es que la voz antisenatoria era la mía y que entonces yo tenía notable influencia la prueba es que otras propuestas mías algunas controvertidas salieron hacia delante pero ese día cesé mi hostilidad ante el argumento estético de Fontán y el apoyo que éste daba a algunas de mis tesis constitucionales así será si así le parece que fue a este hombre con aspecto de profesor entre sabio y despistado a quien cuando era diputado en las constituyentes sus correligionarios y por supuesto sus adversarios políticos llamaban el repelente niño Vicente o Jaimito añora el fair play de la transición siente un contenido desprecio por algunos de los políticos que hoy cuentan lo que no sorprende siendo él como es acaso le duela que algunos de sus discípulos de la gente que hoy manda en el PP le reúyan para evitarse problemas con Aznar eso es lo que cree y así lo afirma por qué fue posible la transición lo que hizo posible la transición y la elaboración de la constitución fue la creencia que todos teníamos de que la sociedad española había evolucionado era económicamente próspera tenía amplias clases medias y no se daban grandes antagonismos sociales por tanto no tenía por qué tener grandes antagonismos políticos de la misma manera que era posible una constitución de consenso era posible mantener el consenso en la política de estado no sólo consenso de las fuerzas políticas también de las fuerzas sociales y de los medios de comunicación que defendían el mantenimiento de una convivencia pacífica y la erradicación de toda idea de violencia y venganza es lo que ahora con temor veo que empieza a faltar ese consenso no sólo de los políticos y de los partidos sino de las fuerzas sociales ha desaparecido hoy la idea de valores comunes está siendo sustituida por la idea de que todo vale para mantener el poder y para llegar al poder y eso me preocupa mucho porque es la quiebra de las bases sobre las que hicimos aquello si se quiere mantener lo que hicimos o se restablecen esas bases o no hay nada que hacer el diagnóstico de Herrero es el mismo que hacen casi todos los protagonistas de la transición asombrados algunos de cómo se han desencadenado una serie de fuerzas distintas pero con el mismo objetivo de demostrar que lo que se hizo en la transición estuvo mal hecho porque los problemas de hoy son consecuencia de entonces sobre todo en las gentes que estuvieron en UCD es más evidente el dolor que les produce que se quiera ramblar con ese pasado al que contribuyeron del que con toda razón se sienten orgullosos Miguel Herrero es un exponente sincero de ese sentimiento aunque si se pregunta alguno de sus antiguos compañeros dirán que Amén de Ponente de la Constitución fue uno de los dinamiteros de la UCD siempre creí que AP sería absorbida por UCD y me equivoqué Alfonso Osorio y yo hicimos muchos planes al respecto intentamos que AP se fundiera con UCD pero la dirección centrista se opuso no quisieron la derecha española suele malgastar a la mejor gente esto nos lleva a otra cuestión los partidos políticos españoles no tienen parangón con los europeos por la gran rigidez que hay aquí los partidos españoles tienen una cabeza que es la que habla y un séquito disciplinado mayoritariamente mudo eso cuando hay un liderazgo carismático como el que tuvieron Suárez y González o el que tienen Arzayud y Puyol el carisma del líder compensa la rigidez hasta cierto punto cuando el líder no tiene carisma entonces el partido es burocrático y rígido es una máquina que expele de sí todo lo que puede tener un cierto peso ya está ya lo ha dicho sin decirlo acaba de describir lo que piensa que es hoy el PP incluso lo que le ha pasado a él mismo a las puertas del poder tiene la mirada más apagada y creo que desprende un cierto hastío envuelto eso sí en modales correctísimos este hombre ha tenido un enorme caudal político en sus manos durante años no se ha podido mover un papel o tomar una decisión importante en Madrid o sea en toda España sin antes consultarle su poder ha sido mucho pero insuficiente para colmar las aspiraciones de un hombre público que aspira a eso al poder con mayúscula las dos veces que ha apostado en solitario se ha quedado sin resto un día intentó cubrir el hueco dejado por UCD y se inventó un rocambolesco partido el reformista formado de arriba a abajo por gente de cuello blanco una operación política demasiado sutil de laboratorio para ser aceptada así como así se estrelló ante el regocijo de algunos amigos y jefes políticos la segunda decisión equivocada fue querer ser alcalde de Barcelona antes de tiempo o sea con Pascual Maragal como oponente así que Miguel Roca se ha convertido en un sencillo concejal del ayuntamiento de Barcelona casi nada para un hombre que ha tratado de tú a tú a los ministros y de igual a igual a los presidentes que cuando subía a la tribuna del congreso se hacía el silencio y que tiene en su haber parte de la redacción de la constitución en sus años jóvenes compartió despacho profesional con Narcís Serra mientras él se decantaba por el nacionalismo Serra lo hacía por el socialismo sin ser radicales en sus ideas ninguno de los dos Roca parece el menos nacionalista de los políticos nacionalistas acaso porque es un político moderno con una visión más de conjunto sobre el mundo en el que vivimos por cierto que la última vez que vi a Jordi Puyol me dijo algo así de enigmático o así de claro oiga usted Roca es un político importante que ha sido muy importante y que lo va a volver a ser y mucho antes de lo que puedan creer en ese momento las elecciones municipales ya se habían celebrado y Miguel Roca había sido derrotado por Pascual Maragal pero acertijos al margen Miguel Roca Junjent fue uno de los padres de la constitución y uno de los más firmes defensores del consenso todo empezó el día en que se encontró con el acta de diputados en la mano vivíamos un poco vertiginosamente de la noche a la mañana resultaba que te habías convertido en diputado y no sabías muy bien ni qué tenías que hacer por ejemplo nosotros no teníamos ni idea de si se cobraba por ser parlamentario tampoco sabíamos si nos iban a pagar los billetes de avión yo conocía el congreso a través del nodo y de la tele o sea que era como ir a un mundo desconocido un mundo del que enseguida aprendió los entresijos y en el que empezó a moverse como pez en el agua porque Roca siempre ha dado la impresión de saberse al dedillo el camino una de las primeras voces que se escucharon en las cortes democráticas fue la de Miguel Roca reclamando constituir un grupo parlamentario ya que entre socialistas y centristas habían acordado unas normas perjudiciales para las minorías Roca subió a la tribuna se dirigió a los compañeros socialistas y le recordó que la democracia es el gobierno de la mayoría pero sobre todo el respeto a los derechos y libertades de la minoría los socialistas rectificaron obligando a su vez a los centristas Puyol y Jorge Trías felicitaban a Roca en su grupo se escuchaba un cuchicheo de admiración por el coraje demostrado por su portavoz es que llegar allí y hablar en la tribuna nos imponía a todos yo creo que fui un poco irresponsable al salir sin encomendarme a nadie seguramente me ayudó el estar acostumbrado a hablar en público por mi condición académica y de abogado fue elegido miembro de la comisión constitucional y a la hora de designar un ponente para elaborar el anteproyecto de la carta magna nadie pareció dudar que uno de los elegidos tenía que ser Miguel Roca bien es verdad que Convergencia formaba grupo parlamentario con el PNV pero como los convergentes eran mayoría no hubo mayores discusiones sobre su elección yo iba contando día a día al PNV a Arzayud a Unzueta a Marcos Vizcaya todo lo que iba haciendo los acuerdos a los que llegaba siempre les parecía bien lo que les decía me hacían sugerencias recomendaciones pero nunca me dijeron que no estaban de acuerdo con lo que íbamos haciendo por eso me duele que digan que ellos no estaban representados en la ponencia es verdad que fue un error de UCD y del PSOE no dejarles participar directamente pero yo también trabajé en su nombre y les iba explicando hasta las comas la verdad sea dicha y con la perspectiva que da el paso del tiempo si entonces muchas veces apuntaron que era un error que el PNV no contara con uno de los suyos en la ponencia hoy ese error se ve agrandado los trabajos de la ponencia siempre los asocio con la luz de Madrid como nos reuníamos pronto y estábamos casi todo el día trabajando lo hacíamos con luz natural recuerdo que comenzamos en verano y a mí aquella luz intensa tan distinta de la del Mediterráneo me parecía fantástica también me impresionaba sentarme con Fraga comprenderás que Jordi Solitura Gregorio José Pedro o Gabi no me impresionaban nada pero allí estaba Fraga sentado con nosotros para hacer la constitución los señores ponentes pedían al bar del congreso tente en pies para aguantar los rigores de las jornadas y allá que iban los camareros con las bandejas cargadas de vituallas para Miguel Roca siempre té con pastas sí es verdad yo estaba todo el día bebiéndote me impresionaba la cantidad de pan con chorizo que se tomaban Fraga Gregorio y José Pedro sobre todo a José Pedro no le pegaba nada darle al pan con chorizo pero comía como una lima Roca descubriría lo mismo que el resto de los ponentes el carácter entrañable chistoso y vital de Fraga conserva una buena amistad con don Manuel tenemos una especie de sintonía desde aquellos años y le respeta porque aguantó y mucho y su contribución fue importante y supo poner firme a su gente hay recorridos vitales que enlazan a los hombres para siempre así que los ponentes más allá de cualquier diferencia tienen todo un mundo en común nada menos que la elaboración de la carta magna pienso que Jordi y Soletura también tuvo un papel importantísimo y es que ahora nos parece normal eso de la economía de mercado la monarquía la verdad es que los comunistas hicieron mucho por este país en esos momentos difíciles Carrillo fue uno de los personajes más importantes de la transición este país tiene una deuda con él reflexiono sobre las palabras de Roca porque sé que los contemporáneos no suelen hacer justicia con los protagonistas de acontecimientos históricos seguramente un día lejano Suárez Carrillo Fraga serán estudiados en los libros de texto como un ejemplo para las futuras generaciones pero hoy a los tres se les conoce de cerca para lo bueno y para lo malo sus actuaciones las generosas y las que no lo fueron tanto en definitiva aún son de carne y hueso para que este país les haga la justicia que merecen Miguel Herrero era y es un hombre muy inteligente y muy positivo desde luego tenía una actitud abierta y de comprensión al fenómeno de los nacionalismos se le tenía que haber hecho más caso en las cosas que proponía Gaby era un gran componedor y José Pedro era el frío e inteligente al que no había manera de colarle un gol incluso te discutía la colocación de las comas y Gregorio era punto y aparte a Gregorio hay que conocerlo a fondo para saber que es un buenazo y que detrás de su fachada insolente hay un hombre entrañable porque Gregorio entonces pecaba de lo mismo que todos los socialistas era insolente y muy duro y logró que todos nosotros termináramos hasta la coronilla era insolente y muy duro y logró que todos nosotros termináramos hasta la coronilla de Norberto Bobbio nos daba unas palizas tremendas con los libros de Bobbio y no sé qué te habrá contado él del día en que decidió abandonar la ponencia a cuenta del artículo 27 yo creo que el PSOE decidió que era el momento de armarla de hacer un guiño a su electorado o vete tú a saber qué pretendían lo cierto es que Gregorio llegó y nos dijo que no aceptaba cómo quedaba redactado el artículo que se iba el resto de los ponentes le pedimos que no se fuera le dijimos que si no estaba conforme lo debatiríamos de nuevo que lo arreglaríamos pero Gregorio erre que erre solo hacía que repetir que era intolerable que se iba y nos atuviéramos a las consecuencias del escándalo ninguno de nosotros nos percatamos de que en ese momento los socialistas habían decidido que tocaba romper así que se fue nos dejó desconcertados porque no entendíamos su actitud ni siquiera nos escuchaba a pesar de que le habíamos dicho que estábamos dispuestos a reconsiderar la redacción del artículo las relaciones humanas eran buenas las políticas no tanto Roca se desesperaba con los ponentes de UCD que asegura muchos días iban en blanco sin criterio sobre lo que tenían que hacer él lo mismo que Fraga Soletura y Peces Barba contaban con un amplísimo margen de maniobra entre las broncas que recuerda está la del día en que debatían quién debía de proponer a las cortes el candidato a presidente del gobierno Peces Barba defendió con ardor que la propuesta la debería de hacer el presidente de la república era la época en que los socialistas defendían en el modelo republicano sabiendo sin embargo que no iban a ninguna parte con sus propuestas Jordi Soletura se hacía el distraído y al final Miguel Herrero desesperado me pasó una nota diciéndome que propusiera yo que fuera el rey para evitar las iras de Gregorio así que defendí que consultados los líderes de los partidos el rey propusiera al congreso el candidato más votado la que me armó Gregorio cómo se enfadó decía que si no podía proponerlo el presidente de la república entonces que lo hiciera el presidente del congreso ya se nos tuvo toda una mañana y una tarde y ya sabes cómo eran los socialistas entonces en cuanto les contradecías te acusaban de ser poco demócrata una noche los ponentes de UCD casi dejaron colar que los estatutos de autonomía fueron por la vía de los estatutos de la república incluso Miguel Herrero defendía esa tesis fue el propio Roca el que puso esa pelota en el tejado pero para conseguir el efecto contrario yo no quería ni mucho menos que me aceptaran el restablecimiento de los estatutos de la república porque el estatuto de 1931 a nosotros se nos quedaba corto fue Gregorio el que dijo que no proponiéndonos un régimen un poco al estilo del federalismo al final y para alivio mío no salió mi propuesta asegura Roca que dos hombres clave en el proceso constituyente fueron Fernando Abril y Alfonso Guerra con Abril pronto se llevó bien con Guerra discutimos mucho pero siempre fue muy correcto ya sé que voy contra corriente si no me meto con él pero Alfonso es una de esas personas que si te da su palabra puedes confiar en que la cumplirá lo mismo pasaba entonces con Fernando Abril lo que decía iba a misa luego había otro Alfonso que era el que se subía a la tribuna diciendo cosas terribles y acusando a todo el mundo de ser poco demócrata resumía el estilo socialista de la época a González le trató menos cuando éste ejercía como líder de la oposición sin embargo Roca se convirtió en un habitual de la Moncloa con González ya presidente cuando he llegado al despacho barcelonés de Miguel Roca me ha recibido con una afabilidad puramente formal según ha ido transcurriendo la conversación se le ha ensanchado la sonrisa relajado el gesto y se ha sentido a gusto recordando los viejos tiempos no es que cualquier tiempo pasado sea mejor es que aquel tiempo fue tan especial tan intenso y repetible que ha dejado en sus protagonistas un orgullo muy particular por haberlo vivido ¿sabes? durante la transición los socialistas fueron muy soberbios creían que se podían permitir todo como si solo ellos fueran demócratas nosotros teníamos una posición difícil porque cada vez que llegábamos a un acuerdo con UCD los del PSOE nos daban de lo lindo estos últimos años han sido los del PP los que se han metido con nosotros por entendernos en algunas cosas con el gobierno de González fuimos víctimas de la agresividad socialista ahora los somos del PP el rector todo huele a nuevo en la Universidad Carlos III aunque han pasado algunos años desde su inauguración es una universidad del sur de Madrid el sueño socialista de colocar un campus donde las fábricas y las viviendas sociales conforman el paisaje Gregorio Peces Barba es el rector tiene sobrados títulos académicos reconocido prestigio y ánimo a raudales para afrontar con éxito ser el alma mater de la universidad se le ve feliz moviéndose por las aulas hablando con los alumnos que se le acercan atendiendo a sus colegas que acuden al despacho entre clase y clase artículo en ABC recordando a los suyos a los dirigentes de su partido que los errores se pagan y lo único que queda amén de rectificar es marcharse sin dar un portazo sin más quebrantos mientras aguardo a que termine una reunión con el claustro me entretengo leyendo el programa de la Carlos III me doy cuenta de que no importa cuál sea la carrera elegida letras o ciencias hay incluidas siempre asignaturas de humanidades y es que como luego me explicará Peces Barba no concibe un ingeniero un químico o un matemático que no sepa filosofía que carezca de conocimientos de arte o no vibre con la lectura de los clásicos tiene toda la razón claro dicho sea de paso si en algo han sacado un cero los socialistas si han suspendido una asignatura esa ha sido la educación nuestro país no es más educado ni es más culto aunque haya más niños escolarizados y la educación sea gratuita pero Gregorio Peces Barba tiene sus propias ideas y un criterio independiente para hacer lo que le viene en gana en este caso acertar plenamente con el programa académico de su universidad por la ventana del despacho se cuelan las voces juveniles y aunque el campus se encuentre en Leganés no llegan otros ruidos que no sean los propios del lugar no ha cambiado mucho los ojos inquietos los kilos de más las respuestas rápidas las ideas contundentes así es este militante socialista abogado por vocación y casi herencia opositor al franquismo que un día se vio elegido oponente de la constitución y ejerció también como portavoz del grupo parlamentario socialista que ha presidido el congreso de los diputados cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982 y que un buen día sin aspavientos decidió dejar la política para seguir haciendo política de otra manera desde la trinchera de la independencia que supone no vivir en ella siempre he tenido la impresión de que Peces Barba está en guardia viéndolas venir que es un tanto desconfiado también tiene algo de niño grande tal y como lo describe Miguel Roca y seguramente le quedan muchos destellos de rebeldía por lo que cuentan sus compañeros de ponencia Gregorio ejercía de gochista durante la elaboración de la constitución por aquello de que al PSOE no le pasaba por la izquierda nadie y mucho menos el PCE así que aunque Peces Barba pertenecía al sector más templado del PSOE a veces se comportaba como un perfecto izquierdista de manual para desesperación de los otros ponentes incluido el bueno de su letura la dirección del PSOE había decidido que Peces Barba fuera su hombre a la hora de redactar la constitución mejor dicho llegaron a pensar que podían contar con dos de los suyos en la ponencia aunque formalmente no lo consiguieron así fue extramuros al principio íbamos a estar Alfonso Guerra y yo pero como sólo podía estar uno se decidió que dados mis conocimientos jurídicos me quedara yo desde hacía tiempo incluso desde antes de que se celebraran las elecciones Peces Barba se estaba preparando para el momento constitucional tenía redactado un estatuto de libertades públicas artículos para los que podrían ser el texto de la carta magna iba plasmando en el papel el sueño de cualquier jurista contribuir a la elaboración de las leyes y si es de una constitución entonces más que un sueño casi es un milagro porque esas ocasiones se cuentan por siglos yo presenté textos escritos a todos Fraga también Soletura y Roca a casi todos los que menos presentaron fueron los de UCD Peces Barba contaba con el voto de confianza de su partido para trabajar con grandes dosis de libertad aunque despachaba con Alfonso Guerra y en caso de duda era él a quien consultaba también solía reunirse con otros colegas profesores y abogados para que le echaran una mano en la construcción de la constitución así que era habitual que Elías Tíez Jorge de Esteban Alfonso Ruiz le ayudaran dándole consejos en el parador de Sigüenza el grupo parlamentario socialista fijó los márgenes en los que se deberían mover en una reunión posterior Bustelo Gómez Llorente Mújica Javier Solana y por supuesto Guerra y González terminarían de darle las directrices el partido me indicó que mantuviera el principio del republicanismo pero solo hasta que se produjera la votación éramos conscientes en primer lugar de que lo perderíamos en segundo lugar de que las condiciones políticas del país eran las que eran y el menor de los problemas resultaba ser el de la república de todas maneras teníamos que fijar nuestra posición para que a pesar de todo no quedaran dudas por eso mantuvimos hasta el final que nosotros éramos republicanos como no podía ser de otra manera se ríe cuando digo que los ponentes le recuerdan como el más radical bueno es que yo no tenía las ideas claras y seguramente gracias a ese radicalismo pudimos conseguir algunas cosas pero no era radical en cuanto al fondo de las cuestiones lo que no hacía era acceder fácilmente por ejemplo Miguel Herrero defendía que no había necesidad de un título de derechos fundamentales y decía que era suficiente con que hubiera una referencia a los textos y tratados internacionales claro a mí esto me parecía impresentable los textos y tratados internacionales no tienen ninguna garantía porque no dejan de ser convenios entre estados sí ya sé que los ponentes de UCD me consideraban doctrinario cabezota y tozudo pero la verdad soy bastante flexible lo mismo que el resto de sus compañeros Gregorio Peces Barba no las tenía todas consigo al sentarse con Fraga en esos días había quien creía que no había sitio para ambos en la ponencia que tarde o temprano Gregorio y don Manuel armarían la marimorena el ponente socialista no olvidaba que Fraga justificó su confinamiento en 1969 y que además reprochaba a Joaquín Ruiz Jiménez que protegiera a un rojo se conocieron el día en que Antonio Hernández Gil citó en su despacho a los representantes de los grupos parlamentarios antes de abrirse las cámaras para decidir las normas provisionales de funcionamiento un intercambio de saludos y apenas una docena de palabras medió entre los dos políticos la antipatía que sentían el uno por el otro era manifiesta pero poco a poco según se fueron tratando empezaron a congeniar a llevarse bien mantenemos una buena relación y tengo que decir que Fraga me ha dado pruebas de amistad personal es una persona afectuosa aunque parezca tosco el artículo 27 de la constitución que se refiere a la libertad de enseñanza le provocó más de un dolor de cabeza en primer lugar tuvo que negociar con su compañero de partido Luis Gómez Llorente que defendía rajatabla la doctrina originaria del PSOE escuela única y laica tuve que convencerle de que era imposible de acuerdo con los textos internacionales de derechos humanos al principio me costó un poco convencerle pero luego aceptó al final no quedó mal la redacción del artículo 27 pero gracias a que yo me enfadé con los de UCD la discrepancia surgió porque los centristas querían recoger en ese artículo el derecho a crear y dirigir centros privados de enseñanza y los socialistas se negaban a mezclar dirección y propiedad así que Gregorio Peces Barba echó un horda y abandonó la ponencia ante el estupor de sus señorías fue el escándalo político de la temporada qué tiempos aquellos en que los escándalos tenían esa sustancia Peces Barba dejaba la ponencia y explicaba a la salida por qué las campanillas sonaban en todas las redacciones el dirigente socialista se reunió con Felipe González para comunicarle la decisión tomada el secretario general del PSOE se encontraba en el instituto americano dando una conferencia le saqué de la sala y le expliqué lo sucedido me acabo de ir de la ponencia tú dirás si tengo que hacer alguna cosa me pidió que lo justificara bien así lo hice y si UCD no hubiera cedido si hubiera mantenido el acuerdo con AP en la redacción de ese artículo ¿no habrías vuelto? sí habríamos vuelto sin ninguna duda habríamos buscado alguna solución alguna percha para regresar la espantada de Peces Barba fue avalada públicamente por la dirección del PSOE entonces en este partido la solidaridad entre sus miembros era práctica común además si González y Guerra habían asentido a las explicaciones de Gregorio el resto de la trup punto en boca la disciplina era un valor en alza pero la procesión iba por dentro permítanme hacer un alto y dejar el despacho del rector para brevemente anotar lo que Felipe González me contó de aquella crisis no nos enfadamos con Gregorio porque él tomó la decisión espontánea pensando que era lo mejor pero me preocupaba y así se lo dije a él cómo volver porque el problema no era haber salido sino volver yo era de la opinión de que no había razón suficiente para abandonar la ponencia puesto que el texto iba a pasar a comisión y luego al pleno además nunca he sido partidario de abandonar ni cinco minutos las instituciones me parece un error pero el partido confiaba en Gregorio y si él había tomado esa decisión sólo cabía apoyarle y así lo hicimos como bien recuerda José Pedro Pérez Yorca los socialistas actuaban sin dejar un solo flanco al descubierto de nuevo en el despacho del rector y retomando el hilo de la conversación recuerda que durante la elaboración de la constitución ya fuera en ponencia comisión o pleno en los momentos clave siempre se producía un atentado terrorista los ponentes decidieron abstraerse de los fenómenos orientados hacia el mismo fin desestabilizar por un lado la violencia etarra por otro el ruido de sables ni los unos ni los otros nos hicieron cambiar la redacción de ningún artículo recuerda Peces Barba Alfonso Osorio ha contado varias veces que el PNV pudo firmar la constitución y no abstenerse en el referéndum sin embargo el ponente socialista piensa que no habría sido así que aunque si hubiese dado luz verde a la enmienda de Osorio apoyada por los senadores reales los PNVistas hubieran encontrado otra excusa para no votar nunca lo sabremos porque ahora es fácil decir una cosa o la contraria yo creo que el PNV nunca tuvo intención de votar afirmativamente la constitución para no perder su razón de ser ellos querían un pacto bilateral entre Euskadi y las instituciones del Estado Español y no integrarse en un pacto multilateral como es una constitución añade que hay artículos de la constitución que están redactados y puestos para convencerles por ejemplo el artículo 152 que permite la transferencia o delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas por medio de la ley orgánica siempre y cuando esas competencias sean transferibles ese artículo se introdujo a petición del PNV insinuaron que podían modificar su actitud lo mismo dijeron a la hora de introducir en el texto constitucional el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco una de esas noches en que nos reunimos en secreto en mi despacho nos descubrieron los periodistas porque Alfonso Guerra y Fernando Abril salieron al balcón a charlar cuando todos nos fuimos ya de madrugada Xavier Arzayuz decidió quedarse un rato más para que nadie se enterara de que había estado con nosotros a eso de las siete y media u ocho de la mañana salió pero no encontraba la luz del portal así que dio un susto enorme a una pobre señora que iba a misa la señora al encontrarse con alguien en silencio y a oscuras se pensó lo peor lo mismo le pasó otro día a soledura a lo que se ve los vecinos de Peces Barba vivieron de sobresalto en sobresalto la elaboración de la carta magna habida cuenta de la costumbre de consensuar durante la noche y no ser sus visitantes capaces de encontrar la luz del portal uno de los mayores disgustos que se llevó Peces Barba fue la filtración del anteproyecto de la constitución todas las pistas le señalaban a él como el filtrador el anteproyecto se publicó en cuadernos para el diálogo una revista dirigida por Pedro Altares a la que Gregorio estaba vinculado lo mismo que otros muchos políticos Peces Barba había entregado a sus compañeros de partido el anteproyecto durante una reunión del comité federal todos aceptaron que el texto había que mantenerlo aún en secreto y asumieron el compromiso de guardarlo bajo siete llaves pero me llevé un disgusto espantoso y dimití del consejo de cuadernos para el diálogo no había sido yo pero estaba seguro de que la filtración había sido de alguien del comité federal llamé a los ponentes y les cité en secreto en el bar del Hotel Suecia les di mi palabra de honor de que yo no había sido me creyeron me animaron me aseguraron todos que no habían dudado ni un segundo de mí se lo agradecí mucho porque estaba hecho polvo años después siendo Peces Barba presidente del congreso supo quién había sido el filtrador lo supo porque el interesado lo confesó fue durante una entrega de premios que los periodistas parlamentarios daban a los políticos Pablo Castellano que estaba entre los premiados decidió aquel día hacer una revelación contó que él había filtrado a cuadernos para el diálogo el anteproyecto Peces Barba escuchó la noticia intentando que no se le agriara el gesto para entonces el hecho no pasaba de ser una anécdota pero para él seguía siendo importante tendría que haber imaginado que había sido Pablo porque tiene ese tipo de talante para hacer esas cosas como Peces Barba es muy cumplido también tuvo que hacer de tripas corazón el día en que citó a Miguel Roca y a Jordi Soletura en el bar del Palas para comunicarles que el PSOE y UCD habían iniciado una serie de encuentros secretos que intentaban separar a los centristas de la tentación de hacer una constitución apoyados sobre todo por AP y es que las cenas en José Luis con el desembarco de Fernando Abril ya eran un hecho es la primera constitución que rompe con la tradición de que las constituciones eran de medio país contra el otro medio y eso se consiguió gracias a la filosofía del consenso sólo los radicales de extrema izquierda y de extrema derecha se quedaron fuera el resto de los españoles aceptaron la constitución que es la culminación de un proceso de entendimiento entre gentes que proceden del régimen franquista con los demócratas y diré más aunque el PNV no votó en el referéndum afirmativamente usar la constitución es una forma de aceptarla cree el entonces ponente y hoy rector que el título octavo es uno de los éxitos de la carta magna puede que sea el único que se siente plenamente satisfecho de este título este es uno de los títulos donde más redonda y cerrada queda la constitución en el texto no se da ninguna trascendencia ni relevancia jurídica al hecho diferencial vasco catalán o gallego más que como una de las causas del derecho a la autonomía lo dice uno de los padres de la carta magna punto en boca cuestión de fe naturalmente en el despacho del duque hay un ejemplar de la constitución él se conoce el texto al dedillo no en vano cada artículo cada coma son días de su vida como presidente adolfo suárez fue el primer presidente constitucional desde que en 1936 se quebrara la legitimidad constitucional es otra de las medallas que nadie le puede arrebatar durante todo el proceso constituyente me dice con un gesto lejano de dolor estuve sometido a una presión enorme acuérdate de los atentados de eta de esa tensión permanente con un sector del estamento militar de la operación galaxia ahora todo lo vivido es la letra pequeña de la gran historia la constitución regula las reglas de juego de nuestra democracia y para las generaciones presentes y futuras es lo que cuenta pienso que este hombre profundamente religioso tuvo que pasarlo realmente mal por la actitud de ciertos sectores de la iglesia contrarios entonces a la redacción final de la constitución un día antes de celebrarse el referéndum de ratificación de la constitución hasta la moncloa llegó la noticia de que la conferencia episcopal podría aconsejar el voto negativo a los católicos suárez ni corto ni perezoso llamó por teléfono al vaticano solicitando una entrevista urgente con el papá pablo sexto le recibió ese mismo día cuentan quienes estuvieron a su lado en la moncloa que el presidente iba preocupado al encuentro con el papá sabía que se jugaba mucho y le pesaba el posible enfrentamiento que como católico podía tener con el pontífice adolfo suárez defendió apasionadamente ante pablo sexto la constitución le explicó la difícil situación de españa lo que el país se jugaba en el referéndum y ganó al despedirse pablo sexto le diría tendrá noticias mías así fue poco después de regresar a madrid recibiría una comunicación del nuncio anunciándole que no se preocupara la conferencia episcopal iba a aconsejar el voto favorable a la constitución el duque sonríe cuando le pido que me confirme esa visita sorpresa al vaticano que se filtró sin demasiados detalles en las crónicas de la transición tan solo añade un detalle cuando le recibió el papa decidió darle el tratamiento de excelencia para dejar claro que estaba allí como jefe de gobierno y no como católico a este hombre lo vivido le ha puesto la fe a prueba saliendo bien parado de todos los envites pero la fe no es algo que se pueda racionalizar y él cree por eso aguantaba el tipo hace quince dieciséis años cuando en misa a la hora de dar la mano en señal de paz había gente que le negaba la mano hoy nadie se la niega y lo habitual es que sean muchas las manos que buscan la suya para estrechársela en sevilla el día en que se casó la infanta doña elena con jaime de marichalar algunos invitados asistieron silenciosos a una escena entre el cardenal primado de toledo y el duque de suárez cuentan que el cardenal marcelo gonzález se acercó a adolfo suárez y que ese lamento de los enfrentamientos mantenidos en el pasado adolfo suárez le escuchó silencioso y le dijo que él también lamentaba los enfrentamientos y también se disculpaba si en algún momento se había pasado y es que en el año mil novecientos setenta y ocho el cardenal primado afirmaba que la constitución era atea y que los cristianos no podían aceptarla adolfo suárez en una intervención televisiva contestaba con dureza al primado señalando que un texto que consagraba la libertad y los derechos de todos los españoles por igual no podía ser una constitución atea y que en todo caso el dios de monseñor marcelo gonzález y el dios en el que él creía no parecían ser el mismo dios y él naturalmente se quedaba con el suyo sonría al recordarlo pero sin duda aquellos enfrentamientos le dejaron y provocaron más de un desgarro interior no duda en responder que el octavo cuando le pregunta capítulo diecisiete las noches del consenso caótico pero decisivo desde las ventanas de su despacho que se asemeja al de un capitán de barco se ven los jardines del retiro y aunque parezca imposible a pesar del humo de los tubos de escape de los coches logra colarse alguna ráfaga de olor a hierba mojada el despacho de fernando abril está cerca cerquísima del de adolfo suárez y sin embargo estos dos hombres hoy están muy alejados el uno del otro el que fuera todopoderoso vicepresidente de gobierno hoy es vicepresidente del banco central hispano presidente de la unión naval de levante presidente de aguas de valencia y consejero de la compañía española de petróleos fernando abril matorel nacido en agosto de 1936 en valencia casado y con seis hijos de profesión ingeniero agrónomo fue uno de los artífices de la constitución durante toda la transición fue uno de los puntos de referencia del poder todo el mundo sabía que así como Manuel Gutiérrez mellado contaba con la absoluta confianza de suárez para las cuestiones militares martín villa y luego juan josé rosón para las de interior fernando abril tenía algo más que la amistad y por tanto confianza del presidente era un hombre del que emanaba una autoridad natural revestida de sentido del humor y que pasara lo que pasara jamás perdía los nervios con el vicepresidente no había lugar a interpretaciones tenía poder y lo ejercía y quienes se lo discutían sencillamente perdían su historia política comienza de la mano de Adolfo Suárez al que conoció cuando era gobernador civil de Segovia mientras él aún se dedicaba solamente a su profesión en aquella época me dice los ingenieros agrónomos nos sentíamos como los príncipes de la tierra imagínate lo que era ser miembro de los cuerpos especiales de la administración éramos una clase privilegiada yo estaba encantado feliz de la vida sin ningún problema ganaba dinero estaba casado con una hija única teníamos una buena situación económica y en eso llegó Suárez y él Fernando Abril empezó su andadura política hasta entonces su interés por la política había sido escaso sí había participado en acción católica asistido a congresos de abogados jóvenes pero poco más es que apostilla las escuelas de ingeniería eran bastante ajenas al movimiento político no eran como las facultades de economía o de derecho las escuelas eran más conservadoras y con poca gente fíjate que en mi promoción fuimos 60 Fernando Abril recuerda con afabilidad Adolfo es la persona que me hace participar en política y es el paraguas bajo el que todo el mundo se mete para pasar de una orilla a otra para estar en las cortes democráticas porque al fin y al cabo él era quien tenía prestigio en los primeros años de la transición sin Adolfo no sé qué habría sido de UCD en esos primeros tiempos Abril entró en las cortes democráticas como senador real y ministro del gobierno y recuerda que durante los primeros días ni saludé a nadie ni nadie me saludaba a mí ten en cuenta que no era importante nadie me hacía caso y yo tan contento porque prefería y prefiero el anonimato pero hay algo que sí le ha quedado prendido en la memoria como el senado estaba en obras el primer pleno lo celebramos en una sala del congreso UCD presentó como candidato a presidente a Antonio Fontán y un chico en mangas de camisa y muy sudoroso presentó al candidato del PSOE que era Ramón Rubial el chico es el actual presidente del senado Juan José Laborda parte de la historia política de Fernando Abril tiene un cierto paralelismo con la de Alfonso Guerra los dos son los segundos más importantes de la transición Santiago Carrillo no tenía un segundo Manuel Fraga tampoco pero el gobierno de UCD tenía a Abril y el PSOE a Guerra nadie dudaba entonces que era real el tanto monta monta tanto Abril como Suárez y Guerra como González lo que sí resultó insólito es que Abril y Guerra se convirtieran en los componedores del proceso constitucional encargados de arreglar las diferencias entre sus grupos y escribo insólito porque al fin y al cabo ninguno de los dos era abogado un ingeniero agrónomo y un ingeniero industrial noche tras noche harían que el consenso fuera posible labrando además una amistad más sólida de lo que podrían imaginarse hoy ambos se profesan afecto y han convertido en costumbre almorzar con regularidad sin mirar al reloj dejando transcurrir las horas sin prisas por levantarse desmenuzando los acontecimientos políticos el uno sugiriendo más que aconsejando el otro escuchando para nadie fue una sorpresa que Alfonso Guerra se convirtiera en todopoderoso vicepresidente al igual que Abril Martorell pero quizá para Fernando Abril si fuera una sorpresa recibir una llamada de guerra recién constituido el primer gobierno socialista el destino también ha querido que ambos tengan en común el haberse distanciado de quienes fueran sus jefes y amigos Abril salió del gobierno por sus discrepancias indisimuladas con Suárez y porque el entorno del presidente quería acabar con su poder e influencias Alfonso Guerra salió del gobierno por lo mismo más el añadido del escándalo protagonizado por su hermano Juan que fue el argumento irrebatible para hacer imposible su permanencia en el gabinete si Suárez y Abril se encuentran se saludan pero es evidente la quiebra entre ellos también esa quiebra se evidencia por igual entre González y Guerra Fernando Abril y Alfonso Guerra tenían poco en común en aquellos años de la transición ahora sin embargo tienen en común aquellos años vividos con tal intensidad que pesan sobremanera en sus respectivas biografías hasta el punto de componer una extraña y caprichosa simetría a mí aquello de ser vicepresidente tercero en el 77 no me gustaba mucho porque no hacía nada por eso le insistía a Adolfo que quería una cartera es más le pedía que me diera agricultura Suárez no se la dio pero le convirtió en su alter ego político y de ahí surgió el muñidor del acuerdo constitucional Fernando Abril evoca su historia con Alfonso Guerra el primer recuerdo fuerte que tengo de Alfonso es en la junta de portavoces hasta ese momento no creo que ni siquiera hubiéramos intercambiado más de media docena de palabras le veía por los pasillos del congreso pero nada más Antonio Hernández Gil se llevaba bien con Alfonso decía que se podía hablar con él y llegar a acuerdos pero visto desde fuera no lo parecía en las reuniones de la junta de portavoces Alfonso sabía muy bien lo que quería y cómo conseguirlo le gustaba poner a la gente nerviosa en el disparadero y que le temieran en esas primeras escaramuzas ambos se conocieron y se tomaron la medida a Abril le hacía gracia el desbarpajo de guerra a guerra le divertía la seguridad de Abril que no se inmutara le dijeran lo que le dijeran ambos habían encontrado un adversario digno del otro es normal que ahora recordemos lo mejor de aquellos años pero hubo momentos difíciles por ejemplo cuando la comisión constitucional comenzó a trabajar había gente que decía que la constitución iba a ser sectaria que no iba a ser una constitución para todos Adolfo se empezó a preocupar y también Landelino y los demás yo estaba metido en los asuntos económicos pero me vi inmerso en el proceso constitucional porque había que desbloquear la situación con el PSOE teníamos que entendernos todos si los ponentes habían sido capaces de presentar un anteproyecto no podíamos de repente decir que ya no éramos capaces de pactar Adolfo quiso que tanteara a los socialistas que me sentara con ellos sabía que a mí no me comían la moral y así empezamos noche tras noche a intentar llegar a acuerdos y lo conseguimos hace una pausa y se ríe creo que se ríe casi ajeno a mi presencia aquello fue muy bonito murmura entre dientes lo fue claro son años intensamente vividos nada menos que se estaba intentando consensuar una constitución quienes lo hicieron están unidos por lazos invisibles más sólidos que los fundamentos de sus discrepancias ideológicas yo no suelo ponerme nervioso y con Alfonso en privado es difícil llevarse mal en público es fácil el enfrentamiento porque a él le gusta sacar a la gente de sus casillas pero si no hay un tercero delante se convierte en una persona amable en aquella época si había alguien se ponía a actuar enseguida durante aquellas noches aprendimos a conocernos bien hablamos mucho tuvimos tiempo de conocernos lo que hacíamos era respetar a quienes elaboraban la constitución y trabajaban durante el día en la comisión constitucional Alfonso y yo estábamos allí por si se atascaban por si de repente Gregorio decía que tal artículo tenía que ser de una manera José Pedro defendía lo contrario y se enzarzaban en discusiones jurídicas interminables lo que Alfonso y yo hacíamos era sentarnos él con un coñac y yo con un whisky y hablábamos hasta que nos reclamaban para que diéramos una solución política a algunos de los desacuerdos que se producían ese era nuestro papel y para eso estábamos allí el resto del tiempo era nuestro yo le decía que ellos eran un poco dogmáticos y Alfonso reconocía que tenían mucha acumulación ideológica que habían teorizado mucho alrededor de la mesa camilla efectivamente era así es más yo pensaba que les hacía falta un poco de sentido común y ser más prácticos tenían tanta acumulación ideológica que era como un grano al que debían dejar supurar porque sin quererlo su modelo era utópico pero también autoritario casi soviético reconozco que sentía mucha curiosidad y preguntaba mucho él me contaba historias suyas pero también la historia del PSOE la de UGT quién era quién de dónde venía cada uno me interesaba aprender porque no sabía nada de eso por una parte me resultaba esencial conocerlos y conocer sus límites saber cuál era la mejor posición para defender nuestros intereses dentro de los límites del otro además estaba aprendiendo una parte de la historia Abril también daba alguna lección a su oponente sobre cómo es el estado por dentro cómo funciona así fueron las noches del consenso entonces ni el uno ni el otro decían esta boca es mía y se les imaginaba enzarzados en discusiones tremendas el cuadro no puede ser más sencillo los juristas debatiendo las formas y los ingenieros dando solución política a los problemas que surgieron en la redacción del articulado el tiempo jugaba a su favor y les daba ocasión para la charla el socialista explicando al que fuera procurador la otra historia de este país resulta curioso saberlo tantos años después habida cuenta de los ríos de tinta que hicieron correr aquellas noches que se metían en la madrugada para aparecer al día siguiente con grandes ojeras y aspecto cansino para alfonso el partido era su vida lo consideraba suyo se conocía la organización al dedillo me contó cómo habían hecho los procesos de fusión con tierno con enrique varón con los catalanes también hablaba de felipe le quería mucho aseguraba que para los socialistas felipe era un regalo providencial algunas noches cenaban juntos otras iban cenados pero siempre le sorprendía el alba con el cenicero repleto de colillas cuando nosotros insistíamos en que tal o cual artículo debía de ser así era porque creíamos que era imprescindible para que el estado funcionara porque el estado tiene muchas partes una teórica si quieres dogmática y otras funcionales al final le decía que algún día ellos tendrían que gobernar y para eso tenían que tener unas leyes que lo hicieran posible ni un solo día ni una sola noche Fernando Abril Martorell tuvo que descolgar el teléfono y despertar a Adolfo Suárez para decirle que la negociación se había atascado o que debía hacer en tal o cual artículo lo mismo se puede decir de guerra Felipe González podía dormir tranquilo sabiendo que su segundo velaba la redacción de la carta magna la verdad sigue diciendo es que los expertos tampoco se tiraban los trastos a la cabeza la mitad de las veces se ponían de acuerdo entre ellos Gregorio y José Pedro tensaban la cuerda hasta un límite luego nos pasaban la pelota a nosotros a nadie le gusta tener excesiva responsabilidad y a veces no se llega a un acuerdo no tanto porque las diferencias sean insalvables sino porque tienes que mantener una posición que es la que se espera que defiendas conforta mucho que alguien asuma la responsabilidad de cambiar de posición eso es lo que hacíamos Alfonso y yo nos cargábamos el saco a la espalda y andando yo tenía el mandato de Adolfo de que suavizara las relaciones con el PSOE y eso era lo que hacía así que Abril convencía a Guerra de que había que construir un estado gobernable en UCD creíamos que el fiscal general debía de depender del gobierno ser parte del mismo pero Gregorio quería llevar la independencia hasta los últimos límites al fin logré convencer a Alfonso de lo evidente en la mayoría de los estados democráticos el fiscal general no va por libre tampoco eran partidarios de que hubiera una audiencia nacional tenían metido en la cabeza que eso terminaba siendo un tribunal a la manera de la anterior del top y claro se negaban redondo así que hubo que hacerles entender que dadas las circunstancias era difícil juzgar a los etarras en el país vasco había que hacerlo fuera de allí y para eso había que crear un tribunal claro no se podía decir que era solo para etarras y se adornó un poco con los otros cometidos de la audiencia nacional desde luego lo que nunca imaginamos es que al final se iba a terminar considerando banda armada a todo el ministerio del interior y que iban a ser juzgados por un tribunal especial porque eso es una perturbación del motivo fundacional de la audiencia pero las cosas han sido así que le vamos a hacer fernando abril martorell llegó a fiarse de guerra cumplía aunque fuera con tres meses de diferencia pero cumplía eso sí escenificaba muy bien y estaba siempre atento a su opinión pública alfonso guerra director de teatro ha tenido en sí mismo a su principal actor pero de repente todos los personajes se le han escapado de escena y han acampado por el escenario interpretando una obra que no era la suya eso sucede hoy antes disfrutaba secretamente con sus puestas en escena minuciosas pensadas a veces para irritar al público ahora es una caricatura de lo que fue asegura abril martorell que adolfo suárez y felipe gonzález se entendían en lo fundamental pero que el secretario general del pesoe aquejado de esa acumulación de ideología tendía a querer pasar por la izquierda a todo hijo de vecino menos mal que estaba carrillo la verdad es que santiago fue el dique de contención él era la izquierda así que frenaba a los socialistas y es que los rusos estaban a la derecha de felipe en aquella época a las nuevas generaciones esta descripción de los socialistas le sonará a política de ciencia ficción pero aunque abril tenga presta la ironía la verdad es esa santiago hizo mucho por este país en cada momento de la historia los países tienen unas necesidades y si los responsables políticos están a la altura de las circunstancias cumplen una labor y hacen un servicio a su país más allá de los intereses concretos de la clase a la que representan carrillo lo hizo y en vista de lo que ahora escuchamos decir algunos de los dirigentes del actual PC menos mal que fue él quien estuvo en esos momentos y no en estos de ahora abril martorell se convirtió en el interlocutor directo del PSOE a través de Alfonso Guerra Suárez y González hablaban de las grandes cuestiones de estado ellos dos del día a día y abril no hacía nada para romper ni crear distorsiones en el principal partido de la oposición todo lo contrario de lo que hacía el PSOE con UCD el papel político de guerra se acrecentó gracias en buena medida a que el vicepresidente del gobierno no jugaba más cartas que la suya es decir que cualquier cosa que un socialista quisiera plantear al gobierno se sabía que era vía guerra o no había otra lo único que me dolía concluye Fernando Abril era el acoso al que sometían a Adolfo me parecía no sólo injusto sino un error pero ellos tenían prisa por llegar y al gobierno le tocó la peor parte o quién sabe si la mejor porque nos comportamos con generosidad hicimos un derroche de generosidad Adolfo sólo pensaba en sacar al país adelante era consciente de que la alternativa pasaba por Felipe y por el PSOE así que siempre hizo todo lo posible por entenderse con ellos por no romper la baraja y mira que aguantó la investidura puestos a recordar recordamos la fallida sesión de investidura de 1979 aquella sesión parlamentaria fue uno de los calvarios por los que el PSOE hizo pasar a Adolfo Suárez UCD ganaba las elecciones en marzo de 1979 los ciudadanos acudían a las urnas ya con una constitución aprobada y premiaban justamente Adolfo Suárez con el triunfo en esos días parecía que la UCD tenía un futuro esperanzador a pesar de que los varones se disputaban el poder y mantenían una guerra subterránea entre ellos y más tarde contra el propio Suárez esos días se especulaba quién podría ser el nuevo presidente del Congreso dado que se daba por seguro que el bueno de Fernando Álvarez de Miranda no iba a repetir en el cargo el propio Suárez se encargó de decírselo al hasta entonces presidente de la Cámara la rumorología apuntaba a Emilio Atart y José Luis Álvarez como probables presidentes del Congreso e incluso se hablaba de José Pedro Pérez Yorca cuyas acciones políticas estaban al alza en el mercado de valores Emilio Atart era quien contaba con más simpatías en los medios de comunicación había presidido magistralmente la comisión constitucional ganándose el respeto y el afecto de propios y extraños al ejercer su función con autoridad e ironía era el preferido de los cronistas parlamentarios y el que salía mejor colocado en todas las quinielas acaso porque los periodistas confundíamos nuestros deseos con la realidad pero la realidad sobre la que operaba Suárez le llevaba a dar una salida honrosa al andelino la villa que había visto disminuir su influencia día a día en favor de Fernando Abril Martorell y aunque esto había sido posible por decisión de Suárez lo cierto es que el presidente sentía afecto consideración y respeto por el hombre que le había ayudado a desmontar legalmente un régimen para construir otro los periodistas especulábamos y Suárez tenía la decisión tomada landelino la villa fue pues elegido presidente del congreso y hay que decir que supo darle tono al parlamento durante su mandato landelino la villa dice al respecto yo tengo una explicación que me deja más tranquilo y es que mi aportación significativa y relevante para la constitución quedó hecha en cuanto hubo un texto en la fase siguiente en la que entraban mecanismos negociadores había otras personas más indicadas que yo para hacerlo no obstante me consultaron en varios momentos y sobre determinados temas Adolfo les impuso a los que negociaban con el PSOE que yo diera la conformidad antes de cerrar acuerdos sobre determinados artículos entonces vino la etapa en que me sacaban de la cama a las cuatro a las cinco de la mañana para ver si me parecía bien tal o cual acuerdo a mí no me parecía que aquel fuera el método de trabajo mejor y corté con él entonces ya sólo participé cuando Adolfo personalmente me consultaba o me decía que tenía que dar el visto bueno a tal o cual artículo con una significación política especial pero si en esa etapa Landelino la villa se funde con el paisaje en el 79 vuelve a un primerísimo plano político cuando Adolfo Suárez le propone que sea presidente del congreso está claro que la estrella del hasta aquel momento ministro de justicia ya no brilla de la misma manera y el presidente no quiere prescindir de él pero tampoco tenerle excesivamente cerca no había mejor solución que hacerle presidir el congreso es un momento políticamente importante ya que hay que poner en marcha la constitución poner los mecanismos institucionales en rodaje Landelino la villa se aplica con ahínco al trabajo y pronto en la tribuna de invitados se hace habitual la figura de doña Juanita la esposa del presidente del congreso acudía prácticamente todas las tardes a verle presidir las sesiones en ocasiones el observador abezado podía distinguir un intercambio de miradas cargadas de ternura y complicidad entre don Landelino y doña Juanita el cruce de miradas apenas duraba segundos pero se podía constatar que al presidente de la cámara se le iluminaban los ojos y esbozaba una atenue sonrisa habla de esos años en los que hizo las cosas como siempre lo mejor que supo aunque eso sí me cuenta que Adolfo Suárez le llegó a decir que se había equivocado al prescindir de él como ministro se dio capítulo 18 las primeras fisuras adiós al abuelo Marx el 19 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas los ayuntamientos pasaron a ser gobernados mayoritariamente por la izquierda Santiago Carrillo y Alfonso Guerra negociaron con dureza el acuerdo procurando no dárselo uno al otro más bazas que las precisas pero conscientes de la importancia que tenía el ir restando poder a la derecha nada mejor que los ayuntamientos de ciudades pueblos y aldeas tuvieran alcalde socialistas y comunistas el pacto municipal lo presentaron en rueda de prensa Carrillo y Guerra en el PSOE creen que están demasiado cerca de obtener el poder y quieren tranquilizar a sectores de la sociedad que se sobresaltan cada vez que socialistas y comunistas lucen en unión y compañía los estrategas socialistas pujan por firmar el acuerdo con el PC pero evitan que la foto se la haga Felipe González en esos momentos la figura de Felipe se cuida hasta el mínimo detalle se le quiere resguardar de todo evitar el menor rasguño tantos años después en las elecciones municipales de la primavera de 1995 la dirección socialista ha intentado una reedición de ese pacto ahora con Izquierda Unida pero no ha sido posible Julio Anguita y la plana mayor de IU creen que lo que más favorece a su organización es que el PSOE quede maltrecho no quieren saber nada de pactos además algunos de los dirigentes actuales del PC y de IU están convencidos de que los pactos municipales de 1979 sólo favorecieron a los socialistas en el mes de junio de aquel año 1979 pródigo en acontecimientos Felipe González presenta su dimisión como secretario general del PSOE durante la celebración del 28 congreso ser socialista y marxista o ser sólo socialista se convierte en el caballo de batalla de los nietos de Pablo Iglesias antes de celebrarse el congreso Felipe ya había calentado motores despidiéndose del marxismo durante una declaración pública quería meter al PSOE en la modernidad en lo que él entiende por modernidad para conseguir un partido al que pueda votar gente progresista pero no marxista para eso le sobran las profesiones de fe los dogmas el día que anuncia que ya no es marxista su partido se sobresalta no se lo ha dicho a nadie ni siquiera Alfonso Guerra tiene idea de lo que es el nuevo registro ideológico de Felipe pero Guerra encaja la declaración y esa tarde en los pasillos del congreso consuela a los diputados socialistas que se le acercan a preguntar si es verdad que tienen que dejar de ser marxistas Guerra cubre las espaldas a González evita mostrar su desacuerdo y que sus compañeros se den cuenta de que a él también le ha pillado el anuncio por sorpresa diez años antes de la caída del muro de Berlín Felipe González derribó el muro que había en el PSOE el tiempo ha demostrado que en esta cuestión sabía por dónde iban a ir los vientos de la historia entonces para los ortodoxos del socialismo su abandono del marxismo fue tanto como un sacrilegio del marxismo del marxismo del marxismo del marxismo del marxismo